El escultor de cadáveres. César García Muñoz. 2015. Verano de 1990. Un asesino en serie conocido como el escultor de cadáveres acaba con la vida de ocho adolescentes, tatuando en el pecho de las víctimas unos extraños símbolos propios de un ritual pagano. Ocho crímenes atroces, uno por semana, que quedan sin resolver. Verano de 2014. Un joven es asesinado con violencia. Su pecho aparece tatuado con la marca del escultor de cadáveres, los mismos símbolos, el mismo ritual. Nadie podía suponer que 24 años más tarde la pesadilla comenzaría otra vez. El escultor ha vuelto. El inspector de policía Bosco Black, y su compañero Cien, emprenden una carrera contrarreloj en la que deben desentrañar el misterio de las macabras obras del escultor para evitar la muerte de otros siete inocentes. Pero Bosco encierra un secreto. Un secreto que pondrá en peligro la investigación y su propia vida. Capítulo 1. Voy a matar. Voy a ser un asesino antes de cumplir los 18, pensó Matt, asustado. No sabía si podría hacerlo y muchos menos a sangre fría. Pero si se negaba, lo más probable era que acabase tirado en un callejón con un tiro en la nuca o en el interior de un coche calcinado en algún descampado a las afueras. Matt sujetó la pistola que ocultaba en el bolsillo, tratando de ahuyentar su ansiedad. Dios. Jamás he disparado antes, ni siquiera a una botella de Coca-Cola. Al menos ellos no lo sabían. Matt apartó esos pensamientos, no podía ser débil. Después de tanto tiempo había llegado la hora y tenía que portarse como un hombre. No podía fallar, les demostraría que era uno de ellos, cerraría la boca a todos los que le consideraban un niño bien jugando a ser un tipo duro. La mano, en contacto con el frío cañón del arma, le tembló. Matt trató de calmarse contemplando el exterior a través de la ventanilla del coche. Una lluvia fina lamía las calles grises. Por un instante, el chico deseó que se desatara una tormenta de proporciones bíblicas que les barriese de allí, cualquier cosa antes de lo que iba a pasar. La tienda de enfrente estaba vacía, a excepción de la cajera y de un empleado desgarbado que iba y venía por el local, colocando cajas. Pobres. Era noche cerrada y desde su posición controlaban la calle a ambos lados. Estaba desierta. Jacob silbaba tranquilamente en el asiento del conductor, acompañando una balada country que sonaba en la radio. Algo antiguo y un poco hortera, back to Tennessee, así, de Billy Ray Cyrus. Jacob estaba relajado, seguro de sí mismo, como si fueran a pasar un día en el campo. Matt le envidió. Jacob representaba todo lo que él quería ser, un tipo duro, un líder respetado y temido. «Eh, bola de grasa, pásame un pito», dijo Jacob mirando por el retrovisor. Tony, a quien todos llamaban el gordo, gruñó, pero sacó una cajetilla y se la atendió a su jefe. Si cualquier otro le hubiese hablado así al gordo, el pobre diablo estaría tumbado en el suelo con un par de dientes rotos y con la pistola de Tony, a la que apodaba cariñosamente Escarlata, apuntándole a la cabeza. Matt sintió una punzada de dolor en el pecho, y otra más. Se palpó la zona por encima de la camiseta y trató de no darle importancia, aunque era el tercer pinchazo de la noche. El origen del dolor no hacía más que incrementar su inquietud. Una mañana Matt se había estremecido al descubrir una extraña marca grabada en el pecho. Era una especie de tatuaje inacabado, con forma de triángulo equilátero de unos cinco centímetros de lado, justo a la altura del corazón. Dentro del triángulo, algo así como un ojo le devolvía una mirada vigilante. Ocurrió después de la noche en la que salió a celebrar su décimo séptimo cumpleaños, hoy se cumplía exactamente un mes. Matt se había emborrachado, había fumado hierba con la pandilla y se había liado con una pelirroja flacucha y algo fea, pero con dos buenos melones. A las seis de la madrugada, sin dinero y borracho, cogió el metro con intención de volver a casa. Ahí terminaban sus recuerdos. Se despertó horas después, tirado en un callejón, con un dolor intenso en el pecho. Al mirarse descubrió el triángulo cubierto de sangre seca y aquel maldito ojo vigilante. Y entonces pasó. Un brillo anaranjado iluminó el tatuaje desde dentro, como si tuviera una bombilla de discoteca bajo la piel. Duró apenas un instante, menos que el resplandor de un relámpago. Matt estaba convencido de que algo así era imposible, que debía de haber sido una alucinación, así que achacó el suceso a la ingesta de drogas y alcohol adulterado. No era la primera vez que le ocurrían cosas raras después de una noche de juerga, aunque nunca le habían parecido tan reales, en especial porque no había explicación para ese tatuaje tan extraño ni para no recordar la quemazón que tuvo que haberle producido la aguja punzándole la piel. El tiempo pasaba y la herida del tatuaje no cicatrizaba. Al menos no brilla, pensó. Pese a la preocupación se permitió sonreír, y eso que desde hacía unos días la marca le dolía cada vez con más frecuencia. Era un dolor intermitente que brotaba y se desvanecía sin motivo y, precisamente ahora, le dolía más que nunca. ¡Qué inoportuno!, habría dicho su hermano Nick, con el cuello estirado y el pelo hacia atrás como si se lo hubiera lamido una vaca. Nick era un maldito estúpido. Volvió a sonreír. Una gota de sudor le resbaló por la frente. Se miró en uno de los retrovisores. El espejo le devolvió la imagen de un chico joven, de tez morena, rizos negros y ojos verdes. Mitad yanqui, mitad mexicano. Era muy guapo. Se lo decían y lo sabía, pero eso no le hacía sentirse menos miserable. Consultó el reloj. Era la una de la madrugada y el termómetro marcaba 32 grados en el exterior. Hacía un calor húmedo, empalagoso. Para colmo, el aire del coche estaba cargado de humo y del olor corporal de Tony el Gordo, que se fundían con la misma armonía de un sándwich mixto. Debido a la lluvia, que llevaba semanas cayendo casi ininterrumpidamente, no podían abrir las ventanillas. «Bien, niño rico, es la hora», dijo Jacob. «Vamos a comprobar si tienes huevos, además de una cara bonita y un reloj caro». Matt trató de obviar el dolor del pecho y mostrar una firmeza que no sentía. «Claro que los tengo», respondió, logrando que no le temblase la voz. «Eso ya lo veremos». El tacto duro del arma lo embalentonó. Desde que se había unido al grupo, Jacob le había llamado Bill Gates y niño rico, en una alusión despectiva al origen de Matt. Al contrario que el resto de los chicos de la pandilla, Matt provenía de una familia adinerada. Su padre era socio de un prestigioso bufete de abogados, Adam Sirax, y su madre era ejecutiva de una cadena de televisión local. Había recibido una educación esmerada y muy estricta, colegios exclusivos, tutores extranjeros, clases particulares de piano. Se había criado en un ambiente lujoso en el que lo había tenido todo salvo lo que más necesitaba, el afecto de una verdadera familia. A su alrededor, todo era pura fachada. Sus padres, unos completos extraños. Él no les importaba una mierda, no llegaba al nivel de perfección mínimo exigido, marcado por la figura inigualable de Nick. Su hermano mayor era el paradigma de la excelencia, todo lo que hacía recibía comentarios de aprobación y admiración, aunque fuese en los asuntos más nimios, mientras que él, por mucho que se esforzase, no lograba despertar más que la indiferencia y el desprecio silencioso de sus progenitores. Con el paso de los años su rencor hacia ellos se había convertido en una bola imposible de digerir. Por desgracia, había nacido en un lugar que no le correspondía, pero al fin había encontrado su sitio. Por primera vez en su vida Matt sentía que encajaba, que formaba parte de algo grande, que le importaba a alguien. Si le amenazaban, si necesitaba algo, si tenía un problema serio, podía contar con sus auténticos hermanos, su verdadera familia. Y estaba a punto de ser miembro de pleno derecho del grupo. Una sola prueba le separaba de conseguirlo. Una prueba de sangre. Haz todo lo que diga o estarás bien jodido, niño rico. En marcha, ordenó Jacob. Matt inspiró profundamente. Le temblaban las piernas. Se acordó de su madre y la imaginó levantando un dedo acusador contra él. Así no lograrás entrar en Harvard, hijo. No seas tan egoísta, piensa un poco en los demás, en el esfuerzo que hacemos tu padre y yo. Harías bien en aplicarte. Matt tragó saliva y apartó la imagen de su mente. No había marcha atrás. Eh, tíos, un momento, intervino el gordo. Mirada ese de ahí. ¿De dónde coño ha salido? Un tipo con aspecto de vagabundo había aparecido de pronto en la calle desierta. Arrastraba ligeramente el pie izquierdo y caminaba encorvado, su cabeza cubierta por una capucha. Llevaba una gabardina raída y una mochila a la espalda. Iba encapuchado. La escasa luz de las farolas se reflejaba en unas gafas de sol oscuras. A Matt le chocó que las llevase puestas en plena noche. Va. Es un jodido por diosero. En cuanto vea la fiesta saldrá pitando, por la cuenta que le trae, dijo Jacob. Ese tío me suena, insistió el gordo. Creo que le he visto rondando por nuestro parque esta tarde. Matt estudió al hombre unos instantes. No le había visto antes ni creía probable que aquel pobre vagabundo fuese a pasear a un parque que se encontraba al otro extremo de la ciudad, a más de quince kilómetros de allí. «Déjate de gilipolleces, gordo», ordenó Jacob. Por lo visto compartía su opinión. «Poneos los pasamontañas y al lío». Los tres jóvenes salieron del coche con las caras cubiertas. Matt sintió la llovizna pegándosele a la piel. La luz roja de las cámaras de seguridad de la tienda parpadeaba. Lo grabarían todo, pero no podrían reconocerles. Albelz, el vagabundo se detuvo de golpe. Dio media vuelta y se arrastró por donde había venido, tan rápido como le permitía su pierna maltrecha. Enseguida la noche se lo tragó. Jacob soltó una carcajada. «Os lo dije, se ha cagado en los pantalones. Vamos, no tenemos toda la noche». Los jóvenes entraron en el establecimiento y apuntaron con las armas a los dos dependientes. La cajera, una chica joven y muy guapa, abrió tanto los ojos que parecía que le iban a saltar de la cara, pero ni siquiera gritó. El gordo se acercó al otro empleado y le encañonó con escarlata. Matt observaba todo atentamente, con la adrenalina saturando sus sentidos. Tenía miedo, pero se sentía excitado, vivo. «Tú», dijo Jacob apuntando con el arma a la cajera. «Saca toda la pasta y métela en una bolsa». La joven no reaccionó. «Joder. Eres sorda. Mete el puto dinero en la bolsa. Ya. Mary. Haz lo que te dicen», le rogó el otro empleado. El gordo y Jacob se rieron. «¿Ya le has oído, Mary? Abre la jodida caja o lo vas a pasar tan mal como tu amiguito». Jacob hizo un gesto. El gordo golpeó al empleado en la cara con la culata de escarlata. El hombre gimió y se desplomó contra un estante. La cajera rompió a llorar. «Dame el dinero o te reviento la cabeza». La joven seguía sin reaccionar, paralizada por el miedo. Jacob se estaba impacientando. «Mary, deínas el dinero», intervino Matt, nervioso. «No te haremos daño, no temas. Por favor». Jacob le taladró con la mirada y Matt tuvo la seguridad de que su jefe endurecía el gesto bajo la capucha. Pedir las cosas por favor no debía de entrar en el manual del buen atracador, aunque en esta ocasión funcionó. La chica abrió la caja registradora, con manos temblorosas cogió el dinero y lo metió en una bolsa de papel. Jacob le ordenó a Matt que comprobase que no quedara dinero en la caja. «Está todo». No esperaba menos de una chica tan lista, y tan guapa. Jacob se acercó y le acarició el pelo rubio. Era realmente hermosa, con un cuerpo bien formado que se marcaba bajo su uniforme de trabajo. Matt distinguía el perfume fresco de la chica, como a limón y lavanda. Olor a vida. Delicioso. «Muchachos, ¿qué os parece si nos divertimos un rato antes de irnos?» «Mary es un poco tímida, pero seguro que logramos que se abra». «Joder tío, ahora no es momento», dijo el gordo. Jacob le ignoró. Cogió a la chica por la muñeca y la atrajo hacia él. Matt sintió un escalofrío. Miedo, deseo, ansiedad se mezclaban en un torbellino confuso de sensaciones. Sin embargo, su sentido práctico se impuso. «El gordo tiene razón, la poli puede venir en cualquier momento», dijo Matt, señalando las cámaras de seguridad. Matt había creído que le exigirían una prueba de sangre, tal vez dispararle al empleado flacucho. No sabía si sería capaz de algo así, pero una violación. «Cállate la boca. Y tranquilo, cuando el gordo y yo acabemos con ella, será tu turno». «Ahora, vigila», ordenó Jacob. En ese momento Matt se percató de que el piloto de la cámara de seguridad había dejado de brillar. La que había al otro lado de la tienda tampoco funcionaba. Era como si ambas se hubieran apagado de pronto. El gordo se acercó a la puerta mientras Jacob obligaba a la joven a tenderse en el suelo. La chica sollozaba y apretaba los ojos. Matt no sabía qué hacer. Tenía sentimientos contradictorios, no quería que aquello sucediese, pero se sentía más excitado que nunca. Sabía que debía parar aquello, pero no quería enfrentarse a Jacob y muchos menos a las consecuencias. Se encontraba en una encrucijada. Mary lloraba, suplicaba. Jacob se desabrochó el pantalón, dejó la pistola a un lado y forzó a la joven a abrir las piernas. Matt se decidió. No podía participar en algo así ni permanecer al margen. Supó que se iba a meter en un lío. Le iba a costar su entrada en el grupo, eso seguro, y probablemente algo más, pero no tenía más remedio que actuar. Dio un paso hacia Jacob. Un espasmo de dolor le hizo tambalearse y a punto estuvo de caer. El tatuaje del pecho le ardía, sentía como si un perro de presa tratase de arrancarle el corazón a dentelladas. ¿Pero qué coño te pasa? Le dijo Jacob sin ocultar su desprecio. Apártate si vas a vomitar, joder. Si me salpicas te mato. El dolor se disipó tan rápido como había aparecido, dejando a Matt aturdido. De pronto las luces se apagaron y se produjo un estruendo. Una lluvia de cristales rotos lo obligó a ponerse a cubierto. Un grito le heló la sangre. Cuando Matt quiso escudriñar la tienda a oscuras, distinguió una escena espeluznante. El gordo estaba tirado en el suelo, sangrando y chillando como un cerdo en día de matanza. El vagabundo medio cojo había entrado en la tienda rompiendo la cristalera, había derribado al gordo y le había arrebatado su querida pistola. El vagabundo les encañonaba con escarlata mientras parecía evaluar la situación, parapetado tras las gafas oscuras. — Tira la pistola, le dijo a Matt. Hablaba con calma, con un acento difícil de identificar. — Tú, suelta a la chica y levántate sin acercarte al arma, ordenó a Jacob. Jacob obedeció. Matt dudó. Seguía un poco mareado, no pensaba con claridad y la herida del tatuaje le ardía bajo la camisa. Algo en su interior le decía que lo mejor sería vaciar el cargador de su arma contra el vagabundo mientras tuviese una oportunidad, pero finalmente dejó caer la pistola. Ahora, fuera de aquí, ordenó el hombre sin dejar de apuntarles con escarlata. — No sabes con quién estás tratando, dijo Jacob, al pasar junto al desconocido. A Matt le dio la impresión de que el vagabundo ni siquiera había escuchado las palabras de Jacob. El hombre le observaba fijamente y él tampoco era capaz de apartar su mirada de sus gafas oscuras, dos pozos negros de cristal. Le recordaban a las que llevaba un antiguo tutor suyo, un francés que había quedado ciego en la guerra de Irak. Matt luchó contra el miedo que se había apoderado de él, sentía que tenía que abandonar aquel lugar cuanto antes. Jacob ayudó al gordo y los dos chicos salieron de la tienda tan rápido como pudieron. Matt dio un paso hacia la salida, pero el hombre le cortó el camino. — No, Matt. — Tú te quedas. Tenemos que hablar contigo. Le entró el pánico. Aquel lunático sabía su nombre. De nuevo su instinto le dijo que echara a correr en cualquier dirección, que arriesgarse a recibir un balazo por la espalda era preferible a quedarse solo con el vagabundo. Pero el magnetismo que irradiaba el hombre le contuvo. Se sentía como en esos sueños en los que alguien lo perseguía y sus pies permanecían pegados con firmeza al suelo. La angustia le quemaba tanto como el tatuaje del pecho. — Yo, no quería hacerlo. He intentado proteger a la chica, pregúntele. Ella se lo podrá decir, no quería. La disculpa murió en sus labios. El hombre se había desembarazado de escarlata y, en su lugar, blandía un cuchillo que había sacado de la gabardina. — Quítate la camiseta, ordenó el vagabundo. — Ceo, ¿cómo? — Que te la quites. — No volveremos a repetirlo. Matt se quitó la prenda con manos temblorosas. Al ver su propio torso no pudo contener un gemido. Contempló el tatuaje, sin poder creer lo que veían sus ojos. — No es posible, joder, esto es una pesadilla. La tinta emitió un ligero brillo, esta vez rojizo, y se apagó. Le recordó al resplandor anaranjado de la primera vez, hacía un mes. Entonces había creído que era una visión provocada por el efecto de las drogas pero. Una ráfaga de dolor le obligó a doblarse sobre sí mismo. — ¿Qué, qué me está pasando? Preguntó asustado. Por un instante, la cara del hombre reflejó alguna emoción. — Lástima. Parecía abrumado, pero fue solo un instante. — Nosotros te aceptamos, murmuró el vagabundo. — Tú, la guía. — Yo, el instrumento. El hombre se abalanzó sobre Matt y le agarró del cuello con una sola mano. El joven se resistió, pero la garra del vagabundo se cerraba con una fuerza demoledora alrededor de su garganta, asfixiándole. Desesperado, Matt lanzó varios manotazos. Uno de ellos impactó en la cara de su oponente, que apenas se inmutó. Las gafas negras del vagabundo volaron por los aires. Segundos después se escuchó el ruido de los cristales rotos. La tienda estaba en penumbra, iluminada solo por las luces de emergencia, pero el hombre entrecerró los ojos y volvió la cara, como si le hubiese deslumbrado una luz potente. Matt contempló los ojos del vagabundo y gritó. Una imagen, enterrada en lo más oscuro de su memoria, acudió de golpe. Había visto antes aquellos ojos hacía un mes, la noche de su cumpleaños, en la estación de metro. Justo antes de perder el conocimiento, justo antes de que aquel tatuaje triangular apareciese en su pecho. Lo sabemos. La virtud es la justicia, dijo el vagabundo, clavándole la mirada. Un brillo metálico cruzó el campo de visión de Matt. Matt. Fue una fracción de segundo. Sintió un dolor profundo en el pecho, desgarrador. Matt contempló incrédulo su propio torso. El mango del cuchillo asomaba en el triángulo tatuado. Matt se sintió muy débil, la vida se le escapaba a borbotones, no quería abandonarse ni ceder ante la marea de dolor. Fue inútil. La oscuridad le arrastró. El vagabundo sostuvo el cuerpo sin vida de Matt y lo depositó con suavidad en el suelo. Le besó la frente, le cerró los ojos y musitó una plegaria. Tras el breve rezo, sacó una pistola de tatuar y varios cartuchos de tinta que guardaba en su mochila. Desenterró el cuchillo del cuerpo y con un paño húmedo le limpió el pecho de sangre cuidadosamente. Después lo secó con otro paño. Cuando estuvo satisfecho, comenzó a tatuar la piel del fallecido, alrededor de la herida, ajeno a la presencia de la cajera, que contemplaba la escena con el rostro desencajado. La chica no pudo más. Gritó. El vagabundo se volvió hacia ella. Al ver sus ojos, Mary cayó al suelo, desmayada. Capítulo 2 Iba a atropellar a la vieja, era irremediable. El bulto había aparecido de la nada, bajo la lluvia. Él iba demasiado rápido, la anciana demasiado lenta. Dio un volantazo. El parachoques del Lexus pasó rozando el trasero de la señora, que gritó, asustada. La vieja levantó el puño, acordándose de sus generaciones pasadas y venideras. Su pañuelo se había quedado enganchado al retrovisor. El ayudante de inspector, Sander Holmes, abrió la ventanilla del coche, lo desenganchó y lo lanzó al aire. El pañuelo parecía barato, sustituible fácilmente, la mujer no había sufrido ni un rasguño y, lo más importante, su coche tampoco, lo que le evitaría muchísimos problemas, tantos como si hubiera atropellado a la señora. No paró, tenía mucha prisa. Se dirigía a la escena un crimen. Había acudido en cuanto recibió el aviso de su superior, vestido con uno de sus mejores trajes. Le había costado decidirse entre un vestmancot gris y un bionie azul con rayas oscuras. Finalmente escogió el primero, que encajaba mejor con sus zapatos italianos y su fina corbata. Antes de salir de casa se había examinado a conciencia en el espejo de cuerpo entero que presidía su habitación. Se ajustó la corbata y los gemelos, y se sintió plenamente satisfecho con lo que veía. Podría pasar perfectamente por un joven ejecutivo de una gran empresa o por un bróker de banca al que le fueran muy bien las cosas. Destacar en un departamento de policía con inspectores vulgares, cuando no viejos y decadentes, no iba a ser tarea difícil, al menos en cuanto a imagen. Su reputación como inspector se la tendría que ganar a pulso, pero eso no le asustaba. Carecía de muchas virtudes, era consciente, pero la confianza en sí mismo no entraba en esa lista. Al llegar al lugar del crimen, Sander salió del coche y abrió inmediatamente el paraguas, la fina lluvia se había convertido en aguacero y sería una pena que estropease su puesta en escena. Las luces rojas y azules de los coches de policía parpadeaban bajo el chaparrón. El lugar estaba plagado de agentes cuya única preocupación era resguardarse de la lluvia. Respiró profundamente el aire cargado de humedad. Hacía calor, mucho. Le hubiera gustado aflojarse un poco la corbata, pero desechó la idea mientras se dirigía a la zona acordonada. Era su primer asesinato, su bautismo en el departamento de homicidios, y quería estar a la altura. No, quiero más, pensó. Quiero destacar. Una voz sonó a sus espaldas, un timbre estridente, desagradable, que le recordó que su propósito no iba a ser un camino de rosas. Eh, Sandy. La boda es a dos manzanas de aquí. Si te das prisa, la novia no te dejará plantado. Muy gracioso, inspector escroto. E imaginativo. Solo me ha gastado esa, broma cuatro veces. Porque es una broma, no. Vale, Sandy, vale. Lo he pillado. Cambiaré de repertorio. Si tuviera tantos chistes como trajes de más de mil pavos en tu armario, haría fortuna como humorista. Así no tendría que dedicarme a enseñarles el oficio a los novatos como tú. El inspector Marcus escroto, a quien todo el mundo conocía como ciense colocó su camisa aballana de colores estridentes, bastante arrugada. La llevaba por fuera de unos pantalones caquis horribles que le habrían quedado bien a un niño de primaria. A Sander le costó imaginar un aspecto más lamentable y una combinación de ropa menos apropiada. Lo único que se salvaba era un reloj de oro que llevaba en la muñeca izquierda, un Rolex que, a juicio de Sander, que se consideraba un experto en la materia, parecía auténtico. Que aquel hombrecillo llevara semejante reloj era una verdadera blasfemia. Cien pasó a su lado sin mirarle. ¿Qué es eso? Café. El inspector escroto asaltó a un agente y le quitó uno de los vasos humeantes de plástico que portaba. Gracias, Carl, saluda a tu señora de mi parte, es muy atenta conmigo, ya me entiendes. Vete a la mierda, cien, contestó el agente, con una media sonrisa. El inspector escroto apretó el vaso con sus manitas de niño y comenzó a soplar el líquido denso, casi pegajoso, que alguien con muy poco gusto llamaría café. Dio un par de sorbos y renegó a la chicharrase la lengua. Vaya clima de mierda. Tengo los calzoncillos tan húmedos que podría cultivar rábanos en el ojete. Sander no sonrió, pero no pudo estar más de acuerdo. No con lo del cultivo de hortalizas en los bajos del inspector, sino en lo referente al clima. Cuatro semanas sin ver el sol eran demasiadas, incluso para alguien como él, que venía del norte. Llegas tarde. He hablado con Doc, el forense. Por lo que me ha contado y lo que he visto, va a ser una noche larga. Tenemos mucha mierda que limpiar, chaval, dijo cien. Sander no se quejó. Al menos, aquel enano amargado no le había llamado Sandy, ni becario. En el departamento de policía ni siquiera existían los becarios, salvo en la mente de aquel cabrón engreído y extravagante. Cuando le conoció, Sander pensó que el inspector escroto, el superior al que le habían encargado su periodo de formación en el departamento, no le había prestado la menor atención. Y eso no le incomodó, no quería destacar, de momento. Más tarde, tuvieron una entrevista personal en la que el inspector escroto insistió en que le tutease y le llamara cien, y se dedicó a desvariar, saltando de un tema a otro sin ningún criterio. Le habló de las maravillas de la pesca con gusano de cabeza gorda, de los pasteles de compota de ciruela de su madre, fallecida hacía tiempo. También le preguntó si había visitado ya el Blue Star, un burdel bastante conflictivo de la ciudad. Al saber que no, le recomendó encarecidamente que lo hiciera. Si decía que iba de su parte, le harían descuento en ciertos servicios. Según él, no había nada mejor que comenzar el día con una buena sesión de pesca con gusano de cabeza gorda, continuar con una reconfortante mamada en el Blue Star y cerrar la jornada viendo un partido de fútbol y degustando un exquisito pastel de ciruelas casero. Además, cien también tuvo la amabilidad de advertirle sobre la altísima tasa de contagio de sífilis entre la población transexual de la ciudad. Sander se quedó desconcertado. No sabía si aquel engendro le tomaba el pelo o hablaba en serio. Pero no era tonto, y entre la cháchara absurda entrevió preguntas y situaciones dirigidas a despertar en él emociones o reacciones primarias. Ira, cólera, aguante, ambición, lealtad. Aquel bastardo le estaba analizando concienzudamente con una técnica que ningún psicólogo, fuese de la policía o un civil, aprobaría ni consideraría ortodoxa ni, probablemente, legal. Su impresión inicial había sido incorrecta. El inspector escroto, cien, si le había prestado atención. Había estudiado profundamente su casi inmaculado expediente, escarbando y encontrando todo aquello que pudiese utilizar en su contra. De ahí venía lo de Sandy. En el examen psicológico de acceso le preguntaban qué era lo que más odiaba de su círculo familiar. Tenía que contestar con franqueza, decir la verdad. Y lo hizo. No soportaba que su tía le llamase Sandy, especialmente delante de los demás. Lo detestaba profundamente. Sander era un buen nombre. A su juicio transmitía fuerza, entereza, era viril, masculino. Y poco común, llamaba la atención. Sandy, mataba todos esos atributos tan rápido como el arsénico. Era, en palabras del propio Cien, un nombre de maricona de barrio rico, de vendedor de casas de vacaciones para burgueses con ínfulas de clase alta. El enano tuvo la delicadeza de no decírselo a la cara, simplemente lo dejó caer cuando Sander estaba lo suficientemente cerca como para escucharlo. Cien se dirigió con pasos cortos hacia la zona acordonada, seguido de cerca por Sander. Entre tantos policías, en su mayoría altos y fornidos, la minúscula figura de Cien estaba tan fuera de lugar como si fuese un escolar visitando el vestuario de un equipo de baloncesto. Un agente de uniforme le salió al paso, con una tableta electrónica en la mano. Inspectores, necesito su identificación. Código de placa por favor. Joder. No me reconoces. Acabo de estar aquí hace 10 minutos y no creo ser alguien fácil de olvidar. Cumplo órdenes, señor. Ya. Así nos va. Cien rebuscó en su bolsillo y sacó una placa descolorida y desgastada. MS 58123. Inspector Marcus Escroto. SH 77021. Sander Holmes, Inspector Sander Holmes. Su placa relucía como un pequeño sol en miniatura. Pero el chico iba para modelo, murmuró Cien, lo suficientemente alto para que todos pudieran escucharle. Una sonrisa asomó a los labios del policía mientras introducía los datos en la tableta. A los pocos segundos les franqueó el paso. ¿A dónde iremos a parar? Si nos descuidamos, acabarán poniéndonos un código de barras en la polla o un microchip en las pelotas, te lo digo yo, se quejó Cien. Discrepo, Inspector. La tecnología es una herramienta sumamente útil, y más en nuestro trabajo. Se pueden. Perdona, Sandy, no estoy al día. Me he perdido los últimos 10 capítulos de CSI. No pongas esa cara. Digas lo que digas, el sistema que nos están metiendo es mierda de camello. Sander se guardó la réplica. No le beneficiaba entrar al trapo que le tendía Cien. Se consideraba un hombre frío, calculador y equilibrado, lo que en el lenguaje de Cien se traducía en, un puto estirado, como le había hecho saber en más de una ocasión. Al inspector le gustaba provocar a la gente en general, y a él en particular, disfrutaba cada vez que lograba hacerle perder su regia compostura. Al principio pensó en denunciarlo al inspector jefe, pedir un cambio de asignación, pero sabía que algo así se vería en el futuro como una debilidad. Además estaba dispuesto a seguir una de las leyes que regían el código moral de Cien y que éste se había encargado de explicarle a los pocos días de conocerse, si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo, sobre todo para una buena paja, decía el enano. Lo haría, le hundiría con sus propias manos, pero tenía que ser paciente, ya encontraría la forma hacerlo. Los inspectores cruzaron el cordón de seguridad y entraron en la tienda. Había varias estanterías tiradas, latas de comida, paquetes de pasta, frutas y verduras se esparcían por el lugar. Había que tener cuidado, el suelo estaba sembrado de cristales cortantes, esperando sus víctimas descuidadas como las bombas en un campo de minas. A un lado, cerca de una vitrina llena de helados, el cuerpo de un joven yacía en medio de un charco de sangre. Tenía la camisa rasgada y la cabeza estaba girada hacia un lado. Sander no podía distinguir nada más desde su posición. Un técnico sanitario atendía a una joven rubia muy atractiva, que mostraba claros signos de haber sufrido un shock. Al aproximarse al joven y examinar su pecho Sander no puedo evitar soltar una exclamación de sorpresa cargada de asco. Tranquilo, chaval, no vayas a apotar sobre el fiambre. Te avisé, es un asunto feo. Ni siquiera tendríamos que estar aquí. Es el turno y la zona de Linnini Márquez. Los, los inspectores Linnini Márquez están de baja, replicó Sander, recobrando la compostura. Se recriminó a sí mismo por haber mostrado sus emociones de forma tan patente. Han tenido un accidente de coche esta misma mañana. Linnini está en el hospital central, pero no ha sido nada serio. ¿Y cómo cojones sabes eso? ¿Has hecho horas extras, Sandy? ¿No te funcionará hacerle la pelota al teniente Connor? Es algo más sencillo. He consultado el sistema informático que tampoco le agrada, contestó Sander, contento de marcarse un tanto. Desde el teléfono móvil se puede acceder a los partes, los cuadrantes, incidencias y bajas. Son las ventajas de las nuevas tecnologías, ya sabe, mierda de camello. Ya. Ese, ya, sonó a, listillo de mierda. Sander sonrió. Él también podía sacar al enano de sus casillas, solo le hacía falta un poco de tiempo para conocer sus puntos débiles y estaba seguro de que los tenía a miles. Una voz profunda sonó a sus espaldas. BB-68626. Inspector Bosco Black. Sander se giró. Un tipo muy alto, flaco y encorvado, con aspecto de rama quebradiza, entró en la escena del crimen. Tenía el rostro sombrío y una cicatriz le recorría la mejilla izquierda desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura de los labios. Los ojos, macilentos y cansados, estaban enterrados al fondo de una nariz aguileña, entre grande y gigante, que confirmaba que la sangre de los indios navajos se atascaba en sus venas. El inspector Bosco Black vestía un traje oscuro que Sander clasificó al instante como vulgar, a juego con unos zapatos aún más vulgares. Nada de corbata. La ropa le quedaba muy holgada, como si se la hubiera comprado con 30 kilos de más. Al ver al inspector Black, un grupo de policías uniformados se puso a cuchichear, e incluso uno le señaló con gesto osco. El inspector Bosco Black tenía aspecto de enterrador de un cementerio gótico más que de investigador de homicidios, pero Sander no se dejó engañar por las apariencias. Bosco era, según su historial, uno de los mejores inspectores en activo, con una tasa de resolución de asesinatos excepcionalmente alta. Eso era un dato objetivo. Sus compañeros le llamaban a sus espaldas el cuervo, cara cortada, el guapo, toro sentado y otros motes cariñosos semejantes, aunque no parecía que Bosco fuese el tipo de persona que se preocupase demasiado por lo que dijesen de él a sus espaldas. También le llamaban el hijo puta. Eso era otro dato objetivo que Sander había tardado solo unas horas en averiguar. ¿Te ha tocado con el hijo puta, eh? Le había dicho el primer día un compañero, al saber que iba a trabajar con Bosco Black. Tienes que haber hecho algo muy malo en tu vida anterior. No te envidio, amigo. Ándate con ojo. Black no es trigo limpio, añadió otro policía veterano. Sander sabía que Bosco Black se había visto envuelto en un par de asuntos turbios hacía unos años, y su buena reputación, así como la estima de sus compañeros, se habían esfumado. Había caído en desgracia. En eso se parecía a él, pensó Sander, y probablemente eso les había unido. No era lógico que él, el número uno de su promoción en la academia, acabara bajo las órdenes de un inspector repudiado, del que muchos decían que le quedaba poco tiempo en el cuerpo. En el caso de Sander había una explicación para su descenso a los infiernos, la recordaba demasiado bien. Pero él no era un traidor, Bosco sí. De todos modos, como Sander era un hombre pragmático, se adaptó a la situación, se propuso trabajar con Bosco, aprender de él todo lo que pudiese y apartarse de su estela tan pronto como fuera posible. El olor a podrido era algo que se pegaba rápidamente, y no estaba dispuesto a que el hedor impregnara su carísima vestimenta. Bosco Black se encendió un cigarrillo. Al ver a sus compañeros, se dirigió hacia ellos. El policía que le había señalado se separó de los demás y le cerró el paso. «Aquí no se puede fumar. No lo sabe». Dijo, con voz afilada. El agente tenía el aspecto de un marine. Era una montaña de músculos con el pelo rapado, algo más bajo que el inspector pero mucho más corpulento. Bosco le dedicó una mueca de desconcierto. Dio una larga calada y echó el humo demasiado cerca de la cara del policía. «Perdone, agente. Los nervios de mi primer día». Apagó el cigarrillo contra la suela de su zapato. Por un instante pareció una garza negra gigante a punto de desmembrarse. El policía murmuró algo ininteligible mientras se alejaba. Una sonrisa torcida apareció fugazmente en el rostro deformado por la cicatriz del inspector Black. «Llegas tarde, guapo». «Haciendo amigos», le saludó Cien. «Haciendo amigos», confirmó Black. «Estos polis recién salidos del horno nos quieren jubilar antes de tiempo. Las canas ya no se respetan, se tiñen». Por lo visto, el chiflado del inspector escroto, alias Cien, era uno de los pocos con los que Bosco mantenía una buena relación, lo que, a juicio de Sander, no decía nada bueno de Black. «Buenas noches, inspector Black». Sander le tendió la mano. Black le miró a los ojos. Tras unos segundos incómodos, acabó enterrando la mano de Sander en la suya propia e hizo un ligero gesto con la cabeza a modo de saludo. La mano enguantada de Black parecía una araña de patas largas, dedos finos, kilométricos, con articulaciones imposibles. Sander sabía qué. Y estaba fría y húmeda. Sander lo notó incluso a través de la tela negra de algodón. «¿Qué tenemos aquí, Cien?» Pregunto. «Una gran mierda de camello, y con diarrea. El muerto se llama Matt Adams, 17 años. Es el hijo de...» Harold Adams, el abogado, le interrumpió Sander. Cien le fulminó con la mirada. «Eso también te lo ha dicho tu móvil. ¿Le conocías, Sander?» «Al chico», dijo Black. «No personalmente. Pero su padre y el mío son socios del mismo club de golf. Harold Adams es un abogado muy bien situado y mejor relacionado, con contactos de alto nivel en política. Ese dato es muy valioso, becario, sobre todo lo del golf», dijo Cien. «Bien, al lío. Según el forense, el chico lleva muerto unas tres horas. Tiene marcas alrededor del cuello, trataron de estrangularle, pero no hay rastro de huellas. Tiene un corte con incisión profunda a la altura del corazón, probablemente practicado con un gran cuchillo o navaja. La muerte fue instantánea. Alrededor del corte tenemos, todo eso». Mientras hablaban, Black se habían acercado al cadáver del chico. Sander notó que Bosco se sobresaltó. El rostro del inspector había empalidecido y su párpado derecho, allí donde la cicatriz rozaba el ojo, le tembló varias veces. Un tic. Sander desvió la mirada del cuervo y contempló, entreasqueado y asombrado, el pecho del joven. El corte era limpio, perfecto, y su asesino le había limpiado la sangre del torso. Alrededor de la herida había un elaborado tatuaje que a Sander le pareció que era reciente, por las marcas en la piel. El tatuaje consistía en un triángulo equilátero cuya base casi se superponía con la herida. En el centro, un sencillo ojo sin párpado. Sobre el triángulo, una escalera con ocho peldaños ascendía hasta una jaula en cuyo interior había un pájaro rechoncho y de alas cortas. El ave se posaba sobre un cuchillo largo, un puñal con una curiosa empuñadura. Bajo la jaula, había tatuada una llave con una inscripción, tan minúscula que era difícil de leer. Todo el conjunto estaba rodeado de inscripciones que formaban un círculo alrededor, en el que letras y números se alternaban de forma caótica. Sander se fijó en la escalera. Sobre el primer peldaño, había tatuada con tinta roja la huella de un pie. Los otros siete peldaños estaban vacíos. Un recuerdo de sus días de academia le vino automáticamente a la cabeza. Dios. Si esto es lo que parece. El tatuaje es reciente aunque parece post-mortem, dijo Bosco. Su voz, habitualmente serena, había vacilado. Doc cree que sí, pero hay que confirmarlo. Si se lo hubieran hecho cuando estaba vivo tendría marcas rojizas y la piel más abultada por la afluencia de sangre. Bosco miró hacia arriba. ¿Qué hay de las cámaras de seguridad? Dijo señalando una esquina. Nada que nos valga. Cien se rascó los pantalones, demasiado cerca de la entrepierna, para gusto de Sander. Se ve a tres tíos armados y encapuchados entrando en la tienda. Por las ropas que lleva este pobre diablo, él era uno de ellos. El chaval temblaba como un flan, sería su primera vez o iba de droga hasta las trancas. Apuntan a la cajera, pillan la pasta y después se pierde la imagen. Las cámaras dejaron de grabar como por arte de magia. Los de seguridad están estudiándolo, pero Carl, el tipo del aliento infernal, me ha dicho que no tienen ni puta idea de por qué dejaron de grabar. Cajera. Hay testigos. Testigos, lo que se dice testigos. Hay dos, pero no valen de mucho, al menos de momento. La chica está en estado de shock, ahora mismo la están atendiendo. Los sanitarios dicen que no está preparada para contestar más preguntas y que me corten el nabo si no tienen razón. La pobre chavala no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Solo hemos conseguido sonsacarle un par de palabras. ¿Qué ha dicho? Nada con mucho sentido. Cristales negros, cristales negros, cristales negros. Dijo Cien imitando una voz femenina de forma lamentable. La chica no paraba de repetirlo como si le hubieran dado cuerda. Lo habrá dicho unas cincuenta veces. Nada más. Cien negó con la cabeza. Bosco Black apuntó algo en una libreta roñosa con un bolígrafo con publicidad de algún bar de la ciudad. Y el otro testigo. Peor. No presenció nada. Es el otro dependiente de la tienda. En la grabación de la otra cámara se ve que le dan una buena hostia. Cayó al suelo y se quedó inconsciente, y así se lo han encontrado al llegar. Está en el hospital. Le interrogaremos cuando despierte, pero me da en la nariz que no nos va a aportar un carajo. Nadie más vio nada. No había nadie en la calle. Con esta nochecita tan agradable. Era tarde, la tienda tenía las luces apagadas, y con este puto diluvio universal todo se amortigua. No verías a un elefante follándose a una ballena ni a tres metros. Ni escucharías los del ZCO. Comprobemos las cámaras de seguridad de los alrededores. Bancos, tiendas, estaciones de metro y autobús. Dijo Bosco. Ya lo he pedido. Los chicos de la central están en ello, confirmó Cien. Bosco se agachó junto al cuerpo del joven y estudió atentamente el tatuaje. Sander no había parado de hacerlo mientras Cien hablaba, recordando todo lo que sabía de un caso sucedido hacía más de 20 años. Un caso muy particular, truculento. Un caso que fue portada de todos los periódicos nacionales. Un caso sin resolver. Él no había nacido cuando sucedió por primera vez y era un niño pequeño cuando el asesino volvió a actuar, pero lo había estudiado en la academia. Era uno de esos casos de asesinos en serie capaces de robarle el aliento a todo un país. Mal asunto. ¿Qué piensas, guapo? Preguntó Cien, rascándose la entrepierna. Probablemente lo de sus visitas al Burdel Blue Star fuese verdad. Bosco tardó en contestar. Es él. El escultor de cadáveres. No me jodas, Bosco. Cuando vi el cadáver del pobre chico pensé lo mismo, pero, no tiene sentido. Cuando mató por última vez. En 1990, hace 24 años. Asesinó a ocho adolescentes durante el verano. La voz de Bosco tembló. La misma forma de matar, los mismos tatuajes. No estuvieron ni cerca de cogerlo. Y la primera vez fue en 1966, añadió Sander, consultando su teléfono móvil. También en verano, y también asesinó a ocho adolescentes. Sus primeras víctimas, corroboró Bosco. Venga, coño. Eso fue hace casi 50 años. Yo era un bebé de meses, y tú ni siquiera habías nacido, dijo Cien, levantando sus pequeñas manos en señal de protesta. Si fuese él, sería un puto anciano. El escultor de cadáveres. El asesino del Takataka, habría que llamarle. 1966-1990. 2014, murmuró Bosco, ignorando a Cien. Actúa, cada 24 años, dijo Sander, siguiendo su razonamiento. Bosco asintió. Cien miró a Sander sin ocultar su odio. No nos precipitemos, dijo Cien. Tenemos que analizar esos tatuajes y comprobar que están hechos por el mismo tío. Vale, se parecen de cojones, ese pajarraco gordo esclavado, pero no es suficiente. Puede ser obra de un imitador, un copycut. Cualquier imbécil puede hacer ese cálculo y actuar ahora, 24 años después. Un puto loco que ande suelto y que quiera hacer un homenaje a otro puto loco que probablemente esté criando malvas. O un tonto a las tres que quiera salir en los telediarios. Hay cientos de casos así. Es él, le cortó Bosco. De nuevo Sander observó el tic en el ojo de la cicatriz. A no ser que le atrapemos, tendremos siete muertos más antes de que acabe el verano, uno por semana, auguró Bosco. Pero Cien no estaba convencido. El pequeño inspector se inclinó sobre el cadáver y estudió atentamente los tatuajes. Joder. Joder. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué ocurre? Aquí, la inscripción de la llave. Cien señaló el pecho del joven, justo bajo el tatuaje de la jaula. Eran dos letras y cinco números, tatuados con trazos pequeños pero precisos. BB68626. Al examinarlos con la lupa, a Sander le pareció que los siete caracteres no podían estar tatuados. Eran demasiado pequeños, demasiado finos como para grabarlos con la pistola de un tatuador. Por lo que él sabía, hacer algo así era casi imposible. Debían de estar dibujados con algún otro método. Sander se fijó en que el último número tenía el círculo inferior ligeramente incompleto en la zona de la derecha, no se llegaba a cerrar, pero estaba claro que era un 6. Aquella combinación de números y letras no le decía nada. Tras estudiar la inscripción, el inspector Black soltó un juramento y estuvo a punto de tropezar. El tic de su ojo se convirtió en un pequeño terremoto de piel reseca. ¿De qué coño va esto, guapo? Dijo Cien. Sander no entendió la reacción de los inspectores hasta que Bosco Black sacó su placa identificativa y la miró atónito. Inspector Bosco Black. BB68626. Bosco pasó el dedo por el último 6. Sander se fijó entonces en que el círculo de ese número estaba incompleto en la zona de la derecha, interrumpido por un arañazo en el metal de la placa, igual que en el tatuaje. Capítulo 3. Ha perdido a toda su familia en el incendio. Su madre, su padre y su hermano menor. La chica solo tiene 16 años. Sé muy cuidadoso o pararé esto inmediatamente, dijo en voz baja Laura Miller, psicóloga del cuerpo de policía. El inspector al cargo asintió. Laura Miller se sentó junto a la joven y le cogió una mano. La piel de la chica estaba fría y húmeda. Tenía miedo. Sé cómo te sientes, Eli. Dijo Laura con suavidad. Si no quieres contestar ahora, si sientes que no puedes hacerlo, podemos esperar, de acuerdo. El policía torció el gesto, pero Laura le ignoró. La psicóloga miró a los ojos de Eli Grant, intentando averiguar si estaba preparada para afrontar el interrogatorio. La niña era realmente guapa. A Laura le recordaba a Judy Garland, la protagonista de El Mago de Oz. Dos coletas pelirrojas caían a los lados de un rostro blanco, salpicado de pecas. Tenía los ojos muy verdes, y una boca pequeña y bien formada. Era menuda, pero su cuerpo se había transformado ya en el de una mujer, con curvas marcadas tanto en senos como en caderas. Laura sabía que la niña había participado en varios anuncios de televisión y no le extrañaba. Tómate tu tiempo, vale. Dijo Laura sin soltar la mano de la joven. Eli asintió. Laura notó que la chica le agarraba la mano con más fuerza. Estaba nerviosa, asustada, desconcertada. Era comprensible, toda su familia había muerto asesinada. Al principio habían pensando en un accidente, pero la investigación concluyó que el incendio había sido provocado. Alguien había rociado un sofá con gasolina y le había prendido fuego. Las puertas de los dormitorios mostraban signos de haber sido bloqueadas por fuera. Era un asesinato en toda regla, probablemente un ajuste de cuentas. El padre de Eli era un hombre de negocios que había tenido problemas financieros. Tenía muchas deudas pendientes con quien no debía, y tal vez algún acreedor sin escrúpulos ni paciencia se había cansado de esperar. Eli se había salvado porque esa noche había ido a dormir a casa de una amiga. El incidente se produjo tres semanas atrás. La policía la interrogó pero no fue de mucha ayuda, contestó a pocas preguntas y, cuando lo hizo, utilizó monosílabos. Estaba en estado de shock. Laura Miller empezó a tratarla como psicóloga a los pocos días del incendio. Eli se había ido a vivir con sus abuelos, era un hogar estable, a solo unas manzanas de su antigua casa. Poco a poco, con cada sesión, realizaban pequeños progresos. En una de esas sesiones, Eli le contó algo desconcertante, y ese era el motivo de aquel nuevo interrogatorio. Le sabía mal someter a la chica a tanta tensión, pero era por su propio bien. Era probable que la seguridad de Eli estuviese en peligro. Adelante inspector y recuerde lo que hemos hablado, dijo Laura con rotundidad. Lo que menos necesitaba Eli era que la presionasen. El agente asintió y se acercó un poco más a la niña. Hola, Eli. Te quiero hacer unas preguntas muy sencillas, dijo tratando de mostrarse cordial. La joven asintió. ¿Sabes si tu padre había discutido con alguien últimamente? ¿Le habías oído hablar por teléfono elevando la voz o usando malas palabras? La joven negó con la cabeza. ¿Habías recibido alguna visita inesperada o a horas en las que normalmente no iba gente a casa? Eli volvió a negar. Bien. La doctora Miller me ha comentado algo que no nos contaste cuando hablamos la primera vez. Eli levantó la cabeza y miró al policía cómo lo haría un perrillo que hubiera hecho algo mal y fuese consciente de ello. Si la chica hubiera tenido rabo, lo habría metido bajo las piernas. No, no te preocupes, no te va a pasar nada, pero me gustaría que me lo contaras a mí, dijo el agente. La chica buscó apoyo en Laura. Adelante, Eli. Puedes hacerlo, dijo la psicóloga. Había un, hombre. La joven se cayó. Le temblaban los labios. El inspector esperó hasta que Laura le hizo una señal. Un hombre. ¿Dónde le viste, Eli? Yo. Le vimos varias veces cuando estábamos en el jardín. Nos, miraba desde el otro lado de la calle. Eli se tiraba de una coleta con nerviosismo. ¿Quiénes le visteis, Eli? Da. Daniel y yo. Al pronunciar el nombre de Daniel, el hermano pequeño de Eli, la joven pelirroja apretó más la mano de Laura y miró al suelo. La psicóloga era consciente de que recordar a su hermano muerto le afectaba profundamente. Se sentía culpable, le comían los remordimientos por no haberle protegido. ¿Le viste en más ocasiones? Sí. Una vez le vi cuando, cuando regresaba a casa de clase de música. Te estaba siguiendo. Laura miró al policía y endureció el gesto. No quería que agobiase demasiado a la chica, pero Eli contestó sin titubear. No lo sé. Le vi al cruzar el puente que hay de camino a la escuela y luego le vi cerca de casa. También le vi un día al salir del metro con mis amigas. Se lo dije a Jenny, pero cuando miró hacia allí el hombre ya no estaba. ¿Le dijiste algo de esto a tus padres? ¿No tenías miedo? No. Sí. Tenía miedo, pero no se lo conté. Mi padre estaba muy preocupado por su trabajo, estaba de muy mal humor y nos gritaba por cualquier cosa. Y mi madre, mi madre no. Yo no quería preocuparles. Lo estás haciendo bien, Eli. Y dime, ¿le viste el día del incendio? Eli tardó en contestar. Cuando lo hizo, tenía la voz quebrada. Sí. Yo, al salir de casa me monté en el coche de la señora Spencer, la madre de mi amiga. Ella, ella estaba hablando por el móvil, así que estuvimos paradas en la acera un buen rato. Justo antes de que arrancase le vi. Es, estaba en el patio de los vecinos, mirando hacia nuestra casa. Él no te vio. Creo, creo que no. ¿Estás segura de que era él? Era de noche. Sí, era él. Era él. Y yo no, no les avisé. Eli rompió a llorar. Está bien, Eli. No pasa nada. Tranquila, dijo Laura. Tú no tuviste la culpa de nada. A las dificultades económicas del padre, había que sumar los problemas con la bebida de la madre, que incluso estaba siguiendo una terapia de rehabilitación. Eli no había querido cargarles con más preocupaciones o no se había atrevido, y ahora se sentía profundamente culpable. Creía que si les hubiera avisado, si les hubiera contado lo de aquel hombre, tal vez ahora sus padres y su hermano Daniel seguirían con vida. Laura estaba trabajando ese aspecto, debía hacerle ver a Eli que nada de lo que había pasado era responsabilidad suya, ni remotamente, pero era un proceso que llevaría mucho tiempo. Cuando Eli se recuperó, Laura le hizo un gesto al inspector, indicándole que debían acabar cuanto antes. La cara del policía reflejó disgusto, pero asintió, conforme. ¿Cómo era ese hombre, Eli? ¿Podrías describirlo? No, no sé qué decir. Haz un esfuerzo, Eli. Es muy importante. ¿Era joven o viejo? Alto, bajo. Rubio, moreno. Era alto, como usted más o menos. Tenía el pelo claro, pero la edad, no sé. Y su cara. No le vi bien, siempre era de noche, y no se acercaba demasiado. ¿Cómo vestía? La niña hizo un esfuerzo antes de contestar. Llevaba vaqueros y un abrigo largo. ¿Qué más recuerdas, Eli? Cualquier detalle, por insignificante que te parezca, puede ser importante, dijo el inspector, sin poder disimular su frustración. La joven pelirroja se estrujó la cabeza, haciendo esfuerzos por aportar algo que mereciera la pena, pero era evidente que lo estaba pasando mal. Laura se levantó y dio por concluida la charla. Estaba claro que no iban a sacar nada más en claro y no tenía sentido seguir presionando a la chica. Eli había levantado un muro y no iban a lograr derrumbarlo con preguntas, al menos no ese día. El inspector agradeció su tiempo, con la expresión ligeramente contrariada. La descripción que Eli había proporcionado no esclarecía nada ni valdría de base para realizar un retrato robot del sospechoso. Justo antes de que el policía abandonase la habitación, Eli habló. Había algo extraño en él. Siempre que le viera de noche, casi no había luz pero, él llevaba gafas. ¿Gafas, de qué tipo? Gafas de sol muy oscuras con, con los cristales negros. Muy negros. Capítulo 4. BB68626. Sander alternaba la vista entre los números del tatuaje del cadáver y la placa de Bosco Black, mientras buscaba una explicación que sabía que no llegaría fácilmente. Lo único que tenía claro era que no podía tratarse de una coincidencia. Era imposible. El último seis, cortado a la misma altura en el tatuaje y en la placa de Bosco, despejaba cualquier duda. ¿Cómo es posible? dijo el joven ayudante de inspector. Bosco Black permaneció en silencio, quieto como una estatua. El escaso color de su rostro se había esfumado por completo. Más que un enterrador parecía uno de sus clientes, a punto de recibir sepultura. El tic de su ojo era el único signo visible de que seguía con vida. Sea quien sea, ese hijo de puta ha visto tu placa de cerca, Bosco, dijo Cien, y quería dejarlo bien claro. Bosco sacó un frasco de su chaqueta y extrajo una píldora blanca. Se la tragó sin agua y cuando hubo acabado se secó el ojo izquierdo. La herida sufrida hacía tiempo le había deteriorado el lagrimal y provocaba que una capa acuosa se acumulase constantemente en su ojo hasta derramarse. Cada quince minutos, el inspector Bosco Black parecía a punto de echarse a llorar, lo que le daba un aspecto aún más desconsolado a su ya triste figura. Sander había visto fotos de Black de joven. No era guapo, pero sí atractivo, con la mirada enérgica y el rostro severo que, unido a sus casi dos metros de altura, resultaban imponentes. Ahora era una triste sombra de lo que fue. Encorvado, consumido, desgastado, sólo el brillo que relampagueaba en sus ojos cuando se enfadaba evocaba algo de su antigua autoridad. Bosco Black había sido expedientado varias veces por actuar con excesiva violencia, pero de eso hacía años. El lobo se había amansado y se había convertido en oveja, en oveja negra. Bosco hizo ademán de guardar las pastillas, pero se lo pensó mejor. Tomó otra y se la tragó sin pestañear. A Sander no se le pasó por alto que la cara de Cien se ensombreció mientras observaba a su compañero tomar las píldoras, pero aunque el diminuto inspector gruñó, no dijo nada. Un hombre vestido con pulcritud entró en la escena del crimen y se acercó hasta ellos. Se cubría la cabeza con un sombrero elegante. Una sonrisa de suficiencia, igual de elegante, adornaba su cara afilada. Sander le reconoció al instante. Era el teniente Connor, el ayudante y mano derecha del jefe Harris. Muchos lo señalaban como el sustituto del jefe en cuanto éste se retirase, lo que podría ocurrir pronto, dado el frágil estado de salud de Harris. Sander solo había hablado con él una vez, hacía un par de meses, cuando llegó a comisaria. Le había estudiado y había intentado acercarse a él, pero todas sus tentativas habían resultado infructuosas. Una fragancia que le resultó conocida acompañaba a Connor, refrescando el ambiente. Se trataba de Clive Christian, una colonia extraordinariamente cara. Sander anotó mentalmente el dato, podría serle de utilidad en un futuro. ¿Qué haces aquí tan tarde, Connor? Es la hora de cambiarle los pañales a Harris, dijo Cien. Sigue así de chistoso. Al jefe Harris le encanta tu sentido del humor. Llegarás lejos. El teniente Connor estudió a Sander unos segundos. Después se agachó junto a Bosco y examinó el cadáver. El escultor de cadáveres es un mito y era inevitable que se corriera la voz. La imitación es buena, desde luego, siguió Connor, señalando el tatuaje. Pero no es el escultor de cadáveres. Eso ya lo he dicho yo. Demasiado viejo para seguir matando y menos de esta manera, dijo Cien. No tiene nada que ver con la edad. Físicamente sería posible. Si hubiese matado por primera vez con 18 años, ahora tendría 64. Y pudo haberse estrenado incluso más joven. Además, no sería el primer asesino en serie que pase de los 60, explicó Connor con suficiencia. Claro, es fácil de cojones abortar un atraco de tres tíos armados, hacerle su ira cojolado, y por último estrangular a un chaval de 18 años con aspecto de culturista y cargárselo de un cuchillada. Cualquier ancianito de cualquier geriátrico podría hacerlo. Si la próstata no le revienta en el intento, replicó Cien. ¿Qué le hace pensar así, teniente Connor? Preguntó Sander sin darle tiempo a Cien a saborear su gracia. Sencillo. Los modus operandi no coinciden. Ilumínanos, pidió Bosco, sin rastro de sarcasmo. Encantado. Primero, el escultor de cadáveres no trabajaba con espectadores. Aquí había dos testigos que pudieron observarle mientras él completaba su obra. Segundo, mataba a las víctimas en un lugar tranquilo y se tomaba su tiempo para tatuarles. Tercero, los cadáveres aparecían días después de haber muerto, envueltos en plásticos como los que usan los pintores para cubrir el suelo. Cuarto, los tatuajes de este cuerpo son parecidos, no lo niego, pero son más toscos que en las ocasiones anteriores. El escultor de cadáveres no actuaría así. Coincido plenamente con el teniente con Nor, dijo Sander. No solo quería ganarse su simpatía, sino que en verdad su hipótesis tenía sentido. Cien le miró con odio, pero Sander no se amilanó. En la academia estudiamos este caso y los datos que aporta el inspector son exactos. El escultor de cadáveres nunca dejó testigos con vida ni asesinó en lugares públicos. Es totalmente incongruente que modifique su forma de proceder después de 16 muertes. A no ser que tuviera prisa, apuntó Bosco. En ese caso las cuatro razones que ha dado con Nor valdrían un pedo de camello, le apoyó Cien. Hacía cinco minutos el pequeño inspector no creía que el asesinato fuese obra del escultor, pero ahora parecía cambiar de criterio. Probablemente ese hecho estaba más relacionado con contradecir a con Nor que con su verdadero pensamiento. Si ese carnicero no podía esperar, no le quedó más remedio que hacerlo con testigos, tuvo que matar en cualquier sitio y no se preocupó de cubrir el fiambre con plásticos como si fuera una salchicha de Frankfurt. Espera, espera, becario, no he terminado, dijo Cien, cortando una réplica de Sander. Tampoco tuvo tiempo de hacer unos tatuajes igual de elaborados que en otras ocasiones, no tenía tiempo de dibujar un Picasso si no quería que le pillásemos. Descubrieron el cuerpo a las tres, así que tatuó todo eso en menos de dos horas. Si tan bien estudiaste a ese tarado en la academia, reconocerás que el pajarraco es clavadito, aunque tenga menos detallitos y chorradas. Sander no contestó. El maldito enano tenía razón. ¿Qué hay de estos tatuajes? El teniente con Nor señaló los pequeños dibujos que formaban un círculo alrededor del tatuaje principal. Había números y letras en aparente desorden y varios signos símbolos poco esclarecedores. Todo esto es nuevo, no aparecía en los cadáveres antiguos. Es él. Como no le detengamos, va a seguir matando. Un adolescente asesinado a la semana, insistió Bosco. No tenemos pruebas de que sea él, dijo Connor. Y el jefe Harris quiere llevar este caso con discreción, por eso estoy aquí. No queremos darle publicidad ni levantar una ola de psicosis colectiva, así que hasta que no sepamos más, nadie dirá una palabra sobre el escultor de cadáveres. No es él y sea quien sea no va a matar una vez a la semana, de eso estoy seguro. Nadie hablará con la prensa, yo mismo haré todas las comunicaciones oficiales. Queda claro. Los ojos de Bosco se encendieron y tensó las comisuras de la boca, haciendo que la cicatriz adoptara una forma extraña, pero no dijo nada. Cien se rascó la nariz, pensativo. Sí, señor, dijo Sander. Harris quiere un informe completo mañana por la mañana a primera hora, anunció Connor. Buenas noches. Espere. Hay algo más, teniente Connor, dijo Sander cogiendo la lupa. Cien le hizo un gesto para que cerrase la boca, pero a él le dio igual. Bosco se mantuvo callado, muy serio. Aquí, en la llave que hay bajo el pájaro, ve ese número. Coincide con el de la placa del inspector Black. No puede ser una coincidencia. El teniente Connor observó unos segundos la inscripción en la piel del cadáver. Su boca se iba abriendo más y más hasta que al final habló. ¿Qué sabes de esto, Black? Bosco movió la cabeza hacia ambos lados. Nada. ¿Qué puede querer de ti, y cómo conocía tu número de placa? No lo sé. No me tomes el pelo, Black. Te aseguro que estoy tan sorprendido como tú. No es una coincidencia. Está claro que entre el asesino y tú existe alguna conexión. Creo que sabes más de lo que cuentas, pero me da igual, voy a poner el asunto en conocimiento del jefe Harris. El teniente Connor se tocó el sombrero a modo de despedida. Gracias por la colaboración, inspector. Nos veremos, añadió, dirigiéndose a Sander. Gracias, señor. Cuando Connor desapareció, Cien le tendió un pañuelo de papel a Sander, que lo cogió sin comprender. Ten, aquí y aquí, dijo Cien señalándole un lado de la boca y los labios. Perdón. Vamos, límpiate. ¿Qué tengo? Restos de mierda. Del mismísimo culo de Connor. Le has metido la lengua tan dentro del ojete que no le hará falta una colonoscopia hasta que cumpla los sesenta. Sigue así, Sandy. Tienes buen ojo. Connor será el puto amo en breve, pero mientras tanto vete a por un par de cafés. Los mayores tenemos que hablar. Sander tiró el papel a un cubo de basura, aunque en realidad le hubiera gustado enterrar en aquel cubo al detective en miniatura, bajo una capa de desechos tan espesa que le asfixiara lentamente. En vez de eso se giró para ir a cumplir el encargo. Eh. Al guapo le gusta solo. El mío con mucho azúcar y sin escupitajos. Ándate con ojo, Sandy, tengo mucha experiencia detectándolos. Y añadió con soniquete, totalmente incongruente que modifique su forma de proceder. No te jode. Sander fue a por los cafés maldiciendo su mala suerte. Haber caído bajo la sombra de Blacky 100 suponía una piedra en el camino, grande y desagradable, pero al menos había tenido la ocasión de hacerse valer ante Connor y tenía la certeza de que le había causado buena impresión. Por su aspecto pulcro y sus buenas maneras, por su conocimiento del caso y sobre todo por apoyarle explícitamente delante de Blacky 100. El teniente Connor sería en breve el nuevo jefe del departamento y su animadversión hacia Bosco Black era conocida por todos. Todo el departamento consideraba que Bosco había traicionado a dos de los suyos, pero en el caso del teniente Connor el asunto le tocaba de una forma mucho más directa y personal. Si Sander podía ser de ayuda para Connor en su guerra privada, no tendría ningún reparo en hacerlo. Tenía claro con en qué cesta depositar sus huevos. Sander recordó las palabras de 100, pronunciadas con su vasto acento de barrio. Restos de mierda. Del mismísimo culo de Connor. Maldito enano. Odiaba todo de él, incluso su mote, 100. Aunque tenía que reconocer que era todo un personaje. Su nombre completo era James Marcus Escroto III. Según él mismo, la sangre de una vieja casa real de Europa del Este corría por sus cortas venas. Decía que estaba emparentado con Vlad Tips, el noble que sirvió de inspiración para el mítico Drácula, y aseguraba que él era el auténtico empalador y no Vlad, gracias al tamaño de su miembro viril. Su apodo provenía de su escasa estatura, tal y como le escuchó contar una vez mientras tomaban una copa, después del trabajo. Habían ido a un bar poco recomendable con un grupo de agentes nuevos, recién salidos de la academia. Era uno de los tugurios de mala muerte a los que solía ir 100 después de acabar su turno. Una de las chicas del local le estaba dedicando un baile insinuante, cuando a uno de los nuevos, un pardillo, solo se le ocurre preguntarle por su apodo. Tengo una curiosidad. ¿Por qué te llaman 100? Por el teorema de Pitágoras, le contestó 100, con una sonrisa de lobo. Matemáticas y esas cosas. Algo así. Verás, todo en esta vida se puede explicar por las matemáticas, incluso mi nombre. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Está claro, no? ¿Qué tiene eso que ver con tu apodo? Preguntó otro. Que como no os calléis los dos de una puta vez, so catetos, os voy a dar 10 hostias al cuadrado a cada uno, o sea 100 hostias. Los veteranos rieron el chiste. ¿En serio? ¿Por qué te llaman así? Insistió el joven agente, al que no le gustaba que le hicieran pasar por tonto. Está bien, os lo diré. Es por mi gran corpulencia. Mi mote tiene que ver con los 100 centímetros de mi estatura. No nos tomes el pelo. Eres, eh, muy, bajo, pero si midieses 100 centímetros, serías, eh, un. Un enano. No, bueno, yo. Tranquilo, chaval, tranquilo. Sería un enano gilipollas si al verme en el espejo no supiese que soy un enano. Pero no mides 100 centímetros, dice otro. Es cierto, en realidad mido 132 centímetros y medio, pero el nombre de 100 es perfecto. Viene de una regla matemática esencial desarrollada por Strodinger. ¿Qué regla es esa? No vais a entenderla. Prueba. Está bien. Prestad atención. Si le resto a mi altura el tamaño de mi polla en reposo, voy la, quedan 100 centímetros exactos. Calcula tú mismo lo que me mide el nabo. Matemáticas puras. Ahora cerrad la puta boca y dejadnos disfrutar del espectáculo. Los veteranos se carcajearon a gusto y a los novatos no les quedaron ganas de seguir indagando. Metieron las cabezas en sus cervezas y se callaron durante un buen rato. Por descontado, Sander nunca creyó que la explicación tuviese nada que ver con la realidad, y desde luego no sería él quien se encargase de comprobarla. Al poco de conocerse, a Sander también le hizo bastante gracia el inspector, incluso le inspiró simpatía, pero ya no quedaba ni rastro de ese sentimiento. Su relación con Cieny, ahora con Bosco, se había vuelto tan amarga como el café que les estaba llevando en aquel instante. Al volver a la escena del crimen, Sander les escuchó discutir detrás de una estantería de la tienda. Se quedó quieto, callado, atento a las palabras. Joder, Bosco, tienes que hacerlo, tío. Me dijiste que ibas a hacerlo, dijo Cien. No lo tengo fácil. Ya lo sabes. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero o cumples tu palabra o tendré que hacer algo al respecto. Me la estoy jugando por ti. Como ese chupapoyas de Conor se entere, te hundirás en la mierda y me arrastrarás contigo. Lo necesito, al menos por un tiempo. Lo sé, joder, lo sé. Pero es solo por el trabajo, también tienes a David, no te arriesgues a perderle. Cuando te toca verle. Mañana. Su madre me deja ir al instituto a recogerle. Te deja. Eso sí que es raro. Se va de fin de semana. Salen pronto. Ya. Menuda hija de. Vale, vale, no me mires así. Cuando dejes de engañarte, verás las cosas como yo. Sigues yendo al psicólogo. No puedo evitarlo. Órdenes del jefe Harris. Ya. Por lo menos la nueva psicóloga está bastante buena, aunque es un poco estirada. No le vendría mal un poco de salami de 100 extra, ya me entiendes. La conversación siguió por derroteros poco interesantes, relacionados con las supuestas conquistas de 100 y sus más que discutibles proezas sexuales. Sander desconectó, satisfecho con lo que había escuchado. Sabía que la vida personal de Bosco Black era cualquier cosa menos ordenada. Estaba al tanto de que su mujer le había dejado hacía un par de años y de que mantenían un litigio por la custodia de su único hijo adolescente, David. El chaval había sido un chico ejemplar hasta que se produjo la separación de sus padres, cuando se convirtió en una fuente de problemas. En más de una ocasión había acabado en comisaría y solo la intervención del propio Bosco Odecien le había evitado la visita a un juez. Al parecer, David había heredado el temperamento explosivo que una vez caracterizó a su padre. Eso no era nada nuevo, pero el otro asunto sí que era más interesante. ¿Qué era eso que Bosco tenía que hacer? Por el tono de 100 parecía que se trataba de algo serio. Sander había entendido que esos dos podían meterse en problemas si con Nor se enteraba, ese arma podría inclinar la balanza a su favor en caso de necesitarlo. Aunque, por otro lado, no tenía nada personal contra Bosco, no quería hundirle ni hacerle daño sin motivo. Tal vez sería mejor no meterse en los asuntos de los demás e intentar progresar de otra manera, sin codazos. Sander decidió que sería mejor dejarlo estar, no inmiscuirse en los asuntos de Bosco y entonces se sintió mejor. Al verle llegar, los dos hombres dieron por terminada su conversación. Joder, Sandy. Has ido a Colombia a recoger los putos granos de café. Dime qué te has entretenido capturando a un narco. Si no es así, lamento comunicarte que eres el peor becario del mundo. Aquí tienen, replicó Sander sin entrar al trapo. Bosco tomó su café e inclinó la cabeza en algo parecido a una señal de agradecimiento. Durante unos minutos, Bosco y 100 siguieron hablando sobre el asesinato sin hacer caso a Sander, hasta que decidieron que su labor allí había terminado. Bosco quería ir a hacer unas cuantas preguntas a algunos informadores habituales y Sander aprovechó para ofrecerse a llevarles en su coche. No es necesario que nos acompañes, dijo Bosco. Quiero que vayas a comisaría y saques toda la documentación que puedas encontrar sobre el escultor de cadáveres. 100 me ha dicho que eres bueno con los ordenadores. Disculpe, inspector Black, estoy capacitado para. Yo decidiré para qué estás capacitado, le cortó Bosco. Nos enfrentamos a un asesino en serie que mata cada siete días, casi como un reloj. No puedo perder el tiempo enseñándole el oficio a nadie, queda claro. De momento te encargas de la documentación. Nos vemos mañana. 100 y Bosco se alejaron mientras sorbían los cafés que él les había traído, sin darle la oportunidad de replicar. Eh. No te lo tomes a mal, Sandy. También estás capacitado para traer cafés, le gritó 100. Varios agentes se giraron y le miraron con gesto socarrón. Bosco también parecía divertirse. Una oleada de rabia se amontonó en su garganta. Sander contó hasta 10 y logró controlarse, haciendo caso omiso de todos aquellos impertinentes que estaban pendientes de su reacción. Que risan sí, y que se confiasen. Había sido demasiado blando al pensar que Bosco estaba hecho de otra pasta, pero era igual que 100, un viejo necio y obsoleto. No eran más que basura y el haría de barrendero con sumo placer. Entonces algo en el suelo llamó su atención. Sander se puso un guante de látex, se agachó y recogió un trozo de cristal negro y roto. Tenía una forma ligeramente cóncava y estaba muy pulido. Dos palabras acudieron a su mente, las había pronunciado Mary, la cajera, la única testigo consciente del ataque del escultor de cadáveres, si es que se trataba de él. Cristales negros, cristales negros. La chica las repetía sin parar. Aquello era sin duda un cristal negro y, por la forma, Sander estaba seguro de que pertenecían a unas gafas con los cristales más negros que había visto nunca. Sander miró a través del cristal. No se veía nada. Se lo llevó al otro ojo con idéntico resultado, tal vez fuese por la poca luz que había en la tienda. Por el corte, espesor y forma del cristal, estaba convencido de que pertenecían a unas gafas, pero algo no acababa de encajar. Sander encendió una potente linterna y volvió a mirar a través del cristal oscuro. El cristal negro era prácticamente opaco, no dejaba pasar ni el más mínimo haz de luz. Cristales negros, cristales negros. Sander volvió a darle la vuelta, lo estudió atentamente durante un buen rato y llegó a la única conclusión posible. Nadie podría ver a través de aquellos cristales. Capítulo 5. El hombre se movía con pericia en la oscuridad, sorteando los bultos desperdigados sin orden. La escasísima luz se filtraba por las rendijas de un portón circular que había en el techo. El hombre cogió unas tenazas y abrió un horno casero construido con ladrillos. Evitó mirar el interior, donde refugían las llamas, y extrajo una caja de metal que siseó al sumergirla en agua fría. Cerró el horno y se volvió a hacer la oscuridad, lo que le hizo sentir mucho más cómodo. Cuando la caja se enfrió, la llevó a la mesa de trabajo y la abrió. Sacó de su interior un pequeño cristal negro y comenzó a ajustarlo con mucho cuidado sobre la montura de unas gafas metálicas y algo deterioradas. La lente izquierda estaba entera y ahora montaba la derecha. Trabajaba despacio, meticulosamente, como si del resultado de aquella operación, en apariencia sencilla, dependiese la vida de mucha gente. Cuando estuvo seguro de que el cristal negro estaba perfectamente montado se permitió una sonrisa. Se apartó el cabello y se puso las gafas negras. Encendió unas velas encaramadas sobre un mueble agrietado. La estancia se iluminó débilmente con una luz tan cansada como él mismo. Volvió a sonreír, satisfecho con el trabajo. Las paredes del cuarto estaban cubiertas de fotos y notas manuscritas fijadas con chinchetas. El hombre tomó una foto y la contempló a través de sus gafas negras. Se trataba de una chica joven de unos dieciséis años. Era muy guapa, llevaba coletas y un manto de pecas cubría su cara de ángel pelirrojo. Aquella joven le recordaba a alguien de un pasado tan lejano que parecía casi un sueño. Se parecía mucho a ella, pero no era igual, no. El hombre leyó el nombre anotado al pie de la foto. Ellie Grant. Volvió a situar la foto en la pared. Junto a ella había un recorte de prensa sobre un incendio ocurrido en la ciudad, en casa de los Grant. Solo había quedado una superviviente en la familia, una joven que no se hallaba en casa en ese momento. El hombre sacó un cuchillo de su gabardina y pasó el filo por la foto de la chica pecosa. Somos unos desconsiderados, ¿no crees? Dijo el hombre mientras acariciaba el cuchillo con cariño. Ellie, mi dulce Ellie. Ha llegado el momento de corregir nuestro pequeño error. Capítulo 6. Otro muerto más. Otro tatuaje más. Dentro de siete días tendremos el cadáver de otro adolescente tatuado, pensó Bosco, mientras observaba la lluvia caer perezosamente al otro lado del cristal. Debía de ser uno de los pocos habitantes de la ciudad que amaban la lluvia, no importaba cuántos días o semanas cayera de continuo. Una tos femenina le distrajo. Laura Miller, la nueva psicóloga del departamento de policía, se sentaba en un sillón de cuero con grandes orejas, situado frente a él. Anotaba las respuestas de Bosco en su libreta y de vez en cuando se subía las gafas con el dedo índice, que casi al instante volvían a caer por la resbaladiza pendiente de su nariz. En otras circunstancias a Bosco no le habría importado demasiado el cambio de psicólogo, pero el escultor de cadáveres lo había trastocado todo. El tiempo apremiaba, tenían siete días para evitar una nueva muerte, y malgastar el tiempo reclinado en un diván no era la mejor estrategia para atrapar a un asesino en serie. Bosco suspiró. Le notó impaciente, dijo Laura Miller sin parar de escribir. Le seré franco, estoy aquí por obligación. Y tengo mucho trabajo, doctora Miller. Por favor, insisto en que me llame Laura. Pues tengo mucho trabajo, Laura. La doctora Miller sonrió a pesar de la impertinencia. Se le formaron dos hoyitos simétricos en ambas mejillas, junto a la comisura de los labios. Bosco pensó divertido que Cien tenía razón. La nueva psicóloga estaba bastante bien, sobre todo en comparación con el septuagenario doctor Francis, recientemente retirado de su puesto. La doctora no era alta, pero tenía una figura estilizada, elegante y armónica, como una estatua tallada por un artista de la Grecia clásica. Ya habría dejado atrás los 35, y probablemente también los 40. Tenía algunas arrugas que apenas escondía tras un sutil maquillaje, lo que a juicio de Bosco no hacía más que realzar su atractivo. Bosco la contempló con atención y por unos instantes se olvidó del ruido del mundo, pero un pensamiento recurrente le trajo de vuelta a la realidad. Otro muerto más. Otro tatuaje más. Dentro de siete días tendremos el cadáver de otro adolescente tatuado. Bosco. Disculpe, doctora. Me he distraído. Le decía que quería empezar desde el principio, desde su infancia en. Está todo en mi historial, le cortó Bosco. Supuse que lo habría leído. Así es, pero me gustaría que usted me lo contara. Muchas veces hay sentimientos ocultos que solo afloran al verbalizar situaciones traumáticas, Bosco. Eso no podré averiguarlo leyendo su historial, así que lo más conveniente sería. Ya. Seré breve e iré al grano. Como quiera, Bosco. Ya sabe que no tuve una infancia feliz. Mi padre era un maltratador. Mi madre, mi hermana y yo éramos sus víctimas. Él trabajaba mucho, en los astilleros, construyendo barcos. Un trabajo de mierda, un sueldo de mierda, una vida de mierda. Entiendo que pensase que el mundo era una gran bola de estiércol, entiendo que bebiese hasta caer redondo y se atragantase con sus propios vómitos, pero eso no justificaba lo que hacía con nosotros. Nuestra vida no era mucho mejor que la suya y nosotros no teníamos a nadie con quien desahogarnos moliéndoles a palizas. Siempre fue así, Bosco. No tiene buenos recuerdos de su padre. Los enterré hace tiempo. ¿Por qué lo hizo? Bosco se rascó la barbilla. Por las grietas de su memoria se colaron recuerdos tan antiguos que parecían de otra vida. Rememora el aroma a salitre, el ruido de los sopletes soldando el metal, el casco inmenso de uno de los grandes barcos tendidos en el astillero como una ballena varada en una playa. Su padre está sonriendo y le revuelve los cabellos. ¿Lo has construido tú solo, papá? Claro, hijo, claro. Bosco contempla asombrado el petrolero recién construido, con su flamante y exótico nombre pintado en negro sobre fondo blanco, Saratoga. Se siente tan orgulloso. Feliz. Hubiera dado todo por ser exactamente igual que su padre y en cierto modo su deseo se convirtió en realidad. ¿Por qué no quiero caer en el error de pensar que mi padre fue alguna vez una buena persona? Contestó a la psicóloga. ¿Cómo era la relación con su madre? Relación. Era, difícil. Mi madre estaba anulada por mi padre. No era solo que le tuviese miedo, creo que llegaba a justificarle, a pensar que de verdad hacíamos algo malo para irritarle. La pobre creía que él podía cambiar. Pero era imposible. Somos lo que somos. Esa es una visión muy pesimista de la vida, Bosco. Todos podemos cambiar, es una cuestión de querer modificar aquello de nosotros mismos que no nos gusta, que nos hace infelices. La esencia seguiría siendo la misma. Se pueden cambiar pequeñas cosas, detalles. Mi madre llegó a cambiar, pero no salió de ella, tuvo más bien que ver con mi padre. Él fue el verdadero motor del cambio. ¿Qué sucedió Bosco? Una noche llegué a casa después del gimnasio, tenía 14 años. Por aquel entonces yo pasaba más tiempo entre pesas que en mi propia casa, no me gustaba tener que soportar los insultos de mi padre ni esquivar sus golpes. Al abrir la puerta noté algo distinto en el ambiente, no supe qué era. Era una especie de calma muy tensa que me erizó la piel. Mi padre estaba en el salón, andaba nervioso de un lado a otro y soltando tacos. Tenía sangre en las manos. No veía a mi madre ni a mi hermana por ninguna parte. Me entró el pánico. Crucé el pasillo y entré en la habitación de mis padres. Estaba vacía. Tampoco había nadie en el cuarto de mi hermana. Entonces lo oí, alguien estaba llorando en el baño que había al fondo del pasillo. Al entrar vi a mi hermana tendida en el suelo, tenía la ropa desgarrada y una mancha roja entre las piernas. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. Mi madre sollozaba a su lado y la abrazaba tan fuerte que tenía los nudillos blancos. Él había violado a su propia hija y yo no estuve allí para ayudarla, no pude hacer nada por mi hermana. Salí del baño con la sangre palpitándome en las sienes. Estaba dispuesto a acabar de una vez con todo, estaba dispuesto a matarle. Fui al salón y cogí una botella, de Bourbon, aproveché que él estaba de espaldas y le golpeé con todas mis fuerzas. Se tambaleó, pero mi padre era un hombre grande y muy fuerte, mucho más que yo en aquel entonces. Se revolvió y me lanzó un puñetazo que me dio de lleno en la boca. Intenté reaccionar, pero caí al suelo, aturdido. Solo recuerdo a una sombra gigante sobre mí, mientras recibía una somanta de puñetazos y patadas, hasta que perdí el conocimiento. Pero no me importó. Gracias a aquella paliza, mi madre decidió que ya era bastante. No denunció a mi padre, ni nos dejó que nosotros lo hiciéramos, pero a la semana siguiente, cuando salí del hospital, nos fuimos de casa. Aprovechamos una borrachera de mi padre, hicimos la maleta con cuatro cosas y nos fuimos. Tomamos un autobús, salimos de la ciudad y cambiamos de vida. No volvimos a verle hasta tres años más tarde. Bosco se quedó en silencio. El ojo izquierdo brillaba con más humedad de lo habitual. Vivisteis una situación muy dura. Las víctimas del maltrato necesitan un periodo de tiempo. Bosco se perdió en sus recuerdos mientras la doctora Miller se lanzaba a una explicación que Bosco había escuchado en demasiadas ocasiones. No quería revivir su pasado. Lo que acababa de contar era solo la punta del iceberg, como si hubiera dado un pequeño sorbo a una copa de vino y lo hubiera escupido al suelo. Pero no quería apurar esa copa, otra vez no. No era su primera vez en una consulta de psicología y suponía que tampoco sería la última, pero le traía sin. No es que no creyera en los psicólogos, estaba seguro de que podían y debían de ayudar a mucha gente, pero no a él. Bosco se encontraba fuera de su alcance por decisión propia. Respondía maquinal y brevemente a las preguntas de Laura, sin colaborar ni implicarse en la terapia. Nunca invitaba a una nueva pregunta, a veces resultaba cortante, aunque sin rozar el límite de la grosería, algo en lo que se había convertido en un experto. En realidad, manejaba su cerebro como si tuviese dos procesadores, uno lo utilizaba para continuar la charla estéril con la psicóloga, al 20% de rendimiento, el otro procesador, que funcionaba al 80%, estaba dedicado al caso del escultor de cadáveres. Poca gente en el departamento creía que se tratara del mismo lunático. Hacía demasiado tiempo del último asesinato y era cierto que el modus operandi había variado. Connor estaba convencido de ello, y Cien tenía dudas, aunque le apoyase delante del inspector jefe. Ni siquiera el nuevo y joven agente Sander lo creía. Aunque Cien pensaba que el chaval era un engreído y un estúpido de remate, Bosco no estaba de acuerdo con su pequeño compañero. Sander podía ser un estirado, pero no era tonto en absoluto. Bosco tenía un sexto sentido para las personas que muy pocas veces le había fallado. Cuando conoció a Cien, supo ver en el lo que a mucha gente le pasaba inadvertido tras aquella mascarada de tipo duro, humor zafio y lenguaje chavacano. Supo ver a un compañero fiel hasta el final, a un tipo noble, a un alma sensible, que se protegía de sus complejos con una capa de ironía y desprecio por casi todo. Y no había fallado. Cien le había demostrado con creces que su percepción fue acertada, incluso más allá de sus estimaciones. Siempre había estado ahí, incluso en los momentos más duros, en los que Bosco se quedó solo, acosado y humillado por todos, crucificado en su vida personal y profesional, convertido en un apestado dentro del departamento. Por eso Bosco confiaba ciegamente en su instinto, en sus sensaciones. Pese a que aún no se había confirmado que los tatuajes eran del escultor de cadáveres, estaba seguro de que se trataba de él. Otro muerto más. Otro tatuaje más. Dentro de siete días tendremos el cadáver de otro adolescente tatuado. Bosco sintió una sacudida en el bolsillo. Era su móvil. Lo había puesto en modo vibración al inicio de la sesión. Lo sacó lo justo para ver que se trataba de cien, pero no lo cogió, pese a que se moría de ganas de oír otra cosa que no fueran las pautas y consejos de la bienintencionada doctora Miller, que ahora había dejado de revolver en la infancia de Bosco para adentrarse en sucesos recientes, no menos dolorosos para él. Hábleme de su matrimonio, Bosco. Estoy separado. Lo sé, quería saber qué sucedió. No salió bien. Puede ser un poco más, extenso en su explicación. Claro. No salió bien. Ella me dejó, se acabó cansando de mí y no puedo culparla. ¿Por qué cree eso? Ella se lo dijo. Hay cosas que no hace falta que se digan para ser ciertas. Y a día de hoy. Mantiene una buena relación con ella. No demasiado. ¿Por qué motivo? Verá, es tarde y no creo que. Tiene que ver con la custodia de su hijo, David. Bosco guardó silencio. La tensión con su exmujer tenía que ver solo con la custodia de David. Él quería creer que sí, que la única razón por la que no se llevaba bien con Sara era porque no aceptaba su petición de custodia compartida. David lo era todo para él, su único hijo era el motivo por el que continuaba levantándose cada mañana y afrontando la vida, el único motivo por el que no dejaba su trabajo, por el que no lo abandonaba todo y se dejaba arrastrar, alejándose de un mundo que le despreciaba. David era su tabla de salvación. Cada día que pasaba sin él, sin verle, sin oír sus pisadas en el pasillo o sufrir esa música horrenda que tanto le gustaba, se convertía en una jornada gris, agónica. No quería ser un ejemplo para él, en realidad no quería serlo para nadie, pero necesitaba tenerlo cerca para protegerle, para ayudarle a no cometer los mismos errores que él. Bosco conocía perfectamente a su hijo. Era un gran chico, tenía buen corazón y se preocupaba por los demás. Pero era demasiado sensible, vulnerable. Y a raíz de la separación de sus padres, su forma de protegerse de las agresiones externas, reales o no, era a través de la violencia. Muy a su pesar, padre e hijo se parecían demasiado, y Bosco no estaba dispuesto a permitir que su hijo acabase como él. Bosco, tiene que ver con la custodia de su hijo. Repitió Laura Miller. Así es, mintió Bosco. Le pedí la custodia compartida y no lo aceptó. No. No solo era eso. Bosco sabía que Sara había aguantado mucho, había tragado más de lo que probablemente él habría soportado. No podía negarle eso a su mujer, que había intentado salvar tantas veces su matrimonio que Bosco ya ni se acordaba del número. Pero había un pozo de amargor, de recriminación. Si Sara hubiera aguantado solo un poco más, una última crisis, todo habría sido diferente, él habría cambiado y ahora serían una familia unida, feliz, y David no se habría convertido en un chico problemático e inseguro. Bosco era consciente de que no era justo, pero no podía evitar echarle un poco la culpa a Sara por haber pasado página. Laura siguió escarbando en sus relaciones personales durante un buen rato, sin llegar a contar con la colaboración de su paciente. Bosco se mantenía en la superficie, sorteando las preguntas más comprometidas, esquivando traumas y contando medias verdades, sin esforzarse en mostrarse convincente. Por las preguntas que formulaba, Bosco se había percatado de que Laura Miller no era una estúpida, todo lo contrario. Sabía perfectamente que estaba jugando con ella, pasando el tiempo de la mejor manera posible sin mostrarse en realidad. Pese a que intentaba controlarse, la doctora no podía evitar transmitir su fastidio, pero a Bosco no le importaba. Tenía otras preocupaciones más importantes e inmediatas. Su hijo David. Tenía que ir a buscarle esa tarde al instituto, Sara se iba de fin de semana con su nuevo novio. Pese a que habían pasado varios años desde el divorcio, aún le molestaba que su mujer tuviera relaciones con otros hombres. Cada vez que ella rompía con una de sus parejas, Bosco se alegraba, aunque era consciente de que había arrojado por la borda toda oportunidad de recuperarla. Y cada vez que encontraba a un nuevo compañero, rollo o lo que fuera, Bosco se sentía realmente mal, al extremo de que a veces no podía ni ir al trabajo. No se trataba únicamente de unos celos absurdos, era porque temía que David encontrara en alguno de aquellos hombres un candidato ideal a padre, una figura que le sustituyera o oscureciera en su rol paterno. Quería, debía ser un buen padre para David, era su obligación. Debía cuidarle y protegerle de los demás y de sí mismo. Un pensamiento constante le alejó aún más de la consulta y de sus problemas familiares. Otro muerto más. Otro tatuaje más. Dentro de siete días tendremos el cadáver de otro adolescente tatuado. Tenían una semana antes de que volviese a matar, era poco tiempo, demasiado poco, pero Bosco tenía fe en sí mismo. No había logrado atrapar al escultor de cadáveres, pero Bosco sabía cosas que los demás ignoraban, cosas que podrían ayudarle a cogerle antes de que otro joven apareciese muerto y tatuado. Habían pasado 24 años desde la última vez, pero no era capaz de olvidar. Siete días eran poco tiempo, pero tendrían que bastar. Su teléfono móvil volvió a vibrar. Cien de nuevo. Llamó dos veces seguidas y a la tercera, Bosco no quiso resistirse más. Su compañero sabía que estaba en la consulta de Laura Miller, si insistía de aquella manera sería por algo importante. Bosco se excusó ante Laura y contestó. ¿Qué ocurre, cien? Joder, Bosco. Ese hijo de puta lo ha vuelto a hacer. Hemos encontrado un cadáver en un descampado, cerca del parque de atracciones. Es una chica de unos 15 años. Le han atravesado el corazón y tiene el pecho tatuado. Otro muerto más. Otro tatuaje más. Dentro de siete días tendremos el cadáver de otro adolescente tatuado. Se había equivocado, el escultor de cadáveres no había esperado ni 24 horas. Capítulo 7. Sander observaba a Bosco Black mientras el teniente Connor desgranaba los últimos datos obtenidos por los forenses. Se habían reunido en una sala de trabajo, unos 15 policías entre inspectores y agentes escuchaban atentamente las palabras del teniente. Menos Bosco, que, ensimismado, había dejado la mirada perdida, como si se encontrara muy lejos de allí en aquel instante. En su mano sostenía las fotos de la última víctima del escultor de cadáveres, Anna Jefferson. Era una chica morena y grande, con rasgos vastos, poco agraciada. Su vestido blanco, estampado con florecitas rojas, estaba desgarrado y manchado de barro y sangre. La habían encontrado tirada detrás de unos cubos de basura, junto al parque de atracciones al que había acudido con algunas amigas. No había querido subir a una atracción, le daba miedo. Cuando las chicas regresaron, no la encontraron. Como no contestaba al teléfono, supusieron que se había enfadado con ellas y que se había ido a casa. No se les pasó por la cabeza que se hubiera marchado con alguien y menos con un hombre, Anna no ligaba demasiado. Estaban equivocadas. Sander se fijó en que los labios de Bosco se movían en silencio mientras observaba la foto de Anna Jefferson. Murmuraba algo con insistencia. Era una palabra. Triángulo. El análisis de los expertos no deja lugar a dudas. Los dibujos y las letras tatuadas, aunque presentan diferencias, están hechos por la misma persona. Nos enfrentamos al escultor de cadáveres original, el mismo que cometió ocho crímenes en 1966 y otros ocho en 1990, anunció el teniente Connor. Por su cara era evidente que le había costado decirlo. Bosco asintió en silencio, sin disfrutar de su pequeña victoria. Había sostenido desde el principio que se trataba del mismo psicópata que había asesinado hacía 24 y 48 años. Sander no entendía esa actitud, en su lugar, habría hecho ver al resto que él había defendido esa teoría para reforzar su posición, pero a Bosco parecía que le daba igual. Entonces ese tío tiene por lo menos unos 60 años. Joder. Es increíble, dijo el inspector Linin. Tenía un collarín alrededor del cuello, pero no se había querido perder la reunión tras el hallazgo del segundo cadáver. Su compañero, el inspector Márquez, asintió a su lado. Más de 60. Por el ángulo de las puñaladas y los daños causados, el equipo forense ha determinado que la altura del sujeto era muy parecida en las 18 muertes ocurridas en estos casi 50 años, explicó Connor. El muy hijo de puta ya estaba crecidito cuando mató por primera vez, dijo Cien. Un chaval está completamente desarrollado entre los 16 y los 18, así que el asesino del geriátrico andará por los 64 o 66 años, o incluso por los 70, si le dio por matar más tarde. Es posible que use algún tipo de narcótico con sus víctimas o un gas paralizante antes de actuar. Bosco intervino por primera vez en la reunión. Eso explicaría que pudiera acabar con gente mucho más joven que él. Varios agentes comenzaron a discutir la teoría. El teniente Connor pidió silencio. Nos enfrentamos al mismo asesino, eso es seguro, dijo, pero está actuando de forma diferente. En esta ocasión ha cambiado su modus operandi, está tomando muchos más riesgos, aunque no se ha dejado ver. Los chicos de la central han revisado las cámaras de seguridad de todos los establecimientos, bancos, estaciones de transportes en un kilómetro a la redonda del escenario del primer asesinato, pero no han encontrado nada. Parece que ese hombre es un fantasma. Tiene que ser uno de los tipos que salen en las grabaciones, aventuró Linnin. De momento no tenemos nada, no hemos aislado a nadie en la zona y el momento del crimen. Están revisando las cámaras de seguridad del parque de atracciones y de los alrededores. Es muy escurridizo, pero esperamos tener más suerte en esta ocasión. No lo creo, murmuró Bosco. Solo Sander, que estaba a su lado, le escuchó. El teniente Connor mandó apagar las luces. Un potente proyector iluminó la pared del fondo de la sala. Además, hemos encontrado esto en la escena del crimen. La imagen era la de un cristal negro y roto, el mismo que Sander había encontrado en la tienda donde se produjo la primera muerte. A Sander le molestó que Connor no le reconociera el descubrimiento, pero no dijo nada. Parece que es el cristal de unas gafas. Lo hemos hecho analizar y es extraño. Es un cristal que ha sido graduado, dijo Connor. Hay mucha gente que gradúa sus gafas de sol, dijo Márquez. Pero estas no son unas gafas de sol normales. El cristal es prácticamente opaco, nadie podría ver nada a través de él más allá de unas ligeras sombras. Cristales negros. Es lo único que rajaba la cajera de la tienda, la testigo del primer asesinato, recordó Cien. Se supone que el escultor de cadáveres lleva estas gafas. ¿De qué cojones va esto? Nadie contestó. El teniente Connor tomó un sorbo de agua y continuó con la exposición de los hechos. Bien, en primer lugar vamos a repasar los aspectos que se mantienen constantes en todos sus crímenes. 18 muertes en total a lo largo de 50 años. Connor hizo un gesto y una imagen dividida en cuatro cubrió la pared. En la parte superior derecha se veía el pecho de un cadáver de 1966, en la superior izquierda el de un asesinado en 1990. La parte inferior estaba ocupada por las imágenes de los pechos tatuados de los dos cadáveres recientes, el de Matt Adams y el de Anna Jefferson. Sander conocía a la perfección las cuatro imágenes. Además, había tenido la ocasión de enfrentarse a dos de ellas, y ahora que las contemplaba todas juntas, se estremeció. Había un asesino que seguía matando de la misma forma desde hacía casi 50 años y lo que era peor, parecía que estaba dispuesto a matar a seis jóvenes más en ese mismo verano. Como pueden observar, el tatuaje del pájaro encerrado en la jaula de barrotes ha sufrido pocos cambios en estos años. En el primer asesinato, en 1966, se observan trazos más gruesos, quizá a causa de la impericia tatuando, según los expertos. La segunda imagen es de 24 años después, el pájaro y la jaula son casi idénticos, pero se pueden apreciar trazos más finos y depurados. Nuestro artista estuvo practicando durante este tiempo, dijo Cien. Después de la segunda oleada de crímenes, peinaron los salones de tatuajes en busca de alguna pista que les llevara hasta el hijo puta, pero no hallaron nada. En los dos últimos cadáveres, la jaula y el pájaro se mantienen en su forma básica, son reconocibles, pero tiene muchos menos detalles, siguió Conor. Eso, junto a la forma de proceder, nos llevó a pensar que se trataba de otro asesino, un imitador que le rendía tributo. La cagaste, Conor, interrumpió Cien. Era él. Solo que el Picasso cabrón tenía menos tiempo para manejar la brocha. Conor le fulminó con la mirada. Antes de que pronunciara una palabra, Bosco intervino. Ese pájaro no es un pájaro cualquiera. ¿Y qué es? Quiso saber Linnin. Es un frailecillo. ¿Y qué importa que sea un maldito frailecillo? Dijo Conor. El escultor de cadáveres no tatúa nada al azar, todo tiene un sentido, insistió Bosco. El frailecillo es un pájaro poco común por esta zona, intervino Sander. Había hecho los deberes y estaba dispuesto a demostrar sus conocimientos. Es oriundo de Irlanda, sobre todo de las islas Skejigi. Basta de tonterías, le cortó Conor. ¿Crees que no lo sabemos? Todos hemos leído los informes. La cuestión es lo que aporta el dato. Según los psicólogos, el pájaro es una alegoría del propio asesino, que se siente encerrado en su propia jaula. Lo mismo daría que fuera un pingüino o un buitre leonado. Prosigamos. Sander se encogió casi imperceptiblemente. Cien le giñó un ojo y sonrió mientras sostenía en sus pequeñas manos un café. El maldito enano disfrutaba con el rapapolvo que le acaban de echar. El pájaro está posado sobre un cuchillo de filo largo. Antes de que alguien nos dé una lección de historia, les informo de que la empuñadura imita a la de una daga celta como las que usaban los antiguos druidas en sus rituales y sacrificios para averiguar el futuro y pedir el favor de los dioses, explicó Conor. Sacrificios humanos, dijo Bosco. El triángulo con el ojo dentro también se repite en todos los cadáveres, tanto los antiguos como los actuales, siguió Conor. Todos lo conocemos. Se trata de un antiguo símbolo masónico al que se le denomina de varias formas, el ojo que todo lo ve, el ojo de la providencia. Puede tener que ver con la omnisciencia de Dios, que está en todas partes y que todo lo ve. Y está en los billetes de un dólar, murmuró Cien. Se le relaciona con la justicia sagrada, divina e infalible, añadió Conor. Estos triángulos están tatuados sobre el corazón y el asesino hunde su cuchillo en el lado inferior del triángulo, casi siempre con gran precisión. Es parte de su macabro ritual. Durante toda la charla del teniente Conor, Sander estuvo observando a Bosco de reojo. Tenía las 18 fotografías de los cadáveres y repasaba con el dedo cada triángulo de cada foto, mientras movía la cabeza. Las escaleras ascendentes son otro elemento que reproduce a lo largo de estos años. Siempre ocho peldaños. Cada vez que mata a una nueva víctima añade una huella en un peldaño, como si estuviera subiendo la escalera. Conor dirigió un puntero láser sobre la imagen para marcar las huellas de pies desnudos en los cadáveres. En el cuerpo de Matt Adams, la primera víctima, había una huella impresa en el primer escalón. En el de Anna Jefferson, había una huella más en el segundo escalón. Según los psicólogos, cada asesinato representa para él un paso a la liberación, hasta que al completar las ocho muertes, al culminar el ascenso, se siente libre. Por una temporada de 24 años, añadió 100. Es curioso. Por la posición del dedo gordo siempre empieza con el pie izquierdo, dijo Bosco. ¿Cree que eso también tiene algún sentido, una simbología oculta? Preguntó Conor, sin disimular su impaciencia. No. Algo mucho más prosaico. Quizás sea zurdo. A Sander le sorprendió mucho aquella afirmación fuera de lugar. Conor vio su oportunidad de humillarle y se lanzó. Zurdo. No te has leído los informes del caso ni siquiera por encima. Por la trayectoria, las heridas fueron hechas por alguien diestro. Dieciocho muertes, Bosco, todas por un diestro. Me pregunto por qué el jefe Harris te quiere dentro, dijo con desprecio. Bosco no contestó. Se quedó pensativo, como si de nuevo se estuviese refugiando en algún lugar lejano. Triángulo. Murmuró Bosco. Sander estaba muy cerca de él y apenas le había entendido. El resto ni siquiera se enteró. Bien, ha llegado el momento de estudiar las diferencias, continuó Conor con confianza, animado por su pequeña victoria. ¿Cómo se puede observar? Espera, le cortó Bosco. ¿Te has dejado algo? Los triángulos. ¿Se puede saber dónde has estado todo este tiempo? Ya los hemos repasado. No, me refiero a que no has hablado de algo que se menciona en dos informes de dos asesinatos ocurridos hace 24 años. Bosco mostró unos papeles y los leyó. Según este informe, el forense indica que en el caso de la muerte de Jostruman y Linda Harding hay una ligera diferencia en los triángulos de sus tatuajes. La tinta estaba más asentada y había menos rojeces alrededor de la piel. ¿Y qué tiene de relevante? Que sucede lo mismo en el caso de Matt Adams, el chico asesinado en la tienda hace dos días. Bosco pidió que aumentaran el foco sobre el tatuaje del joven. Sander estudió atentamente el tatuaje. Era verdad, los trazos parecían más consolidados y había menos rojeces en torno al triángulo, que en el resto de tatuajes. Cuando pusieron la foto de Anna Jefferson, la última víctima, y las compararon, la diferencia se hizo aún más patente. He repasado los primeros ocho muertos, los de 1966. Los informes no mencionan esa diferencia ni tampoco se pueden apreciar en la fotografía. Pero sí ocurre en los casos de Josh Truman y Linda Harding, en 1990, y recientemente con Matt Adams. ¿A qué se puede deber? Preguntó Sander, con curiosidad. ¿A que el triángulo se tatuara días antes que el resto del dibujo? ¿Y qué hay de raro? El escultor de cadáveres retenía a sus víctimas más de 48 horas. Podía haber empezado por el triángulo y hacer luego el resto. Eso sería válido para las víctimas de 1990, pero no para Matt Adams. Le mataron en la tienda y le tatuaron allí mismo, pero el triángulo parece hecho días antes lo que. Eso no tiene sentido, le cortó con Nor. Es una teoría sin ninguna base. No estoy de acuerdo. Esta mañana hablé con el forense que llevó ese caso, insistió Bosco. Coincide conmigo en que esa es una posible explicación. Deberíamos confirmarlo en el caso de Matt Adams. Tras una breve y acalorada discusión, con Nor accedió a estudiar la posibilidad. No se llevaba bien con Black, pero era un policía competente y no podía dejar de lado algo así. Sigamos con las diferencias entre los asesinatos. En primer lugar, tenemos el ritmo de las muertes. En sus dos primeras intervenciones, en 1966 y en 1990, mataba cada siete días, como un reloj. No falló a esa regla nunca. Esta vez han pasado poco menos de 24 horas entre muerte y muerte, así que no tenemos una estimación clara de cuándo volverá a actuar. Eso no es del todo malo. Ese loco se está precipitando y puede acabar cometiendo un error, apuntó el inspector Márquez. Estoy de acuerdo, concedió con Nor. Antes secuestraba a sus víctimas y las mataba en algún lugar oculto, probablemente en su casa. Después dejaba el cadáver envuelto en plásticos, en un sitio poco transitado. Sus dos últimos asesinatos han tenido lugar en una tienda de un barrio a las afueras y cerca de un parque de atracciones. Y ha actuado in situ. Les ha asesinado y tatuado allí mismo, corriendo un riesgo innecesario. O necesario, al menos para él, le contradijo cien. Pensadlo. Matusalén actúa rápido, tatúa a toda hostia y con menos calidad. Algo gordo le sucede, es posible que no tenga todo el tiempo que le gustaría para culminar su obra. Quizás esté muriendo. Es un jodido viejo. Sander estudió la caras del teniente con Nor. La teoría de cien no le pareció ni siquiera interesante. Él no dijo nada, no apoyaría a cien en público ni aunque estuviera diciendo que a la primavera le seguía el verano, pero algo en sus palabras le hizo recapacitar. La falta de tiempo era un buen motivo para actuar con precipitación. Con Nor hizo un gesto y la imagen de la pared cambió. Se veía con mayor resolución los torsos tatuados de los dos últimos muertos, Matt y Anna. Con Nor sacó a colación el asunto de la llave. Tenía tatuado el número de placa de Bosco Black. Es importante que este dato no salga a la luz. Ya tenemos bastantes problemas con la prensa por la vuelta de un asesino en serie como para darles más carnaza, dijo con Nor. ¿Qué puede querer de ti, Bosco? Preguntó Márquez. Bosco movió la cabeza dando a entender que no tenía ni idea. Sander tenía una teoría al respecto y se lanzó a contarla. Es posible que tenga que ver con la liberación del escultor. Si él es el pájaro que está en la jaula, si quiere ser libre, parece que en esta ocasión tiene una nueva vía. En los dos casos anteriores, se liberó matando a ocho adolescentes, subiendo los ocho escalones. Es posible que ahora busque un enfrentamiento con una presa mayor, un inspector de policía. Si acaba con él, es posible que quede liberado sin tener que matar a nadie más, dijo. Muy poético, Sander, ironizó con Nor. Pero trata de elaborar mejor tus ideas antes de compartirlas con los demás. Sobre todo en términos prácticos. Pese a la amonestación, se levantó una discusión en torno a la hipótesis de Sander. A Cien y a Linin no les convenció, pero a Márquez le parecía plausible. Bosco se mantuvo callado, a la espera. No conocemos el significado, pero si quisiera un enfrentamiento cara a cara con Bosco, habría seguido otro camino, dijo con Nor. No ha dado más señales de querer contactar contigo. De momento se ha limitado a tatuar tu número de placa en la llave. Eso no lo sabemos, dijo Bosco. En los nuevos tatuajes hay más detalles, símbolos, letras, números, que aún no hemos descifrado. El viejo Picasso nos tiene bien jodidos, añadió Cien. La reunión prosiguió, con las novedades introducidas por el escultor de cadáveres en sus tatuajes. Una imagen ampliada mostraba los torsos de los dos últimos cadáveres. Además de la llave, hemos identificado dos áreas distintas significativas. En la primera, justo a la derecha del pecho, hay una serie de números y letras rodeada de una valla de flores, son rosas. No hemos averiguado aún el sentido de la inscripción si es que lo tiene. Sander leyó una vez más la inscripción, pese a que se la sabía de memoria. CDLM 06541. Habían comprobado aquella combinación de dígitos en todas las bases de datos de las que disponían, sin hallar nada relevante. No era una matrícula, ni la ubicación de una parcela, ni una calle o local en ninguno de los sistemas de coordenadas de mapas, ni un número de un fichado policial, ni una taquilla de los lugares más relevantes, aeropuertos, estaciones de metro, tren. Hasta habían realizado comprobaciones en los cementerios, por si hubiera coincidencias con un número de tumba o mausoleo. Discutieron varios minutos sobre el posible significado de la inscripción sin llegar a ninguna conclusión convincente. Por último, en la zona izquierda del pecho tenemos un dibujo de tamaño mediano en comparación con los demás, rodeado de un grupo de cruces pequeñas. Como podéis observar, esos dibujos varían. En el caso de Anna Jefferson, la última víctima, parece una especie de U invertida con estrías y, debajo, dos líneas paralelas más largas atravesadas por seis líneas más cortas. En la primera víctima, Matt Adams, el dibujo consiste en una especie de circunferencia atravesada por cuatro líneas que la dividen en ocho porciones. Como una puta pizza margarita recién cortada, dijo Cien en voz baja. Linin, a su lado, dejó escapar una sonrisa. De nuevo se produjo una tormenta de ideas sin demasiados resultados. Había quien creía que aquello no era más que otra excentricidad del escultor de cadáveres, una prueba de que hacía lo que quería. Otros le daban un sentido más metafórico, e interpretaban que el campo de cruces era un cementerio donde reposaban los asesinados, y las rosas, la ofrenda del escultor a sus víctimas. Pero había algo más. Sander estaba seguro. Si el escultor de cadáveres tenía prisa y ya no cuidaba tanto los tatuajes, ¿por qué se molestaría en realizar más dibujos que en ocasiones anteriores? Estaba convencido de que la pieza clave, la llave del misterio se encontraba allí, sentado entre ellos, Bosco Black. Aquello era un mensaje, un reto para él, un aviso del escultor de cadáveres. Sander observó atentamente los tatuajes. En la chica, una U invertida construida con algo parecido a ladrillos y debajo una especie de línea de tren. En el chico, un círculo atravesado por líneas que se unían en su centro como un ojo de gato estriado, como la rueda de un carro, como la rueda de... Claro que sí. Claro que sí. Gritó Sander en medio de la reunión. Las conversaciones se extinguieron a su alrededor y todas las miradas se centraron en él. Sander, si tienes algo de verdadero interés que quieras aportar. Sí, sí. Estaba nervioso, pero también convencido. Esos dibujos quieren decir algo. Aquí. Sander se levantó y apuntó con el dedo el tatuaje sobre el pecho de la primera víctima, Matt Adams. El círculo atravesado por líneas es una noria como la que hay en el parque de atracciones. Allí mataron a la siguiente víctima, Anna Jefferson. Esa conclusión es muy precipitada Sander, no podemos. Joder. Exclamó Cien cortando el discurso de Connor. Me cago en la puta. El becario tiene razón. Puede ser una noria. Mirad la línea vertical, en la base se agranda y en cada punto en el que las líneas tocan la circunferencia hay un aumento de grosor. Son las cabinas de la noria. Nos está avisando de dónde cometerá sus asesinatos. En cada cadáver tatúa el lugar donde asesinará la próxima vez, dijo Sander, envalentonado. Se produjo un pequeño e intenso debate acerca de su teoría. Connor seguía pensando que era precipitado asegurar su validez pero permitió que se avanzara en aquella dirección, presionado por el resto. Menudo hijo de puta. A ver, aumentad la imagen de la chica, ahí no, joder, en las tetas. Hay que averiguar dónde matará. ¿Qué cojones es eso? Parece una tarta rayada con una chocolatina debajo. Puede ser una montaña, una elevación de terreno, apuntó Linning. Lo que hay debajo parecen unos raíles, tal vez las vías de un tren, sugirió Sander. La U invertida es un puente. Y eso son estrías, sino ladrillos. Es un puente de ladrillos, dijo Bosco sin alzar la voz. ¿Cuántos puentes de ladrillos hay en la ciudad? Preguntó Connor. Muchos, más de los que podríamos vigilar, respondió Linning. ¿Cuántos putos puentes de ladrillos hay por los que cruce o pase un tren? Creo que solo uno. El puente principal, dijo Márquez. La estación de tren del puente principal, dijo Bosco, sombrío. Capítulo 8 La casa ardía, se consumía, era una antorcha gigante, una prisión de fuego con tres reos en su interior, su madre, su padre y su hermano. Eligrant se secó las lágrimas y alejó aquel pensamiento de su cabeza. Caminaba por el puente principal hacia la casa de sus abuelos. Llevaba el largo pelo recogido en dos coletas rojas y sus pecas apenas eran visibles en la penumbra del atardecer. Un paraguas la cubría de la lluvia a ella y a su violín, que colgaba de un hombro. La doctora Laura Miller, su psicóloga, había insistido en que debía retomar poco a poco sus actividades cotidianas, empezando por lo que más le gustase, y a él y le apasionaba la música. Al principio no había querido, se negaba a seguir con su vida como si nada hubiera pasado, porque no era así. Se había quedado sin su familia y había sido por su culpa, no había medido las consecuencias de sus actos y ahora pagaba por ellos. Pero cuando el abuelo apareció en su cuarto con un nuevo violín, para reparar la ausencia del que se había quemado, él y no pudo resistirse a la tentación de tocarlo. No era un violín cualquiera, se trataba de un cremona. El abuelo no era exactamente rico, pero era un hombre pudiente, y ella, su única nieta. Así que él y retomó sus clases de música en el conservatorio y comenzó a sentirse mejor. Antes del incendio se estaba preparando para un concierto que el conservatorio ofrecía a los vecinos cada verano. Ahora había recuperado la ilusión. Su profesor le había insistido para que participara y Laura Miller la había animado a aceptar. Había dicho que sí. Tenía ganas renovadas, daría un concierto único, como nadie había escuchado antes. Él y sonrió por primera vez en varias semanas. El conservatorio quedaba cerca de casa, a un paseo corto al otro lado del río. A la joven le encantaba cruzar el puente principal, siempre por el margen norte. Aquella vieja construcción de ladrillos tenía algo especial, con sus dos inmensos arcos que colgaban sobre el río. Él y adoraba contemplar la ciudad desde allí mientras la luz del atardecer iba muriendo poco a poco. Aquel día, de vuelta a casa, se paró en un recoveco que había a mitad del puente. Dejó el violín y el paraguas en el suelo, y se encaramó a la piedra fría para tener mejor vista. La lluvia empapó su vestido, haciendo que las curvas de su cuerpo se marcaran aún más, pero no le importó. Casi no se veía el perfil recortado de la ciudad, a lo lejos, mientras las luces de las barcas comenzaban a encenderse abajo, en el río. Eli escuchó un ruido a su espalda y se dio la vuelta. Nada. No había nadie cerca y los pocos coches que cruzaban el puente a esa hora quedaban lejos. Pero había oído algo, un chirrido metálico seguido del roce de unos pies pesados contra el asfalto. Eli saltó al suelo y recogió el paraguas y el violín. Echó un vistazo a ambos lados, pero no vio a nadie. En el otro margen del puente, separado por cuatro carriles de coches, había una pareja de novios bajo un paraguas y un hombre que paseaba con su perro. Eli tuvo un mal presentimiento. Echó a andar con paso rápido, mirando cada poco tiempo hacia atrás, aunque no había nada anormal. La pareja y el hombre del perro quedaron lejos y delante no se veía a nadie, solo los faros de los coches que se acercaban y alteraban la tranquilidad del anochecer. Era extraño, pero se sentía vulnerable en el mismo puente que tantas veces había atravesado confiada, como si algo oscuro aguardara al acecho, para hacerle daño. Ya quedaba poco, en breve saldría del puente y tras un par de calles más llegaría a casa. Un coche se paró a unos metros delante de ella. Un hombre se bajó y la miró fijamente. El corazón le dio un vuelco y el tiempo pareció detenerse. Tras unos segundos eternos, el hombre comprobó algo en la rueda y volvió a meterse en el coche. Arrancó y se alejó de allí. Eli suspiró aliviada. Recorrió los últimos metros del puente casi corriendo y se relajó al abandonarlo. Ya estaba a salvo, pensó. Entonces sintió un contacto frío en la espalda. Se dio la vuelta. Un hombre había aparecido de la nada. Unas gafas negras la escrutaban. Era él, el hombre que les había estado espiando, el hombre al que había visto la noche del incendio. Eli quiso gritar, pero una mano enguantada ahogó su petición de auxilio. Una garra de hierro la obligó a arrodillarse y el hombre la arrastró hacia un callejón cercano. Eli sintió el aliento caliente y cargado del hombre, que ahora blandía un cuchillo. «Hola, Eli, teníamos muchas ganas de conocerte», dijo el hombre. Le rasgó el vestido y Eli se quedó paralizada. El cuchillo avanzó hacia su pecho como un relámpago. Capítulo 9. Ese hijo de puta nos ha tomado el pelo. «¿O el necio de Sander estaba equivocado?», protestó Cien. «No hemos encontrado nada ni en el puente principal ni en ningún otro. Por si acaso, Connor ha dejado agentes en todos los puentes más importantes de la ciudad. Creo que el chico no se equivoca», replicó Bosco. «No es tan estúpido como le quieres hacer parecer y lo sabes. Ah, sí. Entonces crees que el escultor va a por ti y que si te mata se liberará de su jaula de tarado mental. No me jodas. No sé qué pensar. Pero tal vez Sander no vaya tan desencaminado. Va. Sander es un pijo de mierda, me pone de los nervios, tío. Anochecía. Llevaban todo el día peinando los puentes de la ciudad, tratando de dar con el escultor de cadáveres. Habían tenido especialmente en cuenta aquellos que estaban construidos en piedra, pero no habían obtenido ningún resultado. Ni escultor, ni cadáver. Era tarde, habían comido algo rápido y se dirigían a recoger a David, el hijo de Bosco, que se quedaba algunas tardes en el instituto en clases de recuperación. Cien sabía que el chico era listo, siempre había sacado muy buenas notas, hasta que sus padres se separaron. Cien conducía con soltura por las calles saturadas de tráfico. Su coche era un BMW X5 adaptado de color negro, de más de 300 caballos de potencia. Ver a Cien conduciendo aquella bestia era como contemplar a un boy scout manejando un carro de combate. Un insignificante utilitario gris se le coló por la izquierda y Cien le pitó hasta casi reventar el claxon. Joder con la vieja. Pero ¿dónde te han dado el carné de conducir, abuela? En un puto asilo. Le gritó a la conductora a través de la ventanilla. El escultor nos avisa de dónde va a actuar, en eso sí estoy de acuerdo con Sander, reflexionó Bosco, sin hacer caso de las quejas de su compañero. Estaba más que acostumbrado a su forma de conducir. Entonces ¿qué pasa? ¿De qué va todo esto, guapo? No lo sé. Puede que se nos haya pasado algo. La cuestión es, ¿por qué nos quiere avisar? ¿Por qué asumir ese riesgo? Todos los psicópatas tienen un ego desproporcionado y suelen hacerlo, pero ¿por qué no las dejó en 1966 ni en 1990? ¿Y qué coño quiere de ti, Bosco? No he querido presionar antes, ¿pero por qué tú? ¿Qué tiene que ver ese loco contigo? Y no me vengas con cuentos de que si te mata alcanzará el Nirvana de los tarados. Bosco permaneció callado y Cien soltó un juramento. Vamos, guapo, si hay algo que yo deba saber es el momento. Somos compañeros de ese hace años, me he jugado el culo por ti muchas veces. No sé qué quiere de mí. Cien le miró de reojo, pero le bastó para saber que Bosco decía la verdad. Se conocían como si fueran hermanos gemelos. Quince años trabajando juntos más de diez horas al día eran más que suficientes para saber interpretar las señales. Bosco no mentía. A veces, simplemente guardaba silencio, pero si hablaba era para decir la verdad. Esa era una de las virtudes que más apreciaba Cien de su compañero, la sinceridad. La otra era su sentido de la justicia. En todos sus años de carrera, el pequeño inspector de policía no había conocido a nadie tan ecuánime. Bosco era incapaz de permitir una injusticia, por pequeña que ésta fuera, y estaba dispuesto a luchar hasta el final para corregirla. Precisamente ese afán era lo que había arruinado su carrera profesional como inspector de policía. Era una paradoja increíble y a la vez repugnante, pero las cosas funcionaban así. A veces había que dejar a un lado la justicia, sobre todo si se trataba de compañeros. No me estás escuchando, dijo Bosco. Joder, guapo, estaba a lo mío que pasa. Dijo Cien, saliendo de su pequeño trance. Decía que llevo toda la mañana llamando al móvil de David y no me lo coge. Va. Ya sabes cómo son los chavales. Se lo habrá olvidado en casa o se lo habrá regalado alguna zorrita con faldas a cambio de una buena mamá. Déjalo. No quiero escucharlo. Vamos tío, tienes que cambiar el chip. Tu hijo es todo un hombretón. Seguro que ya la tiene más grande que tú, aunque eso no es decir mucho, eh. Tranqui, hombre, tu secretito está a buen recaudo conmigo. Y ahora en serio, David es un chico listo. No sé. Últimamente está muy raro. Cada vez le noto más lejos de mí. Es que eso es lo normal. Se acabó el tiempo en que se creía que tú eras Superman, chaval, aunque por lo feo que eres seguro que pensaba que eras el increíble Halken modo moco verde. Ahora le toca pasar de tu culo, te ve como una carga, el tío que no le deja tirarse a sus putitas tranquilamente en su cuarto. Es ley de vida. Es más que eso. No se ha alejado solo de mí, también de su madre. Eso sí que no me extraña. Yo no me arrimaría a esa arpía ni a dos kilómetros. El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Tú se lo perdonaste, ella atinó. Bosco le miró malhumorado, pero se cayó. Cada vez que hablaban de Sara, la mujer de Bosco, acababan discutiendo. Cien no podía entender que, después de todo lo que había pasado, Bosco continuara defendiéndola. Su compañero debía de tener algún trauma no resuelto o algún rollo similar para seguir tratándola con paños calientes. Esa zorra no se merecía más que una buena cagada en la boca, en su humilde opinión. Llegamos tarde. No puedes ir más rápido. Estás loco. No ves cómo voy. No he atropellado a varias viejas de milagro. Estamos a un par de manzanas. Tranquilo, el chaval esperará. Ojalá. Como se vuelva solo a casa, Sara se enterará y tendremos bronca. Y. Que se entere y que la jodan. Así se lo pensará dos veces antes de irse por ahí con ese calvo cabrón. Joder, si es tan feo que al nacer le metieron en una incubadora con cristales tintados. No creo que tú seas un buen ejemplo para darme consejos. ¿Cómo que no? Soy un experto en el amor y en las relaciones de pareja. Mi mujer y yo fuimos felices durante veinticinco años. Luego, nos conocimos y todo se fue a la mierda. Bosco sonrió. Pareció que la cara se le partiría por la mitad. Sara tiene su vida. Yo la mía, dijo. ¿Qué vida, tío? Mark Twain decía que las personas son como la luna, siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie. En tu caso es al revés, tú siempre enseñas tu lado oscuro. Muy poético. Vamos, Bosco, tienes que reaccionar. Vivir. Te pasas todo el día en casa viendo pelis en blanco y negro y oyendo música de bujarrones. Ya ni siquiera sales conmigo a ligar. Tú no ligas, pagas a fulanas. Y más baratas que salen que una tía normal. Nada de cenitas románticas, ni de regalos caros, ni fines de semana pateándome ciudades con edificios viejos cagados por las moscas, ni museos llenos de garabatos pintados por un zumbado que se cortó una oreja. En serio, tío, hice un estudio hace unos años, con una buena puta te ahorras más de un 40% en PPP y un 90% en tiempo. PPP. Pasta por polvo. Es una ratio clave en esto del folleteo. Estuve a punto de publicar mi estudio, avalado por una universidad muy importante, pero vomité sobre los papeles y se me jodió el negocio. Qué lástima ya. Hubiera sido un gran estímulo para la comunidad científica. Pues sí. Además con una buena puta te evitas llevarte un chasculo. ¿Un qué? ¿Un chasculo, tío, un chasculo? ¿De dónde coño ha salido? Jamás he oído esa palabra y prefiero no saber de qué va el asunto. No sé ni por qué pregunto, dijo Bosco. Pues te vas a y te vas a enterar. Alguien tiene que sacarte de ese mos o caparazón en el que te pudres. Un chasculo es el chasco, la desilusión que te llevas cuando pones a una tía a cuatro patas, de culo, y te encuentras que lo tiene todo peludo. El ojete me refiero. Eso es un chasculo. Me están dando ganas de vomitar. Joder. Que a veces he visto hasta tarzanillos colgando de ahí y en tías con mucha clase, me parece increíble que haya mujeres que aún no sepan lo que es la depilación brasileña, siguió Cien. Es uno de los avances más importantes de los últimos años, junto con el succionador automático de pollas. Eh. ¿Ese de ahí? ¿No es tu chaval? Sí. Para. Y modera tu lenguaje. Cien frenó en seco, hizo una maniobra brusca y acercó el coche a la acera. Bosco bajó la ventanilla y llamó a un chico de dieciséis años, vestido con unos vaqueros caídos y una sudadera tan amplia que dentro cabían dos como él. Era muy guapo, no se parecía en nada a Bosco. David. El chico les miró y al reconocer a su padre torció el gesto, disgustado. Entra. Te estás empapando. Qué bien, Bosco, solo llegas veinte minutos tarde, dijo David, mientras entraba en el coche. Huele a alcohol aquí dentro. Eh. Chaval. Un poco de respeto o te reviento las pelo. Ya vale, intervino Bosco. Te he llamado más de veinte veces, hijo, pero tenías el móvil apagado. Y prefiero que me llames papá. Como quieras, papá, dijo David con retintín. He perdido el móvil. Has bloqueado la tarjeta SIM. No, tengo una contraseña de ocho dígitos para entrar. Tienes activada la función de búsqueda por GPS. Sí, pero en clase no podemos usar internet. En cuanto llegue a casa lo comprobaré. No hace falta, lo podemos hacer aquí. Tengo internet en el teléfono. Ten, búscalo. Bosco le tendió su propio móvil. David manipuló el aparato con destreza juvenil. Se metió en una página de localización de móviles y al poco exclamó. Lo tengo. Está aquí al lado, en la acera de enfrente del instituto. Se me habrá caído entre los coches. Vamos, cien, dijo Bosco. El pequeño conductor aceleró, sorteando coches y motos bajo la lluvia. En tres minutos se plantaron frente al instituto. David se iba a bajar en el lugar indicado, pero algo hizo que se detuviera. Espera. La señal se ha movido. Está avanzando por la calle, en medio de la carretera. Alguien lo acaba de encontrar y se lo ha llevado. Síguele, dijo Bosco. Pero qué coño. Es que ya no queda gente decente. Chorizo de mierda. Exclamó cien. ¿Para dónde tiro? Avanza recto. Gira, gira a la izquierda. Ve más rápido, se está alejando. La persecución no duró ni diez minutos. Quien hubiera cogido el móvil era diestro al volante o simplemente un kamikaze, porque cada vez tomaba más distancia. Bosco ordenó parar el coche y llamó al móvil de su hijo. Llamó en tres ocasiones. Nadie contestó. A un kilómetro de allí, en el interior de un coche vulgar, un hombre conducía a toda velocidad mientras silbaba una vieja melodía. Vestía una gabardina raída, y unas gafas negras como una noche sin luna ocultaban sus ojos. A su lado, en el asiento del copiloto, un teléfono sonó por tercera vez en menos de un minuto. Al ver el nombre que aparecía en la pantalla sonrió, «Papá». El hombre cortó la llamada y apagó el teléfono. Estaba contento, tanto como no lo había estado en muchos años. Paciencia. Tenemos que esperar. Pronto le veremos. Pronto charlaremos con Bosco, dijo. Capítulo 10 Ellie Grant se despertó con el vestido empapado y un dolor punzante en el pecho. Era noche cerrada. Estaba tirada entre la basura, en un callejón escasamente iluminado por una farola medio rota. Ellie se llevó la mano al pecho y notó el vestido rasgado. Al retirar la mano, comprobó que estaba manchada de sangre. Gritó. ¿Cómo habría llegado allí? Sus últimos recuerdos eran confusos, desordenados. Estaba en casa. No, en clase de violín. Sí, eso. El profesor ya absalabó su forma de interpretar el adagio en sol menor de Albinoni. Sí. Salió de clase, se hacía de noche. Volvió a casa por el puente que cruzaba el río y, brumas, oscuridad. Ahí acababan sus recuerdos. ¿Dónde se encontraba? La funda del violín estaba tirada junto a ella, intacta, también su paraguas. Al menos no se lo habían robado. De repente una idea cruzó por su mente y la horrorizó. La habían asaltado y violado. No lo soportaría. Era virgen y así quería mantenerse toda la vida, había jurado que ningún chico la tocaría nunca, jamás, antes prefería morir. Sin embargo, notaba un dolor en el bajo vientre, aunque no era exactamente en los genitales. Ellie se tocó por debajo de la falda y comprobó que su ropa interior estaba intacta, así como sus zonas íntimas. Suspiró, aliviada. No la habían violado, sin embargo tenía la sensación de haber sido profanada, humillada. Eso la llenó de una ira fría que a su vez le dio el coraje suficiente para levantarse y abandonar el callejón. Tenía el cuerpo dolorido, sobre todo el pecho, y la cabeza estaba a punto de estallar. Al llegar a la calle principal reconoció el lugar en el que se encontraba, bastante cerca de casa de sus abuelos. Miró el reloj. Habían pasado dos horas desde que acabó la clase de violín, luego debía de llevar una hora y media inconsciente. Seguro que sus abuelos estaban muy preocupados, probablemente habrían llamado a la policía. La idea asustó a Ellie. Echó a andar, pero tras unos pasos se paró en seco. El pecho le quemaba. Tenía una sensación horrible, como si le hubieran estirpado algo vital, un pensamiento, un recuerdo en el que se basaba toda su existencia. Era una sensación de vacío tan grande como la que experimentó al saber que su pequeño hermano también había muerto en el incendio. Nunca debió suceder. Ellie siguió andando. Una mujer se cruzó con ella y al verla en aquel estado, con la parte superior del vestido teñida de rojo, le ofreció ayuda. Ellie no contestó, continuó su camino, absorta en sus pensamientos. Tras una caminata que le pareció eterna, llegó al portal de su casa. Ellie esquivó al portero del lujoso edificio entrando por una puerta lateral. Cruzó el recibidor a toda prisa y tuvo suerte de no cruzarse con ningún vecino. Al montarse en el ascensor, se enfrentó a su propia imagen reflejada en el gran espejo de cuerpo entero y estuvo a punto de gritar. Su aspecto era lamentable, parecía una aparición, un alma en pena de una obra de Shakespeare. El vestido estaba manchado de rojo a la altura del pecho. Un pinchazo sobre el seno izquierdo la hizo doblarse sobre sí misma. Cuando se hubo recuperado, se apartó con mucho cuidado la tela para ver la piel. Estuvo a punto de desmayarse. Ellie volvió a mirar, con la esperanza de que su reflejo no le devolviese lo que acababa de ver. Sin embargo, era real. Terriblemente real. Tenía un tatuaje en forma de triángulo con un ojo en su interior a la altura de corazón. ¿Qué, qué me han hecho? murmuró entre sollozos, antes de derrumbarse. Capítulo 11 Bosco cabeceaba en el sofá del salón, abandonado a un sueño intranquilo, escoltado por seis latas de cerveza vacías y los restos de una pizza. No era su intención quedarse dormido, pero habían sido unos días muy duros en los que apenas había pegado ojo. En cuanto llegaron a casa, su hijo David se preparó un bocadillo sin dirigirle la palabra y se encerró en su cuarto, pegado al maldito ordenador. El chico estaba de peor rumor que de costumbre. No le gustaba estar con Bosco y la pérdida de la vía multiplicado por diez su animadversión hacia su padre y hacia el mundo en general. Habían intentado localizar el teléfono, pero quien lo hubiese robado había desactivado la función GPS y lo había apagado. Bosco le prometió que lo arreglarían al día siguiente, a lo que David contestó con un gruñido y un portazo. Bosco tuvo que hacer un esfuerzo para no romper la puerta de una patada y sacar a aquel mocoso de su ataque de estupidez de un buen puñetazo. David era uno de los motivos por los que se levantaba cada día y seguía luchando, pero tener que soportar cómo se convertía en un adolescente cretino y maleducado le hacía sacar lo peor de él. Y sabía por qué. Bosco se echaba la culpa del cambio producido en su hijo, creía que él era el responsable de aquella transformación. El divorcio había afectado a David profundamente, hasta el punto de convertirle en alguien irreconocible. Había pasado de ser un chico alegro y cariñoso, con un montón de inquietudes y aficiones, a ser un joven amargado y poco comunicativo, con accesos de ira y rabia cada vez más frecuentes. Cien insistía en que era normal. Todos los adolescentes son o gilipollas o muy gilipollas, decía Cien. Bueno hay una tercera categoría, los gilipollas con pistola, esos son los peligrosos, pero tranquilo, David no está en ese grupo. Relájate un poco, si él pasa de tu culo, pasa tú del suyo. Siento que le estoy perdiendo. Haced cosas juntos que le gusten. Llévale a ver el partido de los Demons, la final es un par de días. Intenté coger entradas, pero ya no quedaban. Conozco a un tío que me debe un par de favores, veré qué puedo hacer. Y ten paciencia, déjale tranquilo, ya le recuperarás dentro de unos diez años. Pero Bosco se negaba a dejarlo estar. Su máximo miedo en la vida era no ser un buen padre, no hacer todo lo que estuviera en su mano para que David fuera feliz. Y se esforzaba, se esforzaba como nunca lo había hecho antes, pero no era suficiente. Cada día que pasaba parecía que estaban un poco más lejos el uno del otro. Bosco abrió un ojo, adormilado. En la televisión dos nazis disparaban a un pobre hombre en el Rix American Café. Entre cabezazo y cabezazo se colaban en su mente escenas de Casablanca, una de sus películas favoritas. La había visto tantas veces que se conocía los diálogos de memoria, especialmente los del Claude Rains interpretando al capitán francés Renault. Él era el auténtico héroe de la película, y no el personaje de Humphrey Bogart, que estaba sobrevalorado, era un puro estereotipo. No era tan difícil hacerlo correcto por amor, aunque fuera perder a la persona de la que uno estuviese enamorado. Era mucho más difícil ser justo, sobre todo cuando las circunstancias conducen irremisiblemente a cometer injusticias. Ahí es donde se demuestra el verdadero carácter de un hombre. O eso quería creer, tal vez para alejar así a sus fantasmas. Mejor dicho, a su fantasma. Entre las brumas del sueño, Bosco notó una vibración desagradable, cerca de su entrepierna. Abrió los ojos. El capitán Renault apuntaba con una pistola a un oficial nazi. De nuevo la vibración. Dios, es el maldito teléfono. El personal, porque el profesional lo dejaba siempre sobre la mesa del salón, con el volumen a tope por si recibía alguna llamada urgente. Lo bueno de su teléfono particular era que sólo lo conocían su hijo, su exmujer y su abogado, ni siquiera cien lo tenía. Bosco se había quedado dormido con él en el bolsillo. Eran las cuatro de la mañana. ¿Quién podría ser a esas horas? Su mujer estaba de fin de semana romántico con su nuevo novio, y no era tan retorcida como para llamarle mientras echaban un polvo. Su hijo dormía en la habitación de al lado, y tampoco parecía probable que su abogado quisiera tratar nada a aquellas horas de la madrugada. El móvil dejó de vibrar. Bosco sacó el teléfono de su bolsillo y miró el nombre que aparecía en pantalla. David. Bosco miró a la habitación de su hijo, la puerta estaba cerrada, pero no salía luz por debajo de la puerta. Un mensaje de David con un archivo adjunto llegó en aquel instante. Entonces recordó que a su hijo le habían robado el teléfono esa misma tarde. Quien lo hubiese robado, además de ladrón, era un tocapelotas. Bosco abrió el mensaje y lo leyó. No todo es lo que parece. Pulsó la opción de descargar el fichero adjunto y lo abrió. Era una foto de una pared o de un suelo gris, no se distinguía demasiado bien ni le sonaba de nada. Bosco se levantó y comprobó que David estaba en su cuarto, durmiendo apaciblemente. Debía de tratarse de una broma estúpida del ladrón del móvil. Iba a llamarle cuando le llegó otro mensaje con una nueva foto adjunta. Hay que saber buscar. Al ver la imagen, Bosco se preocupó. El fotógrafo se había alejado de la pared gris y ahora tenía más ángulo de visión. Era una pared de ladrillos grises y gastados que formaba un gran arco, una gran u invertida. Sobre el arco se veía un cartel de una estación de metro que había quedado en desuso hacía unos años, Puente Viejo. Bosco renegó al tiempo que llegó un tercer mensaje con otra foto. Aún nos quedan cinco. Bosco abrió el archivo adjunto con el corazón en un puño. La foto mostraba a un joven de unos 16 años, tirado en el suelo sobre un charco de sangre, bajo el arco de piedra y el cartel de la estación. Tenía el pecho tatuado a la altura del corazón. Hijo de puta. Eran las cuatro de la madrugada. El teléfono vibró en sus manos y la pantalla se iluminó con un nombre, David. Descolgó. Bosco, dijo una voz suave al otro lado de la línea. Ha pasado mucho tiempo. Teníamos muchas ganas de volver a hablar contigo. Capítulo 12. Era como si unos dientes afilados se abriesen paso a dentelladas en su pecho. Eran las cuatro de la madrugada y cada minuto se convertía en una hora, cada inspiración de aire se hacía eterna. Dolía, quemaba, le daban ganas de arrancarse la piel a tiras, pero ya se había dado cuenta de que cuanto más se tocase, más le dolería. Eli se secó una lágrima y esperó a que amainasen las oleadas de dolor. Iban y venían, gracias a Dios cada vez con menos frecuencia, pero no habían disminuido de intensidad. Tampoco había disminuido su sensación de profunda pérdida, de que algo desconocido pero muy importante le había sido arrebatado. Eli estaba acurrucada en su cama, mirando al techo e intentando recordar lo que le había sucedido, pero no era capaz. En algún momento, de vuelta a casa, había perdido el conocimiento. Al despertar tenía aquella horrible marca en el pecho y ningún recuerdo de cómo se la había hecho. Mejor dicho, de cómo se la habían hecho. Regresó como pudo, tratando de no llamar demasiado la atención, y antes de entrar en casa se puso una chaqueta que llevaba en la funda de su violín, por si hacía frío. Sus abuelos la recibieron emocionados. La abuela lloraba y la abrazaba con fuerza. Habían estado muy preocupados, habían llamado a la policía, que en esos momentos la estaba buscando por la ciudad. Eli no les habló de lo que había sucedido. Era su intención hacerlo, pero al escucharlo de la policía, decidió que sería mejor guardar silencio. No quería volver a pasar por un interrogatorio, no quería que esos hombres estuvieran cerca de ella. La ponían muy nerviosa. Y además, ¿qué les iba a contar? Que se había desmayado de camino a casa y que al despertarse tenía un tatuaje en forma de triángulo con un ojo repulsivo en su interior. No, era mejor ocultar el suceso, así que a sus abuelos les contó que había cogido el metro para evitar la lluvia, y que se había quedado dormida en el vagón de puro cansancio, hasta que la despertaron al final de la línea. Sus abuelos sabían que desde el incendio no dormía bien, que estaba agotada, con lo que resultó una buena excusa. Y así fue. Su abuelo llamó a la policía, explicó lo sucedido y se desactivó la alerta. El inoceno. Con el pretexto del cansancio se metió en su cuarto y se echó en la cama. Cerró los ojos, pero no pudo dormir, ni siquiera lo intentó. Su cabeza no paraba de darle vueltas a lo sucedido y el dolor intermitente del pecho era un muro infranqueable para el sueño. Contemplaba la negrura del techo, en la absoluta oscuridad de su cuarto. Fuera, un espeso manto de nubes impedía ver la luz de la luna y las estrellas. Entonces un tenue resplandor anaranjado iluminó la habitación. Eli dio un bote y se incorporó, asustada. El brillo desapareció enseguida, había sido un leve parpadeo, como el flash de un relámpago. Eli se tocó el pecho, desconcertada. Sabía que no tenía sentido, pero lo había visto con sus propios ojos. La luz había manado del tatuaje. Capítulo 13 Era algo peludo, blando y apestoso. Le dio una patada sin querer. Se trataba de una rata muerta. Sander se apartó del cadáver del pequeño roedor y se tapó la nariz con asco. A su alrededor había montañas de basura y desperdicios cubriendo todos los rincones del viejo andén. Su carísimo traje se ensuciaría o, cuando menos, se impregnaría de aquella peste y tendría que llevarlo a la tintorería para no tener que pagar una multa en la tienda. Sander blasfemó, si hubiese sabido cómo era la escena del crimen se habría vestido de una forma más casual. El cuerpo del joven asesinado estaba tendido en el suelo mientras la policía científica recogía pruebas en la estación de metro abandonada. Se llamaba John Monroe. Tenía una jaula tatuada en el pecho y en su interior un ave, un frailecillo, posado sobre un cuchillo de manufactura celta. También estaba la macabra escalera de ocho peldaños. Había una huella tatuada en tinta roja sobre cada uno de los tres primeros escalones, tres asesinatos. La tercera víctima era un joven sin techo que se había escapado de una casa tutelada hacía meses. Desde entonces dormía en un edificio abandonado del Parque del Este, a unos cientos de metros de donde había muerto. El chico se sacaba unos cuantos dólares vendiendo María para ganarse la vida, pero no se metía con nadie, ni siquiera había sido fichado nunca. Sander se colocó la corbata, pensativo. El escultor de cadáveres había matado al joven heredero de un rico e importante abogado, a una chica de clase media invisible para casi todos y a un indigente y traficante de poca monta. No había ninguna conexión entre ellos, ninguna. De hecho, uno de los aspectos más inquietantes de los crímenes del escultor era que no encontraban un elemento común entre las víctimas, más allá de la edad. Ni en los asesinatos cometidos en 1966 ni en 1990 ni tampoco en la actualidad. No existía ningún patrón a la hora de seleccionar a las víctimas. No existía o no lo encontraban, pensó Sander. ¿Qué era lo que le motivaba a matar? ¿Por qué elegía siempre a adolescentes? ¿Por qué mataba a 8 cada 24 años? Sander no tenía respuesta a ninguna de esas preguntas, pero creía, cada vez con mayor convicción, que Bosco era una pieza clave en el rompecabezas. En primer lugar, su número de placa había aparecido tatuado en el cuerpo de las tres víctimas. Después, el escultor había robado el móvil de su hijo y, por último, lo había utilizado para mandarle mensajes con fotos de su más reciente crimen y le había llamado por teléfono. ¿Qué era aquello? ¿Un reto, un juego entre ambos? Sander no lo sabía, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Desentrañar un caso semejante, ser una pieza clave en su resolución, haría que su carrera despegara de forma fulgurante. Serviría incluso para dejar bien enterrado su desliz en la academia de policía. Miró a su alrededor. Deseaba salir de allí cuanto antes. La estación de metro abandonada de Puente Viejo había sido construida con ladrillos de piedra blanca, que se habían vuelto grises por la suciedad y el desgaste del tiempo. En el único andén de la estación, justo en el medio, se levantaba un gran arco de piedra bajo el que yacía el cadáver. El joven tenía la mano derecha extendida y en la palma se hallaba el móvil del hijo de Bosco Black. Habían comprobado que el escultor le había mandado unos mensajes y que le había llamado desde allí, justo después de concluir su trabajo. Sander blasfemó, pero no se echó la culpa de lo sucedido. Él había aportado una pista fundamental, la de que el escultor de cadáveres les avisaba de dónde iba a cometer su próximo crimen, pero no podía haber pronosticado que sería allí. Era nuevo en la ciudad, era imposible que conociese aquella estación abandonada, ni siquiera los agentes más veteranos la habían tenido en consideración. Además, los mensajes del escultor eran ambiguos, jugaba al despiste. Las palabras del teniente Connor corroboraron sus impresiones. «Nos ha engañado», dijo. «El escultor está jugando con nosotros». «Está jugando, es cierto», convino Bosco, mientras analizaba una foto del anterior cadáver, la chica asesinada junto al parque de atracciones. «Pero no nos ha engañado, nosotros nos hemos equivocado. Fijaos en el tatuaje, un puente de piedra, una vía de tren. Eso no es suficiente. Tú mismo dijiste que podía tratarse de la estación del puente principal. Es muy fácil abrir la boca después de encontrar a la víctima. No había terminado, Connor. Aquí, justo encima del puente». Bosco señaló un detalle de la foto. «Esa línea sobre el puente es la superficie y lo que hay encima son árboles, un parque. La estación de puente viejo en medio del parque del este, justo donde estamos ahora». Sander observó la foto que mostraba Bosco. Tenía razón, esos trazos podían tratarse perfectamente de árboles sobre el arco de piedra. La estación subterránea de metro. «¿Por qué el asesino hace todo esto, Bosco? ¿Por qué se toma la molestia y el riesgo de robar el móvil de tu hijo para hacerle una foto a su obra y te la manda? ¿Por qué a ti? No lo sé. Ya. ¿De qué hablaste con él en vuestra pequeña, charla? Según el registro de llamadas, duró más de tres minutos. Se puede hablar de muchas cosas en ese tiempo. Soltaba incoherencias. Traté de obtener información de sus siguientes pasos, pero no saqué nada en claro. Solo que seguirá matando hasta que le detengamos, pero eso ya lo sabíamos. Quiero que transcribas palabra a palabra vuestra conversación, y si descubro que me has mentido o que te falta aunque sea una coma, date por acabado, porque te juro por Dios que no pararé hasta que te echen del cuerpo. ¿Queda claro? Bien, quiero un informe detallado de lo sucedido y a ver qué podemos sacar de ese móvil. Localizadlo, averiguad sus posiciones y dónde ha estado. Espero que ese pirado haya cometido algún error. Sander no dijo nada, pero no creía que la investigación fuera a resultar tan sencilla. El escultor de cadáveres solo les dejaba averiguar aquello que le interesaba. Era demasiado cuidadoso para cometer un error de bulto, no tenía sentido. Conor se marchó a comisaría, malhumorado. Sander se quedó junto a Bosco, mientras Cien no paraba de hacer fotos, estorbando a los de la científica. No hay señales de pelea. Lo mató aquí y el chico no se defendió, dijo Bosco. ¿Cómo vuelvas a decir lo de los narcóticos, te meto el cuchillo del escultor por el culo, guapo? No ha salido nada en ningún análisis, y lo han comprobado para todas las drogas que les pediste. Bosco negó con la cabeza, como si hubiera algo que se le escapara. ¿Se sabe algo de la testigo del primer asesinato? Preguntó Bosco. La cajera. Pues que está como una puta regadera. La pobre chavala sigue realmente jodida, no le hemos sacado nada más que lo de cristales negros, Bosco acabó la frase. Eso mismo. Hemos pedido que la vea nuestra psicóloga, a ver si pueda por si puede sacar algo en claro. Ya sabes, tu amiguita Laura Miller. Yo encontré el cristal negro en la tienda. Sander aprovechó para ponerse una medalla. Pero haya algo que no encaja. Si era un trozo de cristal de unas gafas, ¿por qué opacas? Con ellas puestas nadie vería una mierda, es cierto, corroboró Cien. Igual ese tarado ve menos que Der Deval, pero me cuesta creer que un ciego tenga tanta precisión manejando un cuchillo y una pistola para tatuar. Bueno, hay un cómic de un chino, una tal Zatoichi que... es japonés, dijo Bosco. ¿Qué? Zatoichi. Y es un samurái japonés, no es chino. ¿Y qué coño importa? ¿Tiene los ojos rasgados y está ciego, no? Tal vez solo lleve el cristal negro en uno de los ojos, o quizá use un monóculo, aventuró Sander, ignorando la disputa estéril sobre el samurái ciego. No. La chica decía cristales negros. Debe de llevar unas gafas con esos cristales, dijo Bosco. Da igual, no creo que valga de mucho. No nos vale de mucho, al menos para identificarle. Puede quitarse las gafas en cualquier momento, dijo Sander. No lo creo. Cuando cometió el primer asesinato era noche cerrada y la tienda estaba a oscuras. Las utiliza de manera habitual, dijo Bosco. Dejemos las gafas un rato, dijo Cien. He hablado con el forense. Confirma tu teoría acerca de Matt Adams, lo del tatuaje en el primer chico muerto. El triángulo y el ojo son anteriores al resto del tatuaje, Doc no puede precisar cuánto, tal vez unas semanas. He comprobado el tatuaje de este de aquí. Cien señaló el cadáver sobre el andén. Le he hecho una buena sesión de fotos. Fijaos, en este caso todos los dibujos han sido tatuados a la vez. Tiene que existir una explicación para que a algunos de ellos les tatúe días antes de matarlos y a otros no, dijo Bosco. Además de que ese hijo puta está como un cencerro, quieres decir. Pero solo está demostrado que lo haya hecho con Matt Adams, intervino Sander. Hay otros dos casos, en 1990. Josh Truman y Linda Harding. El tatuaje del triángulo con el ojo también es anterior en esos dos chicos, dijo Bosco. Eso no está probado, solo tenemos unas sospechas y unas cuantas fotos de hace 20 años que no son clarificadoras, afirmó Sander. Me he tomado la libertad de comprobarlas con un experto digital y no ha sido posible llegar a una conclusión. Bueno, no tenemos mucho, Sandy, así que juguemos a suponer, replicó Cien. ¿Por qué cojones lo hará? ¿Por qué se la juega de esa manera? Nadie contestó. ¿Y si lo sigue haciendo? Dijo Bosco, después de un largo silencio. Tal vez haya algún adolescente ahí fuera con ese símbolo grabado. Un joven con una sentencia de muerte tatuada en el pecho. Me parece muy improbable. Hasta ahora solo ha habido un caso documentado de los 19 asesinatos. La probabilidad es ínfima, dijo Sander. Tenemos que sopesar esa posibilidad. Joder, Bosco. ¿Qué quieres? Salir en el telediario y soltarle a la gente, señoras y señores, se ruega que le miren el pecho a su hijo. Si tiene un triángulo y un ojo tatuado sobre el corazón, llévenlos inmediatamente a la comisaría más cercana o un puto chalado con gafas de ciego les rajará de arriba abajo y les pintarrajeará las tetas. Conor estaría encantado de que se lo pongas en bandeja. Es importante averiguar por qué lo hace. Tú lo has dicho, no tenemos mucho más, insistió Bosco. Tal vez Amat Adams le tatuó días antes de matarle para probarse a sí mismo, apuntó Sander. Cada vez está corriendo más riesgos. Se siente más fuerte y se pone a prueba. No es por eso. Ya lo hizo hace 24 años con otros dos chicos o con más. Insisto, no hay pruebas concluyentes de que. Sander, que no haya pruebas concluyentes no quiere decir que no haya sucedido así. Y ten por seguro que sé de qué estoy hablando. Pero ahora hay otro asunto en el que centrarse. Sabemos que va a volver a matar. Tenemos que descubrir dónde e impedírselo. ¿Qué tenemos, 100? El pequeño inspector sacó un móvil casi el doble de grande que sus manos y mostró una imagen en alta resolución del pecho del último asesinado. Era el dibujo que indicaba el lugar en el que el asesino actuaría la próxima vez. Parecen dos signos positivos, apuntó Sander. Están sobre una especie de elevación, rodeada de. ¿Qué son estas cosas? Parecen ojos, también pueden ser moñigas de cabra. No son ojos, son gotas de agua. Fijaos en la curva, está hacia arriba, le corrigió Sander. Son gotas de agua cayendo. Pues eso, en esta puta ciudad, no es una pista. Aquí llueve hasta debajo de los paraguas. No creo que eso sean signos positivos. La línea vertical es ligeramente más larga que la horizontal. Parecen cruces, opinó Bosco. Un cementerio. Ese cabrón va a cargarse a alguien en un cementerio. Hay tres en la ciudad, el de San Juan, el de Marlía y el de Nuestra Señora de Man. Hay otro más, el cementerio judío, añadió Bosco. Está casi abandonado y queda un poco alejado, pero no podemos descartarlo. Si fuera un cementerio, no habría más cruces. Dijo Sander. ¿Cuántas putas cruces quieres que pinte? No es el cuadro de las lanzas. Bosco, ¿tú qué dices? Que no podemos jugárnosla, sobre todo después de lo que pasó con el puente. Hum. También podría tratarse de una iglesia, dijo Cien a regañadientes. Es posible. Debajo de las cruces, hay una sombra amplia, dijo Sander. Cien aumentó el zoom. Efectivamente, se veían dos sombras grises detrás de las cruces, que acababan en un pequeño cuadrado. Parece una iglesia con dos torres. ¿Hay alguna en la ciudad que tenga dos cruces? Construida en una zona elevada. Preguntó Cien. ¿Y alguna cerca de un río? Por lo de las gotas de agua, añadió Sander. La iglesia del Cristo de los Remedios está en lo alto de la colina Willow, pero solo tiene una torre, dijo Bosco. La catedral de Santelmo tiene dos grandes torres, pero no está cerca de ningún río, dijo Sander. Tal vez no sean gotas de agua. Quizás sean lágrimas. Dijo Cien. Las lágrimas son saladas, como el agua del mar. Es posible. Hay una pequeña iglesia en las afueras, cerca de la costa. Tiene un campanario y una pequeña torre adicional, dijo Bosco. No me convence, tío. Esas putas torres son idénticas, gemelas. No creo que sea ahí. La conversación se extendió durante varios minutos más, mientras analizaban los posibles lugares en los que podría actuar al escultor de cadáveres. No tenían una pista clara, ni había forma de delimitar el lugar sin correr un gran riesgo de equivocarse. Decidieron que la iglesia de la costa era una buena opción, pero no podían dejar de vigilar el resto. Avisaron a la central para que se aumentara la vigilancia en las zonas próximas a las iglesias, especialmente en aquellas que tuvieran dos torres con dos cruces. También reforzaron la guardia en torno a los cementerios. Tiene que haber algo más, algo que se nos escapa, dijo Bosco. La cicatriz de su cara se arrugó en un gesto de impotencia. Una melodía eléctrica emergió de los pantalones de Cien, cerca de su entrepierna. Sander la reconoció, era Yuskante Get Enough, de los Black Apeas. El inspector sacó el móvil del bolsillo y atendió la llamada. Marcus escrotó al habla. Cojonudo, dime. Ya. Nada. Y la chica. Joder. Mierda. Vale, vale, Carl. Muchas gracias, te debo una. Cien colgó. Malas noticias. Otro cadáver. Eso serían unas noticas de mierda, estos son solo malas. Era Carl, de la central. Me acaba de decir que no tienen nada de las cámaras del parque de atracciones y alrededores. Se ve a la chica salir por la puerta principal. Varios minutos más tarde, una cámara de una tienda cercana la registra cogiendo una calle cercana al parque de atracciones, junto al río. La chica se para, mira hacia atrás, pero segundos después sigue adelante. Luego se la ve en otras dos cámaras más, camino a su casa, que no quedaba lejos de allí. Después, nada de nada. Han revisado todas las cámaras de la zona y no se la vuelve a ver en ninguna. Horas y horas de cinta y nada. Él estaba en algún lugar, esperándola, pero tampoco han visto a nadie con aspecto o actitud sospechosa. ¿Pero cómo acabó la chica en el descampado que hay detrás del parque de atracciones? Dijo Sander, incrédulo. Tuvo que llevarla allí de alguna manera, viva o muerta. A no ser que sea un fantasma. No es un fantasma, es un asesino de carne y hueso, dijo Bosco. Tenía el rostro enrojecido, los ojos cargados de ira. Y ahora mismo, mientras perdemos el tiempo, él está ahí fuera, acechando a su próxima presa. Capítulo 14. Tenía los ojos rojos, como los de un demonio. Oliver se tocó los colmillos afilados de más de dos centímetros de largo y sonrió ante el espejo, satisfecho. Completaría el disfraz de vampiro con un traje de su padre y le daría el toque final con una capa negra con el forro rojo. No iba a ser el tío más original de la fiesta de disfraces, pero tampoco lo pretendía. Le bastaba con llevarse a la cama de una vez a Susan. La tenía a punto de caramelo y quien se iba a resistir al encanto de un vampiro. Bueno, en realidad tenía más esperanzas en el alcohol y en el historial de la chica que en sus propias habilidades de seducción. Pero lo importante era tirársela, fuese como fuese. El timbre sonó en la planta baja de la casa. Ya va. Oliver estaba solo. Sus padres se habían ido a pasar unos días a la playa y él se había quedado a sus anchas. Les prometió que iba a estudiar en su ausencia, que se iba a portar como un buen hijo. Todos sabían que no era cierto. Sus padres confiaban poco o nada en él. Su padre trabajaba como ingeniero en una empresa petrolera y siempre le soltaba la misma frasecita cuando llegaban las notas. Hijo, no hay nada más negro que un pozo de petróleo. Bueno, sí que lo hay, tu futuro, como sigas sin dar ni golpe. Pero Oliver era demasiado listo como para dar golpe. Era hijo único, heredaría la casa y una buena cantidad de pasta. ¿Para qué matarse a estudiar? En fin, la vida le sonreía. Encima, las vacaciones de sus padres habían coincidido con la fiesta de disfraces que se organizaba cada fin de curso, con lo que podría hacer lo que quisiera. Con un poco de suerte, se traería a Susan a casa y podría tirársela en la cama de su querido padre. ¿Qué coño? Hasta restregaría las pelotas en la almohada del viejo. No se atrevería a hacerlo, pero Oliver se rió al imaginárselo. El timbre volvió a sonar. Que ya va. Al abrir la puerta Oliver se quedó de piedra. Pero. ¿De qué coño os habéis disfrazado, tíos? De gallinas drag queen. Preguntó, sin parar de reír. Dos chicos rubios de pelo largo, idénticos como dos gotas de agua, esperaban en el descansillo, vestidos con unos trajecitos ridículos. Llevaban el pecho desnudo, vestían faldas cortas y unas sandalias de romano. Cada uno portaba una espada de cartón piedra recubierta de llamas falsas. Pero sin duda lo más patético del conjunto eran las alas de plumas blancas que les colgaban a las espaldas. Vamos de ángeles, payaso, dijo Mike, uno de los gemelos. No de unos ángeles cualquiera, somos Yala, siguió Steven, su hermano. Yala. Déjalo, Mike, este paleto ni siquiera sabe quién es Yala. Claro que lo sé. Son los ángeles gemelos de la novela La guerra de los cielos, de Fernando Trujillo y del otro tío, nunca me acuerdo de cómo se llama, uno enano y feo. El libro es muy bueno, pero vuestra imitación es una mierda. Anda que tú. Te crees que por llevar dientes largos y lentillas rojas eres el amo de la oscuridad. Venga, vámonos, las nenas nos esperan, dijo Steven. Mierda. Todavía me falta un buen rato. Tengo que darme una ducha, dejarme gomina y vestirme. Tío, habíamos quedado a las ocho. Lo sé, pero ha pasado algo muy raro. Un chalado ha entrado en el jardín y ha roto los aspersores. He estado más de una hora intentando que no se jodieran las plantas. Ya sabéis cómo se pone mi vieja con sus rosas, les explicó Oliver. Serás mamón. Pues lo sentimos, chaval, pero nos piramos ya. Hay un buen trecho caminando hasta la fiesta. Vas a llegar tarde, capullo, y nos vamos a tirar a Susan por turnos, o mejor, los dos a la vez, dijo Steven. Los hermanos gemelos chocaron sus espadas flamígeras, riendo. Esperadme una media hora, llevaré el coche de mi viejo. Serás capullo. Te libras porque a Steven se le ha roto la falda. Mientras te emperifollas nos vamos a casa a que se la arregle nuestra madre. Recógenos cuando estés listo, y no te retrases o nos iremos andando sin ti. Steven se relamió. Ahí te quedas, perdedor, nos vamos a cazar chochetes, añadió Mike. Los gemelos se marcharon entre risas dejando a Oliver solo y preocupado por Susan. Les conocía de sobra, eran compañeros desde hacía años en el equipo de béisbol del instituto. Eran mejores que él jugando, mucho más rápidos y más diestros con el bate. Siempre se metían con él porque era lento y pesado, aunque muy fuerte. A sus 17 años, Oliver pasaba del metro 90 y pesaba casi 100 kilos. Estaba hecho para jugar al fútbol americano, pero le gustaba más el béisbol, que se le iba a hacer. Oliver no conseguía quitarse de la cabeza las palabras de los gemelos. Mike y Steven también eran mucho mejores ligando y sabía que si llegaba tarde no dudarían en intentar montárselo con Susan. Y probablemente alguno de los dos lo conseguiría. Así que se duchó a toda prisa, se puso el traje de su padre, la capa de vampiro y el resto del disfraz. La fiesta era en un local abandonado, junto al cementerio de San Juan. Cogería el coche y pasaría a recoger a los gemelos, así se aseguraría de que no intentasen nada sin él. Oliver escuchó unos ruidos en el jardín. Miró por la ventana de la cocina, pero no vio a nadie. De repente, un hombre apareció junto al coche de su padre. Oliver parpadeó, incrédulo. Era el mismo tipo que le había estropeado los aspersores. Joder. Tenía pinta de vagabundo, vestía una gabardina roñosa y se cubría con unas gafas oscuras. Llevaba un cuchillo bastante grande. Lo elevó y lo dejó caer. Para. ¿Qué coño haces? Gritó Oliver a través de la ventana. Aquel chalado acababa de reventarle las ruedas del coche. Oliver fue a su cuarto y cogió un bate de béisbol, dispuesto a darle su merecido a aquel payaso. Oliver no era el mejor bateador del mundo, pero con su fuerza y un bate en las manos, no le tenía miedo a nada. Y estaba realmente furioso. Salió al jardín. No había ni rastro del vagabundo, pero las cuatro ruedas del coche estaban completamente rajadas. Mierda. Mierda. Oliver pensó en Susan y en los gemelos. Mickey y Steven se irían sin él, se la iban a tirar. Entonces vio algo cerca del coche, tirado junto a una rueda. Era un sobre con algo escrito en letras mayúsculas. Bosco Black. Oliver oyó un ruido a sus espaldas. Al darse la vuelta se encontró de frente con unas gafas negras como dos pozos de petróleo. Negras como su futuro. Capítulo 15 La cagará. Antes o después la cagará, dijo Cien. Bosco no contestó. Hay otro elemento que desconocemos y tal vez tenga algo que ver, dijo Sander. Es esta inscripción, la que hay en el cuadrante inferior izquierdo. La ha mantenido en los tres últimos asesinatos. El joven inspector la señaló. CDLM 06541. ¿Y qué es todo lo que hay a su alrededor? Parece un montón de flores con un espárrago gigante en medio. Fíjate en las líneas que hay entre las flores. Parece una cerca, una valla cubierta de rosas. Lo que llamas espárrago. No sé qué puede ser, dijo Sander. Estuvieron dándole vueltas a la combinación de letras y números, pero no lograron encontrar nada con sentido. La investigación se hallaba en punto muerto, necesitaban algo, una palanca sobre la que apoyarse para salir adelante. Bosco estaba muy tenso, el ojo le temblaba descontrolado. Sacó un par de pastillas y se las tomó de golpe. Sander se fijó en que el bote de las píldoras no tenía ninguna etiqueta ni aparecía por ninguna parte el nombre del medicamento. Al levantar la mirada se encontró con los ojos de Cien, que le taladraban. Sandy. ¿Te importaría subir un rato al parque a jugar? El guapo y yo tenemos que hablar en privado, dijo Cien. Deja que se quede. También está metido en esto. Vale, como quieras. Aunque no me gusta tener soplones ni pelotas a mi lado. Sí, novato, sé lo del regalito que les has hecho a Conor por su cumpleaños. Eres un auténtico cachorro de hiena. Sander se quedó boquiabierto. Era cierto, le había comprado un detalle a Conor aprovechando que era su cumpleaños y se había marcado un buen tanto. Un frasco de un perfume muy caro que solía usar el inspector jefe. Lo que no entendía era cómo aquel maldito enano se había enterado, había sido muy discreto. Eso no es asunto tuyo, contestó sin amedrentarse. Comprale lo que te salga de las pelotas. Conor es un buitre, como tú, y acabaréis peleando por el mismo trozo de cadáver. Por cierto, Sandy, llevo un par de días sin ver ese cochazo tuyo. Me gustaría que me lo deijasas para una cita. ¿Dónde lo guardas? Tampoco es asunto tuyo. Tranquilo, tengo un amigo que te lo dejará como nuevo si te lo mancho con un par de lecharajos. Venga, ¿dónde está tu coche? Sander notó una oleada de calor subiendo por su cuello y acumulándose en las mejillas. Dio un paso adelante. Déjale en paz, 100. Tenemos mucho trabajo por delante y no estás facilitando las cosas. Ah, no. ¿Y tú qué coño estás haciendo, guapo? No lo he dicho delante de Conor porque bastante cabreado le tienes ya. Está deseando arrancarte las pelotas y tirárselas a los perros. Cree que te guardas información y no es el único. Lo sé. Pues empieza a desembuchar. ¿Por qué te ha llamado el escultor? ¿Qué es lo que te ha contado? Ya lo he dicho. No gran cosa. Desvariaba, hablaba de la justicia eterna, de, de lo dura que puede ser una vida larga en soledad. ¿Qué quería de ti? ¿Qué le busqué, y qué le encuentre? ¿Pero por qué? No me lo ha dicho. Pero había algo curioso en su forma de expresarse. Siempre que hablaba de sí mismo lo hacía en plural, queremos, vamos, te llamaremos. Entonces actúa con alguien más. Intervino Sander, que ya estaba más calmado. No. Creo que está desequilibrado. Hay cierto tipo de megalómanos que hablan de sí mismos en tercera persona, como Nerón. Se trata de un trastorno narcisista de la personalidad. Bonitas palabras, Sandy, pero ya tenemos claro que alguien que se carga a cuchilladas a 19 chavales y luego le estatúa el pecho no está muy cuerdo, dijo 100. Puede que Sander tenga algo de razón. He llamado a la doctora Miller y le he consultado. Dice que la gente que habla de sí mismo en plural tienen un sentido grandioso de su propia importancia. Según ella, les absorben fantasías de éxito ilimitado, de poder. Se consideran especiales y únicos, y requiere una admiración continua, síntoma de una baja autoestima. Ya, ya, menudo rollo, dijo 100. Sander, quiero que vayas a comisaría y consultes una información en la base de datos. Bosco le tendió un papel. Esto lo puede hacer cualquier agente. Sé que eres bueno con estas cosas. Contrasta lo que te pido con las 19 víctimas y avísame cuando lo tengas. No puede esperar a mañana. No parece muy urgente y no he traído el coche. Pensaba volver a casa en un taxi. No te preocupes, Sandy, yo te llevo a comisaría. No tengo mucho sueño y quiero revisar unos papeles, se ofreció un sonriente 100. Sander maldijo en voz baja, pero no tuvo más remedio que acatar la orden de Bosco. Cien y él abandonaron la escena del crimen, mientras Bosco contemplaba absorto el cadáver de John Monroe. Bosco se agachó junto al joven y permaneció allí, en silencio, al margen del paso del tiempo, hasta que los agentes de la policía científica le pidieron que abandonara el lugar. Bosco tardó en contestar y un agente de paisano se puso impertinente. No fue demasiado, simplemente le invitó a irse de una forma un tanto brusca, pero Bosco notó como la rabia iba creciendo poco a poco hasta hacerse una pelota en su garganta. Es que no me ha oído. Tiene que irse. Bosco se encaró con el policía y le agarró de la pechera. Levantó el brazo para golpearle la cara, pero se contuvo. Varios agentes acudieron a separarles. —¿Qué? ¿Qué coño le pasa? —dijo el agente. Otro agente le pidió explicaciones, pero Bosco no se las dio. Se fue de allí, sintiendo que su ira se iba enfriando, sustituida lentamente por la impotencia y la frustración. Y no era solo por el caso del escultor. Su ojo herido temblaba cada pocos segundos, fuera de control. —Ese tío es gilipollas, dijo alguien, a su espalda. Abandonó la estación de Puente Viejo y echó a caminar entre los árboles del Parque del Este. Llovía. Los zapatos se le enterraban en el barro y el chapoteo lúgubre hacía de banda sonora de su ánimo. De vuelta a casa, mientras conducía por un paisaje de grises y negros, Bosco dejó que su mente se remontase más de veinte años atrás, a una ciudad distinta, a una vida distinta. Tenía quince años, habían pasado meses desde que habían abandonado la casa familiar y a su padre, y por aquel entonces vivían en un piso miserable, en un suburbio. Su madre estaba enferma, no podía trabajar, ni tenían suficiente dinero para medicinas. Bosco ganaba un sueldo miserable partiéndose la espalda en los muelles, y subsistían gracias a su hermana Lisa, que trabajaba en el turno de noche de una fábrica de ropa y no volvía hasta la mañana siguiente. Bosco la esperaba despierto, con el desayuno preparado, después se iba a la escuela y de ahí al puerto. Su hermana no quería que trabajase, pero no podía dejarle a ella toda la carga. Bosco dedicaba su tiempo libre al boxeo. Desfogaba sus frustraciones machacando el saco de arena y a cualquiera que se le pusiera por delante. Una noche, al salir del gimnasio, decidió volver a casa siguiendo una ruta distinta, subiendo por el río. Hacía mucho calor y no quería regresar a aquel antro tan pronto. Había luna llena, estaba tan baja que casi chocaba con los techos de los viejos edificios. Estaba muy lejos de casa, pero el paseo merecía la pena. Algo llamó su atención al otro lado de la carretera. Un tipo trajeado hablaba con una chica joven mientras le manoseaba el trasero. Era una prostituta tratando con su cliente. Echaron a andar, el hombre reía y se frotaba contra la chica, que era poco más que una niña, parecía que la doblaba en edad. Algo en la forma de caminar de ella hizo que el corazón se le saliera del pecho. Se acercó a la pareja sin preocuparse de ser indiscreto. El tipo sacó un par de billetes y se los metió bajo la falda, dejando allí la mano un buen rato. La chica se puso de lado mientras se besaban y Bosco le vio la cara. Era Lisa, su hermana. Algo reventó en su interior. Bosco volvió a sentir una explosión de furia incontenible, como cuando atacó a su padre hacía meses, pero en esta ocasión fue peor. Estaba ciego de odio. Su hermana era lo único que le importaba en esta vida. La rabia se llevó su cordura como un río que arrasa una pequeña presa con la crecida de la primavera. Se lanzó contra el hombre sin mediar palabra, le empotró contra la pared y comenzó a darle puñetazos en la cara con todas sus fuerzas. Solo tenía quince años, pero ya era muy corpulento, y gracias al boxeo había desarrollado una potente musculatura. Además pilló a aquel tipo desprevenido, no se esperaba que un loco se lanzase contra él de esa manera. Bosco oía los gritos de su hermana como una canción que sonara de fondo, lejana y sin sentido. Siguió golpeando. Vio miedo en los ojos del hombre y esa sensación hizo que se creciera, le otorgó un poder que no había sentido en su miserable vida. Por primera vez, era él quien estaba encima, quien controlaba la situación, dueño y señor de una vida. Bosco jamás lo sabría, pero sospechaba, temía que habría llegado a matar a aquel hombre de no haber estado allí y su hermana. Lisa logró contenerle y le alejó mientras la gente comenzaba a curiosear desde las ventanas, alertada por el ruido. Ese fue el comienzo, así empezó a alejarse de su hermana, a perder a su familia. Casi sin darse cuenta, sumido en sus recuerdos, Bosco había llegado a su casa. Ya no llovía, así que aparcó el coche a una manzana y anduvo el resto del camino. Al subir a casa o vio los quejidos de su estómago, se quitó la ropa, la lanzó por el suelo y se metió bajo la ducha. Necesitaba limpiarse, necesitaba deshacerse de toda la porquería que llevaba dentro. Una simple ducha no valdría, sabía que tenía que hablar con alguien, hacerle partícipe de un secreto que le lastraba desde hacía más de 20 años. Creía que aquel peso se había desvanecido con el paso del tiempo, que se había evaporado como el alcohol de una botella abierta, hasta dejar un tufo casi imperceptible. Pero no era así. Su peor pesadilla había vuelto. Bosco salió de la ducha y se quedó frente al espejo, desnudo. El cristal, bañado de vaho, le devolvía una imagen vaga, difuminada. Sí, tenía que hablar con alguien, pese a lo que eso implicaba. Con la doctora Miller. Ella era psicóloga, estaba obligada a no revelar los asuntos de sus pacientes. Pero pertenecía a la policía. No. Con su hermana Lisa. Hubiese sido una buena opción, pero hacía casi una década que no se veían. No. Con 100. Ese pequeño cabrón era lo más parecido que tenía a un familiar, pero ¿qué iba a decirle? Se lo echaría en cara. Sin duda. Le delataría a honor. No lo creía. Y lo que más le preocupaba, le repudiaría. El vaho había desaparecido del cristal casi por completo. Bosco contempló su rostro maltratado al que ya se había acostumbrado. Sus ojos bajaron hasta su pecho desnudo. El tic del ojo reapareció. Se puso nervioso, le sucedía siempre que veía el dibujo que cubría su pectoral izquierdo, a la altura del corazón. El tatuaje llevaba acompañándole 24 años, pero a eso no podía acostumbrarse. Había decidido considerarlo una especie de tumor, algo ajeno a su persona. Pero tampoco había querido estirpárselo, borrárselo de la piel. Siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Siempre supo que tenía un asunto pendiente, algo que resolver y al fin había dado con ello. Bosco repasó con un dedo tembloroso el tatuaje que cubría su pecho, un triángulo equilátero con un ojo en el centro. Capítulo 16. Sus dedos se movían ágilmente sobre el violín imaginario mientras interpretaba unas notas que sonaban solo en su cabeza. Ellie estaba en el centro de su cuarto, completamente desnuda. Su cuerpo vibraba al ritmo de la música imaginaria como nunca lo había hecho, al son de una melodía silenciosa. Después de tantos días de sufrimiento, después del dolor por la pérdida de su familia en el incendio, Ellie se sentía tocada por un soplo de felicidad. Tocaba compasión, movía los labios al ritmo de la música, su frágil cuerpo adolescente temblaba de emoción. Ni mil sesiones con Laura Miller, la psicóloga, le habrían hecho tanto bien, pensó, durante un instante en el que su mente retornó a la realidad, pero rápidamente volvió a sumergirse en el torrente musical. Se estaba mucho mejor allí que afuera, en la vida. Ellie perdió la noción del tiempo, absorbida por la melodía reparadora. Su mente voló hacia el futuro, al concierto que daría en pocos días en el pequeño auditorio del conservatorio. Vio al público sentado, más de cien personas que la escuchaban en silencio, vibrando y emocionándose con cada una de las notas que arrancaba de su violín. Estaban sus abuelos, los amigos del instituto, gente conocida y mucha otra a la que no había visto en su vida, pero todos, todos sin excepción, la contemplaban embelesados, transportados por su música. Ellie acabó de tocar y el público se puso en pie para ovacionarla. La joven se dejó envolver por el calor de la gente, que reclamaba que siguiera tocando, se lo imploraban. Se secó las lágrimas y colocó su violín al hombro, dispuesta a complacerlos. Entonces sintió un dolor en el pecho, agudo, como la quemadura de un cigarrillo. Miró hacia abajo. Era otra vez ese extraño tatuaje y ese maldito ojo que la miraba fijamente, que la vigilaba. Otra punzada. Esta vez vino acompañada de algo más. La tinta negra del tatuaje se volvió roja como las llamas de una hoguera. Y quemaba, le abrasaba la piel. Ellie dejó caer el violín y se agarró el pecho, asustada. El dolor no cesaba. De pronto una llama surgió del tatuaje, un soplo de viento la transportó por el aire y la depositó en su pelo rojizo. Una hoguera sobre otra hoguera. Sus rizos pelirrojos comenzaron a arder casi al instante. Una explosión de dolor se desató en su cabeza. El público, que hacía un instante le había ovacionado, la miraba ahora con desagrado, con asco. Era una sola cara formada por cien rostros que la despreciaba, que deseaba que se abrazara, indiferente a su sufrimiento. Ellie gritó, aterrada. El fuego la consumía, la estaba devorando como una gran bestia inmisericorde. El dolor era inhumano. El mismo que debió haber sufrido su pequeño hermano en el incendio. Ellie cayó al suelo del escenario, envuelta por las llamas. Se desmayó. La joven se despertó minutos más tarde, tirada en el suelo de la habitación, desnuda. Su tormento había sido imaginario, una pesadilla. Se miró el pecho y se encontró frente a frente con el tatuaje del triángulo y el ojo. Parecía que aquella cosa tuviera vida propia, sentía que no dejaba de vigilarla. Ellie lloró con desesperación. Tenía que hablar con alguien no cometería otra locura, pero no podían ser sus abuelos, ellos no comprenderían lo que le estaba sucediendo. Tal vez su psicóloga, Laura Miller. Parecía una buena persona, se preocupaba por ella, aunque. No, ella tampoco lo entendería. Nadie lo haría. Solo había una salida. Ellie se acercó a la ventana y descorrió la cortina. El puente principal se escondía entre la bruma, en la distancia. Sí, aquel sería un buen lugar para lo que se proponía. Ellie se vistió, cogió su teléfono móvil y bajó las escaleras sin hacer ruido. La joven salió de la casa y encaminó sus pasos hacia el viejo puente de ladrillos. Estaba decidida. Lo mejor para ella, lo mejor para todos, sería quitarse de en medio. Capítulo 17 ¿Y por qué coño no estás muerto? No lo sé, contestó Bosco. Mierda, mierda cómo has podido. ¿Cómo has sido capaz de ocultármelo? No tengo excusa. Claro que no. Soy yo, 100. No uno de esos gilipollas del departamento. Que se lo ocultes a Connor ya me parece mal, esto es algo muy gordo, pero que no confíes en mí. No debí hacerlo, pero estaba, desconcertado. Creía que el escultor había salido de mi vida para siempre, pero cuando vi el tatuaje en el cuerpo de Matt Adams. Estuve a punto de decírtelo, pero estaba Sander allí, y, no lo hice. Después no encontré el momento y perdí el control de la situación, me sentía superado. Voy a llamar a Connor, tiene que saberlo. Bosco sacó el móvil. Quieto, ¿qué coño haces? A buenas horas, Einstein. Si se lo cuentas ahora estarás jodido. Te empapelará, te joderá vivo, te echará del cuerpo. Tenías que haberse lo dicho al principio. Presentará cargos contra ti por obstrucción, ocultar información y todo lo que se le ocurra, y se lo pondrán muy fácil. Ya he cometido demasiados errores, tengo que. En eso estoy de acuerdo, ya has cometido demasiados errores, así que cállate la boca. Si se lo cuentas a Connor, perderás tu trabajo, y perderás a tu hijo. Y lo mismo pasa con Sander. Es un lameculos, si él se entera, le irá con el cuento. Aunque no compartía la opinión que Cien tenía del chico, Bosco no le contradijo. Su ojo palpitaba con fuerza. Cuéntame cómo pasó. Todo, le ordenó Cien. Se habían citado en su pequeño piso. Bosco había llamado a Cien y le había pedido que fuera a verle en cuanto pudiera. Su amigo detectó algo en el timbre de su voz que le extrañó, y aunque estaba relajándose en el Blue Star, dejó lo que tenía entre manos y acudió de inmediato. Bosco tomó aire profundamente, lo expulsó, y comenzó a narrar su historia. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Me ganaba la vida trabajando en el puerto y cumpliendo algunos encargos para unos tíos. Ya sabes, cobrar deudas, intimidar a los que se retrasaban en el pago de la María. Nada demasiado feo. Por las noches, iba al gimnasio de Carter a reventarme las manos contra quien quisiera ponerse enfrente. Cualquier cosa antes que pasar demasiado tiempo en casa. Mi madre estaba enferma y casi no me hablaba con mi hermana. Bosco hizo una parada y se encendió un cigarrillo. Una de esas noches, al salir del gimnasio, volví a casa dando un paseo por el río. Fue en el verano de 1990. El escultor de cadáveres tenía atemorizada a todas las madres de la ciudad, había matado a seis jóvenes en seis semanas. Yo no tenía miedo, conocía el barrio, conocía la noche, era joven y estaba convencido de que nada podía sucederme. Medía metro noventa y tenía el cuerpo musculado por el trabajo en el puerto y el entrenamiento en el gimnasio. Además, llevaba una pistola para ayudarme en mis trabajitos. Si al escultor se le ocurría acercarse a mí, iba a salir bien jodido. Bosco esbozó una sonrisa. Pero no fue así. Ni siquiera lo vi venir. No sé de dónde salió ni cómo lo hizo, pero lo último que recuerdo de esa noche es que estaba en el parque de los Ecos, contemplando la luna llena. Me desperté a la mañana siguiente, tirado en un callejón cercano y con un fuerte dolor en el pecho. Tenía esta, esta maldición tatuada aquí. Bosco se llevó la mano al corazón. Joder. Y claro, no fuiste a la policía. ¿Por qué? ¿Sabías que el tatuaje era la marca del escultorno? No estaba seguro de que hubiera sido él. Yo seguía vivo. Había leído los periódicos, sabía que el escultor mataba a la gente y luego tatuaba a sus víctimas algo mucho más complejo que un triángulo y un ojo. También estaban la jaula, el pájaro y la escalera. Pensé que había sido alguna broma macabra, alguien que había decidido meterle el miedo en el cuerpo a un chaval. Por aquel entonces yo tenía muchos enemigos. Veo que en eso no has cambiado. Bosco torció la cara, en una triste imitación de una sonrisa. Además, mi relación con la policía no era muy buena. No tenía muchas ganas de presentarme voluntariamente en una comisaría. Pero había algo más. Vamos, larga. Fue algo muy extraño. Cuando me desperté y vi el tatuaje de mi pecho, por un instante, me pareció que brillaba con una luz anaranjada. ¿Qué cojones estás diciendo? En esa época te metías de todo, estarías flipando. Puede, no lo sé. Pero yo creía. No, sentía que aquel tatuaje no era normal. En el fondo sabía que no era obra de un bromista, aunque trataba de convencerme de lo contrario. Bosco se quedó callado. El cigarrillo se había apagado mientras hablaba. Se encendió otro y dio una larga calada. Y ya está. Eso es todo. ¿No volviste a verle más? No. Aunque él a mí, sí. ¿Qué coño quiere decir eso? Guapo, no estoy para acertijos. Después de que el tatuaje apareciera en mi pecho, anduve con mil ojos. Dejé de ir al gimnasio y me retiré momentáneamente de mis pequeños negocios. La cicatriz dolía cada día más, pero no parecía infectada, así que me aguanté y no fui al médico. Cerca de casa había un bloque de oficinas que estaba abandonado y tapiado. Conocía una entrada oculta y utilizaba el lugar para guardar la mercancía que no quería que cayera en manos ajenas. Le dije a mi hermana que me iba unos días de la ciudad. Compré comida, agua, me llevé unos cuantos libros y me encerré en mi pequeño búnker. Poco a poco le fui perdiendo miedo a la situación, aunque el maldito dolor no se iba. Después de seis días encerrado, decidí que ya era el momento de salir. Y entonces volvió a suceder. Perdí el conocimiento y, al recuperarlo, me encontré tirado en el suelo de mi pequeño escondite. Tenía la camisa rasgada y la gasa con la que me cubría el tatuaje había desaparecido. Él había estado allí, podía olerlo. Era un olor dulce, como a caramelo quemado. Eres un hijo de puta. Por eso le insististe a Connor en que probablemente utilizaba algún tipo de gas narcótico con sus víctimas. Creías que lo había usado contigo. Pero ¿por qué no te mató? ¿Por qué tanto rollo si al final te dejó vivo? Se arriesgó en el parque, te tatuó el pecho con el triángulo y el ojo. Después te siguió, te encontró en tu cuchitril y te durmió, pero no te rajó el corazón. ¿Por qué? No lo sé. Forma parte de su ritual, a la mayoría de sus víctimas las mata y después les tatúa el pecho con toda su parafernalia, pero a otros les duerme, les tatúa el triángulo y el ojo, les deja vivir y les sigue. A algunos de estos termina matándolos de todos modos. Lo hizo en 1990 con Josh Truman y Linda Harding. Y hace una semana hizo lo mismo con Matt Adams. Les tatuó varios días antes de matarlos, por eso había esa diferencia en las cicatrices. Pero a otros. A otros les tatúa, les vigila y les deja vivir. Como a mí. ¿Por qué coño hará eso? Aparte de por qué está tarado. ¿Y por qué a ti no? ¿Qué te hace diferente? Quizás sea por lo que hiciste durante esos días. Tal vez, le complaciste de algún modo. No lo creo. Solo cobré un par de deudas y me encerré a leer en una ratonera. Tiene que haber algo más. Joder. Entonces es posible que haya gente ahí fuera con ese tatuaje desde hace más de 50 años. Gente a la que el escultor les ha visitado y les ha dejado vivir. Es probable. Y haya algo peor. Puede que ahora mismo haya alguien, un adolescente, al que le haya tatuado recientemente. Un pobre chico que no sabe que la muerte le pisa los talones, a la espera de si el escultor decide matarlo o dejarlo vivir. La madre que me parió. ¿Dónde coño estamos metidos, guapo? Bosco no tenía la respuesta. De todas formas, haya algo especial en ti, siguió Cien. Ese tío pudo dejar a más gente con vida con su jodido dibujito de regalo en el pecho, pero solo se interesa por ti. Tu número de placa está tatuada en la llave. Y se ha puesto en contacto contigo. Solo te quiere a ti. Cuando te llamó desde el teléfono de tu hijo, ¿qué te dijo? Y no me cuentes el mismo rollo que le soltaste a Conor porque no me lo trago. Digamos que no conté todos los detalles. Pues ya lo estás haciendo o te arranco las pelotas de un mordisco. Y hablo en serio, no tendría ni qué agacharme. Bosco suspiró. No le quedaba más remedio que rememorar la conversación y contársela a Cien. Bosco, dijo una voz suave al otro lado de la línea. Ha pasado mucho tiempo. Teníamos muchas ganas de volver a hablar contigo. ¿Cómo debo llamarte? Estoy en desventaja, tú conoces mi nombre, pero yo no el tuyo. Nombres, nombres. No son nada más que etiquetas, nosotros no las necesitamos. Dices que ya hemos hablado. Me debe fallar la memoria. Sé que nos hemos visto, bueno, que tú me has visto, pero yo a ti no y tampoco hemos hablado. Te equivocas, Bosco, excepto en eso de que te falla la memoria. Soltó una risita. Ya hemos hablado, aunque tú estabas un poco aturdido y nosotros tuvimos que llevar todo el peso de la conversación. Fue, interesante. ¿Cuándo sucedió? La primera vez, cuando me tatuaste. O después, cuando me hiciste una visita a mi pequeño refugio. Eres un chico listo, Bosco. Por eso nos gustas. Fue en tu pisito de soltero. En el parque hubiera sido muy poco íntimo. ¿Y a qué debo que me prestes tanta atención? Ya lo sabes, eres nuestro ojito derecho. Nuestro trabajo inacabado. Vuestro. Creía que trabajaba solo. No nos hagas perder el tiempo, no nos queda demasiado como para malgastarlo. Pero no, no nos enfademos. Aún nos queda un camino muy hermoso que recorrer juntos. Juntos. No lo creo. A ti te queda poco. Has matado a 19 inocentes, pero no matarás a más. Eres un viejo, no podrás seguir ese ritmo y te estás volviendo descuidado. Te encontraré. El escultor río a carcajadas. Inocentes. Nunca hemos matado a un inocente, créeme. Por el amor de Dios, eran solo niños. Juventud no es sinónimo de inocencia. Tú deberías saberlo mejor que nadie, ¿no crees? Tú eras inocente, Bosco. Lo eres ahora. ¿De cuántos pecados eres culpable? Maldito cabrón. Excelente, excelente. Eso es lo que queremos. Un poco de pasión y que nos encuentres. Por eso somos un poco más distraídos con nuestro trabajo. Tienes que acercarte, tú eres nuestra liberación, nuestra llave al paraíso, al descanso. Si lo que queréis es encontrarme podemos hacerlo ya. No hace falta que mates a nadie más ni que esperes más tiempo. Veámonos cara a cara. No, Bosco, todo a su debido tiempo. Debes aprender, comprender por ti mismo tu función, tu papel en este juego. Si te lo contamos no valdría de nada, no nos creerías. Investiga, Bosco, haz tu maldito trabajo. Resuelve el rompecabezas, el rompecabezas, Bosco. Anticipa el presente, escarba en la cárcel del pasado y encuéntranos. Si no, otros cinco inocentes como tú los llamas serán ajusticiados. Adiós, Bosco, nos reuniremos en el rectángulo del honor. Ah, y recuérdalo, debes creer. No, espera. Espera. Así acabó la charla con el escultor de cadáveres. Bosco se levantó y contempló la ciudad desde la ventana de su salón. La incontinencia verbal de Cien había sido sustituida por un silencio que incomodaba a Bosco. El pequeño inspector parecía concentrado, rumiando la conversación que le acababan de contar. Bosco se encendió otro cigarrillo. Cuando ya iba por la mitad, Cien habló. Resuelve el rompecabezas, en el presente y en el pasado. ¿Qué quieres decir? Está claro que quiere que le encuentres, a saber para qué. Pero antes tenemos que completar su puto puzle, el rompecabezas que tatúa a sus víctimas, insistió Cien. Anticipa el presente. Se refiere a la localización de sus futuras víctimas, eso lo sabemos. Escarba en la cárcel del pasado. ¿Qué cojones querrá decir? Quizá tenga que ver con nuestro primer encuentro. No lo creo, guapo. Hablaba del rompecabezas, la cárcel del pasado tiene que ver con algún elemento de su maldito tatuaje. Cien sacó una foto del pecho tatuado de Matt Adams, la primera víctima de la última hornada. Él es el pájaro encerrado dentro de la jaula, tú eres la llave para salir de allí, la escalera es su camino de sangre, un crimen por cada por cada escalón. Con los añadidos al tatuaje nos dice el lugar donde va a cometer su siguiente asesinato, anticipar el presente. Solo queda este otro. Cien señaló la inscripción de números y letras rodeados de una valla de rosas y la leyó voz alta. CDLM 06541. Esto es el pasado. ¿Pero qué mierda significa? Bosco observó la inscripción. La habían estudiado hasta la extenuación sin llegar a una conclusión convincente. No representaba nada que tuviera lógica o aplicación con respecto al caso, y Bosco tenía serias dudas sobre la teoría del pasado de Cien. El escultor era un embaucador. Contaba solo lo que le interesaba, no había que buscar literalidad en sus palabras. Al menos no te quiere muerto. De momento. Le he dado mil vueltas al asunto, no me lo quito de la cabeza. No sé qué quiere de mí, por qué me dejó con vida, ni por qué me busca ahora. Ha dicho que le queda poco tiempo. Se hace mayor, no podrá volver a matar dentro de 24 años. Quiere completar su labor, acabar con el trabajo que dejó inacabado. Eres parte de su ritual. Su ritual final. ¿A qué te refieres? A que creo que tú serás el muerto número 8 de esta oleada. La última víctima de su carrera. Eres la puta guinda de su pastel macabro. Está como un cencerro. Fíjate en lo que te dijo, nos reuniremos en el rectángulo del honor. ¿Qué coño es eso? Bosco iba a contestar cuando el móvil de Cien comenzó a sonar, amortiguado. Mierda. ¿Dónde he dejado el puto teléfono? Ahí, debajo del cojín, le indicó Bosco. Cien maldijo y cogió el teléfono. No. Marcus escrotó al habla. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? No me jodas. Su cara era un poema. ¿Dónde has ido? Sí, sí, vamos para allá. Cien colgó, con la frente húmeda por el sudor. Otro cadáver tatuado, dijo Bosco, imaginándose lo peor. Uno no, dos. Un cura ha encontrado a dos chavales muertos en el altar de su iglesia. Dos hermanos gemelos. Iban disfrazados de ángeles. Capítulo 18. Dos gotas de oro. Idénticos. Rubios. Hermosos. Muertos. Sanders es antiguo. Era creyente, aunque no demasiado practicante, pero aquella escena le removió por dentro. Los dos hermanos, Mike y Esteven Hubar, estaban tendidos sobre sus propias alas, perfectamente colocadas, en el altar de la pequeña iglesia de San Rafael. Vestían una falda dorada hasta las rodillas y unas sandalias de estilo romano. Llevaban una cinta en el pelo, también dorada, y unas espadas de fuego de cartón piedra y hacían a sus pies, como en un antiguo enterramiento vikingo. Dos ángeles guerreros descansando tras la batalla, pensó Sander. Pero no eran ángeles, sino dos chicos de 17 años, y no descansaban estaban muertos. Los gemelos iban a una fiesta de disfraces de su instituto, pero no habían llegado a su destino. La iglesia quedaba de camino. Habían decidido ir a pie porque, según su madre, el amigo que les iba a llevar en coche, un tal Oliver, no se había presentado. En algún punto del recorrido, el escultor de cadáveres les habían asaltado y acabado con sus vidas. Los hermanos tenían tatuado el pecho con la inconfundible marca del asesino y todos los elementos del macabro ritual. Bosco estaba arrodillado junto a los cadáveres. Sander se había acostumbrado a ver a Bosco limpiarse las lágrimas de su maltrecho ojo, al igual que lo hacía en ese instante, pero ahora era distinto. Normalmente se las quitaba con una pasada rápida del pañuelo. En esta ocasión, mantenía la tela blanca contra su mejilla y apretaba con fuerza la mandíbula. Lloraba. Cien no se encontraba con ellos, cosa que Sander agradecía. El enano se había ido a comisaría a aplacar la ira de Connor. La tensión entre Bosco y Connor crecía por momentos, y el asesinato de dos gemelos no iba a contribuir a rebajarla. No eran dos iglesias, eran dos cadáveres idénticos, dijo Bosco. Sander asintió. Él también lo había pensando. El tatuaje de la víctima anterior, John Monroe, tenía tatuadas dos torres idénticas, coronadas cada una por una cruz. Habían creído que ese dibujo se refería al lugar del siguiente crimen, que se trataba de una iglesia grande con dos torres, tal vez la catedral. En la ciudad y alrededores había al menos 14 templos eclesiásticos, que habían permanecido bajo vigilancia las 24 horas del día. Pero se habían vuelto a equivocar, el escultor había jugado con ellos otra vez. Habían descubierto que lo haría en una iglesia, sí, pero era imposible suponer que cada torre se correspondía con un cadáver, nunca había asesinado a dos víctimas al mismo tiempo. A dos gemelos. Además aquella era una iglesia minúscula, apenas una capilla de reciente creación, al lado del río. ¿De verdad querrá que le cojamos o solo se está riendo de nosotros? Preguntó Sander. Bosco no contestó. Vamos. Aquí no hay nada que hacer, dijo Bosco mientras se levantaba. ¿A dónde? A encontrar al escultor. Salieron de la iglesia, caminaron bajo una fina capa de lluvia y se resguardaron en el coche de Sander. Bosco arrojó un maletín de cuero avejentado al asiento de atrás. El sonido metálico que provocó le erizó la piel al joven policía. No, no, por favor, tenga cuidado. No manche la tapicería. Demasiado tarde. Sander no había previsto tener que llevar al inspector Black, si no, no habría llevado el Lexus. No podía arriesgarse a que le sucediera nada al coche o tendría serios problemas. Han entrado por la puerta de atrás. Los llevó vivos hasta la iglesia y los mató allí, anunció Bosco sin mostrar ninguna preocupación por la limpieza de los asientos. La puerta no estaba forzada, objetó Sander, tenso, sin quitar ojo de cómo los trajes mojados arruinaban la tapicería. Tenía la llave. El escultor tiene mucha paciencia y mucho tiempo. Puede ser, pero es solo una conjetura, hay muchas. También había huellas ahí atrás. Tres pares distintos. En el patio trasero. Es de piedra y estaba empapado. No había huellas, yo mismo lo comprobé. Estaban en el jardín que hay detrás del patio, en la propiedad de al lado. Cogió a los gemelos en algún punto de su caminata y los trajo hasta aquí. Tal vez haya algo en las cámaras. He traído el informe con casi todo lo que me pediste. Me faltan algunos datos del asesinato del Parque del Este, pero era muy complicado porque aún no se han visionado todas las cámaras y. No me interesan las imágenes de las cámaras. Él sabe esquivarlas. Además, es una zona residencial, no habrá nada que nos valga. Entonces para qué me pediste que revisara las imágenes de todas las cámaras. Voy a mostrártelo. Arranca. ¿A dónde vamos? Hacia el sur, junto al río. Sander conducía bajo un manto gris de agua y nubes bajas. Llevaban un mes de lluvias casi ininterrumpidas aunque la situación tendía a mejorar en los próximos días. No era que a Sander le interesara mucho el tiempo, sino que eso fue todo lo que habló con Bosco. El inspector se mantenía en silencio, contestaba con monosílabos a las preguntas o las ignoraba. Estudiaba los planos que Sander había elaborado con la información que Bosco le había pedido. Se le veía nervioso, tenso, como una flecha a punto de ser disparada contra su blanco. Después de varios intentos de establecer una charla, Sander le dejó en paz. No le incomodaba el silencio, ni tenía interés en intimar con Black, ni tampoco en convertirse en la diana de sus frustraciones. Aunque, a la vez, debía reconocer que aquel hombre le intrigaba. El teléfono de Bosco sonó. Lo miró con desagrado. Esperó varios tonos y finalmente lo cogió. Oye, Sara, no es un buen momento para hablar. Estoy acompañado. Sander oyó una voz de mujer. No entendía lo que decía, pero por su tono, parecía disgustada. Sander sabía que la ex-mujer de Bosco se llamaba Sara. No, no es una mujer. Y no pude llegar antes. Pero no te preocupes, me quedaré con David todo lo que haga falta. Silencio. Bosco movía la cabeza, molesto. Eso no es verdad y lo sabes. ¿Por qué tienes que llevar las cosas a ese extremo? Bosco bajó un poco la voz, incómodo. Es David el que más lo sufre y cada vez. Sander escuchó un grito, algo relacionado con un abogado y un par de insultos. No puedo seguir hablando, Sara. Iré a por David tal y como habíamos quedado. Bosco colgó el teléfono y se disculpó con Sander. Tranquilo. Lamento que, tengas problemas. Bosco Black se sumió en un silencio osco que duró el resto del viaje. De vez en cuando se llevaba la mano al pecho le asomaba un gesto de dolor. Sander estuvo a punto de preguntarle si se encontraba bien, pero estaba claro que no lo estaba, y que tampoco quería conversar. Cuando llegaron cerca del río, Bosco le ordenó frenar. Estudió el mapa y comenzó a darle indicaciones. Se adentraron en las sucias y desiertas callejuelas de esa zona deprimida, el recuerdo raquítico de una ciudad que había dejado atrás sus mejores momentos. De vez en cuando Bosco le hacía parar. Sucedía en las zonas marcadas en rojo sobre el mapa, los lugares donde había cámaras o en los semáforos. El gigante escuchimizado salía del vehículo, se agachaba en el suelo y lo estudiaba atentamente con una linterna, ajeno a la lluvia que caía sobre él. Después maldecía y se levantaba con cansancio. Parecía un avestruz empapado y agonizante, con las articulaciones a punto de quebrarse por su propio peso. Sander estaba preocupado. No por la salud de Bosco, sino porque cada vez que entraba en el coche, lo ensuciaba un poco más, lo que significaba que definitivamente él iba a tener serios problemas. Sander le interrogó sobre esas pesquisas, pero Bosco no le contestó. El hombre estaba nervioso, molesto. Era patente como la ira y la frustración iban creciendo en él. Sus ojos llameaban y su rostro, normalmente triste y poco expresivo, estaba crispado. Sin embargo, no cejaba en su empeño, cada vez que volvía de una de sus exploraciones, tachaba algo en el mapa y dirigía a Sander al siguiente punto. El joven policía estaba muy harto. Bosco se portaba correctamente con él, tenía en cuenta sus opiniones y no le había faltado nunca al respeto, todo lo contrario que Cien. Pero en su obsesión con su búsqueda le estaba ninguneando, le utilizaba como un mero chofer, sin hacerle partícipe de la investigación. Después de dos horas y unas treinta intentonas sucedió algo. Bosco se hallaba a unos cinco metros de distancia del coche. No había casi luz, la farola más cercana estaba rota y Sander solo distinguía una forma oscura agachada en el suelo. Entonces, el inspector Black dio un salto y agitó los brazos. Le estaba haciendo gestos para que se acercara. Sander suspiró y sacó el paraguas. Llovía a mares, así que esperaba que aquello mereciera la pena. Salió de aquí salió de aquí. Dijo Bosco. Perdón. El escultor salió de aquí y fue a por ella, insistió, señalando bajo sus pies una alcantarilla cerrada. ¿Cómo lo sabes? Por las juntas, hay poca suciedad. Ese no es motivo suficiente para deducirlo. Compáralas con todas las demás. Esta es la única que ha sido levantada recientemente. Te lo aseguro, ya he revisado más de treinta. Puede tratarse de una coincidencia. Tal vez un equipo de mantenimiento ha tenido que utilizar la alcantarilla. No. Es esta. No está lejos del parque de atracciones en el que mataron a Anna Jefferson. Es perfecta, está cerca de un callejón. Bosco señaló la entrada a una oscura calleja a apenas un metro, como una gran boca negra abierta. Y queda fuera del alcance de cualquier cámara, lo he comprobado en tu mapa. A Sander le parecía improbable que el escultor hubiera utilizado la alcantarilla para preparar o cometer el asesinato. Bosco sacó de su maletín una palanca y se dispuso a abrir la alcantarilla. Eso era lo que había traído consigo y había sonado al caer en el asiento trasero, pensó Sander. Black ya sabía lo que buscaba. El inspector abrió la alcantarilla y dejó la tapa a un lado. Una varada pestilente se escapó de las fauces subterráneas. También sacó dos linternas del maletín y le tendió una a Sander. —De verdad vamos a meternos, ahí. Bosco ni siquiera contestó. Comenzó a descender por la galerilla metálica mientras Sander le iluminaba desde arriba. —Mierda, mierda, mierda, pensó Sander. Él no era un hombre de acción, no se desenvolvía bien en situaciones así. Aborrecía las persecuciones, no le gustaban especialmente las armas, y odiaba, odiaba la suciedad. Y una alcantarilla. La cabeza de Bosco desapareció en el agujero negro. A los pocos segundos se oyó un chapoteo seguido de la voz del inspector Black. —¿Puedes bajar? Está despejado. Sander miró a ambos lados de la calle con la esperanza de que cualquier suceso inesperado le ahorrase tener que internarse en aquella boca de suciedad y pestilencia, pero no tuvo suerte. Se metió el bajo de los pantalones en las medias de ejecutivo, suspiró y comenzó a descender por la calerilla. Estaba húmeda, pegajosa, también resbaladiza, así que tenía que ir despacio y con mucho cuidado, lo que prolongaba la agonía. Al menos el trayecto fue breve, unos quince escalones hasta llegar a un suelo tapizado por una capa de desperdicios de varios centímetros. Se encontraban en un pasadizo abovedado, con el techo tan bajo que Bosco tenía que agachar la cabeza para no golpeársela. Por el lado derecho, discurría un flujo oscuro y espeso sobre el que flotaba todo tipo de objetos, como pequeñas islas deformes. Sander contuvo una arcada, y se mantuvo pendiente de no sobrepasar el resalte de unos diez centímetros de altura que le separaba de la corriente de mierda. Bosco manipulaba con tranquilidad una pequeña brújula entre sus manazas. «Por allí», dijo, tras estudiarla unos segundos. «¿Pero a dónde vamos?», preguntó Sander, que temía que había llegado el momento de internarse en el oscuro pasadizo. «Allí está el sur, el río y el parque de atracciones. ¿Crees que el escultor bajó a la chica por aquí y la llevó junto al parque de atracciones? No me parece. Piénsalo. Actúa en lugares públicos, con cientos de cámaras pero nadie ve nada. Estudia los lugares en los que actúa, los puntos muertos, y los utiliza. Esto es una locura. Nos vamos a ahogar». Sander se encontraba mal, el aire era irrespirable y comenzaba a sentir una fuerte presión en el pecho. Nunca le habían gustado los espacios cerrados, y menos aún caminar en la oscuridad por una alcantarilla, junto a un tipo con aspecto de «Dijiste que el pájaro que dibuja el escultor vivía en Irlanda», dijo Bosco, después de buen rato de silencio. «Es un frailecillo, hay grandes colonias en las islas Esquellig y es casi un emblema nacional allí», repuso Sander, contento de tener algo en lo que pensar que no fueran los cuerpos móviles que flotaban en el río de desechos. Cuando hablé con el escultor me pareció que hablaba con un ligero acento extranjero. «Lleva mucho tiempo aquí, viviendo y matando, pero quizá, si vino poco antes de empezar a asesinar, aún le queden dejes de su habla original. Tengo un familiar casado con una francesa que vino aquí con 15 años. Ella habla perfectamente nuestro idioma, pero no se le ha llegado a quitar el acento, sobre todo en algunas palabras. Puede que suceda lo mismo con el escultor. Puede que tatúe ese pájaro como homenaje a su tierra. Los psicólogos insisten en que el pájaro le representa a él mismo y, si es irlandés, podría identificarse con uno de sus símbolos, el frailecillo. «Podría ser», concedió Sander. Avanzaban por el túnel mientras hablaban del caso. En cada intersección, Bosco sacaba la brújula y comprobaba la dirección sur. Sander no estaba seguro, pero creía que Bosco le estaba hablando para intentar tranquilizarle. En el coche apenas había hablado y se había quedado en silencio ante varias preguntas directas, pero ahora llevaba el peso de la conversación con cierta fluidez. Fuese el cambio de actitud intencionado o no, lo cierto era que le gustaba hablar con Bosco sobre el caso. Tenía que reconocer que ese hombre estaba empezando a caerle bien, especialmente en comparación con 100. Le parecía un buen detective, alguien a quien tomar como modelo en el aspecto profesional, y también le parecía un tipo decente. No había encontrado, al menos por ahora, ninguno de los muchos defectos que le atribuían sus enemigos y detractores. Le parecía honesto, leal y se preocupaba por sus compañeros. Pero no podía fiarse, pensó, las grandes traiciones provienen de aquellos que parecen menos dadas a cometerlas. Bosco ya lo había hecho una vez, no le costaría nada repetirlo. Tras un trecho que se le hizo interminable, arrastrándose por las apestosas cloacas, llegaron a una valla metálica que cerraba el túnel, rematada por una cadena y un candado. Bosco los estudió un instante. «El candado está forzado», dijo. Entonces Sander vio algo que le llamó la atención. Era un trozo de tela enganchado a un saliente metálico, a la altura de la rodilla. Se agachó y lo enfocó con la linterna. «Joder», dijo, al reconocerlo. «¿Qué ocurre, Sander? Aquí. Este trozo de tela. Es blanco y tiene un estampado de flores rojas». «El vestido de Anna Jefferson», dijo Bosco, sin asomo de suficiencia. Solo constataba su hipótesis. Tenía razón, era un trozo de tela del vestido de la chica que fue asesinada junto al parque de atracciones. Sander no tuvo tiempo para sacar más conclusiones. Había una escalera de metal pegada a la pared y arriba la tapa de una alcantarilla. Bosco ascendió y tras forcejear un rato con la tapa, logró abrirla. La tenue luz de un nuevo amanecer se filtró por el agujero circular y le dio a Sander nuevas energías. El inspector Black salió de la alcantarilla y Sander le siguió a toda prisa. Al salir se encontró desubicado, hasta que al darse la vuelta vio el inmenso ojo metálico formado por la noria del parque de atracciones. Bosco Black caminaba con paso decidido hacia una valla metálica. Aquí mató a Anna Jefferson. Tenía razón, aún había restos de cinta amarilla y roja delimitando la zona del asesinato. Y también tenía razón en lo más importante, el escultor de cadáveres usaba las alcantarillas para cometer sus crímenes, o mejor dicho, las había usado al menos para cometer aquel crimen. No tenían pruebas en el resto de casos, pero Sander ahora creía que también las habría empleado, lo que explicaba que no tuviesen imágenes de nadie sospechoso en las inmediaciones de los asesinatos. El escultor conocía bien los lugares donde actuaba y cómo llegar a ellos. Aunque ahora sabían cómo se desplazaba y ocultaba, aún iban varios pasos detrás de él. Sander vio algo en el suelo que le llamó la atención. Era el bote de pastillas de Bosco Black. Debía de habersele caído al salir de la alcantarilla. Sander tomó una decisión. Tapó con su pie el bote y esperó hasta estar seguro de que Bosco no le miraba. Entonces, se puso un guante, cogió el bote y se lo guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón. Había espiado a Bosco y le había investigado, conocía su vida y sus debilidades, y gracias a aquel botecito había llegado podía haber llegado su gran oportunidad. Sander sonrió. Las cosas estaban a punto de cambiar. Capítulo 19. Intenté reventarle la cabeza con el bate. Ya. Nunca pegues a un hombre con unas gafas, pégale con un bate de béisbol, murmuró Cien, sin poder evitar que se le escapara una sonrisa. ¿Cómo dice, señor? Créeme, es una pena que no lo hayas logrado. Me habrías ahorrado muchos dolores de cabeza, dijo el pequeño inspector. Lo intenté, pero se agachó como un rayo y me dio un puñetazo en el estómago. Vomité todo lo que había comido, dijo Oliver, llevándose la mano a las tripas. El chico iba vestido de vampiro, con lentillas rojas y una capa cutre con el forro interior carmesí. Aún me duele. Cien suspiró. Tenía delante al único testigo vivo que había visto con sus propios ojos al escultor de cadáveres pero, definitivamente, no era el chico más listo de su clase. Oliver estaba solo en casa, sus padres se habían ido unos días de vacaciones y, según el chaval, una especie de mendigo se había presentado en su jardín y había roto los aspersores. Un par de horas más tarde volvió y le pinchó las ruedas al coche de su padre. Cuando Oliver vio aquello, salió al jardín con un bate de béisbol, dispuesto a darle su merecido al intruso, pero el tiro le salió por la culata. El tipo le propinó la mayor paliza que había recibido en su corta vida. Así contado parecía una auténtica estupidez. Cien habría mandado al jovenzuelo atontado a su casa de una patada en el culo, pero le había entregado un sobre para Bosco Black, que a su vez el tipo le había dado. Sin duda, se trataba del escultor. El chaval aún no sabía lo afortunado que era por conservar su corazón intacto. Tampoco sabía lo que le había sucedido a los dos amigos gemelos con los que había quedado, pero no tardaría en enterarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué el escultor había obrado de aquella manera? Cien le había dado miles de vueltas sin hallar ninguna respuesta lógica. Por el momento, tendría que centrarse en asuntos más mundanos, como el aspecto físico del escultor. Sí, ya me lo has contado, Oliver. Tenía un buen gancho de izquierdas, lo he anotado. Pero quiero que recuerdes exactamente la apariencia de ese hombre. Sí, bueno. Era alto. ¿Cómo de alto? Oliver miró a cien y puso una expresión de vaca bobalicona. Debía de estar calculando que era como el doble de alto que cien. Era más bajo que yo, contestó, después de que cien le repitiera la pregunta. Tú eres bastante alto, mides más de metro noventa, ¿verdad? Metro noventa y tres. Mi padre siempre dice que tenía que haberme dedicado al fútbol en vez de al béisbol. O a picar piedra en una cantera, susurró cien. Centrémonos, Oliver. Te llegaba por los ojos. Sí, más o menos. Me podrían traer otra coca. Tengo bajo el azúcar y con el susto. Claro. Cien anotó que el sospecho debía de medir alrededor del metro ochenta y pidió otra Coca-Cola, la tercera en menos de media hora. A ese ritmo de consumo, debía darse prisa para acabar antes de que al chico le diera un ataque al corazón, lo que le daría bastante poca pena. Veamos, Oliver. ¿Qué edad tenía? Es difícil. No le vi demasiado bien, todo fue muy rápido, pero yo diría que unos cuarenta y muchos, quizá cincuenta. ¿Estás seguro? No sería mayor, de unos sesenta y pico. No. Creo que no era tan viejo. Pero ya se lo he dicho, estaba oscuro y, desde luego no se movía como un viejo. Cien suspiró. O el criterio de aquel chico para determinar la edad era lamentable o el escultor había rejuvenecido por arte de magia. O tal vez fuese que a aquel imbécil le diera vergüenza haber sido apaleado por alguien de la tercera edad. Cien insistió, pero el chico no vacilaba en ese detalle. Bien, pasemos a otra cosa. ¿Cómo describirías su cara? Pues un tío feo con unas gafas muy negras. Sobre todo gafas. Ya. Feo, eh. Necesito más detalles del resto de la cara, Oliver. Lo que dejaban ver las gafas negras. ¿O es que le tapaban toda la cara? No, no, eran normales de tamaño solo que, daban un poco de miedo y además estaba un poco oscuro y... Cien le cortó, desesperado. ¿Cómo era la boca? Grande, pequeña. Labios gruesos. No, sí. Bueno, era rara, casi no tenía labios y parecía como si se riera sin reírse, no sé si me entiende. Cien pensó que ni el psicólogo más empático e inteligente del mundo entendería aquel cachalote medio retrasado. ¿Y la nariz? No sé, normal. Bueno, ahora que lo dice, la tenía un poco torcida. ¿Hacia qué lado? Ni idea. No sé. A la izquierda, creo. Ya. ¿Y la piel? Pálida. Morena. Oliver río con nerviosismo. ¿Qué va? Tenía la piel muy blancucha, con un montón de marcas, sobre todo en la frente. Pecas. Sí, muchas. ¿Y su pelo? ¿Cómo era? Pues era bastante raro. Parecía que llevase trozos de maíz pegados con cola. Y era pelirrojo o casi rubio. Parecía pelo de muñeca. ¿Crees que era pelo de muñeca, una peluca? Ni idea, nunca he jugado con una muñeca, tío, dijo Oliver, casi ofendido. Cien no comprendió la relación directa que hacía Oliver entre pelucas y muñecas, por no hablar de que era el chico quien había hablado de las jodidas muñecas. Tenía alguna cicatriz, alguna marca que le hiciera identificable. Bueno, no en la cara. Pero tenía una cosa roja alrededor del cuello. ¿Una cosa roja? Una herida. No, ya estaba curada, creo yo. Era como una rozadura grande o algo así. Alrededor de todo el cuello. De lo que se veía, sí. Pero no le vi el cogote, ¿sabe? Cuando me dio el puñetazo me caí al suelo, me dijo aquello y cuando volví a mirar ya no estaba. Bien, Oliver. Hemos, adelantado bastante. Cuando acabemos nuestra charla, entrará un dibujante de la policía y hará un retrato robot de ese hombre. Cuéntale todo lo que me has dicho a mí, con todos los detalles que recuerdes, si es que puedes. Ahora cuéntame exactamente qué te dijo. Antes o después del puñetazo. Las dos cosas. Y empieza por lo que te dijo antes. Eh. Bien. Fue algo raro, una frase de esas de filosofía de la vida y eso, la virtud de la justicia es tuya. O algo así. Me recordó un poco al rollo del maestro Mia y allí, ¿sabe? El de la peli de Karate Kid. Cien suspiró de nuevo. Intentó sonsacarle a Oliver la frase exacta sin estar seguro de si lo había logrado. Bien. ¿Y qué te dijo después de golpearte? Que eligiera mejor a mis amigos y que no tentara a mi suerte, de eso me acuerdo bien, porque no la tenté. Después de la hostia que me pegó, ¿cómo para hacerlo? Nada más. Eso es todo. También dijo otra frase de maestro de Kung Fu, pero no sé si me la dijo a mí, porque no me miraba. Dijo, el ciclo se cumple. Se acerca el final, la liberación, o algo así. Luego me dio el sobre y me dijo que lo llevara a la comisaría más cercana o volvería a hacerme una visita. Eso sí que lo entendí claramente. Cien no logró averiguar nada más y dudaba seriamente de que alguien, por muy capacitado que estuviera, pudiese sacar algo en claro de aquel cabeza de chorlito. Pero estaba seguro de que el chico no mentía. Decir la verdad lo puede hacer cualquier idiota. Para mentir hace falta imaginación. El pequeño detective abandonó la sala de interrogatorios y volvió a su despacho. Había llamado unas cuantas veces al móvil de Bosco para contarle lo sucedido, pero no tenía cobertura. Lo mismo ocurría con el de Sander. Cien sabía que estaban juntos y estaba preocupado, si no conseguía localizarles pronto, tendría que decírselo a Connor, lo que le preocupaba aún más. Su relación con él era poco fluida, pero últimamente las cosas se estaban poniendo más que feas. Connor ya jugaba a ser el jefe de todo, el puto amo del lugar. Como un buen tiburón, había olido la sangre y estaba dispuesto a morder en cuanto tuviera el más mínimo argumento. De camino a su despacho, Cien se encontró con el inspector Márquez, que le preguntó. ¿Qué tal con el testigo? Le han hecho un test de inteligencia. Ha dado negativo. Es de los tuyos. Márquez le mandó a la mierda. Cien se escabulló por el pasillo y se encerró en su cubículo. Aquel imbécil era de la cuerda de Connor, un pelota con menos cerebro que huevos. Además, tenía mucho en qué pensar. Al menos tenían un retrato robot con algunos datos muy interesantes que les podrían ayudar a encontrar al escultor. Era pelirrojo, pecoso, metro ochenta y tenía una marca alrededor del cuello. No estaba tan mal, reducía bastante la búsqueda, pero el escultor era muy hábil y Cien era consciente de que necesitarían mucho más que un retrato robot para atraparle. Además aquel idiota plagado de espinillas estaba equivocado, eso estaba claro. Si decía que el escultor tenía en torno a cuarenta y cinco, o cincuenta años como mucho, o no le había visto demasiado bien o aquel tipo no era el escultor, cosa que a Cien le parecía muy improbable. Si daba por hecho que se trataba del auténtico escultor, había algo que no encajaba en la historia de Oliver. Era un hecho sorprendente, del que hasta ahora habían tenido sospechas, no una confirmación directa. ¿Cómo era posible que un hombre mayor, de unos sesenta y ocho años como poco, pudiera desarmar fácilmente a un mocetón de diecisiete, fuerte como una mula? Una de las muchas tonterías que había soltado Oliver le vino a la cabeza. Maestro mía ahí allí. Sería de verdad un experto en algún tipo de arte marcial. No podían descartar esa posibilidad, porque, pese a su edad, había desarmado y acabado con chicos mucho más preparados que él físicamente. Cuando Bosco le contó su caso, como el escultor le había dormido antes de tatuarle, Cien pensó que ya tenían respuesta. El escultor utilizaba narcóticos para incapacitar a sus víctimas y así acabar con ellas. Pero ahora le había dado una buena paliza a un tipo que podía ser defensa de un equipo de fútbol. ¿Y por qué dejar un mensaje para Bosco de aquella manera? Cien releyó la nota que el escultor había dejado en el interior del sobre. Estaba mecanografiada con letras mayúsculas y era bastante breve. Tregua. Dos días sin tatuajes. A cambio, sabes lo que quiero. Su pasado, mi presente, tu futuro. ¿Y por qué esa tregua? Sería verdad. Estaría dos días sin matar o era otra de sus medias verdades y falsas pistas. La interpretación de la primera parte del mensaje parecía clara. El escultor se ofrecía a permanecer dos días sin tatuar, lo que también se podía interpretar como dos días sin matar, porque no creía que fuera a asesinar sin pintarrajear uno de sus macabros dibujitos en el pecho de la víctima. Una tregua. No obstante, todo lo que hacía o decía el escultor podía tener un doble sentido o esconder una trampa. En este caso, para conseguir la tregua había una condición y ahí estaba el problema. También había que estudiar eso de, su pasado, mi presente y tu futuro. Mi presente, parecía hacer referencia al propio escultor, tu futuro, estaba claro que hablaba de Bosco, pero ¿y, su pasado? ¿A quién se refería? ¿El pasado de quién, de alguno de los asesinados a lo largo de 50 años? ¿Había alguna pista clave oculta en esas ya 21 muertes? Una de las frases que el escultor le dijo a Bosco en su conversación telefónica le vino a la mente, «Investiga, haz tu maldito trabajo. Resuelve el rompecabezas, anticipa el presente, escarba en la cárcel del pasado, y encuéntranos». Presente. Pasado. Cien estaba convencido de que el rompecabezas al que se refería era el propio tatuaje que el escultor imprimía en cada cadáver. Anticipar el presente era averiguar de antemano los lugares en los que el asesino iba a actuar, utilizando las pistas que él mismo dejaba. Y escarbar en la cárcel del pasado podía tener que ver con el único elemento del tatuaje que aún no habían descifrado, una inscripción de números y letras rodeados de una valla de rosas. CDLM 06541. Aquella inscripción encerraba una parte del misterio y probablemente, sin ella, no podrían atrapar al escultor, y las bases de datos no habían arrojado ningún resultado. Lo habían intentado todo, habían comprobado aquellos dígitos en todas las bases de datos de las que disponían, sin hallar nada relevante. No era una matrícula, ni la ubicación de una parcela, ni una calle o local en ninguno de los sistemas de coordenadas de mapas, ni un número de un fichado policial, ni una taquilla de los lugares más relevantes, aeropuertos, estaciones de metro, tren. Hasta habían comprobado si tendría algún reflejo en los cementerios de las inmediaciones, un número de tumba o mausoleo. Mierda. 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 Cien lanzó la foto al otro lado del escritorio, frustrado. La foto quedó de lado y al verla desde ese ángulo la inscripción quedó reducida. Desde esa posición, las letras y números apenas se veían, escondidas entre las vallas decoradas con rosas. Era un bonito efecto óptico, una especie de truco en el que el mago ocultaba con sus movimientos lo que de verdad escondía. Un truco de magia. Eso era. Un jodido truco del escultor. ¿Y si lo importante no era tanto la inscripción como lo que la rodeaba? Y si, sin conocer primero el entorno, lo general, era imposible llegar al detalle. Quizá, hasta que no supieran de qué iba aquello de las vallas engalanadas de rosas, no pudieran conocer el significado de la inscripción. O, tal vez, la inscripción era sólo una pequeña parte del significado y el escultor, como un mago, distraía la atención con un gran letrero mientras se sacaba una carta de la manga. Cien cogió la foto y la estudió con atención. La inscripción estaba cercada por una valla formada por listones rectos y verticales. En cada listón había cuatro pequeñas rosas dibujadas con poco detalle. Seis listones por cuatro rosas es igual a veinticuatro rosas, pensó. La mente de Cien empezó a trabajar con aquellos sencillos conceptos, valla, listón, rosa, seis, veinticuatro, tratando de hallar algo que tuviera cierto sentido, un pequeño indicio que le permitiera resolver aquella pieza del rompecabezas. Después de media hora estrujándose el cerebro y de rellenar cuatro folios con combinaciones de números, palos y rosas, decidió cambiar de estrategia. ¿Y si aquello escondía un significado menos técnico, más conceptual? ¿Y si se trataba de un lugar? Una floristería. No la valla de un parque. Podía ser, un parque en el que las rosas fueran el elemento principal. Cien buscó en internet todos los parques de la ciudad donde las rosas tuvieran protagonismo, pero no lo tuvo fácil. Encontró un par de ellos, el parque del río y el del este, donde habían encontrado el cadáver del tercer asesinado. Eso le dio que pensar. Revisó cientos de fotos y leyó artículos relacionados con esos parques, tratando de descubrir alguna relación, un indicio que le llevase a la inscripción misteriosa. CDLM 06541. Tres cuartos de hora más tarde, desistió, aunque redactó un breve informe para pasárselo a Connor. Pero no, aún no había terminado. Cien no estaba dispuesto a rendirse, ni a dejar de luchar. No iba con su carácter, sino, jamás habría llegado a ninguna parte. Para él, la lucha formaba parte de su ser, era tan importante o más que respirar. Lo había aprendido muy joven, cuando era el objeto de burla de los chicos de su edad. Una tarde, volviendo de la biblioteca en el autobús, un par de gamberros le tiraron la cartera al suelo, le insultaron y le bajaron los pantalones. Un adulto se lo recriminó, pero los chicos se rieron y se bajaron en la siguiente parada. Un anciano, arrugado como el culo de un chimpancé, se acercó hasta él y se sentó en el asiento de al lado. Llevaba un bastón y unas gafas oscuras, así que Cien, que era un genio de lógica deductiva, dedujo que aquel viejo era ciego. —¿Sabes quién era Aníbal? —le preguntó el hombre, sin presentarse. —No. Era un antiguo general cartaginés. Los tenía bien puestos, chaval. Se enfrentó a los más poderosos de su tiempo, a los romanos. Cruzó los Alpes, unas montañas muy altas y escarpadas, con un montón de elefantes, y le puso cerco a Roma. Pero los elefantes no pueden subir por la montaña. Son muy grandes y no hay caminos. —¿Sabes lo que decía Aníbal? —No. Decía, encontraremos un camino y, si no lo hay, lo construiremos. Construyó un camino para elefantes. —Sí, de alguna forma. No se rindió, no escuchó a los que le decían eso no se puede, no somos suficientes, es imposible, somos más débiles. —¿Por qué la debilidad está aquí? Dijo el viejo, señalándose la cabeza. No en tu altura ni en mis ojos. No les des la satisfacción de que te vean débil. Cien pensó mucho en aquella conversación y decidió que el anciano tenía razón, así que desde ese momento intentó aplicarlo. Lo que el ciego se olvidó de decirle fue que Aníbal llegó a Roma pero murió allí, derrotado. La valentía, la fuerza y el coraje también tenían que pagar peaje y, al igual que Aníbal, Cien había tenido que pasar por caja. Dejó a un lado la melancolía y retomó su búsqueda. Ya había estudiado los parques, así que siguió con los cementerios, donde también había vallas y muchas flores. Había uno muy prometedor, el cementerio judío, situado en la calle de las flores. El problema era que los judíos no solían llevar flores a sus tumbas, sino que depositaban velas y piedras sobre las lápidas. También estaba el cementerio de San Pascal, con cientos de tumbas floridas. Cien trató de encontrar en ambos cementerios alguna relación con la inscripción del tatuaje, incluso pidió acceso al registro de tumbas, pero no halló nada de interés. Encontraremos un camino y, si no lo hay, lo construiremos. Ya. Quizá había momentos en los que los dichos de Aníbal fueron menos aplicables que el alcohol en una herida en las pelotas. Entonces un policía de uniforme pasó delante de su puerta. Empujaba a una mujerona grande, vestida con un traje naranja estampado de flores. Al verla, algo hizo clic en su mente. Resuelve el rompecabezas, el rompecabezas, Bosco, anticipa el presente, escarba en la cárcel del pasado. Cien dio un salto sobre la silla y se lanzó, voraz, sobre el ordenador. CDLM. Joder. Joder. Cien tecleó una frase en el buscador y comenzó a buscar entre los cientos de imágenes. Joder. No son rosas, son jodidas gardenias. Gardenias. Pero cómo coño no me he dado cuenta antes. Le gritó a la pantalla. Después hizo otro par de búsquedas y una llamada de teléfono. Al colgar, tenía el corazón a mil por hora. Lo tenía. Marcó el número de Bosco y esperó con el corazón en un puño. No hubo respuesta. Cien maldijo, harto de que el necio de su compañero no cogiera el teléfono. Después gritó de alegría. Había descubierto el acertijo que encerraba la inscripción del escultor. CDLM 06541. Será cabrón. Cien sonrió, satisfecho. Aunque no podía negar que Aníbal le había ayudado, sabía que le debía mucho más al vestido de una prostituta recién arrestada. Capítulo 20 Atrévete a morir. Son solo unos centímetros. No dolerá. Él y miró al abismo bajo sus pies. Bastaba con dar un paso, despegar un pie de la cornisa, soltar las manos y, todo habría acabado. Todo su sufrimiento desaparecería, el horrible escozor que sentía en el pecho se apagaría, la opresión insoportable de cada latido de su corazón, sabiendo que no volvería a ver a su hermano pequeño, desaparecería. Vamos a que esperas. Hazlo de una vez. Aquí no hay nada para ti. No le importas a nadie. Su voz interior tenía razón. Debía haber muerto en el incendio junto a toda su familia. No le importaba a nadie, nadie lamentaría su muerte, ni siquiera sus abuelos. Tampoco a Laura Miller, la psicóloga. Ellie la había llamado poco después de salir de casa, pero no se lo cogió. La doctora le había dicho que podía llamarla en cualquier momento, que siempre estaría disponible para ella, sin importar la hora. Pero no era así. Tampoco le importaba a ella. Ellie levantó un pie y lo dejó en el aire. El viento le revolvió el cabello y desordenó sus rizos rojos, que se le metieron en los ojos. Comenzó a llover. Las gruesas gotas se estrellaban en el río, 50 metros más abajo. Ellie sabía que no era posible, pero le parecía escuchar el sonido de cada gota al impactar contra el agua y rebotar con fuerza, como si fuera un solo de tambor. Ella podía ser una más, otra gota estrellada, anónima, tragada por la corriente de agua. Amanecía. Un luz débil se filtraba a duras penas entre el manto de nubes. La joven se agarraba con las dos manos a un asidero de madera. Se soltó de una mano. Sentía la piedra resbaladiza bajo el único apoyo de su pie. «Nos veremos pronto, hermanito», dijo. El teléfono móvil sonó en su chaqueta y se sobresaltó. Estuvo a punto de escurrirse, pero recuperó el equilibrio y se asió con fuerza a la madera. Dio un paso hacia atrás, hasta sentirse un poco más segura. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Era Laura Miller. Su coraje y su voluntad de lanzarse al vacío se diluyeron como sus propias lágrimas en la lluvia. Ellie se resguardó bajo un saliente, pero no se bajó de la barandilla de piedra. Descolgó el teléfono, aunque no pronunció ni una palabra. No sabía qué decir. «Eli. Eli. ¿Estás ahí? Eli, contéstame, por favor. Sí. Estoy aquí. Eli, necesitas ayuda, ¿qué ocurre? Me persigue. ¿Quién? El hombre, el de las gafas oscuras. No. Entonces ¿quién? ¿Quién te persigue? El fuego. El fuego me persigue. Capítulo 21 Joder. Cuando la mierda tenga valor, los pobres nacerán sin culo, dijo Cien, tapándose la nariz. Oléis a pura mierda. Sander tenía que reconocer que el maldito enano tenía razón. Su visita a las cloacas había tenido aquel desafortunado efecto colateral que ni siquiera habían podido aliviar con una ducha y un cambio de ropa. Bosco había insistido en no perder el tiempo en cosas sin importancia, como ir echando un tufo a pocilga que apartaba a la gente de ellos como si fueran unos apestados, que es lo que eran. Al salir de las alcantarillas, Bosco y Sander habían comprobado que tenían unas diez llamadas perdidas, cada uno, de cien. También les había dejado unos cuantos mensajes de voz en los que alternaba insultos con una frenética monserga acerca de que había encontrado algo muy importante. Bosco le llamó por teléfono y decidieron que lo mejor era quedar en algún lugar que no fuera la comisaria, lo que a Sander le pareció muy acertado. Si se presentaba con esas pintas, con el traje manchado de barro y alguna otra sustancia marrón que no era barro, y oliendo a cabra muerta, echaría su imagen por tierra. Así que estaban junto a un puesto de comida rápida que abría a las 24 horas, bien surtido de perritos, hamburguesas y gofres. El dueño les pidió a gritos que se alejaran de allí, para que no espantaran a la poca clientela que había a aquellas horas tan tempranas. Cien compró tres perritos y se alejaron del lugar. ¡Qué asco! No hay quien se coma esto a vuestro lado. Cien tiró el perrito a una papelera apenas dos bocados después de empezarlo. Bosco, en cambio, no le hizo asco a los dos que le habían tocado y los engulló como un pelícano que se traga un par de truchas. Sander, que no había querido comer nada, estaba a punto de vomitar. Podíamos habernos visto en comisaría, dijo Bosco. Ni de coña. Con Nor está Ketrina. El doble asesinato de los gemelos alados le ha sentado como si le metieran un manojo de ortigas en los calzoncillos. Es normal, intervino Sander. Con Nor es ambicioso, está preparando su salto a la política y no quiere ser recordado por este caso. Política. Hay que joderse. Sabes una cosa, Sandy. Kafka dijo una vez, un idiota es un idiota, dos idiotas son dos idiotas y diez mil idiotas son un partido político. Kafka era un genio y con Nor el mayor idiota del jodido mundo si cree que... Tengo noticias, anunció Bosco, interrumpiendo el momento filosófico de su compañero, cosa que Sander agradeció. Y yo también tengo unas cuantas, y de las buenas, dijo Cien. Sander sentía curiosidad por saber lo que había averiguado el pequeño detective. Cuanto más lejos hubiera ido, más le ayudaría eso en su propósito. Sabemos cómo se mueve el escultor y cómo evita a las cámaras. Utiliza las alcantarillas, dijo Bosco. Joder. Si huele como vosotros será fácil atraparle. Bosco le contó lo que habían descubierto en las últimas horas acerca de los movimientos del escultor. Conocía perfectamente el entorno, elegía bien dónde actuar y por dónde moverse. Pero Cien, el enano ataviado con camisa jaguaina, no pareció darle mucha importancia a la noticia. Eso está muy bien, pero yo tengo esto. Cien sacó una hoja doblada y se la tendió. Y es solo el principio. Señoras y señores, os presento al mayor hijo de puta de la ciudad. Bosco desdobló la hoja y Sander pudo ver el retrato robot de un tipo pelirrojo con gafas oscuras. Es él. Preguntó Bosco. El tic del ojo era tan patente que parecía que intentaba ligar con alguno de los dos. Así es. Tenemos un testigo presencial que le vio a menos de un metro de distancia. Parece muy joven, demasiado. Eso mismo creí yo, pero el testigo, un amigo de los gemelos asesinados, asegura que el tipo no tendría más de 50 años. Y eso no es todo. El escultor dejó un regalito a tu nombre. Cien les mostró un par de fotos en su teléfono móvil. La primera era de un sobre con tres palabras escritas al dorso. Para Bosco Black. La otra foto mostraba el breve mensaje del escultor. Tregua. Dos días sin tatuajes. A cambio, sabes lo que quiero. Su pasado, mi presente, tu futuro. Lo cumplirá. Dijo Sander. Estará dos días sin matar. Solo si le damos lo que pide, dijo Bosco. Su pasado, mi presente, tu futuro. Estoy harto de sus acertijos. Calma, guapo, calma. Creo que esta vez no vamos dos kilómetros por detrás, como de costumbre. Sé a qué se refiere, dijo Cien. A Sander le habría encantado quitarle la sonrisa de suficiencia de un buen puñetazo, pero además de que ese no era su estilo, estaba tan intrigado como irritado. Conocía a Cien, era un enano arrogante, pero no estúpido. Debía de tener fundamentos para sostener algo así. ¿Recuerdas tu pequeña charla con el escultor? Bosco asintió. Te dijo algo así como, resuelve el rompecabezas, anticipa el presente, escarba en la cárcel del pasado. Bosco volvió a sentir. El rompecabezas está en su jodido tatuaje, la parte que aún nos falta por descifrar, esta maldita inscripción entre unos barrotes cubiertos de flores. Cien mostró una foto del pecho de uno de los cadáveres. Por cierto listillo, no son rosas, son gardenias, dijo Cien, dirigiendo una mirada venenosa a Sander. CDLM 06541. Sé lo que significa. Cien hizo una pausa teatral. Desde luego, aquel bufón sabía cómo ganarse a la audiencia, ahora sólo faltaba que su teoría tuviera sentido y ahí Sander no sabía qué pensar. Por una parte, deseaba con toda su alma que Cien estuviera equivocado, que soltara una estupidez supina y así poder cebarse con él. Aunque fuera su superior, le humillaría. Pero, por otra parte, quería que su teoría fuera cierta y que les acercase un poco más a la captura del escultor. No sólo para evitar la muerte de otros tres jóvenes, sino porque le convenía para sus propósitos particulares. Eso no es una valla, son los barrotes de la celda de una cárcel. Y como ya he dicho, no son rosas, sino gardenias. Las hay a miles en los campos que rodean la penitenciaria de Bellwater. Es la más pequeña de la zona, pero no deja de ser una cárcel. La cárcel del pasado de la que habla el escultor. Bosco recibió la información en silencio, meditabundo. Y la inscripción. Dijo Sander, tratando de encontrar un hueco en la explicación de Cien. Ni siquiera la has mencionado. Despacio, becario, no vayas a resbalar. Ese número. No adivinas lo que es. Sander no tuvo ni que pensarlo. El número de identificación de un preso. Bingo. Un tal Analoun, una auténtica joya. Y ya solo quedan las letras antes del número. CDLM. Bosco inspiró hondo antes de contestar. Corredor de la muerte. Bingo otra vez. No nos queda mucho tiempo. Analoun va a ser ejecutado en diez días. Capítulo 22. Me parece una gilipollez, Bosco. No deberías llevarte al chico contigo, dijo Cien. No tengo más remedio. Tenía pactado con su madre que estos dos días estaría conmigo. Se lo prometí hace semanas. Joder. Cuéntale a esa tiparraca la verdad. Estamos persiguiendo a un asesino en serie. Vas a una cárcel a ver a un tío que el escultor señala en sus tatuajes, un recluso que está en el corredor de la muerte. Hagas lo que hagas, va a intentar quitarte a David y lo sabes. No quiero darle más motivos. Pues cómo se entere de que te llevas al chico contigo a la cárcel. Eso es un motivo cojonudo, guapo. He hablado con David. No le dirá nada a su madre. En realidad, le pica la curiosidad eso de la cárcel. Me escuchó hablar contigo por teléfono y me dijo que quería venir. Me hace mucha ilusión que me lo haya pedido. Ni te imaginas el tiempo que lleva evitándome. Además, no me hace ninguna gracia dejarle solo en casa tanto tiempo. No volveré hasta bien entrada la noche. Pues déjale contigo Cien. Yo haré de él un hombrecito derecho y contrahecho. No, gracias. Prefiero que no conozca aún el Blue Star ni ninguno de los antros que frecuentas. Ya tendrá tiempo. Cien estuvo a punto de atragantarse con el café de la risa. Él se lo pierde. Por cierto, guapo. ¿Has encontrado tus... pastillas? No, pero da igual, tengo más. Las debí de perder en las alcantarillas. Ya. ¿Por qué no vienes con nosotros, Cien? Será divertido. Sí, una fiesta. Tú, el rey del humor, el duque de la comedia, el ayatola de la juerga y encima con tu hijo. No te ofendas, guapo, pero no le soporto, es más raro que un político con principios. Además tengo trabajo, quiero seguir con lo del tatuaje de los gemelos, aún no sabemos dónde volverá a actuar el escultor. Tampoco tengo claro que vaya a darnos esos dos días, así que me quedaré con Clark Kent, investigando. No la tomes con el chico, Cien. Sander es un poco estirado, pero creo que será un buen poli. Ya. Cada vez que pienso en él, me viene a la cabeza una frase de William Faulkner, se puede confiar en las malas personas, nunca cambian. Bonita frase, replicó Bosco. ¿Alguna vez te vino a la cabeza pensando en mí? Bosco paró el coche frente a la casa de su exmujer. Se había puesto su mejor ropa, se había afeitado y había intentado peinarse el tsunami de pelo oscuro que le cubría la cabeza, con tan poca fortuna como de costumbre. Se miró al espejo y se sintió moderadamente satisfecho. Aquella imagen era lo mejor a lo que podía aspirar. Salió del coche y atravesó el pequeño y bien cuidado jardín, su antiguo jardín, antes desastrado y bastante más sucio, pero también con más encanto. Cuando estaba a unos pocos metros del porche, la puerta se abrió y David salió despedido. La puerta se cerró tan rápido como se había abierto, pero en el rápido parpadeo de la madera Bosco pudo ver una sombra femenina. El mensaje le llegó alto y claro, y por si no fuera suficiente, David se encargó de resaltarlo. Mamá no está de buen humor, no quiere verte. Me ha pedido que te diga que no insistas. Pero haz lo que quieras, yo no me meto en vuestros rollos. Buenos días para ti también, hijo, dijo Sander, mirando a la puerta de su antigua casa. David se puso unos cascos más grandes que su cabeza y se metió en el coche, indiferente a lo que pudiera pasar entre sus padres. Bosco estuvo a punto de llamar a la puerta y pedirle explicaciones a Sara. Habían acordado mantener una cordialidad, aunque fuese fingida, cuando David estuviera delante. Pero se lo pensó mejor, en la cuenta personal entre ambos, Bosco aún tenía mucho crédito pendiente con su ex. Además, David había accedido de buena gana a acompañarle, casi como si fueran de aventura, y hacía mucho tiempo que su hijo no mostraba interés por pasar un poco de tiempo con él. Bosco era consciente de que él no era el plato fuerte del menú, ni siquiera el postre, que David solo estaba interesado en visitar la cárcel, especialmente el corredor de la muerte, pero no le importaba. Con tal de pasar un día con su hijo, aunque fuera en aquellas circunstancias, se daba por satisfecho. Se metió en el coche y arrancó. La primera parte del viaje fue tranquilo y monótono, como el paisaje por el que discurrían, un mar de árboles grises lamidos por una lluvia perezosa, molesta. De vez en cuando, alguna granja salpicaba el paisaje como una pequeña mota de polvo blanco. Bosco intentó entablar conversación un par de veces sobre asuntos triviales ¿Quieres parar a comer algo? Todo bien el instituto. ¿Qué tal con os va con el grupo de música? Pero David, refugiado en sus grandes cascos, escuchaba rap y contestaba con monosílabos o movimientos de cabeza. De camino a la prisión, David se quedó dormido con la cabeza apoyada contra el cristal. Dormido parecía mucho más joven, casi un niño. Bosco le contempló con una mezcla de cariño y nostalgia que le provocó un nudo en la garganta. Recordó cuando Sara y él le llevaban de pequeño al lago y se quedaba dormido en brazos de su madre, cuando aún formaban una familia, cuando David le esperaba en casa despierto, ansioso porque llegara su padre y le leyera un cuento de príncipes y dragones, cuando iban todos juntos al parque Ross y David les daba de comer a los patos, excitado, feliz, cuando su hijo aún creía que su padre era un héroe, un poli bueno que se dedicaba a atrapar a los ladrones y a salvar niños y gatos. Una época lejana y añorada que no volvería, eso era seguro, pero Bosco estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar aunque fuera un gramo del antiguo cariño que su hijo le profesaba y que, por su culpa, había perdido. Cuando estaban a 50 kilómetros de su destino, David salió de su letargo musical. Se comió un par de chocolatinas y comenzó a preguntarle sobre el preso al que iban a ver, con bastante buen humor. ¿Se merece lo que le va a pasar, la pena de muerte? ¿No crees? Dijo David. No lo sé, hijo, la pena de muerte es un asunto espinoso. No estoy muy seguro de que sea lo mejor. Ese tío es un asesino en serie. ¿Por qué no está bien cargárselo? Primero, porque la pena de muerte es irreversible y, segundo, porque muchas veces los jueces se equivocan. ¿Sabes cuántas muertes por error ha habido en estos últimos años? Bueno, ningún sistema es perfecto, pero de alguna forma hay que protegerse, no. Además, es una buena forma de persuadir a los futuros asesinos. Eso no está tan claro, David. La tasa de criminalidad en países con pena de muerte es superior a la media. ¿Sabes cuánta gente es asesinada en nuestra ciudad al año? Y tenemos pena de muerte. Tal vez haya otras alternativas. ¿Cómo cuáles? Ese tío, Annaloon, se cargó a quince niños en un campamento. ¿Qué quieres hacer, ponerle una medalla de Boy Scout? ¿Y si no fue culpable? ¿Sabías que Annaloon fue puesto en libertad después del primer juicio? No había pruebas que demostrasen que había matado a los niños. Estaba cerca del campamento, no tenía coartada y sí antecedentes. Entonces, ¿por qué se lo van a cargar? ¿Por qué un policía encontró pruebas unos meses después? No eran del todo concluyentes, he estudiado el caso, pero el jurado decidió que era culpable. ¿Ves? Ahí lo tienes. Un jurado de doce tíos, yo veo difícil que se equivoquen. Y si alguna vez lo hacen, bueno, es una putada, pero el mundo es así. Jodido. Bosco estuvo a punto de pedirle que moderara su lenguaje, pero no iba a servirle de nada y en realidad no le preocupaba la forma de hablar de su hijo, sino su forma de ver la vida, cansada, negativa, cargada de cinismo. Había tenido él la culpa de esa transformación. Antes David era un chico alegre, vital, muy cariñoso y lleno de energía, que se desvivía por ayudar a los demás, pero se había convertido en un joven gris y apagado, cuyo único interés era escuchar música y aislarse del mundo, de los problemas. Yo no lo veo así, hijo, dijo Bosco. Ese es un riesgo demasiado alto. Espera. Si es una cuestión de estar seguros, si tuvieras con tus propios ojos que un tío ha matado a quince niños, si le te lo cargarías. Sacarías la pistola y le pegarías dos tiros. Bueno, es posible que la ira me llevara a hacerlo. Entonces solo estás en contra de los errores de los jurados, pero estás a favor de la pena de muerte. No exactamente. No todo es blanco o negro, hijo, hay un montón de... Sí, llámese el rollo de la escala de grises. Y si pudieras evitar la muerte de esos niños pegándole un tiro al asesino. Intentaría evitar que causase daño a los chicos sin matarle, pero si no me quedara otro remedio, acabaría con él. Aunque, en la realidad, una situación así es poco probable y, cuando se da, actúas por instinto, reaccionas al instante. No te quieres mojar, eh. Te lo pondré más fácil. Imagínate que tienes una bola mágica y puedes ver el futuro. Sabes que ese tío va a matar a los chicos, pero no puedes acusarle de nada, ni vigilarle siempre, porque si no los mata a ellos, matará a cualquier otro. Entonces sí le matarías. No soy el mago Merlín, así que nunca me pasará algo así. Va. Estoy seguro de que te lo cargarías. No pondrías en riesgo la vida de los niños. Tú eres así. Bosco se sorprendió de la deriva que había tomado la conversación. Su hijo ya tenía 16 años, estaba madurando y el niño que él conocía se había quedado atrás. David le había evaluado perfectamente. Si Bosco supiera a ciencia cierta, aunque fuera por medio de alguna vía mística, que un asesino iba a matar a alguien, acabaría con él sin dudarlo. ¿Alguna vez has matado a alguien, papá? No, mintió Bosco. Fue entonces cuando volvió a ver al coche negro, una ranchera con un gran parachoques desmetalizado. Estaba casi seguro de haberlo visto hacía un buen rato, a la salida de la ciudad. Bosco aminoró un poco la marcha, de forma casi imperceptible. El otro coche mantuvo la velocidad y se acercó. Bosco vigilaba el retrovisor con el rabillo del ojo, tratando de distinguir la cara del conductor que le seguía pero, aunque no llovía, el cielo estaba gris y la oscuridad no ayudaba. Bosco deceleró un poco más. El otro coche casi se pegó a ellos. Pasaron junto a un cartel que anunciaba la penitenciaria de Bellwater a 20 kilómetros. Las nubes se aclararon y Bosco pudo ver el rostro del conductor que iba detrás. Sonreía. Y llevaba unas gafas negras. Capítulo 23 Dame el puto, bote. Perdón. Entra, Sandy, y cierra la puerta. Eso es. Y ahora te lo repito. Dame el puto bote. No sé de qué me hablas, repuso Sander, poniendo su mejor cara de desconcierto. Que me des las jodidas pastillas de Bosco o te arranco el alma, pedazo de mierda seca. No sé a qué viene esto, pero no voy a... Lo sabes de sobra. Cien se levantó de su mesa, atravesó el despacho como un pequeño misil y se plantó a pocos centímetros de Sander. Creía que eras un cachorro de hiena, pero eres mucho peor. Eres un listo de la vida, aunque no lo suficiente como para mandar analizar una pastilla a un laboratorio donde yo no tenga contactos. Sander dio un paso atrás y su espalda chocó contra la puerta cerrada. Se reprendió en silencio por su error. Quería estar seguro de qué sustancia consumía Bosco, no podría delatarle sin conocer exactamente lo que se estaba metiendo, pero las prisas por saberlo le habían llevado a precipitarse. Además, como iba a imaginar que el maldito enano tenía oídos en el laboratorio. Sander mantuvo la calma. Encontré esa pastilla en mi coche y quise averiguar lo que era. Y una mierda con patas. Le robaste el bote a Bosco. Me gustaría ver qué pruebas tienes de ello. Pruebas. Memeo en las pruebas. Tengo algo mucho mejor que eso. Cien cogió un sobre de su mesa. Te puedo hundir, pedazo de cabrón. Sander evaluó su situación, mientras las fauces abiertas del enano echaban espuma como si fuera un Doberman hambriento. Tal vez Cien estuviera envidando fuerte, tal vez todo aquello no fuera más que la representación de una pequeña obra de teatro con un solo espectador, tal vez Cien no tuviera nada más que unas hojas en blanco en ese sobre. Pero ignorar la amenaza de Cien era arriesgado, en especial porque él no era un hombre intachable sin ninguna mancha ni pecado que ocultar. Aunque a veces había que arriesgar. Además, sus deslices en la academia ya habían sido duramente castigados. Había tenido que soportar a aquellos dos detectives carcamales y acabados, y solo por contemplar la cara del enano al verse ninguneado merecería la pena arriesgarse. Sander tomó una decisión. Haz lo que quieras. Tengo mucho trabajo. Se giró y abrió la puerta. Ese trajecito que llevas es muy elegante, eh. Lástima que no sea tuyo, dijo Cien. Sander se quedó congelado. Creía que, de producirse el ataque, éste iría encaminado a su paso por la academia de policía, no a su vida personal. Ni ese traje ni ninguno de los que has traído por aquí. ¿Y qué me dices de ese coche tuyo tan caro que últimamente usas tan poco? Siseo Cien. Cierra la puerta y siéntate. Tenemos mucho de lo que hablar. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Sander se sentó, pensando a marchas forzadas como recomponer sus piezas para el próximo movimiento. Antes de entrar en el despacho de Cien, tenía la partida de cara. Se había pegado a Bosco y a Cien, tenía la información y el conocimiento del caso, y había encontrado algo aún más importante, la forma de ganarse el favor de Connor. En cuanto tuviera los resultados toxicológicos, iría a verle y le contaría todo sobre la adicción de Bosco. Además, trataría de impresionar a Connor con sus conocimientos del caso, adornando convenientemente su participación en la investigación, y aunque era improbable que le pusieran al frente del caso, seguiría formando parte del equipo y esta vez no como un simple figurante que va y viene a por café. Probablemente serían Linnín y Márquez los encargados del caso, él cambiaría de jefe si lo más importante, se alejaría de la estela de aquellos dos perdedores. Pero si Cien lo sabía todo. Me gusta observar a la gente, Sandy. Mucho. Es mi pasatiempo favorito. Observo a la señora mayor que baja a hacer la compra con su carro de tela y que no deja que su vecino le ayude a subir las bolsas por la escalera. Es orgullosa, tiene coraje, aunque le falten las fuerzas. Observo a la jovencita de 16 años que le dice que no a su novio cuando éste le mete la mano por debajo de la falda. Le quiere demostrar que es pura, casta, una buena chica, pero el rubor de su cara, la respiración agitada, la delatan. En realidad, quiere que le meta mucho más que la mano, ya me entiendes. Observo al policía grande y fuerte, que se cuadra y tensa los músculos cuando detiene a un pobre borracho frente a un grupo de chicas, y también le observo cuando ese mismo poli se caga en los pantalones y deja a su compañero colgado al enfrentarse a dos tíos armados robando en una licorería. Cien sacó una pétaca y le dio un trago. Y también te observo a ti, Sandy. Y veo cosas muy extrañas. Cien hizo una pausa, tal vez esperando que tartamudeara algo, pero Sander no le dio esa satisfacción. Es muy curioso que alguien con un gusto tan exquisito para la ropa, el calzado y los relojes coma la basura que ingieres tú. Tardé un tiempo en darme cuenta, y eso que soy observador. Lo ocultaste bien. Eres un tipo reservado, frío. Nunca vienes a comer con los demás, siempre tienes preparada una excusa convincente. El caso es que te las arreglas para comer solo esas hamburguesas o pizza fría o cualquiera otra porquería de comida barata. No es un delito que me guste la comida rápida. Si eso es todo lo que tienes, ya puedes. No, sabes que tengo mucho más, le cortó cien. Hablemos de tu coche. Ese que traías una vez por semana y que ahora solo vemos una vez al mes. Eso sí, cuando lo traes te encargas de exhibirlo bien, que todo el mundo lo vea, que todos sepan quién es su flamante dueño. O no eres su dueño. Que yo sepa, alquilar un coche unas horas no te hace su dueño, eh. Nunca he dicho que fuera mío. Eso tampoco es un delito. Ese Rolex que a veces te pones tampoco es real. Te lo quitaste unos minutos y me tomé la licencia de mirar la cara interna. No tiene el número de serie. Y veo cómo miras mi reloj con envidia. ¿Por qué mi Rolex si es auténtico? Te gustaría que fuera tuyo, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando. Tus trajes, atacó cien. Habitualmente vistes uno gris de una marca italiana, un buen traje, pero nada espectacular. Es de hace varias temporadas y estoy casi seguro que de segunda o tercera mano. No es así. Ahora bien, cuando hay un evento importante apareces con un flamante traje que no te vuelves a poner en mucho tiempo. Y es curioso, ese mismo día, al salir del trabajo, vuelves a casa, te cambias y vas a una tintorería. Y al día siguiente, devuelves tu traje, alquilado. Me has estado siguiendo. Eso no. No te alteres. No es un delito pasear delante de una tintorería. Por cierto, ¿qué hay de tu lujoso ático en la calle oeste? Sí, ese edificio barroco al que te hemos llevado un par de veces. Te dejamos allí, tú entras, estás un buen rato hasta que te aseguras de que nos hemos ido, y luego sales como si nada. No, no pongas esa cara, Sandy. He hablado con tus vecinos. Nadie te conoce. Si te conocen, en cambio, en un bloque de pisos de mierda en la zona sur. Compartes un pisito de casi 40 metros con otros dos fulanos. Un solo baño, eh. Me imagino que ducharse allí será todo un poema. He visto a tus compañeros de piso. Eso. Eso tampoco es un delito. No, es una gilipollez enorme. Y no hace falta que alguien cometa un delito para hundirle en la mierda hasta el fondo. Esta historia será muy bien acogida entre tus compañeros. El departamento entero te admirará, les dejarás impresionados. Oye, ¿por qué no llamas a tu padre? Estará jugando al golf, o no, tal vez esté partiéndose la espalda en la obra mientras el necio de su hijo juega a ser quien no es. Y todo, ¿por qué? Por aparentar. Eres patético. Tú no tienes ni puta idea. No te atrevas a juzgarme, enano de mierda, soltó Sander. Por primera vez en mucho tiempo, la rabia acumulada había desbordado las barreas levantadas por su carácter frío e impasible. Vaya, ahora hablamos el mismo idioma. Vas mejorando. No sabes nada de mi vida. No sabes lo que he tenido que sufrir para llegar a donde estoy. Ah, no. Mírame. ¿Qué ves? Un tipo alto, guapo y carismático que se mete a todo el mundo en el bolsillo en cuanto da los buenos días, o a un tipo que roza el enanismo, feo, mal hablado y con mal carácter. ¿Crees que mi vida ha sido un cuento de hadas? De pequeño oía tantas veces las palabras, cállate, enano, que creía que me llamaba así. No es lo mismo. Quien no haya sufrido lo que yo, que no me dé consejos. Sofocles, conozco la cita. Pues aplícatela. Has pasado hambre. Hambre de verdad. Le has robado el pan a tu hermana pequeña y le has tapado la boca para escuchar su llanto mientras te lo comías. Has tenido tanto frío que has tenido que orinar sobre tus propias manos para que no se congelaran. Mi familia. No teníamos nada. Nada. Todo lo que he hecho en mi vida, toda mi ambición ha sido salir de, aquel pozo de miseria. Hablamos dialectos del mismo idioma, Sander. Siento lo que te ha sucedido, igual que siento lo que me sucedió a mí, la vida es, jodidamente dura. Admito que yo lo he encarado de una forma, quizá no demasiado correcta, pero la tuya ha sido lamentable. Lamentable es conformarse con esa vida. Es la postura del débil, la fácil. Echarle la culpa a la mala suerte, permitir que tus hijos sigan pasando penurias, que enfermen y que mueran. No, yo no pasaré por ahí. No seré como mi padre. Seré el mejor en lo que me dedique, y haré lo que lo que considere necesario para conseguirlo. ¿Crees que quiero ser un poli de mierda como tú el resto de mis días? ¿Conformarme con un trabajo duro y un sueldo medio? No. Quiero más, mucho más. Y sé cómo hay que hacerlo. La mayoría de la gente no es como tú. Muchos quedan deslumbrados por el brillo, da igual que provenga del oro o del latón. Voy a destacar, voy a ser grande, y lo haré por encima de quien haga falta. No te juzgo por querer mejorar. En realidad no te juzgo por nada. Malgasta tu vida como te salga de los huevos, Sander, pero si eso incluye joder a los míos, me tendrás en contra. Ahora dame el bote. Sander se secó las lágrimas. Dudó, pero acabó llevándose la mano al bolsillo y sacó el frasco con las pastillas de Bosco. La próxima vez que lo intentes, te hundiré, dijo Cien. Cien se guardó el bote y abandonó el despacho con el rostro muy serio. La próxima no me verás venir, murmuró Sander. Capítulo 24 Joder, papá. ¿Pero qué haces? Dijo David, al verle sacar el arma. Bosco había sacado su pistola con la mano izquierda mientras mantenía la derecha al volante. La ranchera negra que le seguía debía de estar a unos 15 metros. Bosco le pidió a su hijo que se calmara y que no hiciera ningún aspaviento que pudiera alertar a su perseguidor. Bosco ralentizó aún más la marcha. No podía usar el coche para sacar a la ranchera de la carretera, estaba con su hijo y no quería ponerle en peligro, y tampoco estaba seguro de que aquel tipo fuese el escultor. Antes de decidirse la ranchera puso el intermitente, redujo la marcha y giró en una bifurcación a la derecha, en dirección a unas granjas vecinas. Bosco estuvo a punto de dar un volantazo y seguir al coche, pero quizá estaba siendo un poco paranoico. ¿Qué había visto? Un tipo con gafas de sol en una ranchera que no había decelerado cuando él sí lo había hecho. La visibilidad era reducida y no había logrado verle las facciones, que, como mucho, podría comparar con un retrato robot. Perdona, hijo. Creía que no seguían. Vale, tranqui. En realidad ha sido guay, como de película. Ha hecho falta que saque un arma para que me llames papá. David sonrió y a Bosco se sintió lo más cercano a la felicidad que había estado en años. Poco más tarde llegaron a la prisión. La mole grisacea parecía una isla rocosa en medio de un mar verde y blanco, formado por olas de gardenias que se ondulaban mecidas por el viento. Se registraron en el control, aparcaron en la zona de visitas y entraron en el vasto edificio de piedra. David estaba emocionado y le hacía mil preguntas al funcionario de prisiones que les hacía de guía. Cuando le comunicaron que no podría entrar en el ala del corredor de la muerte, se disgustó, pese a que su padre ya se lo había advertido. Bosco le dejó en la sala de visitas y se dirigió hacia un edificio separado del resto por un pasillo subterráneo. El ala de condenados a muerte albergaba a una docena de reclusos y presentaba un aspecto distinto al resto de la cárcel, más limpio, pulcro y tremendamente silencioso. Bosco pasó por delante de las celdas de las que no salía ni un sonido. El funcionario le indicó que esperara, abrió una puerta y le hizo una seña para que entrase. Analoun les esperaba sentado en una mesa vacía, con aire expectante y un brillo de humor en los ojos. «Avíseme si necesita algo», dijo el funcionario, antes de cerrar la sala y dejarles a solas. Bosco tomó asiento y miró a su interlocutor a los ojos. Este sonrió con tranquilidad. «Hola, Ann. Aún me quedan diez días. Si eres un cura te puedes ir por donde has venido. Aunque con esa pinta, igual eres la muerte que viene a llevarme, eh». El preso rió su propio chiste. «Soy el inspector Bosco Black, de homicidios. Conmigo ya tienes el trabajo hecho, amigo. Pierdes el tiempo. No he venido por tu caso. Quiero hablar del escultor de cadáveres». Ann entornó los ojos y se rascó la frente. He oído que está volviendo a actuar. Ya ha matado a cinco jóvenes y, si no le detenemos, matará a otros tres o quizá a más. «¿Quién sabe? Esta vez está cambiando sus patrones. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? ¿Estás muy perdido, Bosco Black? Esperaba que tú me lo dijeras». Bosco abrió un sobre y le mostró varias fotografías en las que se veían los tatuajes en los cuerpos de las víctimas. «¿Reconoces esos números? 06451». Ann se llevó la mano a la camisa, allí donde los mismos números tejidos en negro resaltaban sobre el naranja del uniforme. «¿Su número de presidiario? Es, es una coincidencia. ¿Y los barrotes? ¿Y las flores? Son gardenias, Ann. Como las que rodean esta cárcel. No sé de qué va esto, pero no me interesa. ¿Qué me dices de la inscripción? CDLM. Corredor de la muerte. Él sí parece estar interesado en ti. Ah, sí. ¿Y qué me va a hacer? Ya no le tengo miedo. Me van a dar pasaporte en pocos días». La respiración del preso se volvió agitada. «Tienes razón, Ann. Estoy perdido y necesito tu ayuda». Bosco se tomó su tiempo antes de enseñarle otra fotografía. «¿Ves estos números que hay aquí, dentro de la llave? No me dicen nada». «A mí sí. Soy yo». Bosco sacó su placa y se la mostró al preso. «Hostia. ¿Estás jodido, amigo?» Bosco sintió que una corriente de empatía se establecía entre ellos. «No. No sé qué quiere de mí. Me da pistas, me provoca y juega conmigo. Supuestamente desea que le encuentre, pero parece que antes debo averiguar algo, creer en algo y no sé qué es». Ann se quedó unos segundos en silencio, pensativo. «¿Le has visto alguna vez, detective?» «No. Yo sí le he visto. Fue hace mucho tiempo, 24 años. Antes de que yo acabara, aquí dentro». Bosco sacó del sobre el retrato robot del escultor. «Es él». Ann miró la foto unos segundos y la echó a un lado. «Sí. Es ese hijo de puta. Es solo un dibujo, pero está muy logrado es reciente. De ayer». «De ayer». «Fiu. Ese bastardo ha cambiado poco». «¿Qué sucedió, Ann? Fue a por ti». El presidiario se frotó los ojos y respiró profundamente. «Algo así. Pero no me agrada recordarlo. Cuéntamelo. Puede que me ayude a cogerle, a salvar vidas». Ann se mantuvo en silencio un buen rato antes de contestar. «Está bien, lo haré». Yo era un chico, complicado. No me gustaba estudiar y mucho menos trabajar, así que me sacaba un dinero cometiendo pequeños robos. Nada serio, un tirón de bolso, la cartera a un chaval en el metro, poca cosa. Una tarde se me ocurrió que ya era hora de ir un poco más allá. Tenía una novia por aquel entonces, Lara, una chica latina que era una auténtica bomba, todo curvas y dulzura. Ann sonrió con nostalgia. Pero también tenía gustos muy caros y yo quería complacerla. Era fácil perder la cabeza por ella y yo lo hice. Necesitaba pasta, así que una noche decidí hacer un trabajito más serio. Me hice con una pistola y le eché el ojo a un comercio chino que cerraba tarde. Había ido por allí algunas veces y sabía que tendrían una buena caja. Esa misma noche me acerqué al local. Era muy tarde, solo quedaban la dependienta y un almacenero chino. El trabajo fue limpio y rápido, ni siquiera les toqué un pelo. Pero cuando volvía a casa, aquel tipo se me apareció de la nada, en un callejón oscuro, a menos de un metro de mí. Al principio no le reconocí, aunque su cara me sonaba. El tipo me saludó por mi nombre. Hola, Ann, me dijo. Entonces me acordé. Era un tipo irlandés que se dejaba caer de vez en cuando por el gimnasio en el que yo entrenaba. Un tal Sean. No sabría decir por qué, pero algo en él me resultó amenazador. Yo llevaba mi pistola y la adrenalina del robo aún me corría por las venas. Le apunté y le dije que se quitara de en medio si no quería que le metiera un tiro en la cabeza. El tipo sonrió y sacó un cuchillo bastante grande. Al ver su sonrisa me quedé helado. Me asusté y disparé, pero aunque estaba muy cerca, no le di. El tío debió de intuir el disparo y se echó a un lado. Después me dio un puñetazo, caí al suelo y perdí la pistola. Me levanté y le planté cara. Yo era joven y fuerte, era un buen boxeador, de los mejores del barrio, estuve a punto de hacerme profesional pero había que entrenar demasiado. Al escuchar aquello, Bosco levantó una ceja, sorprendido. Él también había entrenado en un gimnasio de joven, también había boxeado, aunque solo por diversión, no había llegado a ser tan bueno como Ann decía que había sido. Aún así, allí había una posible conexión. Su historia y la de Ann parecían gemelas. Has dicho que se llamaba Sean. ¿Sabes su apellido? No. Solo le conocía de vista. El tipo iba algunas tardes al gimnasio, nos veía pelear y a veces hablaba con el dueño del local, Benny. Bosco anotó algo en su libreta y le pidió a Ann que siguiera con la historia. El tipo se volvió a reír de mí. Guardó la navaja y se puso en guardia. Por la postura de los hombros y el balanceo del peso supe inmediatamente que él también boxeaba. Yo no las tenía todas conmigo, aquel cabrón era rápido y me intimidaba, pero no vi la pistola por ninguna parte, así que me enfrenté a él. No tuve ni la más remota posibilidad. El tío era un profesional y uno de los buenos. Esquivó todos mis golpes, se anticipaba con fintas imposibles y me golpeaba a medio gas. Un llave en las costillas, un directo a la cara. Jugaba conmigo. Hasta que se cansó y me reventó con un gancho de izquierda, lo recuerdo perfectamente. Antes de que me pudiera levantar, aturdido, se me echó encima. El muy cabrón me rasgó la camiseta, me miró el pecho y se echó un poco hacia atrás, como si algo le hubiera dado asco. Entonces volvió a hablar. Ann se quedó callado. El labio inferior le temblaba visiblemente. ¿Qué te dijo? Dijo algo así como que me aceptaban. Algo de una guía y un instrumento. Entonces sacó otra vez el cuchillo y supe que iba a morir, tan claro como que a la noche le sigue el día. Y no estoy seguro pero... Ann volvió a guardar silencio. Creo que en ese momento una lágrima se le escurrió bajo las gafas negras. Creo que ese loco estaba llorando. Pero no creo que fuese por mí, porque levantó el cuchillo y me dijo, lo sabemos. La virtud es la justicia. Pero mi ángel de la guarda debía de estar trabajando esa noche, porque en ese momento una pareja de polis apareció en el callejón. Probablemente me buscaban por el robo en la tienda del chino. Al vernos, nos dieron el alto y sacaron sus pistolas. Aproveché el instante de confusión y le empujé a un lado con todas mis fuerzas. Perdió el equilibrio y yo me levanté y eché a correr como una liebre por una callejuela lateral. Los polis me seguían, les oía detrás de mí. A él no le vi ni tampoco le oí, pero aunque sé que es absurdo sentía su presencia. Así que... ¿Sabes lo que hice? Me di la vuelta y corrí como un loco hacia los policías. Me cogieron, me pusieron las esposas y me metieron en el coche patrulla. Yo lloraba, pero de alegría. Entonces, cuando ya nos íbamos, eché la vista atrás y le vi. Me miraba desde un callejón, detrás de sus jodidas gafas negras. Me llevaron a comisaría, tuve un juicio rápido y me declaré culpable. Tres años en la cárcel estatal por robo a mano armada, poca cosa teniendo en cuenta que había estado a punto de morir. Cuando me soltaron, no sabía si aquel psicópata volvería a por mí, así que tomé medidas y me esfumé por completo. Y gracias a la Santísima Trinidad no volví a saber nada de él, hasta hoy. Bosco reflexionó en silencio el relato que había escuchado. A Anne no pareció molestarle aquel mutismo, parecía que él también tenía mucho en qué pensar. Anne, dices que boxeabas. ¿En qué gimnasio? ¿En el Red Fox? Con Benny y sus chicos. Conozco el sitio. Yo entrenaba en el Hammar. Al verte entrar noté algo en tus movimientos, pero no estaba seguro, dijo Anne con una sonrisa. También intentó matarte. Bueno, algo así. ¿Crees que ese hijo de puta va a por boxeadores? No, no lo creo. Sus otras víctimas no tienen nada que ver con el mundillo. Pero me sorprendió escuchar tu historia y descubrir que él también boxea. No boxeaba sin más, era una máquina de matar. Han pasado muchos años y ya será un viejo, pero no me gustaría tener que enfrentarme a él. Dijiste que el escultor, es decir, Sean, hablaba a veces con el dueño, ese tal Benny. ¿Sabes algo de él? Sí, el pobre acabó mal. Le internaron hace años en un psiquiátrico, quizás ya haya muerto. Su hija Sue vendió el gimnasio, pero sigue viviendo en la ciudad, podrás dar con ella. ¿Recuerdas el día exacto del ataque? Anne sonrió. ¿Acaso tú no te acuerdas del día que fue a por ti? Fue el 4 de agosto de 1990, dos días después de mi cumpleaños. Bosco anotó toda la información en su vieja libreta. Dime, Anne. ¿Por qué te rompió la camisa? No lo sé. Incluso llegué a pensar que quería violarme. Bosco fue directamente al grano. No tienes nada en el pecho. Un tatuaje que no recuerdas cómo te hiciste. El presidiario negó con la cabeza. No sé de qué me hablas. Bosco no sabía si le mentía o no, aunque podría comprobarlo en la ficha carcelaria, donde se registraban las marcas identificativas y los tatuajes. Gracias, Anne. Me has sido de mucha ayuda. Bosco se levantó. Una última cosa. Mataste a esos niños. Habías dicho que no venías por mi caso, contestó con una sonrisa triste. Es solo curiosidad. No lo hice. Si has estudiado el caso, sabrás que hay dudas más que razonables. En el primer juicio me declararon inocente por falta de pruebas. Luego apareció ese poli de pueblo, Andy Bates, con pruebas nuevas. Estaban manipuladas, joder. Yo no usé esas herramientas, no las había visto en mi vida. Te lo juro. ¿Crees que fue todo cosa del policía, de Bates, o que nuestro amigo común estuvo involucrado? No lo sé. No sé quién me hizo esto, pero me jodió bien, ¿verdad? Bosco no contestó ni Anne esperaba que lo hiciera. Adiós, Anne. Bosco le dio la mano. El hombre se aferró a ella como un náufrago que se agarra a una madera flotante en medio de un mar embravecido. Eh. Bosco, ¿crees que podrás ayudarme? Tú, tú tienes contactos. Veré qué puedo hacer. Bosco le sostuvo la mirada. Ambos sabían que estaba faltando a la verdad, no había nada que se pudiera hacer ya por él. Era una mentira piadosa, una píldora que le aliviaría la angustia unas pocas horas, minutos. Pero Anne agradeció el gesto. Bosco se dio la vuelta. Espera, detective. He vivido con un miedo irracional todos estos años, pensando que en cualquier momento me despertaría y le encontraría junto a mí, con su puto puñal en mi cuello. Incluso encerrado aquí dentro. El hombre se apartó el mono naranja dejando ver su pecho. Tenía un tatuaje con forma de triángulo y un ojo sin párpado en su interior. Ese hijo de puta me hizo esto. No sé por qué motivo, pero me avergüenzo de llevarlo, es como si, como si me hubiera echado una maldición. Sí, me maldijo para siempre y me arrastró a este lugar. Bosco le dio las gracias. Él sabía lo difícil que era mostrar ese tatuaje a los demás. Era como desnudar el alma ante los demás. Anne lloraba. No te lo he contado por los chicos a los que va a matar. Me dan igual, dijo. Es para que cojas a ese cabrón y le revientes, Bosco Black. El coche de Bosco abandonó la penitenciaria de Bellwetter y avanzó por la serpiente de asfalto que zigzagueaba entre las colinas bajas. Desde lo alto de una de esas colinas, un hombre lo observaba atentamente, de pie junto a una ranchera negra con el parachoques metalizado. Llevaba una gardenia blanca prendida a la solapa de su vieja gabardina, y aunque unas nubes densas taponaban el cielo, el hombre se cubría los ojos con unas gafas más negras que una noche cerrada. Cuando el coche de Bosco desapareció en la distancia, el escultor sonrió. Sacó su móvil, escribió un mensaje breve, con no demasiada pericia, y lo envió. Bien. Los tortolitos ya se han conocido. Tenemos que prepararnos, viejo amigo. Tic-tac-tic-tac. Se acerca el final. Para él o para nosotros. Capítulo 25 Tic-tac-tic-tac. 36 horas para tatuar. Sander leyó el mensaje y le devolvió el móvil a Bosco, que conducía su viejo coche bajo un espeso manto de lluvia. Se dirigían a casa de Sue Mason, la hija del viejo Benny, el dueño del gimnasio en el que Anna Loun coincidió con el escultor de cadáveres. Al menos sabían cómo se llamaba, Sean. Siempre y cuando la historia que le había contado el condenado a muerte fuera cierta. El coche avanzaba exasperadamente lento, atrapado entre la marabunta de automóviles que se dirigían al centro. Me llegó a las dos de la tarde de ayer, justo cuando salía de la cárcel de Bellwater, dijo Bosco. Si no miente, asesinará esta noche a las dos de la madrugada. ¿Por qué nos dará esas pistas? ¿Por qué jugará con nosotros? No lo sé y me importa poco si con esos juegos conseguimos atraparle. Hay algo que me preocupa más, dijo Bosco. Bosco sintió que Sander se ponía en tensión y le miraba de reojo. Sigo sin encontrar un patrón a sus asesinatos, continuó. No quiero depender de la información que él nos deja como migajas de pan en un bosque. Si queremos anticiparnos, en vez de ir oliéndole el trasero, tenemos que entender por qué mata a esos chicos. ¿Cuál es el elemento de unión? La edad es obvio, pero no es suficiente, dijo Sander, más tranquilo. No, no lo es. Tampoco hemos encontrado un patrón racial, de sexo, físico, ni de ningún otro tipo, que es uno de los principios fundamentales de actuación de la mayoría de los asesinos en serie. Este no es un asesino en serie normal, Sander. Mata a ocho jóvenes cada 24 años y luego parece que su sed de sangre se calma. No tiene sentido. Ese preso al que fuiste a ver a la cárcel. El escultor intentó matarle y no lo consiguió. De haberlo logrado, ¿crees que habría matado a nueve? No. Creo que el último chico que murió ese verano se habría salvado, dijo Bosco. Un coche se les coló y les impidió cruzar el semáforo en verde. Bosco blasfemó. ¿Pero qué pasa hoy? El túnel de Craswey está cerrado. Esto no es nada. Verás esta noche, con el partido de los Demons contra los Medias Blancas. Al ponerse el semáforo en verde, Bosco dio un volantazo y cambió de dirección hacia el sur. Iría por el polígono industrial. El camino era más largo, pero estaría más despejado. ¿Una lástima? No. Dijo Sander. ¿Qué es una lástima? Que el escultor no acabara con Annaloon. De haberlo hecho, esos quince niños a los que mató an años más tarde seguirían vivos. Yo también lo había pensando. Cuando hablé con el escultor dijo algo que me desconcertó. Le acusé de matar a jóvenes inocentes y aseguró que ni uno solo de ellos lo era, que todos eran culpables. Parecía ofendido cuando se lo eché en cara. Tal vez. ¿Crees que el escultor fue a Porán porque había descubierto que era un asesino? Bosco permaneció callado. Vamos, Inspector Black. Es una lástima que el escultor no matara a ese individuo, pero en todo caso sería una mera coincidencia. No tendría nada que ver con el caso, ni con las motivaciones del escultor. El resto de víctimas no eran asesinos, eran chiquillos que iban al instituto, algunos incluso a la escuela. Si al menos alguno de ellos fuera un maleante o un asesino, podría haber cierta relación, pero no es así. Además, ni siquiera en el caso de Annaloon podríamos estar seguros. Salió absuelto en el primer juicio y no le condenaron hasta que aparecieron nuevas pruebas un tanto sospechosas meses más tarde. Lo sé. No tiene sentido. Bosco arrugó el entrecejo, y la cicatriz convirtió su cara en un puzle de piel cuarteado y seco. Sabía que Sander tenía razón. Pensar que el escultor había intentado acabar con An porque sabía que era un asesino, que iba a matar, era una locura. Y también tenía razón con lo de las pruebas, no eran concluyentes. Parecía que lo habían amañado para que An cargara con las culpas. Pero una frase del condenado, durante su conversación, le había hecho dudar, yo no usé esas herramientas, no las había visto en mi vida. Esas herramientas. A Bosco le dio la impresión de que decía la verdad. An no tenía nada que ver con las herramientas, y aún así, Bosco tuvo la corazonada de que si lo había hecho, de que había matado a los quince niños, quizá no con esas herramientas, pero sí con otras. Por eso, Bosco localizó el teléfono del policía que había aportado las nuevas pruebas, un tal Andy Bates. Le llamó varias veces sin resultado, así que le dejó un mensaje, en el que le pedía que se pusiera en contacto con él. Necesitaba hablar con él, que le contara su versión de la historia. Tal vez así despejase sus dudas. Y había algo más, Bosco conocía un detalle que Sander ignoraba. De entre todas las víctimas del escultor, Analoun no era el único que podía ser considerado culpable. Bosco miró a su joven compañero, y se preguntó si Cien tendría razón acerca de él. El diminuto inspector le había prevenido contra Sander y le había pedido que no se lo llevara con él, pero Bosco no le había hecho caso. Creía que, por esta vez, el criterio de Cien se estaba nublando por su odio personal hacia el chico. Cuando Bosco recibió el mensaje del escultor, regresó todo lo rápido que pudo. Dejó a David en casa y continuó hasta la comisaría. Al llegar, una nube de periodistas se arremolinaba en la puerta principal, así que utilizó una entrada lateral. El asunto del escultor estaba levantando ampollas, la gente estaba asustada y había una psicosis colectiva que hacía que las madres no quisieran que sus hijos adolescentes fueran solos a ninguna parte. Todo el mundo se les echaba encima. La prensa, el alcalde, el jefe Harris y el teniente Connor. Por el contrario, él y sus compañeros estaban en la base de la pirámide, llevando la investigación y tragando toda la mierda que se deslizaba desde la cima por la escurridiza pendiente. Connor había puesto a medio departamento a trabajar en el caso, de modo que Bosco y Cien tenían que compartir toda la información y reportar a todo el mundo. El retrato robot del sospechoso se había hecho público y habían recibido decenas de llamadas de ciudadanos que creían haber visto al escultor merodeando por su barrio. Marquez y Linnin lideraban un equipo que se dedicaba a comprobar esos avisos y a buscar al escultor por todos los rincones de la ciudad, yendo de puerta en puerta. Pero no tenían nada. Quedaban menos de 20 horas para un nuevo asesinato y lo único que tenían era la pista aportada por Anna Louni el tatuaje de los dos gemelos, que marcaba el lugar donde actuaría el escultor. Llevaban intentando descifrar ese tatuaje desde que descubrieron los cadáveres, sin éxito. Los dos chicos tenían tatuado el mismo dibujo en el pecho. Era una especie de medio óvalo con un cuadrado en su interior. El espacio entre ambas figuras estaba plagado de puntos oscuros sin orden ni concierto. En el interior del cuadrado había siete puntos oscuros y ocho más claros en el tatuaje de uno de los gemelos, Mike Hubbard. En el de Steven, había ocho puntos claros y siete oscuros. Esa era la única diferencia existente entre los tatuajes. Es como un cielo estrellado con una luna creciente, había dicho Sander. ¿Y qué cojones son los cuadrados? La nave de E.T. Había replicado Cien. Bosco estaba confuso, pero si la información de la luna y las estrellas indicaba que el crimen se iba a cometer de noche, no les valía de nada. Eso era lo único seguro, tenían un temporizador en forma de mensaje. Quedaban dieciocho horas. Así que Bosco decidió repartir el trabajo. Él iría con Sander a hablar con Sue Mason, mientras Cien se quedaba al frente del equipo e intentaba descifrar el escenario del próximo crimen. Antes de irse, Cien le llevó a un lado y le dio su bote de pastillas. ¿Dónde lo has encontrado? Lo tenía Clark Kent. El muy hijo de puta había mandado a analizar una pastilla al laboratorio. Te avisé de que era un cachorro de hiena. ¿De dónde la sacó? Dice que se te cayeron en su coche, la otra noche. Lo sabe Connor. De momento, no. Tengo cogido a ese cabrón por los huevos, pero Sander es una serpiente escurridiza. Nos la acabará jugando, si no me lo cargo yo antes. No te lo lleves contigo, Bosco. No tengo muchas opciones. Preferiría que vinieras tú, pero necesito que te quedes al frente. Averigua todo lo que puedas de ese gimnasio y de la gente que lo frecuentaba. Además, no tenemos a nadie tan involucrado en el caso como Sander, y aunque te cueste, debes admitir que es un chico listo. Demasiado listo. Ten cuidado, guapo. Bosco tendría cuidado. Sabía que Sander era un joven bien preparado, muy trabajador, inteligente y sobre todo muy ambicioso. Era un tiburón enfundado en un buen traje italiano, pero Bosco creía detectar cierta nobleza en el fondo, que a veces salía a la superficie. Además, todo lo relativo a su carácter le importaba un bledo. Su único objetivo era coger al escultor antes de que completase su macabro círculo de ocho muertes. Si Sander le acercaba a ese objetivo, aunque fuera unos milímetros, se aprovecharía de ello. Y si después de todo Sander le delataba ante Conor y le expulsaban, tampoco sería algo tan terrible. Estaba harto de su trabajo, de pasar poco tiempo con David, de tener una vida sin más ocupación que revolver la mierda de los demás. Si, quizá no fuera algo tan malo dejar el cuerpo, por la causa que fuera. Vendería la casa, se compraría un pequeño estudio en las afueras, volvería a pintar y, sobre todo, dedicaría mucho más tiempo y atención a su hijo, le recuperaría. Pero primero debía encontrar al escultor. Aparcaron frente a un viejo edificio de apartamentos con la fachada apuntalada. A través de varios desconchones en los ladrillos grises, se podía ver una capa roja en el edificio, como heridas infectadas. Era un barrio malo, un edificio peor, y al subir al segundo piso y entrar en casa de Sue Mason, constataron que la sumoradora iba a juego con el resto. La mujer tenía 50 años, pero parecía que hubiera pasado hacía tiempo de los 60. Era gruesa y baja, como un pequeño tonel de cerveza, y despedía un hedor aún más amargo. Ya le dije que mi padre no vive conmigo, gracias a Dios. Se volvió loco hace años. Tantos golpes en la cabeza. Se lo advertí, pero en fin. ¿En qué puedo ayudarles? Bosco le enseñó el retrato robot del escultor. ¿Le conoce? Pues claro. Ese Anoleari, un antiguo amigo de mi padre. ¿Sabe dónde podríamos encontrarle? Ni idea. Hace años que no le veo, más de 20, creo yo. Estuvo viniendo un par de años al gimnasio, veía pelear a los chicos y luego se iba a tomar cerveza caliente con mi padre. ¿Sabe dónde vivía por aquel entonces? Tenía una furgoneta de esas preparadas, con cama y todo. Yo nunca estuve dentro, aunque no me hubiera importado. No es que fuera guapo, y era un poco mayor para mí, ¿sabe? Pero tenía algo atractivo. Siempre oculto tras esas gafas misteriosas. ¿Sabe si Se Anoleari tenía algún negocio con su padre? No, que yo sepa. A Benny le gustaba porque se habían conocido hacía muchos años, cuando mi padre era un crío. Decía que le había visto pelear en los muelles y que nunca había visto una cosa igual. Mi padre quería haber sido su promotor, pero Se An siempre se negaba, decía que tenía otra misión en la vida, el muy tarado. Madre mía. Se Anoleari. Menudo loco. ¿Por qué dice que estaba loco? Porque si mi padre decía que podía hacerle famoso, era verdad. Benny tenía mucho ojo para el boxeo. Y alguien que renuncia a ser famoso y rico es un loco, no cree. Además, era muy raro, esa forma suya de hablar. Siempre en plural, como si fuera de la realeza. Hemos venido a tomar cerveza. Queremos una pinta. Sue emitió un graznido desdentado similar a una risa. Sabe algo más de Se An. Algo de su pasado, de dónde venía, si tenía familia u otros amigos. Nada de nada. Ya se lo he dicho, era un tipo raro, reservado. Solo hablaba con mi padre. Estuvo viniendo un tiempo, pero de pronto, cuando acabó el verano, el tipo desapareció para siempre. Y su padre no le contó nada de él. No más de lo que ya le he dicho. Bueno, me dijo algo. Él creía que se había marchado a su tierra, a Irlanda. Quería comprarse una pequeña granja en no sé qué isla y dedicarse a criar pájaros. La isla de Skellig. Intervino Sander por primera vez. Sí, algo así. Bien, muchas gracias, señora Mason. Ha sido de mucha ayuda. Si no le importa, me gustaría pasarme por la residencia, a ver a su padre. Haga lo que quiera, pero le valdrá de poco. No sabe ni dónde tiene el pito. Una última pregunta que edad cree que tenía sean por aquel entonces. La mujer le miró, extrañada. Tras unos segundos, contestó. Yo diría que unos cuarenta y cinco, tal vez más. Pero muy bien llevados, créame por qué le buscan. Bosco se inventó una explicación relacionada con un delito menor, le agradecieron su colaboración y se despidieron de su Mason. Al regresar a comisaría Bosco constató que Sander tenía razón, cada vez que se le pidió la vez había más coches. Muchos de ellos llevaban una pegatina o la banderita de color rojo de los Demons. Por la calle se veían grupos de hinchas con bufandas y chaquetas con los colores encarnados de los Demons y unos pocos menos del equipo visitante, los medias blancas, que se identificaban por las gorras y banderolas de color blanco. Durante el trayecto, Bosco le pidió a Sander que buscase todo lo referente a Sean O'Liri, dirección, coches a su nombre, propiedades, deudas, multas. Ya lo he hecho, inspector, dijo Sander. Le he pasado los datos a los chicos de la central y estoy haciendo mis propias averiguaciones desde mi móvil. Aún tengo que confirmarlo, pero hay cinco Sean O'Leary que podrían encajar por las fechas. Bosco sonrió. Sander era eficiente. Aún quedaba por ver si sería tan eficaz tirándole a los pies de los caballos. Llegaron a comisaría recurriendo a la sirena. Tenían poco tiempo y Bosco quería comprobar con cien cómo iban las averiguaciones sobre el lugar en el que el escultor mataría. Entraron de nuevo por la puerta lateral y tomaron el ascensor que les llevaba a la segunda planta. Bosco sintió una vibración en el bolsillo de su chaqueta. Era un mensaje de móvil de un número desconocido. Bosco lo abrió y lo leyó, confirmando su presentimiento. Tic-tac-tic-tac. Doce horas para tatuar. Cien estaba sentado a una mesa enorme, cubierta por un ejército de papeles desordenados, en plena batalla campal contra una columna de fotos. Ya sabía lo de Sean O'Leary y tenía a dos equipos buscando información que pudiera ser de ayuda, pero de momento no habían tenido mucha suerte. Al menos no es un nombre muy común. Hay doce tipos llamados Sean O'Leary de los que tenemos datos. Que encajen con la edad, entre 60 y 75 años, solo hay cuatro. Uno de ellos tiene Alzheimer, otro es un militar retirado con una sola pierna, de los otros dos no sabemos nada de su estado de salud, pero las fotos de las licencias de conducir no coinciden con nuestro hombre. Aún así, los chicos siguen escarbando, pero creo que no vamos a encontrar una mierda. Algo relacionado con el Red Fox, el gimnasio. Nada de nada. La hija de Benny lo traspasó hace 10 años a unos italianos. Lo mantuvieron durante unos años más, pero acabaron cerrándolo y, desde entonces, está abandonado. Esto es una mierda, guapo, una gran mierda. Lo sé. Bosco se quitó la chaqueta empapada, y se dejó caer en la silla. Esa noche había dormido muy poco. No paraba de darle vueltas al tatuaje de los gemelos, el que marcaba la ubicación del siguiente asesinato. Por la cara macilenta y las ojeras de 100, diría que tampoco había pegado ojo. ¿Por qué habéis tardado tanto? La casa de sueno quedaba tan lejos. Es por el partido de los Demons, la ciudad está inundada. Sí, la final es esta noche. Me cago en la puta. Nos la vamos a perder. Cuando coja a ese cabrón le voy a meter las gafas por el culo y se las voy a dejar negras de verdad. Bosco, Cien, Sander y todos los investigadores asignados se reunieron en una sala y comenzaron a estrujarse los sesos. En una pizarra blanca habían dibujado el símbolo tatuado en el pecho de los dos gemelos, idéntico en absolutamente todos los detalles, salvo en los puntos oscuros y claros. Una semicircunferencia ovalada con la parte cóncava orientada hacia la izquierda, y en su interior un pequeño cuadrado. Entre la línea que delimitaba el semióvalo y el cuadrado, había un montón de pequeños puntos negros. El cuadrado tatuado en el pecho de Mike contenía siete puntos oscuros y ocho más claros. El de Steven contenía ocho puntos claros y siete oscuros. Las teorías volaban en la sala. Las más interesantes eran aceptadas y debatidas, pero ninguna les parecía convincente del todo. No obstante, habían mandado reforzar la seguridad de todos aquellos lugares que habían identificado como posibles, aunque poco probables, zonas calientes. Un aeródromo, un centro comercial, una fábrica de bombillas, el planetario. El tiempo pasaba sin que hicieran ningún progreso significativo. A las ocho de la tarde, Bosco recibió un mensaje en su teléfono. Se hizo el silencio en la sala mientras sacaba el móvil y lo leía en voz alta. Tic-tac-tic-tac. Seis horas para tatuar. Tenemos que encontrar a ese hijo de la grandísima puta, dijo Cien. Su breve y contundente arenga no ayudó en la resolución del enigma. Dos horas más tarde, a las diez de la noche, los ruidos de la comisaría se colaron en la sala cuando un agente de uniforme entró con una bandeja repleta de cafés y bollos. Se oían las voces comentando y jaleando el partido de fútbol. Había comenzado y, por los gritos de júbilo, parecía que los demons iban ganando. Justo en el momento de coger un donut tapizado de chocolate, Bosco recibió otro mensaje. Tic-tac-tic-tac. Cambio de planes. Una hora para tatuar. Joder. Cien derramó el café sobre su camisa con estampados de palmeras y peces de colores. No ha respetado las reglas, dijo Sander. No tiene que respetarlas, dijo Bosco. Él las hace y las deshace. Cien cogió una servilleta de una mesa y se secó la camiseta. El pequeño detective juraba y perjuraba en varios idiomas. De pronto se cayó. Bosco vio que Cien miraba por la ventana y señalaba hacia abajo. Joder. Dijo, lanzándose a la pizarra y tomando un rotulador. ¿Y si el dibujo no es un dibujo sino la mitad de un dibujo? ¿A qué te refieres? Preguntó Márquez. El dibujo de los gemelos no es el mismo. Son dos y se complementan. Hay que enfrentarlos, como en un espejo. Cien dibujó el semióvalo con el cuadrado y, junto a él, otro dibujo idéntico como si fuera un reflejo del primero. El resultado fue un óvalo con un rectángulo en medio partido en dos. ¿Y qué ganamos con eso? Insistió Márquez. Mucho. Ganamos mucho. Cien añadió los puntos oscuros y claros en el interior del rectángulo, quince de cada color. Después se giró y sonrió, satisfecho. Sé dónde va a matar ese bastardo. Capítulo 26 No estoy loca, se lo juro. Me sigue, me sigue a donde quiera que voy, dijo Eli, agitando un periódico algo mojado. Tranquila, estás conmigo y estamos en un sitio público, aquí nadie puede hacerte daño, dijo Laura Miller. La psicóloga, al recibir la llamada desesperada de Eli, había querido verla, quedar con ella de inmediato, aunque fuera de madrugada, pero la chica se había negado rotundamente. No quería ver a nadie, prefería estar sola y pensar, o eso aseguraba. A la mañana siguiente, Laura consiguió ponerse en contacto con los abuelos de Eli, que la informaron de que no se encontraba en casa, que había desaparecido. Iban a denunciarlo cuando Eli volvió a llamarla. Esta vez Laura consiguió que se citaran para verse, pero Eli no quería ir a la comisaría ni a la consulta de Laura. La chica quiso quedar en un lugar público, en una cafetería próxima al Estadio de los Demons, un sitio con mucha gente en el que se sintiera protegida. Laura aceptó, no quería arriesgarse a perderla de nuevo. La joven estaba muy nerviosa y parecía aterrada. Algo le inspiraba un profundo temor y podría hacerla huir de nuevo. Cuando se encontraron en la cafetería, Laura pidió dos tesis y se sentaron en una zona apartada. Él sí puede hacerme daño, él lo puede todo. Laura no podía olvidar lo que la joven le había dicho por teléfono. Desde el incendio que había arrasado su casa y se había llevado la vida de sus padres y su pequeño hermano, Eli estaba obsesionada con el fuego. Le había llegado a decir que el fuego la perseguía, que le mordía la ropa y le chamuscaba el pelo. Laura creía que, después del incendio en el que había muerto la familia de Eli, la chica personalizaba en el extraño de las gafas oscuras el temor al fuego, mezclando en su atormentada mente ambos conceptos. Después de sus últimas sesiones, Laura estaba convencida que Eli había mejorado mucho, sobre todo gracias a la música. La joven sentía verdadera pasión por el violín y estaba muy ilusionada con el concierto que iban a dar en el conservatorio, pero algo había hecho saltar por los aires su frágil estabilidad emocional. «¿Estás hablando del hombre que viste merodeando por tu casa?» Preguntó Laura. Eli abrió mucho los ojos y la miró fijamente. «Me sigue y cada vez se acerca más a mí. No va a parar hasta cogerme. Eso no va a pasar, Eli, te lo garantizo». La chica se rascó el pecho y miró hacia abajo, pensativa. «No puedes protegerme de él», dijo. «Sí que puedo, si tú me ayudas. Ni él ni el fuego podrán alcanzarte. Está en todas partes, en todas partes. Ayer le vi cerca del puente, después de hablar con usted por la noche. Me estaba siguiendo desde lejos, eché a correr y le perdí. ¿Estás segura de que era él? Sí, lo estoy. Y, y esta mañana le he visto en el periódico. Y también en las noticias. Le vi, llevaba esas, gafas negras. Laura Miller no contestó. El estado de Eli había empeorado radicalmente. Estaba obsesionada con aquel hombre hasta el punto de verle en todas partes. Sé que no me cree, lo veo en su cara. Tome, compruébelo usted misma, por favor». Eli le tendió el periódico medio mojado y le pidió que lo abriera por una página concreta. Al leer el encabezado de la noticia y ver la foto del individuo en cuestión, el pulso se le aceleró. «Eli, ¿estás segura de que este hombre es el que te persigue?» «Sí, es él. Es él». Eli lloraba. Laura Miller no sabía qué creer. El artículo del periódico hablaba del asesino en serie que estaba sembrando el miedo en la ciudad, el escultor de cadáveres. La foto mostraba el retrato robot de un hombre de unos 50 años, con los labios finos y los rasgos afilados. Y con unas gafas negras. Cuando Eli le habló por primera vez del hombre de las gafas negras Laura no lo había asociado con el escultor. De hecho, aún no se conocía el retrato robot del asesino y ella no se mezclaba con las investigaciones de la policía. Cuando vio el retrato robot del escultor no llegó a asociarlo con Eli. Pero ahora, no sabía qué pensar. Era aquel el hombre que atormentaba a Eli, siguiéndola, acechándola. El culpable de haber quemado la casa de la chica con toda su familia dentro. No tenía mucho sentido. El escultor de cadáveres era un asesino en serie con un modus operandi muy definido. Mataba a chicos jóvenes, y Eli entraba en el rango de edad, pero no se dedicaba a quemar las casas de las víctimas ni a atemorizarles antes de asesinarlos. Lo más probable era que Eli estuviera confundida. Había visto el periódico, al hombre con gafas oscuras, y lo había asociado al hombre que vio en el jardín de su casa antes del incendio. Su mente estaba perturbada y era fácil perderse en el desconcierto. Eli, tenemos que volver a casa, tenemos que seguir el tratamiento. No me cree, murmuró la chica. No es eso, Eli. Pero tenemos que... Mire esto. Gritó. Eli se abrió la camisa y dejó a la vista su pecho pálido cubierto de pecas. Sobre su seno izquierdo, pequeño como una ciruela, había un tatuaje reciente, a juzgar por la rojez de la piel. Un triángulo equilátero que rodeaba un ojo sin párpados. Laura estuvo a punto de caer de su silla. Te... Te lo ha hecho él. Preguntó. Eli asintió entre sollozos. No podrán protegerme. Murmuró la niña. Laura agarró las temblorosas manos de la chica y le pidió que esperara unos instantes. Iba a llamar a uno de los inspectores que llevaban el caso, Bosco Black. También era paciente suyo, aunque llevaba días sin verle, después de cancelar una cita con ella precisamente por la cantidad de trabajo que tenía debido al caso del escultor de cadáveres. Laura se retiró y dejó a Eli en la mesa del rincón. No quería que la chica la oyera hablar con el inspector Black, escucharía cosas que no le gustarían y ya estaba bastante asustada. Laura llamó a centralita y pidió que le pasaran con el inspector Black, pero no se encontraba allí en ese momento. Había salido hacía unos minutos junto con casi todo su equipo. Laura pidió el número de su móvil y le llamó varias veces, pero el inspector no cogía el teléfono. —¡Maldita sea! —murmuró. Llamaría a comisaría otra vez, para advertir de lo que sucedía, y llevaría allí a la chica. Laura miró al rincón y se quedó helada. Eli había desaparecido. Capítulo 27 —¡Sé dónde va a matar ese bastardo! —repitió Cien, y lo acompañó de un grito de triunfo. —¡Ah, sí! —¿Dónde? —preguntó Connor. El teniente acababa de entrar en la sala. Últimamente Connor estaba menos implicado en la operación del escultor y Sander creía saber por qué. En primer lugar estaba muy ocupado tratando de calmar a la prensa y a los políticos, que no paraban de presionarle, desde el jefe Harris hasta el alcalde. Y en segundo lugar, y mucho más importante, se estaba alejando de la investigación para minimizar los efectos negativos que pudiera tener para su carrera que el caso se quedara sin resolver. A Sander le parecía un movimiento inteligente, él también lo habría hecho de estar en su lugar. La investigación no marchaba bien, habían hecho progresos, no había duda, pero ya había cinco cadáveres sobre la mesa, uno más dentro de poco, a no ser que gracias a las excentricidades del enano o de alguna otra forma consiguieran atrapar al asesino. —¡Va a hacerlo en el estadio de los Demons! —anunció Cien. —Ah, sí. En el medio del césped, durante el himno, o se esperará a que lleguen los anuncios del primer descanso. Escupió Connor. —No, pedazo de imbécil. Lo hará en el garaje subterráneo. —¿Cómo me has llamado? Connor, con el rostro enrojecido, avanzó hacia Cien. Bosco y un par de agentes más se interpusieron en su camino, mientras Cien permanecía impasible con una sonrisa de oreja a oreja cruzando su rostro. Sander nunca había visto al teniente perder los estribos de aquella manera y nunca pensó que le viera hacer algo así. No tenemos tiempo para discusiones, dijo Bosco. Si Cien tiene razón, debemos ponernos en marcha ya y movilizar a todos los efectivos de los que dispongamos. —Sólo nos queda una hora. Y si no es así, ¿qué? El escultor matará en cualquier otro lado y volveremos a quedar como unos completos idiotas delante de toda la ciudad. Todo el mundo está viendo ese partido. Estoy seguro de que será allí, y a ti no te hace falta quedar como un idiota para. Bosco cortó la réplica de Cien y le pidió que explicara su teoría. Sander no abrió la boca, pero desde que el pequeño detective había realizado el dibujo en la pizarra le había parecido una teoría más que válida. Aunque no entendía por qué decía que sería en el garaje. Joder, estáis ciegos. Mirad el puto dibujo. Los tatuajes de los gemelos no son el mismo, sino dos mitades que se complementan. Los dos semióvalos forman un óvalo gigante, el estadio de los Demons. Los dos cuadrados forman un rectángulo, el terreno de juego. Los siete puntos oscuros a un lado más los ocho puntos claros al otro son los quince jugadores de los Demons, que visten de rojo. Lo mismo pasa con los puntos claros, siete aquí y ocho aquí, los quince jugadores de los medias blancas. Y todos estos puntos negros que hay alrededor del rectángulo son los jodidos espectadores. La sala quedó en silencio mientras la gente evaluaba la exposición de Cien. Por sus caras, Sander sabía que estaban tan convencidos como él. Aquello tenía sentido. Conor se rascaba la cabeza, incómodo. ¿Y por qué crees que lo hará en el garaje? Preguntó Linning. Por estas dos rayas que hay sobre el óvalo. Son las mismas que utilizó el hijo puta para representar la superficie en el asesinato de la estación de metro. Lo hará bajo el estadio, en el garaje. Es verdad, son casi idénticas, dijo Sander, maldiciéndose por no haber visto ese detalle. Esta. Quiero a todo el mundo disponible en la zona, ya, dijo Conor, tras meditar unos segundos. Quiero un plano exhaustivo del estadio, del garaje y de toda la zona. Cubriremos los accesos al garaje con discreción. Si ya está dentro, no podrá salir. Y si aún no ha entrado, le cogeremos cuando lo haga. Sander asintió, complacido por la determinación de Conor. El inspector era un buen estratega en el juego de la política, pero tampoco se quedaba atrás cuando se trataba de organizar una operación y dar órdenes. Cien le acababa de humillar, y a buen seguro que Conor se la devolvería con creces, pero al darse cuenta de que éste podía tener razón, que su teoría parecía acertada, no había dudado en actuar. Se había recompuesto y había dado las órdenes como lo haría un gran general en plena batalla. Como si la idea de ir al campo de fútbol hubiera sido suya. Su respeto por Conor iba en aumento. Sander estaba seguro de que si lograban atrapar al escultor, el teniente sabría adornarse y mostrar el trofeo, y que ningunearía a los inspectores que habían hecho el trabajo sucio. Por el contrario, si las cosas salían mal, sabría levantar muros y cavar zanjas para que la mierda no le manchara ni la suela de los zapatos. En ese caso, serían Bosco y Cien los que cargarían con todas las culpas. Sander se sorprendió a sí mismo al darse cuenta de que ese escenario no le satisfacía tanto como había pensando. Por supuesto que quería ver bien hundido a Cien, le detestaba profundamente, pero Bosco. El inspector Black ni siquiera le había hablado del incidente de las pastillas y Sander sabía a ciencia cierta que Cien se lo había contado, y que, de paso, habría hecho todo lo posible por poner a Bosco en su contra. No lo tenía difícil. Pero éste se había portado con él como siempre, con frialdad pero con respeto, y además le había hecho partícipe de sus descubrimientos en la cárcel. Todo lo que había oído, la historia de la traición de Bosco y el resto de habladurías no se correspondían con la realidad que él había vivido. A Sander le parecía un tipo honesto y un policía brillante. No era muy hablador, cierto, y sus habilidades sociales dejaban mucho que desear. Desde luego, nunca haría carrera con él, pero le parecía, en líneas generales, un tipo legal. En ese momento Bosco desplegaba los planos del garaje del estadio y los estudiaba atentamente, ajeno al jaleo que se había montado a su alrededor. El teniente Connor, en cambio, era de otra calaña. Probablemente no era ni la mitad de buen policía que Black, pero no lo necesitaba. Sus valores eran otros que le permitirían ascender muy por encima de lo que Bosco llegaría nunca. Connor era como la banca de un casino, pasara lo que pasara, él siempre ganaba. Sander decidió que, de momento, no estaría mal ser el crupier que le sirviera las cartas. Sander y Bosco de desplazaron al estadio de los Demons en el mismo coche mientras que Cien se había quedado en la central coordinando la operación. Sus limitaciones físicas le impedían entrar en acción, pero lejos de sentirse relegado o desplazado, Cien se jactaba de ello. Los músculos están sobrevalorados, joder, dijo en una ocasión. Bueno, todos menos el pronador redondo, el palmar largo y quizá el flexor cubital. ¿Y para qué coño se usan esos músculos? No sabía ni que existían, dijo un agente incauto. Están en los antebrazos, capullo, y los usas todos los días para hacerte pajas como un cosaco, le contestó Cien. El corrillo de policías río. Tú no te rías tanto y cuando vayas a comer con la familia en acción de gracias, fíjate en el antebrazo de tu hermana. Parece Popeye, le dijo Cien a otro agente. Sander no entendía cómo nadie le paraba los pies a Cien. Era insolente, vulgar, indisciplinado y poco eficaz. Pese a que había aportado varias teorías y conclusiones que habían hecho avanzar la investigación, Sander le consideraba una carga más que una ayuda. Por eso se alegraba de que se hubiera quedado en la central, mientras que él se metía de lleno en la acción con Bosco. Sander estaba nervioso. Era una de sus primeras operaciones de campo reales, aunque también sentía la excitación de la caza al hombre. No era una caza cualquiera, la presa era el escultor de cadáveres. Estaba ansioso por entrar en acción. Durante el trayecto en el coche apenas hablaron, pero Sander no notó ningún gesto de rechazo o animadversión hacia él, pese al asunto de las pastillas. El móvil de Bosco sonó hasta en cinco ocasiones, pero el inspector Black no lo atendió. Una de las veces Sander pudo ver que se trataba de la doctora Laura Miller, una de las psicólogas del departamento. Al llegar al estadio, la excitación de Sander creció tanto como el ánimo de los hinchas de los Demons, que coreaban el himno local con ritmo etílico. Bosco y él tenían asignado el sector norte del garaje, en la primera planta. Debían entrar con precaución, simulando ser un par de espectadores más que acudían al partido. Sander incluso había comprado una bufanda de los Demons en un semáforo y se la había puesto alrededor del cuello. Pero en lugar de aparcar el coche en la primera planta, Bosco enfiló la rampa que bajaba hacia la segunda. ¿Qué haces? Nuestro lugar está en la primera planta, en el sector norte. Hay más de 30 policías en esa zona. Está más que cubierta. No puedes hacer eso, el plan está pensando para que las entradas y salidas estén protegidas y seguras. Créeme. Ahí no hacemos falta. No quiero formar parte de esto. Somos un equipo. Cuando Conor se entere, hará que a nos despellejen y Sander, confía en mí, le cortó Bosco. Y cállate de una vez. Capítulo 28 Un coche aparcó en la última planta del garaje del estadio. Su conductor, un joven que había cumplido los 18 hacía apenas una semana, se bajó del vehículo y miró alrededor, buscando a alguien que debía estar esperándole. A Ronald Bush le apodaban el raspa. Era un chico alto y muy flaco, tenía una mata desordenada de pelo rubio y una nariz tan ganchuda que su punta miraba al suelo, por lo que también le apodaban el loro. Ronald miró su entrada enmarcada con un ribete dorado y sonrió. Aún no podía creer la suerte que había tenido. Era un fan de los demons desde que su padre lo llevó por primera vez al estadio cuando apenas tenía tres años. Le encantaba acudir cada domingo con él y con su hermano a ver jugar a los rojos, aunque fuera en la última fila del estadio, donde solo se divisaban pequeñas figuras correteando sobre un tapete verde. Hacía años que no iba. Su padre estaba mayor, su hermano se había alistado en el ejército y él no tenía el dinero suficiente para gastárselo en entradas para el fútbol. Por eso, cuando una semana atrás le llegó la entrada VIP para el palco de los demons se quedó sin aliento. No había participado en ningún concurso, al menos que él supiera, así que creyó que se trataba de una broma. Sin embargo, la entrada parecía auténtica. Si se trataba de una imitación, era la mejor que había visto en su vida. Estaba numerada y la acompañaba un tique para el garaje y una nota mecanografiada con el membrete de una empresa de lavado de coches. Para disfrutar de esta entrada, es imprescindible que acuda al garaje con su coche. Puede utilizar cualquier plaza de la planta 4, área azul, zona 1. A Ronald le pareció un poco extraño lo de tener que llevar el coche. Tal vez estuviese relacionado con que la empresa que le había otorgado el premio era de lavado de coches. Quizá habían planeado alguna promoción o foto del evento. Lo más extraño de todo era que estaba seguro de que nunca había llevado a lavar el coche a ese establecimiento. Por eso, Ronald llamó al número de información que los Demons tenían para las entradas y comprobó que su entrada era correcta. Sí, señor, ese asiento en el palco VIP está pagado y reservado a nombre de Ronald Bush. Por favor, recuerde llevar la entrada y su identificación personal, le dijo el operador. Al colgar, Ronald estalló de alegría. Al fin un golpe de suerte, aunque sería una pena no poder llevar al viejo con él. Así que allí estaba, con sus mejores ropas, bajo el estadio de los Demons y a punto de codearse con tipos importantes. Tal vez conociese a una chica guapa y rica, tal vez se la tirase y la dejase preñada, se casarían y viviría de la pasta de su mujercita. Ronald sonrió. Había ido en su vieja tartana y, en previsión del posible atasco de tráfico, había salido muy pronto, por lo que llegó con bastante antelación. Metió el coche en el garaje, bajó hasta la última planta, mucho menos llena que las superiores, y localizó el área azul y la zona 1, que se encontraban situadas en una esquina, alejada de la entrada principal. Apenas había una decena de coches más aparcados en esa planta, que parecía una pradera inmensa sembrada de columnas. Un hombre se acercaba a él con paso decidido. Quizá fuese de la empresa que le había regalado la entrada, aunque cuando le vio más de cerca lo dudó. Era un tipo con aspecto poco aseado, que se cubría los ojos con unas gafas muy oscuras. «Hola, Ronald. Teníamos muchas ganas de conocerte», dijo el tipo. «Ah. Hola, eres de la empresa de limpieza de coches». El tipo se rió. «¿Limpiamos? Claro que limpiamos. Pero hacemos mucho más que eso, Ronald». Se escuchó el sonido de un coche acercándose mucho más rápido de lo que era aconsejable en un garaje. Las luces de aquella zona se apagaron y los dejó a oscuras. «¿Qué coño pasa aquí?» Preguntó el chico. No recibió respuesta. En la penumbra, Ronald pudo ver cómo el hombre se quitaba las gafas, se llevaba la mano a la gabardina y sacaba un puñal enorme. «¡Joder!» exclamó. «Nosotros te aceptamos», murmuró el tipo. «Tú, la guía. Yo, el instrumento. Capítulo 29 ¿Por qué estamos bajando?» Preguntó Sander. «¿Por qué en la planta baja hay un acceso al alcantarillado de la ciudad?» dijo Bosco. El coche bajó la rampa y accedió a la última planta. Apenas había unos cuantos coches desperdigados entre el mar de columnas. «¡Mierda! ¿Dónde está el área azul, zona 1?» dijo Bosco. «Allí está el acceso a las cloacas». Sander trató de orientarse, pero estaban bajo tierra y ya habían dado unas cuantas vueltas. «Allí, al fondo a la izquierda», gritó Sander, al localizarla. Bosco aceleró. Sander creyó distinguir a dos hombres hablando cerca de un coche, pero en ese momento, las luces se apagaron. «¡Mierda! Cuidado! La columna!» gritó Sander. Bosco esquivó el pilar y se dirigió hacia la zona donde habían visto a los dos hombres pero no encontraron a nadie. La oscuridad se los había tragado. Se acercaron al único coche aparcado en la zona y se bajaron del vehículo, sin apagar las luces de su coche. Bosco sacó su pistola, Sander le secundó. Era la primera vez que desenfundaba el arma en un acto de servicio. Le temblaban las manos y podía escuchar cada latido de su corazón retumbando en estéreo en su sien. Bosco le hizo señas para que rodearan el coche, cada uno por un lado. Sander avanzaba lentamente. No veía nada fuera de la luz de su propia linterna. Cada sombra, cada recoveco un poco más oscuro que el resto, cobraba vida propia en el instante mismo en el que Sander pasaba cerca. Entonces lo vio. Una sombra en el suelo, más sólida que las demás. Un pie, dos pies. Sander dirigió la linterna hacia allí y descubrió un cuerpo tendido en un charco de sangre, coronado por una mata de pelo rubio. Era un chico joven y flaco, con la nariz ganchuda. Sander se acercó. Tenía una cuchillada a la altura del pecho, la sexta víctima del escultor, aunque sin tatuaje. No le había dado tiempo. Sander estuvo a punto de vomitar, pero resistió las arcadas. Justo entonces oyó un ruido de metal contra una superficie dura, seguido del grito de Bosco. Sander. Aquí. Sander echó a correr, tropezó y la linterna se le cayó al suelo. Se apagó en el acto. Ahora no. Escuchó ruidos en la oscuridad y se dirigió hacia allí. Sacó el móvil y lo utilizó a modo de linterna. No era lo mismo, pero así no se rompería la cabeza contra alguna columna. Los sonidos cesaron al tiempo que Sander llegó a la pared de ladrillos. Avanzó hacia un lado, pero no vio nada, volvió sobre sus pasos y siguió hacia el otro lado. Estuvo a punto de caer por una alcantarilla abierta en el suelo. Joder. Exclamó. La tapa metálica estaba a un lado y había manchas de sangre en el suelo, junto al agujero. Dios, otra vez no. Dijo. Tenía que volver a las alcantarillas. Al menos en esta ocasión llevaba un traje propio y relativamente barato, pensó, permitiéndose una pequeña sonrisa histérica. Sander miró el móvil. Apenas había cobertura. Escribió un breve para cien. Escrutó el pozo negro que se abría ante sus pies y respiró hondo. No había más remedio, no podía quedarse allí parado. Sander bajó por las escaleras metálicas con la pistola y la improvisada linterna bien asidas. Al llegar al suelo se encontró en un túnel recto que se abría en dos direcciones. No vio luz hacia ninguno de los dos lados, pero tras escuchar unos segundos el silencio, le pareció detectar un chapoteo a la izquierda. Sander echó a correr con la pistola por delante. La luz del móvil iluminaba lo suficiente para ver dos o tres metros delante de sus narices, pero a esa velocidad corría el riesgo de golpearse la cabeza con un saliente o caer por un agujero oculto en el suelo. Transcurridos diez minutos un nuevo temor le asaltó, la batería del móvil. La debía de tener al 50%, pero la luz de la linterna la agotaría rápidamente y, si eso sucedía, se quedaría allí solo, a oscuras en medio de un laberinto de pasadizos apestosos. Enterrado en vida entre toneladas de mierda. No, no. Piensa en otra cosa, piensa en otra cosa, se animó a sí mismo, mientras avanzaba con menos prudencia de la que le gustaría. La casa. No mi casa, sino la casa de mis padres. Les compraré una grande, con un jardín. Padre no tendrá que trabajar más que cultivando sus rosas. Haremos barbacoas los domingos, sí. Y tendrá una piscina grande. Sander metió la pierna en un charco profundo de un líquido denso y pestilente, tan grande como la piscina que estaba imaginando, y estuvo a punto de caer. Consiguió recuperarse, pero se había hecho daño en el tobillo. Sangraba. Al menos, oía de vez en cuando ruidos por delante, y en una ocasión, al doblar un recodo, distinguió una pequeña luz parpadeando en la distancia. Los minutos pasaban a cámara lenta mientras avanzaba por la red de pasadizos. Todos eran idénticos, igual de grises, de sucios, de hediondos, de peligrosos. Entonces llegó a una bifurcación y se paró a escuchar unos segundos. No oía nada, no se atrevían ni a respirar. Nada, nada, nada. Le quedaba un veinte por cierto de batería. A la mierda. No lo pensó, dejó que su instinto le guiara y echó a correr por la izquierda. Al poco, el pasadizo comenzó a ascender y Sander distinguió una claridad tenue. De nuevo escuchó ruidos, lo que le dio nuevas fuerzas. Parecía que no se había equivocado. Diez minutos después no lo tenía tan claro. No había vuelto a escuchar nada y la luminosidad de antes había sido engullida por las tinieblas. Diez por ciento de batería. Sander se detuvo y miró hacia atrás. ¿Y si se había equivocado en la otro lado? Sería lo mejor, iría hacia el otro lado e iría fijándose en las paredes, por si veía una escalera hacia arriba, hacia la superficie. Había dado dos pasos cuando algo retumbó en el pasadizo, en la dirección que había decidido abandonar. Había sido un disparo. Sander se dio la vuelta y echó a correr con todas sus fuerzas. Un par de minutos después llegó a un codo y, al girar la esquina, el cielo se le abrió de par en par. Un haz de luz iluminaba el túnel a unos treinta metros. Pese a su pequeña cojera, Sander cubrió los últimos metros como un velocista. Arriba se escuchaban ruidos de muebles arrastrándose y gritos ahogados. Y otro disparo. Una escalera metálica se aferraba a la pared como una enredadera muerta. Arriba había un luz suave, pero comparada con la oscuridad de las cloacas, parecía una sala de fiestas. Sander ascendió con la pistola preparada, vigilando continuamente la abertura del techo. Al llegar arriba se encontró en una sala grande con varios bancos desordenados y taquillas apiladas contra las paredes desconchadas, tapizadas de manchas de humedad. Estaba en unos vestuarios que habían sido abandonados hacía mucho tiempo. Olía a rancio y a cuero podrido, pero el cambio con las cloacas era de agradecer. Un pasillo salía desde la sala y se internaba en la penumbra. Sander escuchó ruidos y se dirigió hacia allí, con el corazón a punto de atravesarle las costillas. El pasillo daba a una sala enorme con una tarima rectangular que presidía la estancia. Era un cuadrilátero de boxeo al que le faltaban la mitad de las cuerdas. Sander vio una sombra al otro lado, junto a una mesa. Bosco. La sombra se dio la vuelta. Vaya. A ti no te esperábamos, dijo el hombre, con una voz suave, melódica. Tu amigo no está, disponible. Quieto. No des un paso más y levanta las manos, gritó Sander, apuntándole con la pistola. El hombre sonrió y dio un paso adelante. La luz que se filtraba por una claraboya le iluminó ligeramente. Sander pudo ver las gafas negras que le cubrían los ojos. No tenemos tiempo para charlar contigo. Lo siento, Sander. ¿O prefieres que te llamemos Sandy? ¿Cómo sabes? El escultor se movió como un relámpago, cogió algo de la mesa y se lo lanzó. Era una pesa. Sander la esquivó por poco y disparó. Un tiro, dos, tres. Pero el escultor aprovechó su desconcierto inicial y huyó por una puerta situada en un lateral. Sander tuvo clara una cosa, nadie de 70 años se movería con esa agilidad y rapidez, ni tendría la fuerza suficiente para lanzar una pesa de tantos kilos como si fuera un simple guijarro. Sander le siguió y llegó a tiempo de ver cómo el escultor se escurría por la puerta del local. Iba a continuar la persecución cuando lo distinguió. Estaba tirado en el suelo del recibidor. Tenía la camisa rasgada y el pecho al descubierto. Un charco de sangre rodeaba su cabeza, formando un círculo rojo casi perfecto, como el halo de un santo. Un santo con la cara desfigurada por una horrible cicatriz. Era Bosco Black. Capítulo 30 ¿Por qué cojones le llamarán el escultor de cadáveres? Reflexionó 100. Piénsalo hombre, no tiene ni pies ni cabeza. Si dejara una figurita de madera o una taza de barro, pero no, ese tío hace tatuajes. Deberíamos llamarle el tatuador de cadáveres, tiene mucho más sentido. O como mucho el pinto de cadáveres. Visto así, puede que tengas razón, dijo Márquez, sin mucho entusiasmo. Cien estaba en la sala de trabajo, tomándose un café con Márquez, que no había participado en la caza del escultor por las secuelas de su accidente de tráfico. Pues claro que la tengo. Fue uno de esos periodistas el que se inventó el nombrecito. Querían vender más periódicos y le pareció más sonoro llamarle el escultor de cadáveres. En fin, ¿cómo está el patio? El tema del nombre no dio para más. Un grupito de agentes lanzaban conjeturas sobre lo que sucedería esa noche. Márquez creía que no se les iba a escapar, el operativo que habían desplegado era infalible, pero Cien no las tenía todas consigo. Ese cabrón es como un taur. Juega con las cartas marcadas y solo apuesta si sabe que va a ganar o para hacerte subir la puja, dijo. Va. Nadie es tan bueno. Está jugando con fuego, antes o después acabará cometiendo un error. No lo sé. Por más que lo pienso, no entiendo su comportamiento. ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué nos avisa y se pone a sí mismo en el filo de la navaja? Hace 24 años no lo hizo, ni tampoco hace 48. Se habrá vuelto un viejo senil con la edad, qué sé yo. Es viejo, pero no está nada chocho. Quiere algo de nosotros, algo de Bosco, pero no consigo averiguar de qué puede tratarse. Un chillido sonó en la sala, en la mesa que ocupaba Cien. Y Gaata Filin. La Virgen. Tienes que cambiar eso, hombre, dijo Márquez, sonriendo. Cien cogió el móvil. Era un mensaje de Sander. Me cago en su puta madre. Gritó Cien. Releyó el mensaje. Garaje Planta 4 Área Azul Zona 1. Cadáver de un joven. Bosco y yo perseguimos escultor por alcantarillas. Cien llamó inmediatamente al inspector Linin. Tras una breve charla, descubrió que Sander le había mandado el mismo mensaje que a él. Un equipo ya estaba en la planta 4, habían localizado el cuerpo del joven y también el acceso a las cloacas. Le seguían la pista, pero no tenían noticas de Bosco ni de Sander. Ese cabrón nos la ha vuelto a jugar. Vamos. Márquez conducía, mientras Cien se concentraba en el teléfono. Había mandado mensajes a Bosco y a Sander, pero ninguno respondía. No quería llamar por teléfono, si estaban en un persecución o en un enfrentamiento, el timbre podría delatar su posición. Confiaba en el buen juicio, al menos de Bosco, y en que alguno de ellos les llamaría en cuanto pudiese. Cuando Cien y Márquez llegaron al estadio de los Demons, el equipo de la científica ya estaba desplegado por el lugar. Habían acordonado la zona azul del garaje mientras el partido de fútbol transcurría con normalidad en la superficie. Linin les informó de que habían intentado ponerse en contacto telefónico con Bosco y Sander, pero ambos estaban fuera de cobertura. Solo unas pocas personas sabían lo que había pasado. Cien sonrió al pensar en la cara que habría puesto con Nora al enterarse. El titular en la prensa al día siguiente le provocaría tres o cuatro buenas almorranas. La sonrisa se le borró cuando vio el cuerpo tendido de un chico rubio y desgarbado. No estaba tatuado. Bosco y Sander le habían estropeado el ritual, pero no habían logrado evitar que le asesinara de una apuñalada en el corazón. En esta ocasión, como en la mayoría, el chico no tenía tatuado el triángulo y el ojo. ¿Por qué lo hará? Le preguntó a Márquez. ¿Por qué a veces se molesta en tatuarles esa mierda a los chicos unas semanas antes de matarlos? Ni idea. La mente de un loco es difícil de comprender. Probablemente lo haga por diversión, como un reto. No. No lo creo. Tiene que tener un sentido e intuyo que es algo muy importante. Algo clave, aseguró Cien. Márquez le miró como si estuviera tan loco como el propio escultor. El chico se llamaba Ronald Bush. Dieciocho años recién cumplidos, el hijo menor de un obrero de la construcción, dijo Márquez leyendo un informe que le pasó un agente de paisano. No tiene antecedentes, ni siquiera una multa de tráfico. Cien pensó en la absurda teoría de Bosco, basada en el condenado a muerte a Analoun. Había averiguado el escultor que An era un asesino. Bosco insistía en algo que el escultor le había dicho en su charla telefónica sobre los chicos a los que mataba, ninguno de ellos es inocente. Pues allí había uno que era totalmente inocente. Uno más. Ronald Bush no había roto nunca un plato. Ni Anna Jefferson, ni los gemelos Mickey y Stephen Hubbard, ni tantos otros. Analoun podía ser una excepción, pero era una simple casualidad, Cien no tenía dudas al respecto. Ni siquiera Bosco acababa de creer en esa posibilidad, incluso tenía dudas sobre la culpabilidad o inocencia de Analoun, al que le podían haber tendido una trampa. El tiempo pasaba y la preocupación de Cien aumentaba. Seguían sin recibir noticias de ninguno de los dos. Allí poco podían hacer. Había un cadáver, pero ni siquiera contaban con un nuevo tatuaje que analizar. Era frustrante. El teléfono de Linnin sonó. Sander. ¿Dónde estás? ¿Qué ha ocurrido? Cien se mordía las uñas, mientras escuchaba a Linnin hablar con el becario. Bien, mandamos a gente ahora mismo, no te muevas de ahí. Joder. No te muevas. Lo había dicho en singular. Un nudo se le formó en el estómago y los ojos comenzaron a escocerle. En cuanto Linnin colgó, Cien le acribilló a preguntas. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué pasa con Bosco? Está bien. Han tenido un enfrentamiento con el escultor. Sander está bien, pero Bosco, está inconsciente y ha perdido mucha sangre. Le ha pinchado. No. Sander dice que tiene una herida en la cabeza, probablemente se la hizo al caer, pero no hay ningún corte en el pecho. Joder. Gracias, señor, gracias. Hay más. Sander dice que ha encontrado la guarida del escultor. Está llena de fotos de los chicos que ha matado todos estos años, planos, recortes de periódicos, un auténtico archivo. Bien, vamos para allá. ¿Dónde están? En el Red Fox, un viejo gimnasio abandonado en la calle 20. Cuando Cien llegó al gimnasio ya se habían llevado a Bosco al hospital. Tenía una buena brecha en la cabeza, pero por suerte había recuperado la conciencia. Habían encontrado el teléfono de Bosco debajo de una silla, después de que fuera trasladado en la ambulancia, así que Cien se lo quedó. Al mirar la pantalla comprobó que Bosco tenía seis llamadas pérdidas de la doctora Laura Miller, su psicóloga, y un mensaje en el que le pedía que la llamara urgentemente. Cien sonrió. Se la estaría tirando. Esperaba que fuera así. Bosco necesitaba distraerse y si lo hacía con un bombón como ese. La mente de Cien habría echado a volar hacia una sesión de sexo duro en el diván de la psicóloga, con el resto de pacientes esperando fuera, pero las circunstancias no acompañaban, así que se centró en la investigación. Al despertar preguntó por ti, le contó Sander. El joven inspector estaba tieso como si le hubieran metido el palo de una fregona por el culo, orgulloso de haberse enfrentado al escultor y de haber salvado a Bosco. ¿Qué dijo? Estaba aturdido, desorientado. Creo que no sabía lo que le había sucedido, solo quería saber si tú estabas bien. ¿Y por qué coño no iba a estarlo? Ni siquiera estaba cerca de la acción. Aquello le extrañó, pero no tenía tiempo de analizarlo. Cien le pidió a Sander que le relatara lo que había sucedido. Este le contó que habían bajado a la última planta y que habían estado muy cerca de salvar al chico. Cien no pudo evitar pensar que, ya que Ronald Burge estaba muerto, había sido mala suerte que el escultor no hubiera tenido tiempo de realizar el tatuaje con la información del lugar del próximo asesinato. Sander continuó con su historia. Le habló de la persecución de casi una hora por las alcantarillas, lo que explicaba el hedor que despedía el chico. Después le contó su enfrentamiento con el escultor, antes de descubrir el cuerpo tendido de Bosco. Me lanzó una pesa de 10 kilos como si fuera una pelota de béisbol, dijo Sander. Y su forma de moverse. Es imposible que tenga 60 años. Diría que no tiene más de 30 y se mantiene en una forma increíble. Cien meneó la cabeza, pensativo. Según Analoun, el escultor era un gran boxeador, pero de eso hacía 24 años. Y ahora Sander afirmaba que se había enfrentado poco menos que a Superman con unas gafas de ciego. Der Deval. Pero no creía que el cachorro de hiena estuviera mintiendo. De todas formas, cuando hablase con Bosco, lo corroboraría. Y no le viste la cara. No, estaba oscuro. Pero hubo un momento en que se quitó las gafas de sol, no sé por qué. ¿Por qué aquí dentro no se ve una mierda, y menos con gafas oscuras, dijo Cien? Vamos a echarle un ojo a esa guarida. El teléfono de Bosco sonó. Era Laura Miller, otra vez. Cien dudó, pero al final acabó contestando. Marcus escrotó al habla. No, el inspector Black ha tenido un percance. Si puedo serle de ayuda, pero tendrá que ser breve, tenemos un problema gordo entre manos. ¿Cómo? Está segura. La chica reconoció el retrato robot del escultor. ¿Qué le quemó la casa? Verá, eso no encaja con el escultor. La chica es de fiar, ¿verdad? Me refiero a que no será una pirada que... Vale, vale, disculpe doctora. ¿Qué? No mejor. Sí, disculpe, doctora. En el pecho de la chica. Ha visto el tatuaje. ¿Cómo era? Bien, bien. Ha hecho bien en llamarnos. ¿Cómo se llama la chica? Ellie Grant. Muy bien, emitiremos una orden de búsqueda inmediatamente. Muchas gracias doctora. ¿Qué sucede, inspector? Que la cosa se pone cada vez más jodida. Cien le explicó a Sander que Ellie Grant estaba siendo acosada por el escultor de cadáveres. No, era mucho más que eso, la chica tenía tatuado en el pecho un triángulo con un ojo. Y lo peor de todo era que no la localizaban. Cien llamó a Connor, le contó lo sucedido y emitieron una orden de búsqueda de prioridad máxima. Si la chica estaba en la calle, la encontrarían. Esto confirma lo de Bosco. ¿Qué es lo de Bosco? Cien detectó un brillo extraño, de depredador, en la mirada de Sander. Me refiero a su teoría acerca de que el escultor tatúa a algunos chicos un tiempo antes de matarlos. ¿Por qué hará algo así? ¿Cree que habrá algún otro chico o incluso alguien de más edad con esos tatuajes? Nos podrían aportar mucha información. Ni puta idea. A Cien no le gustaba por dónde estaba discurriendo la conversación. Lo que quiero ahora es encontrar a ese maldito cabrón. Vamos a ver su guarida. Sander condujo a Cien a una sala con espalderas y antiguas máquinas de pesas, cubiertas de óxido y moho. Sander se giró hacia él y le hizo una pregunta que le descolocó. ¿Cómo consiguió ese Rolex, inspector? Es un regalo de una antigua amante. He consultado el catálogo y ese modelo es una edición limitada de 1987, una pieza de coleccionista. Lleva una auténtica fortuna en la muñeca. Cien detectó un matiz extraño en la voz de Sander. No era envidia. Desde luego que a Sander le encantaría tener uno de esos modelos exclusivos y debía de chocarle que alguien como Cien, vestido con camisetas haballanas y pantalones caquis, lo llevara. Vaya. No lo sabía, mintió. Imagínate lo satisfecha que debí dejar a aquella tía. Sander torció los labios. Una sonrisa. Si se trataba de eso, era la primera vez que Cien le veía sonreír. El fugaz momento de intimidad pasó y los dos hombres se concentraron en su tarea. En una esquina había una trampilla en el suelo que daba a un cubículo de tres metros de ancho por tres de largo y unos dos metros de altura, al que se accedía a través de una escalera vertical. Sander y Cien se pusieron unos guantes de látex. Cien bajó con bastantes dificultades por los escalones resbaladizos. La estancia olía a rancio, a humedad y a comida en mal estado. No hay luz eléctrica. No. Cien peinó las cuatro paredes con el haz de luz de su linterna. Estaban cubiertas por recortes de periódicos, algunas fotos y unos cuantos carteles de antiguos combates de boxeo, Gusano Monroe contra Richie Cates, Floyd Patterson contra Johansson, y uno de Joe Frezier contra Jerry, el irlandés, Quarry. En este último, el irlandés estaba rodeado de un círculo pintado con rotulador rojo y al lado la frase, arriba, arriba, Irlanda. Cien no era un gran aficionado al boxeo, aunque lo seguía regularmente, pero sabía que Freichard le rompió la cara al irlandés a base hostias. Que se joda Quarry. Que se joda el escultor. Bosco se fijó en una de las paredes. Había un montón de palabras en un idioma desconocido. ¿Qué es esto, ruso? No, en Rusia utilizan el alfabeto cirílico. Eso es gaélico, en alguna de sus muchas ramas. Cien le miró por el rabillo del ojo. Listillo de mierda. ¿Entiendes una palabra? No, pero por la estructura parecen poemas. En un rincón, sobre una mesa baja, había un objeto tapado con un paño raído. Cien lo retiró con cuidado. Ocultaba una maqueta de una isla con un edificio principal, grande como una mole, y otros muchos más pequeños escoltándole. Cien habría pensando que se trataba de la cárcel de Alcatraz si no fuese por el pequeño letrero tallado en la maqueta. La isla de las mil lágrimas, leyó. Era la isla en la que los inmigrantes pasaban la cuarentena cuando querían entrar en el país. La gente enferma, débil o los que podían ser considerados peligrosos eran retenidos en la isla y muchos de ellos devueltos a su país de origen, más pobres y miserables de lo que habían venido. La isla de las mil lágrimas se había convertido en la tumba muda de miles de personas y de cientos de miles de sueños. ¿Por qué tendrá una maqueta de la isla? Se preguntó Cien. Debía de interesarle bastante. Mírala de mierda que tiene este lugar. Una pocilga a su lado sería como la suite principal del Royal. Pero la maqueta está impoluta, sin una pizca de polvo. Sander estudió la maqueta y asintió. Está hecha de cobre y es de poca calidad. Tendrá escaso valor económico, pero es evidente que para él tiene un gran valor sentimental, expuso, con el aire pedagógico que tanto le rompía los huevos a cien. El pequeño inspector estaba convencido de que Sander le daba esas lecciones para irritarle. La isla se empezó a utilizar como aduana en 1890. Unos 12 millones de personas pasaron por ella hasta que se cerró, en 1954. El escultor es irlandés, dijo Cien. Tal vez vino de Irlanda y pasó por la isla. Podría ser. Si asumimos que él fue quien mató a los ocho chicos en 1966 podría haber estado en la isla cuando era un crío a finales de los 40 o principios de los 50. Pero ese cabrón parece que no es tan viejo, dijo Cien. Tal vez, algún familiar suyo sí que pasó por allí. Revisaremos los registros. Sander asintió. Cien le miró de reojo. Tenía que reconocer que Sander los tenía bien puestos. Era joven y arrogante, y le caía como una patada en el culo, pero no era tonto, todo lo contrario, y defendía sus ideas con buen criterio. Eso le hacía aún más peligroso. Cien se dirigió a la última pared que les quedaba por estudiar. Sobre un fondo que algún día fue blanco, hoy ennegrecido por la suciedad y el tiempo, había una pintura de colores desgastados. El dibujo era claramente reconocible, una piedra grande en la que se posaban varios pajaritos gordos como pelotas de tenis. Frailecillos, idénticos al pájaro que el escultor tatuaba dentro de la jaula, en el pecho de sus víctimas. Una espada estaba semienterrada en la roca a mitad de la hoja. Excalibur, dijo Sander. ¿Qué cojones hace la espada del rey Arturo en la madriguera de este loco? No lo sé, pero fíjese en la empuñadura. Sander la enfocó con la linterna. Es idéntica a la del puñal que el escultor tatúa sobre sus víctimas. El historiador que estudió el dibujo dijo que se trataba de un puñal celta bastante antiguo. Cien meditó la información unos instantes. Cuando hablaste con él, ahí arriba. ¿Viste su puñal? No, si lo llevaba encima no lo sacó. Tenemos a un loco que tal vez se crea el rey Arturo. Solo espero que no tenga doce caballeros tan tarados como él en su jodida mesa redonda. Sander se quedó callado. Estudiaba la pared junto al dibujo de Excalibur. Un trozo de tela tapaba una parte del muro. Mira esto, dijo Sander. Había retirado la tela. Debajo había dibujo similar a la parafernalia que el escultor le tatuaba a sus víctimas, una escalera de ocho peldaños que subía hasta alcanzar una jaula con un pájaro en su interior. Joder. En cada peldaño había una foto fijada a la pared con una chincheta. Los seis primeros escalones, empezando desde abajo, tenían las fotos de los seis asesinados durante ese verano. Habían sido tomadas en distintos lugares públicos, un parque, un garaje, una cancha de baloncesto. Al pie de cada foto estaba escrito el apellido del desafortunado. 1. Adams. 2. Jefferson. 3. Monroe. 4. Hoover. 5. Hoover. 6. Bush. 7. Grant. La séptima foto era de una chica muy hermosa, pelirroja y con pecas. Su apellido era Grant. Ellie Grant, la chica que estaban buscando. El octavo escalón tenía una foto peculiar. Era un prado verde vacío, pero al leer el apellido escrito al pie, a cien se le erizó el vello de los brazos. Su teoría se confirmaba. 8. Black. Capítulo 31. Estése quieto. Aún no está preparado para salir de aquí, le advirtió Rosie, la enfermera, una mujer fornida con unas gafas de pasta roja. El uniforme blanco estaba tenso, como si la carne fuera a una bomba a punto de hacer estallar la tela en cualquier momento. Pero si quiere hacer el cabra loca por ahí, al menos déjeme que le quite bien todo esto. Bosco se frotó las sienes. Padecía un terrible dolor de cabeza pero las pruebas habían dictaminado que no le ocurría nada. Después de seguir al escultor por las alcantarillas, había acabado en el antiguo gimnasio del viejo Benny, el lugar en el que Annaloon entrenaba. Allí vivía el escultor de cadáveres. No sabían aún desde cuándo, pero descubrir su guarida había sido un gran hallazgo. No obstante, Boussou no quería echar las campanas al vuelo. Si lo habían encontrado era porque el propio escultor les había llevado allí, y seguramente a propósito. Podía haber ido a cualquier otra parte e incluso, durante la persecución por los túneles, Bosco tuvo la impresión de que el escultor le permitía seguirle los pasos, en vez de darle esquinazo. Conocía las alcantarillas perfectamente, eran su hogar. Cuando llegaron al gimnasio todo fue muy rápido. Bosco subió por la escalerilla y se encontró en los vestuarios abandonados. Escuchó ruidos provenientes del pasillo y se dirigió hacia allá. Vio un sombra moverse y disparó. Ni siquiera le vio venir. El escultor salió de la oscuridad y le dio un golpe en el antebrazo. Perdió la pistola y trató de girarse, para encarar al escultor, pero éste le cogió por detrás y le inmovilizó con una llave imposible de deshacer. —Nos alegramos de verte, Bosco. Después sintió un dolor intenso en la nuca y la oscuridad se lo tragó. Cuando abrió los ojos, estaba tendido junto a una ambulancia, en el exterior del gimnasio. Le trajeron al hospital, lo sometieron a una infinidad de pruebas y le dejaron dormir, hasta que Cien fue a despertarle, muy temprano. No se preocupe por él, Rosy. —Ni siente ni padece, dijo Cien. Se comía a la enfermera con los ojos, como si fuera un pastel de nata gigante. Estaba sentado en el sillón del acompañante, con sus cortas piernas colgando en el aire. Parecía un niño travieso vestido con una camiseta avallana. Si alguien le viera de espaldas, le tomaría por el hijo de Bosco. —¿Sabes algo de David? Preguntó Bosco. Le llamé por teléfono a la media hora. Estaba en casa de su madre, desayunando. Mientras hablaba con tu hijo, escuchaba los gritos de la arpía de tu ex. No parecía muy contenta. El dolor de cabeza de Bosco aumentó. Después de la visita a la cárcel, había descuidado a David por completo, abrumado por el caso del escultor. He hablado con Sara. David le ha contado lo de nuestra visita a la cárcel. Será. ¿Por qué lo ha hecho? No lo sé. Pensé que había pasado un buen día, charlamos en el coche y por primera vez en varios años sentí que conectamos en algo. Pues te la ha clavado hasta el fondo. Sara va a pedir la custodia completa. Quiere que no vuelva a ver a mi hijo. Tranquilo, guapo. Hablaré con ella, lo solucionaremos. Bosco guardó silencio. En cualquier momento llegaría un burofax del abogado de Laura y la notificación del juez para una vista oral. Por cierto, Sandy me dijo algo que me tiene intrigado. Por el tono de cien, Bosco sabía que quería darle conversación para que dejara de pensar en otras cosas y lo agradeció. Cuando te despertaste ayer, después de tu encuentro con el escultor, preguntaste por mí. El estirado dice que parecías muy preocupado por mi salud. ¿Lo recuerdas? Sí, no he perdido la memoria, dijo Bosco, pensativo. Había tenido un presentimiento extraño, una sensación negativa relacionada con cien, y había sentido la necesidad de preguntar si estaba bien. No sé por qué lo hice, pero olvídalo, es una tontería. La cara de cien no reflejó ningún alivio. Muchas veces, medio en serio medio en broma, cien había aludido a las dotes intuitivas de Bosco y se lo achacaba a sus orígenes. La abuela de Bosco era una indiana bajo, la sangre de los antiguos chamanes fluía por sus venas. Bosco quiso que fueran a comisaría en vez de a su casa. Tenía ropa limpia en la taquilla y quería continuar cuanto antes con la investigación. Cien conducía su tanque con ruedas, zigzagueando por las calles húmedas e intimidando a los coches que no se apartaban de su camino lo suficientemente rápido. Bosco tenía el brazo dolorido, un cardenal oscuro marcaba el lugar donde le había golpeado el escultor. Era fuerte. Muy fuerte, murmuró Bosco. Sandy lo confirma. Dice que le lanzó una pesa de varios kilos como si fuera una pelota de béisbol. Cien había elaborado una teoría muy curiosa acerca de la edad del escultor. Según él, el tipo que habían visto rondaría los 40 años y habría sido el autor material de los asesinatos de este verano, pero no tenía por qué haber participado en los de 1990 y mucho menos en los de 1966. Bosco estaba de acuerdo en que, por motivos físicos, esa explicación podía ser válida, pero había un gran agujero en la teoría de Cien. La policía científica determinó que los tatuajes en los cadáveres de 1966, los de 1990 y los de ahora son obra de la misma persona. No puede tener 40 años. Ya excluimos que se tratara de un imitador. No he dicho que sea un imitador, ni he hablado de los tatuajes. No estoy hablando del tatuador, sino del ejecutor, del tío que puede con tres matones de 18 años, del tío que se carga a dos gemelos, deportistas semiprofesionales, del tío que coge una pesa y la lanza como si nada. Digo que es posible que esta vez haya dos personas. No me mires así, guapo. Piénsalo. El escultor se ha hecho viejo, pero puede tener un discípulo, un admirador, un asistente que le ayuda en su macabra misión. Ese ayudante se encarga del trabajo físico, sigue a los chavales, se los carga y luego su maestro, el auténtico escultor, acaba la tarea con sus tatuajes. Eso explicaría que el que creemos que es el escultor sea así de fuerte. Bosco arrugó el entrecejo. Cuando hablé con el escultor por teléfono, me dio la impresión de que ya le había oído antes. Y ayer, antes de golpearme, me dijo unas palabras. La voz era la misma. Vamos, tío. Tú mismo has dicho que no recuerdas las dos veces que te puteó hace 24 años. Puedes haber hablado con su ayudante y no tienes forma de distinguirle del escultor, del viejo, argulló Cien. Y has visto el retrato robot. Ese chico, Oliver, era un poco corto y no le vio bien la cara, pero no tuvo enfrente a un anciano, joder. Bosco guardó silencio. Y hay otra cosa más, siguió Cien. El escultor siempre habla en plural. ¿Por qué? Porque son un equipo, un equipo de dos. Bosco meditó las palabras de Cien. Era una teoría que permitía reconciliar las habilidades físicas del escultor con su actuación tan prolongada en el tiempo. También explicaría el hecho de que el escultor hablara en plural, aunque esa circunstancia también podía tener una explicación psicológica. La teoría de Cien era tentadora, pero no había ninguna evidencia que apoyara la intervención de dos personas en los asesinatos. Además, había algo más, algo difícil de definir, irracional, primario, que no terminaba de convencerle. ¿Sander está bien? Preguntó Bosco, un poco más tarde. Estará jodido por haber manchado de mierda otro de sus trajecitos, pero por lo demás está mejor que nunca. Está jugando a ser el héroe silencioso que siguió al escultor por las cloacas y te salvó la vida. Eso es lo que hizo, probablemente. Ni de coña. El escultor no iba a matarte, guapo. Aún no. Explícate. Encontramos un dibujo en una de las paredes de ese antro. Era idéntico a una parte del tatuaje. La jaula con el pájaro y la escalera de ocho peldaños. En cada escalón había una foto de los chicos asesinados en estos días, desde Mat Adams en el peldaño más bajo, hasta el chaval que se cargó ayer en el garaje, Ronald Bush, en el sexto escalón. En el séptimo hay una chica, Ellie Grant, sigue viva. El octavo escalón está reservado para ti, guapo. Ese hijo puta va a por ti, te lo dije, eres la culminación de su obra, la guinda del pastel. El escultor intentará matar a esa pobre muchacha y luego irá a por ti. ¿Quién es esa chica? No te lo vas a creer. Es una paciente de tu querida psicóloga. De Laura Miller. La misma. La chica perdió a toda su familia en un incendio hace unas semanas. Según ella, un tipo con gabardina y unas gafas negras quemó la casa. Eso no tiene sentido. El escultor no es un pirómano, y solo mata a chicos jóvenes. Eso pensé yo. Y así se lo hice ver a la doctora. Joder, tiene carácter. Insistió y me dijo que la chica fue a verla ayer mismo. Alucina, la chica tenía un triángulo y un ojo tatuados en el pecho, y no recuerda cómo se lo ha hecho. ¿Estás seguro? Laura Miller dice que vio el tatuaje con sus propios ojos. ¿Dónde está la chica, la tenéis a buen recaudo? Ni siquiera sabemos dónde está. La chica huyó y desde entonces no se sabe nada de ella. Connor ha ordenado buscarla con prioridad máxima, pero parece que se la ha tragado la tierra. Va a ir a por ella. Lo sé, guapo. Tenemos a media comisaría detrás de la chica. ¿Por qué le habrá tatuado antes, como a Matt Adams? ¿Qué les hace especiales? Pregúntate algo más, Bosco. ¿Qué te hace especial a ti? Cien entró en el edificio de la comisaría por el garaje para evitar a los periodistas de la entrada. Cuando estaban esperando para coger el ascensor, un tipo bajo con un fino bigote y aspecto pulcro se acercó hasta ellos. Inspector Black. Dijo, dirigiéndose a Bosco. Soy yo. ¿Qué desea? Soy Andy Bates. Escuché los mensajes que me dejó. Bosco se sorprendió al escuchar el nombre. Era el policía que había aportado las pruebas que habían permitido condenar a muerte a Annaloon, el único superviviente documentado de un encuentro con el escultor, además del propio Bosco. Según Annaloon, aquel hombre había manipulado las pruebas para incriminarle. Comisario Bates, no tenía que haberse molestado, podíamos haber hablado por teléfono. No. De ese asunto, no. Como prefiera. Si quiere acompañarme, podemos hablar arriba, en mi despacho. No, Inspector Black. Tendrá que ser usted y yo solos, y en otro sitio, al aire libre. Cien iba a decir algo, pero Bosco le frenó. De acuerdo. Espérame arriba, Cien. Cien puso mala cara, pero aceptó. Vale, guapo. Si necesitas algo, avisa. Bosco y el comisario Bates fueron a dar un paseo a un parque tranquilo que quedaba cerca. El cielo estaba gris y se tornaba cada vez más negro, pero al menos no llovía. Escuché su mensaje unas 20 veces antes de decidirme a venir, le dijo Bates. Sé que usted relaciona el caso del escultor de cadáveres con el de Annaloon. Vamos, no ponga esa cara. Ahora mismo no se habla de otra cosa más que de ese loco. Usted lleva el caso del escultor y yo conozco la ficha policial de Annaloon mejor que a mi propia esposa. Sé que tiene un tatuaje parecido a los que hace el escultor, aunque incompleto. Bosco decidió que no tenía sentido ocultar la información. El comisario Bates le inspiraba cierta confianza y además era un miembro de la ley. Así es. El escultor tuvo un par de encuentros con An en su juventud. En realidad, el escultor intentó matarlo, le explicó Bosco. Antuvo un golpe de suerte y se salvó de milagro. Maldito milagro. Es una lástima que el escultor no lo consiguiera, podía habernos quitado de en medio a un asesino. Bosco sonrió. Era la segunda ocasión en la que escuchaba aquellas mismas palabras, la primera vez fue Sander quien lo dijo. ¿Es Annaloon un asesino, comisario? Los ojos de Bates se endurecieron. Claro que lo es. Mató a quince niños indefensos. Salió absuelto del primer juicio, hasta que usted aportó nuevas pruebas. Uno de esos chicos era sobrino suyo. Eso no cambia el hecho de que Annaloon es un asesino, dijo fríamente, que le dijo. Que manipulé las pruebas. Que puse sus huellas en la azada y en el martillo. Que coloqué restos de pelos de los pequeños en su ropa. Eso ya lo adujo en el segundo juicio y el jurado le declaró culpable. A veces los jurados cometen errores. No hubo ningún error. Ese asesino tiene lo que se merece y dentro de ocho días habrá quince familias que estarán un poco más en paz, después del infierno que han vivido. Dígame, ¿ha perdido alguna vez a un ser querido de esa manera? Se imagina el vacío que se siente. Bosco guardó silencio. Lo conocía demasiado bien. Hay algo que no entiendo de todo esto, siguió Bates. ¿Por qué está tan interesado en Annaloon? ¿Qué relación guarda con el caso del escultor, más allá de que éste intentara matarle hace años? El escultor me condujo hasta An. Quería mostrarme algo. Creo que quiere indicarme por qué escoge a sus víctimas, o al menos a algunas de ellas. Necesito saber si Annaloon cometió de verdad esos asesinatos y, lo siento si se ofende, pero tengo dudas razonables. Hablé con el juez que llevó el primer juicio de Annaloon y él también las tiene. Bates le miró a los ojos. Cree que podría coger a ese psicópata si tuviera la certeza. No lo sé, me acercaría un poco más, tal vez. Bates suspiró y se mesó el fino bigote. Lo que le voy a revelar debe quedar entre usted y yo, Black. Si alguna vez pretende utilizarlo para otro fin que no sea coger al escultor, negaré haberlo dicho, diré que es una invención suya y tenga por seguro que me creerán. Me respalda un expediente intachable. Bosco captó la indirecta. Su hoja de servicios, por el contrario, era cualquier cosa menos intachable. Bates siguió hablando. Yo manipulé las pruebas que incriminan a Annaloon. Capítulo 32 El hombre guardaba sus escasas posesiones en una maleta de cuero ajada por el tiempo. Apenas le quedaba nada, todo se había quedado en el gimnasio de Benny, su hogar durante unos cuantos años. Pero no le importaba, el escultor necesitaba poco para vivir. Sólo echaba en falta algunos recuerdos, aunque conservaba lo más importante. Cogió un balón ovalado de cuero y lo guardó con cariño en la maleta, junto a un jersey de lana comido por los años y una caja que contenía sus fotografías más queridas. Cerró la maleta con cuidado y la depositó en el suelo. Se quitó la gabardina, después la camisa y, con el tronco descubierto, se sentó en una silla. Cogió su pistola de tatuar, la cargó con un cartucho de tinta negra y se la acercó al pecho. Comenzó a tatuar sobre su propia piel el dibujo que también conocía. Primero la escalera de ocho peldaños, a continuación siguió con la jaula y el pájaro, y acabó con el ojo que todo lo ve, el triángulo con el ojo en su interior. Cuando concluyó su trabajo, el escultor lo estudió unos segundos y sonrió satisfecho. Pronto estaremos juntos, muy pronto. Capítulo 33. Media hora más tarde Bosco Black entraba en la sala que habían habilitado para el caso del escultor. Su rostro machacado mostraba una expresión indescifrable. Cien estaba semi-enterrado bajo una montaña de papeles, recortes de periódicos y fotocopias de fotos de chicos jóvenes. Un grupo de agentes, muchos a los que Bosco ni siquiera conocía, revoloteaban por la estancia, atendiendo al teléfono o consultando sus ordenadores. Connor hablaba con Linnín y Márquez. Al ver a Bosco puso cara de desagrado y continuó con su conversación. ¿Cómo te ha ido con ese tipo? Parecía bastante rarito, dijo Cien a modo de saludo. Bien. Todo aclarado. ¿De verdad dudabas que Anna Loun era un asesino? ¿Estás fatal, guapo? Ya. Se sabe algo de Ellie Grant. La está buscando medio departamento, pero de momento no tenemos nada. Sander estaba sentado cerca, frente a la pantalla de su ordenador. Observaba la foto de una pared sucia, con el dibujo una piedra de la que sobresalía una espada. ¿Ese mango? Dijo Bosco. Sí, es idéntico al que aparece en los tatuajes del escultor. La misma forma, idéntica talla. Pero no aporta nada nuevo. Es una empuñadura celta como las que se usaban en Irlanda y el sur de Inglaterra entre los siglos IV y V después de Cristo, explicó Sander. Eso es lo menos interesante que encontramos en el gimnasio, dijo Cien que se levantó y se acercó a una pared cubierta de fotos y recortes de periódicos. Estas son las fotos de las que me hablaste. Preguntó Bosco con los ojos como platos. Estaba impresionado. Debía de haber más de 100 fotos de chicos y chicas jóvenes, ninguno por encima de los 20 años. Al pie de cada foto había un apellido. Reconoció muchas caras. Eran los chicos asesinados por el escultor. Sí. Aparte de los 16 adolescentes que mató en 1966 y en 1990, hemos identificado a 14 más, le informó 100. De ellos, 10 murieron por heridas de arma blanca, algunos en el pecho, otros en el cuello. Los otros cuatro desaparecieron y no se ha vuelto a saber nada de ellos. Joder. Bosco se desplomó sobre una silla. Aún hay más. Este chico de aquí, Kevin Clinton, mira su foto. ¿Sabes cuándo murió? En 1946. No pudo ser el escultor. Este escultor no, desde luego. Porque suponiendo que le matase con, digamos 14 años, habría nacido en 1932 y ahora tendría 83 tacos. ¿Te parece que el tío al que perseguisteis durante una hora por las cloacas y que te dio una paliza era un octogenario? No hizo falta que Bosco respondiera. Esto refuerza mi teoría, guapo. ¿Qué teoría, escroto? Preguntó Connor que se había acercado hasta ellos. Que no estamos ante un único asesino. Hay alguien que lleva matando al menos desde 1946, puede que antes, y lo sigue haciendo hoy en día. Eso no lo puede hacer un solo hombre. Estoy de acuerdo, pero nada prueba que el escultor haya matado a esos chicos. Lo único que tenemos son un montón de fotos. Hay muchos coleccionistas de material macabro, y el escultor encaja perfectamente en el perfil. Además ninguno de los chicos que hemos identificado estaban tatuados, la seña de identidad del escultor. Mira las fotos, los apellidos están escritos con la misma letra. La misma que aparece en las fotos de los asesinados estas semanas. Es la letra del escultor. Él está detrás de todas las muertes. Estás desvariando. No habías dicho que había más de un asesino. Ahora hablas de uno solo. Céntrate en el conjunto, dijo Cien. Hay un solo escultor, él inició la cadena de muertes hace más de seis décadas, y, por el motivo que sea, decidió cambiar su modus operandi en 1966 y comenzó a tatuarlos. No sería el primer asesino en serie que lo haya hecho. Desde entonces, y hasta hoy, ha perfeccionado su ritual. Pero es un anciano, probablemente le quede poco, no tiene fuerzas para seguir secuestrando y matando a jovencitos, así que necesita un ayudante, un seguidor, o varios. ¿Una secta? Preguntó Sander. Una secta, confirmó Cien. No tenemos evidencias suficientes para sostener algo así. Esto es. Tiene una explicación mejor, teniente. Le cortó Cien. ¿Por qué decirle a la prensa que hay un tipo ahí fuera que ha matado a más de cien jóvenes en los últimos setenta y cinco años no va a hacerle muy popular? Conor le fulminó con la mirada. No quiero que haya ni una sola filtración. A nadie. Esta información queda restringida, así como todo lo que averiguen a partir de este instante. Hasta que no tengamos pruebas y no suposiciones, dijo con desprecio, no se volverá a nombrar la posibilidad de que estemos enfrentándonos a una secta. Queda claro. Conor abandonó la sala visiblemente alterado. Cien sonreía, estaba disfrutando con todo aquello de una forma que a Bosco le parecía absurda. Apreciaba mucho a su compañero, pero había cosas en juego mucho más importantes que su ego. Aún así, tenía que admitir que no encontraba una explicación para las muertes anteriores a 1966 y guardaba serias dudas de cómo alguien tan mayor podría seguir matando, pero la teoría de Cien tampoco le convencía. Tenía que haber algo más que se les escapaba. A medida que avanzaba la mañana, iban localizando a los chicos de las fotos. Lo lograban gracias al apellido y a una búsqueda masiva en las muchas fuentes con las que contaban, como el registro de desaparecidos o los crímenes sin resolver, pero era una labor ardua y lenta. A mediodía habían localizado a 31 jóvenes. 24 habían muerto por heridas de arma blanca, muchos de ellos en el pecho y abdomen, y los otros siete estaban desaparecidos. Sus muertes o desapariciones estaban todas fechadas entre 1944 y 1965. Ninguna era posterior a 1966, cuando el escultor comenzó a tatuar los cadáveres de los jóvenes asesinados. Bosco y Cien fueron a tomar un café. Bosco quería invitar a Sander, pero Cien le hizo un gesto de silencio, quería hablar con él en privado. ¿De verdad crees que tu ex irá a por ti? Sí. La he vuelto a joder. Me avisó y la conozco. No avisa dos veces. Esta vez tienes dos buenas excusas, una conmoción cerebral y el caso más jodido de los últimos años. No lo va a tener en cuenta, va a intentar alejarme de David, y tal vez tenga razón. Tal vez no soy una buena influencia para mi hijo. Deja de decir gilipolleces. Eres feo de cojones, aburrido y a veces pierdes los estribos. Pero ya no bebes, por él. Sigues trabajando, por él. Y ese niño, aunque no se lo merezca, tiene algo que otros muchos no tienen, un padre que se preocupa de verdad por su bienestar. ¿De verdad crees que va a estar mejor todo el tiempo con esa sou, con esa mujer? Eso no importa. Lo va a intentar y es muy probable que lo consiga. Mis informes psicológicos y mi pasado no son un gran aval. Quién sabe, la vida está llena de sorpresas, dijo Cien. Al regresar a la sala encontraron el ambiente revuelto. Pronto averiguaron el motivo. Hemos encontrado a uno vivo, anunció Sander. Es este de aquí. Ama Ampouk. Por la ropa y el pelo, la foto debió de ser tomada a principios de los 60. ¿Cómo coño le habéis encontrado? Su apellido es bastante infrecuente. Al cruzarlo en las bases de datos solo aparecieron tres resultados posibles que coincidieran con su edad estimada. Uno era una chica, el otro era un hombre fichado por delitos menores y el otro, es este. En esta foto han pasado 50 años, pero se le puede reconocer. Mirad esa pequeña cicatriz en la frente. Es él, confirmó Bosco. Lleva traje de presidiario, dijo Cien. ¿Qué ha hecho el abuelo? Mató a seis personas a la salida de un cine cuando tenía 32 años, mucho después de esa foto. Cumple cadena perpetua. Las miradas de Bosco y Cien se cruzaron. No hacía falta que se dijesen nada para saber que ambos se habían acordado de Analoun, el otro superviviente, el preso que esperaba en el corredor de la muerte. Capítulo 34. Ellie se escondía en el conservatorio de música, en la sala junto al cuarto de calderas, en el sótano. Cuando le enseñó el tatuaje a Laura Miller, Ellie notó algo extraño en la reacción de la psicóloga, algo que la alarmó. Después Laura llamó por teléfono a comisaría, y oyó que preguntaba por un el inspector Black. No lo dudó. A Ellie no le gustaba la policía, la asustaban con sus interrogatorios y su insistencia en que contara una y otra vez lo mismo. Había acudido a Laura en busca de consejo y también de protección, pero no creía que pudiera proporcionárselos y tampoco quería hablar con la policía. Así que huyó del bar, echó a correr y no paró hasta que estuvo tan cansada que no pudo dar un paso más. No tenía dónde ir. Su antigua casa se había convertido en un solar ennegrecido y no quería volver a casa de sus abuelos. El hombre de las gafas negras sabía dónde vivían. Entonces se le ocurrió una idea. El conservatorio sería un buen lugar para ocultarse. Quedaba relativamente cerca de casa de sus abuelos, y por las noches, a partir de las nueve, cerraba y se quedaba totalmente vacío. Ellie sabía dónde guardaba el conserje una llave de seguridad, por si se olvidaba de la principal. Así podría entrar. Mientras se encaminaba hacia allí, por las calles desiertas, pensó en el concierto del día siguiente, el que tanto le había ayudado a recuperar la ilusión. Ya no podría participar en él, ya no podría sentir la magia de la música en sus dedos ni saborear los aplausos de la gente. No era justo. No era justo. Ellie rompió a llorar. Ya casi había llegado cuando divisó una tienda abierta. Tenía bastante dinero que había cogido de su lucha y de la caja de los abuelos, aprovechando que éstos dormían. Poco después, Ellie salía de la tienda cargada con cuatro grandes bolsas. Pesaban mucho, pero ya estaba muy cerca del conservatorio, a apenas 50 metros. Ellie dio la vuelta al edificio por una calle lateral y bajó unas escaleras. En un hueco en la pared, tras una piedra, había una bolsita de plástico bien camuflada. Ellie la cogió y sacó una llave, con la que abrió la puerta trasera del conservatorio, y se coló con las bolsas. Se aseguró de cerrar bien la puerta y avanzó por el pasillo en penumbra. Las luces verdes de emergencia situadas en el suelo resultaban suficientes, y además conocía el lugar como la palma de su mano. Ellie abrió la puerta que daba a la pequeña sala bajo el escenario y se metió dentro. Allí estaría tranquila y podría descansar sin miedo a que la descubriesen. Sacó el contenido de las bolsas y lo repartió por la pequeña sala. Había tenido una gran idea. No podría participar en el concierto, pero al menos lo escucharía. Cogería uno de los violines del conservatorio y tocaría con los demás. Ellie se acostó en el suelo, se hizo una almohada con su chaqueta y cerró los ojos. Sí. Iba a ser un gran concierto, un concierto que no olvidarían nunca. Capítulo 35 Sander les espiaba detrás de la puerta. Se apoyaba en la pared y fingía que conversaba por WhatsApp con su móvil. Esto se está poniendo muy feo, guapo, o yo decir a cien. Todos esos muertos. Joder, da miedo pensarlo. No sé qué está pasando, pero saber que ese tal a Mahan Pouk también era un asesino. Me da escalofríos. ¿De qué va todo esto? No lo sé, contestó Bosco. Me ha dado por pensar. Sé que suena a locura, pero los dos tíos que el escultor dejó vivos se convirtieron años más tarde en asesinos. A Mahan Poukian alone. ¿No te parece una coincidencia acojonante? ¿No es normal, tío? No, no lo es. El único al que dejó vivo y que no ha resultado ser un asesino eres tú. A Sander casi se le cayó el móvil al suelo. Cuando encontró a Bosco inconsciente, tirado en el suelo del gimnasio del escultor, tenía la camisa abierta. Al principio Sander no vio nada, pero al acercarse para socorrerle, se fijó en el tatuaje que cubría el pecho de Bosco, un triángulo con un ojo, la marca del escultor. Sander se había guardado el descubrimiento, a la espera de averiguar quién más conocía aquella información y lo que implicaba. Ahora, acababa de descubrir que Cien también participaba en todo aquello. Tengo una teoría, dijo Cien. Y si resulta que ese hijoputa se carga a la mayoría, pero a algunos los deja vivir y los convierte en asesinos, en sus discípulos. No lo creo. Annaloon le tenía auténtico pánico, lo vi en sus ojos. Además tú no te has convertido en asesino múltiple, de momento. Cien soltó una carcajada. Hey, vamos a trabajar, a ver qué cojones han encontrado estos cerebritos. Sander se alejó discretamente antes de que Bosco y Cien salieran del área de descanso. Regresó a su trabajo, a bucear entre páginas y páginas de información para tratar de localizar a los jóvenes de las fotos. Él y Grant seguía sin aparecer, así que de momento estaban analizando toda la información que había encontrado en la guarida del escultor. Pero Sander no se dedicó solo a sus tareas de investigación, también le estuvo dando vueltas a cómo utilizar la información acerca de Bosco Black. Si el escultor también le había tatuado, debía de conocerlo. A juicio de Sander, aquella era una tremenda irresponsabilidad, un error colosal que podría lastrar la investigación. Aunque también resultaba una gran oportunidad, sí sabía aprovecharla. Y ya tenía pensando cómo sacar el mejor rendimiento. Seis horas más tarde, Sander llamó a Cien y a Bosco para mostrarles el resultado de su arduo trabajo. El muerto más antiguo se remonta a 1941, explicó Sander. Pero creo que este otro, Jan Ascul, tiene más interés, aunque murió un año después. Era de noche, Sander había comido un bocadillo y hecho un par de breves paradas para ir al servicio. Debía llevar unas veinte horas sin dormir, y, pese a la cantidad de café que había consumido, el cansancio comenzaba a hacer mella en él. Leía con más dificultad los documentos, razonaba con mayor lentitud y le costaba más exponer sus ideas. Cien y Bosco se sentaban a su lado, ambos con tan mala cara como él. Pero Sander estaba contento. Había sido duro, pero había encontrado un auténtico filón y era hora de extraer el oro. —¿Por qué es más interesante? —preguntó Bosco. —¿Por qué Jan Aspasó varios meses en la Isla de las Mil Lágrimas? —explicó Sander, señalando la maqueta que habían encontrado en la guarida del escultor. Los de la científica decían que era una maqueta muy lograda de la isla, tal y como estaba en la década de los cuarenta. Había sido confeccionada con madera de varios tipos, plástico y cobre, y tenía una inscripción en gaélico, en un lateral, justicia ante todo. Todos los inmigrantes pasaban por aquella isla. —Por el nombrecito Jan Ascul no parece de por aquí, no. —dijo Cien. —Es cierto, era un inmigrante alemán, pero eso me dio que pensar. —¿Y si el escultor fue también un inmigrante, en este caso proveniente de Irlanda? —Según Annaloun y la hija de Benny, se llama Sean O'Leary. —Hemos buscado todo lo referente a alguien con ese nombre y no hemos hallado nada interesante o relacionado con el caso, pero no estábamos buscando en el sitio correcto ni en el tiempo correcto. —Fijaos. Sander señaló a la pantalla. —He accedido a los registros de la isla de las mil lágrimas, los informatizaron hace unos años. Hay varios Sean O'Leary que han pasado por la isla a lo largo de los años, los comprobé todos, y uno me llamó especialmente la atención. Es un chico llamado Sean O'Leary de 16 años y natural de Port Magee, Irlanda. Es la ciudad más próxima a las Islas Skellig. Sean O'Leary llegó en 1940 junto a su padre, Cormac, y su hermano Angus O'Leary. —Las Islas Skellig. —El pájaro que tatúa el escultor, el frailecillo, es de allí, dijo Bosco. —Y algo mucho más interesante, dijo Sander, saboreando su descubrimiento. —El hermano pequeño de Sean O'Leary, Angus, no llegó a salir de la isla. Fue asesinado de una apuñalada en el corazón. Tenía 15 años. Capítulo 36 —La madre que me parió. —exclamó 100. —¿Se sabe quién mató a Angus O'Leary? —No, fue uno más de los casos no resueltos de la isla de las mil lágrimas. Había muchos roces entre los inmigrantes, y las disputas se dirimían muchas veces a navajazos. —¿Y los otros dos, padre e hijo? —dijo Bosco. —¿Les ha seguido la pista? —Sí, pero hay poca cosa. El padre murió tres años después de neumonía y fue enterrado en el cementerio irlandés, junto a su hijo Angus. Desea no O'Leary no se sabe nada, su rastro se desvaneció cuando pisó tierra firme. Tenía 16 años cuando llegó en 1940. Si siguiera vivo, ahora tendría 91 años. Son muchas coincidencias, más allá del nombre. Las Islas Esquellig, su relación con la Isla de las Mil Lágrimas, la muerte de su hermano por una puñalada. Sin embargo, ese chico no puede ser este Sean, no si nació en 1924. Esto se acerca a lo que yo creía. Cabe la posibilidad de que se trate de una secta familiar de asesinos, dijo Cien. Escuchad esto. El hijoputa desea no O'Leary llega en 1940 y se carga a su hermano por cualquier disputa familiar. Le coge el gustillo y después se dedica a matar a otros jóvenes, aunque al principio no señala sus crímenes con tatuajes ni otras chorradas. El tío procrea, tiene hijos o familiares tan locos como él y siguen matando. No me miréis así, joder. Hay cientos de casos documentados de familiares que han asesinado juntos. Allá por 1966 alguno de esos cabrones decide mejorar la obra del viejo Sean original, se vuelve más, creativo y comienza a tatuar a los fiambres. Repite la operación en 1990 y vuelve a repetir en estos días. Eso sí, es viejo, ya no puede matar el solo y recurre a la nueva generación. Podemos estar ante tres o cuatro generaciones de asesinos. Bosco estaba totalmente desconcertado. Hasta ahora había creído que el escultor de cadáveres tendría unos sesenta y pocos años, lo que significaba que había cometido sus primeros crímenes cuando era un adolescente. Era posible. Pero si había participado en los asesinatos cometidos en la década de los 40, entonces no podía tratarse del mismo hombre. Solo había dos alternativas, o era un imitador o un continuador de la saga. Aún así, Bosco tenía la fuerte sensación de que se les escapaba algo clave, algo que tenían delante de las narices y que les haría comprender el misterio. Tenía la misma sensación que cuando intentaba recordar algo, como el título de una canción, pero solo lograba rozarlo, sin atraparlo. Con las canciones era fácil, siempre podía preguntar a alguien o consultar en internet, y problema resuelto. Pero con el caso del escultor era diferente. No había a nadie a quien preguntar ni ningún lugar en el que hallar la respuesta correcta. No lo acabo de ver, sentenció. ¿Por qué mataría Sean a su propio hermano? ¿Y por qué mata a los demás chicos? Aún no sabemos qué le lleva a matar, desconocemos su motivación, su patrón. El escultor insiste en que todas sus víctimas son culpables, dijo Bosco. Ese es el único patrón reconocible. El problema es que son culpables en su cabeza. Aunque tengamos los casos de Anna Loun y Amaan Pouk, el resto de chicos estaban empezado a vivir la vida. Tú lo has dicho, guapo. El modus operandi es su puta locura, no le hace falta nada más para matar. No nos perdamos en ese terreno. Yendo a lo práctico, ¿sabéis tan bien como yo que los asesinatos de este verano no los ha cometido un anciano de 90 años? Vosotros dos le habéis visto y os habéis enfrentado a él. El teléfono de Bosco interrumpió la reunión. Lo tenía en la mesa, junto a sus notas. Era un número oculto. Al habla Bosco Black. Hola, Bosco. Nos alegramos de que te hayas repuesto de tu, pequeño percance. Era la voz del escultor. Gracias, Sean. Sentimos haberte golpeado, pero no nos dejaste muchas opciones, ¿recuerdas? Incluso nos disparaste. Fue muy, desagradable. ¿Qué esperabas que hiciera, Sean? Me pagan por atrapar a gente como tú. Me gusta oírte pronunciar nuestro nombre. Bosco, Bosco, Bosco. El tuyo también suena bien, darás la talla. ¿Qué quieres de mí, Sean? ¿Charlar un rato, como buenos amigos? Nos hemos enterado de que has hablado con el bueno de Andy Bates. Un gran tipo, eh. Espero que te haya aclarado todas tus dudas. Lo ha hecho. ¿Por qué dudabas, verdad? Pensabas que Annaloon no era culpable, incluso llegaste a pensar que nosotros teníamos algo que ver. ¿Crees que lo que hizo Andy Bates está mal? Fabricar pruebas para que condenaran a Annaloon a la pena de muerte. Yo no lo hubiera hecho. ¿Estás seguro? Bates te lo contó todo, ¿verdad, Bosco? Uno de los chicos no tenía más que nueve años. Seguía vivo unas horas después del ataque de Aloun y pudo hablar con Bates. El niño le describió perfectamente, sin lugar a error, sus pantalones, su pelo, sus gafas de espejo, su anillo de águila. Y no le conocía de antes, nunca le había visto, no se lo pudo inventar. Pero el chico murió, no pudo testificar. Y los abogados defensores lograron anular el testimonio de Bates. Según ellos, estaba contaminado porque su sobrino había muerto en la masacre. Contéstame otra vez, ¿de verdad crees que Bates hizo mal al fabricar esas pruebas? Solo perseguía la justica, igual que tú. Igual que nosotros. Tú no buscas la justicia, matas indiscriminadamente a gente inocente. Puede que Annaloon se merezca la muerte, pero ¿qué pasa con los demás? Todos la merecían. Todos. Ya habéis tenido tiempo de descubrir algunos más, no. Aman, Lame, Gates. No eran angelitos. Has matado a mucha gente que no había cometido ningún delito. No lo habían cometido todavía, pero lo harían, con el tiempo lo harían. La mala hierba hay que cortarla de raíz. No conoces el dicho. Es aplicable tanto a la especie vegetal como a la humana. Eres un loco, un miserable asesino. Somos un juez, hacemos nuestro trabajo aunque sea duro de sobrellevar. ¿Crees que a nosotros nos gusta? ¿Crees que disfrutamos? Lloramos cada muerte, créenos. Pero ya queda poco, solo nos quedan dos peldaños para completar nuestra ascensión. Y el primero lo subiremos gracias a una linda muchachita que está aquí, a nuestro lado. Eli, querida, quieres saludar al tío Bosco. Vamos, cariño, no seas tímida. Bosco escuchó unos gemidos al otro lado del auricular y sintió que la sangre se le congelaba en las venas. No. Por favor. Por favor. No me haga daño, se lo suplico, o yo decir a una voz infantil, aterrada. Como la toques, te mataré. Ahórrate tus amenazas, Bosco. Se nos agota la paciencia y el tiempo. Ya te he dado elementos suficientes para que creas en la obra, es hora de cerrar el ciclo. Si quieres volver a ver a la chica con vida, no involucres a nadie más y escúchanos atentamente. Esto es algo entre tú y yo. Capítulo 37 Joder, Bosco, joder. Eso es una locura. No puedes ir tú solo, dijo Cien. No hay otra forma de hacerlo, o matará a la chica. Al colgar, Bosco se había llevado a Cien y a Sander a una parte, y les había contado la conversación mantenida con el escultor. Bosco se percató de la sorpresa reflejada en la cara de Sander al verse incluido, pero desde ese momento el joven inspector había estado a la altura. Bosco tenía que reconocer que Sander cada vez le gustaba más. Estoy de acuerdo con Cien. Es duro decirlo, pero es posible que, cuando llegues, la chica haya muerto ya. Por una vez estamos de acuerdo, Sandy. Bosco, recuerda su puta escalera de locura. Eli es el escalón número siete, tú estaba en el número ocho. No se lo pongamos fácil. Quiere matar a dos pájaros de un tiro y completar contigo su ciclo de muerte. Y recuerda que es muy probable que no estés solo. No sé si habrá un viejo o no, pero te vas a encontrar con alguien fuerte, bien preparado, y que conoce el terreno. Te vas a meter en la boca del lobo. Bosco no cedió. No tenía duda de que, si el escultor se sentía amenazado, mataría a la chica. Iría él solo. El escultor le había citado a las tres de la madrugada y había quedado en indicarle el punto de encuentro mediante un mensaje de texto media hora antes, con tiempo suficiente para que Bosco llegase. Mientras tanto, esperaría en comisaría. No tenía hambre, y ya era demasiado tarde como para ir a dormir, y además sería imposible conciliar el sueño. El tic del ojo se había convertido en un latido regular. Tenía la boca pastosa y se sentía muy cansado. Pero, para bien o para mal, parecía que todo acabaría aquella noche. En ese momento, su sangre india le jugó una mala pasada. Tuvo un presentimiento oscuro, frío. De muerte. La noche acabaría mal. Cien permanecía en completo silencio, con los brazos cruzados y la mirada en el techo. Bosco sabía que su amigo estaba furioso. Había estado a punto de darle un puñetazo cuando se negó a dejarse acompañar, pero se le pasaría y le perdonaría, ya fuese con un apretón de manos o con una lágrima en el funeral de Bosco. Sander seguía estudiando papeles y fotografías en su ordenador, infatigable y sin dar muestras de desaliento. Bosco no sabía qué estaría haciendo el chico, pero estaba contento de que estuviera ocupado. Creía que, con el tiempo, Cien y Sander acabarían tolerándose y tal vez algo más. Eran muy diferentes, pero se complementaban, y aunque Cien no estuviera dispuesto a reconocerlo, Bosco sabía que su opinión sobre el chico estaba cambiando poco a poco. Sander era un joven reservado y eso no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero se mostraba cada vez menos altivo y distante. Sería un buen policía. Sander se acercó con unos papeles y le pidió a Bosco que los revisara. Eran los dos casos de los que había hablado el escultor, August Lame y Tyrone Gates. Ambos habían aparecido muertos con una herida de arma blanca en el pecho. Cuando August Lame murió, estaba en busca y captura por el asesinato de sus padres. El caso de Tyrone Gates era peor. Una investigación concluyó, después de su muerte, que había sido el responsable de violar y matar a ocho chicas de su vecindario. Esto solo prueba que el escultor ha matado a algunos tipos malos, dijo Cien. ¿Pero qué hay de los otros noventa? Por mucho que ese loco diga que no ha matado a ningún inocente, nadie puede saber a priori quién va a ser un asesino y quién no. Lo sé, dijo Bosco. Aquello no tenía sentido. El escultor era un perturbado que había matado a más de cien personas, la inmensa mayoría eran chicos que no le habían hecho daño a nadie y aquellos cuatro casos, los de Alone, Lame, Pouke y Gates, no probaban nada. Sander y Cien regresaron a sus puestos. Bosco se sentía agradecido con sus compañeros. Sabía que ambos continuaban allí solo por apoyarle. Bosco se dio cuenta de que Sander se había dejado el móvil olvidado en su mesa. El chico estaba muy cansado. Se le notaba en su aspecto, desaliñado y muy alejado de su pulcritud habitual. Llevaba el pelo revuelto y dos grandes ojeras se extendían bajo los ojos. Parecía más, normal. Bosco le avisó y Sander recogió su móvil con una disculpa. Una agente nueva, una chica joven y bastante guapa, se acercó con una caja cargada de libros. Sander, te dejo más material del escultor, dijo Gina. Son las cosas que se han considerado menos importantes, revistas, libros, discos de música. El joven inspector suspiró. Gracias, Gina, cuando acabe con todo esto le echaré un vistazo. Eran las dos de la madrugada y gran parte del equipo se había marchado a dormir. Connor permanecía en su despacho, probablemente cumpliendo trabajo burocrático no relacionado con el caso, pero le gustaba hacer ver a los demás que no abandonaba el barco en los momentos difíciles, cuando en realidad sería el primero en saltar al agua si hubiera problemas. A las dos y media de la madrugada, Bosco recibió el mensaje prometido. Al leerlo se quedó helado. Jamás habría sospechado que aquel lugar sería el sitio escogido por el escultor para su encuentro. Capítulo 38 Sander no le quitó el ojo de encima a Bosco mientras éste miraba su teléfono. Bosco se levantó de su sitio y abandonó la sala sin despedirse de sus compañeros. No le extrañó a nadie, era su comportamiento habitual con unos colegas que, casi en su totalidad, no le soportaban. A los diez segundos, Cien también se marchó y Sander sintió una punzada de celos. Le habría dicho Bosco a Cien que le acompañara sin contar con él. Pero no fue así, casi inmediatamente Cien regresó y se hundió en su silla, con el semblante rojo de rabia. Sander no soportaba a Cien, pero tenía que reconocer que el enano era un buen compañero, al menos para Bosco. Y a veces, solo a veces, algunos de sus comentarios comenzaban a resultarle graciosos. Su móvil sonó y al mirar la pantalla Sander sonrió. Lo tenía. Hacía media hora se había acercado a la mesa de Bosco para enseñarle sus últimos descubrimientos y, además, para dejarse olvidado el móvil. Un olvido muy conveniente que le había permitido que su teléfono se conectara con el de Bosco y colocara un pequeño programa espía. De esa manera, los mensajes que recibiera Bosco se reenviarían a su propio móvil un minuto después. Además, estaba al tanto del tatuaje en el pecho con la marca del escultor, que había ocultado a la policía. Estaba informado del encuentro en media hora con el escultor. Y ahora también sabía el lugar exacto, un bloque de pisos en una barriada del extrarradio. Lo tenía todo. Su plan era sencillo y a la vez redondo. Iría con toda esa información al despacho de Connor y se la contaría al teniente. Con las pruebas que tenía no le costaría convencerle. Sander le había hecho una foto al pecho descubierto de Bosco cuando éste estaba inconsciente y tenía el mensaje del escultor. Seguro que Connor le perdonaría su pequeña trampa informática. Sander le estaba poniendo en bandeja al escultor y un futuro despejado y prometedor. Y encima se quitaría a Bosco de encima de un plumazo. Por último, Sander se garantizaba su protección ante Cien y su veneno, y ante cualquier otro que desaprobara su gesto. No importaba lo que Cien dijese de él, que airease su verdadero estatus económico y su mascarada de falsas apariencias, estaría bajo el paraguas de Connor, ascendería con él y vería cumplidos sus sueños. Sander se levantó. Cien le miró, suspicaz, pero el gnomo volvió a enterrar la cabeza en sus papeles. Sander suspiró. No podía evitar sentir un poco de lástima por Bosco, esto hundiría su carrera para siempre, pero no tenía otra alternativa, pero también era una manera de atrapar al escultor y evitar más muertes en el futuro. Si le pasaba algo a él y Grant, lo sentiría de corazón, pero en todas las guerras había daños colaterales. Al cruzar la puerta, vio el despacho de Connor abierto. El rostro de Bosco se le vino a la cabeza, con el tic del ojo. Sander se sorprendió, nunca hubiera pensando que le costaría tanto dar ese paso. Estúpido. No seas débil. Sander venció su resistencia moral y comenzó a caminar hacia el despacho de Connor, totalmente decidido. Capítulo 39. El esqueleto de hormigón apenas había cambiado. Más escombros, más suciedad, unos cuantos muros de ruidos que antes se alzaban hacia el cielo, tambaleantes, pero por lo demás, el sitio de siempre. Era irónico. El escultor había citado a Bosco en el edificio abandonado en el que se encontraron hacía 24 años. Bosco no recordaba el encuentro, estaba drogado, pero era capaz de rememorar el olor dulce y ligeramente afrutado que el escultor dejó en el ambiente. Sacó la pistola y pegó el brazo al cuerpo. Quería tenerla preparada sin que resultara evidente. Tenía otra de menor calibre oculta en la espalda, en caso de emergencia. Esquivó las pilas de cascotes y basura, y se deslizó por una abertura en la valla metálica. Atravesó el patio y buscó los orificios que había en el muro del edificio, semicultos bajo una capa de malas hierbas y escombros. Algunos de ellos estaban tapiados, pero había uno lo suficientemente grande como para que Bosco se colara. El interior del edificio era una boca negra, hedionda. El olor a orines y a basura competía con la fetidez que provenía del alcantarillado. Bosco dejó que sus ojos se adaptasen a la oscuridad antes de internarse en las tripas de la edificación. El suelo estaba lleno de agujeros y un paso en falso supondría una caída de varios metros. Encendió una linterna y, ayudado por el haz de luz y sus propios recuerdos, localizó lo que estaba buscando, una escalera que ascendía a la primera planta. Los escalones supuraban un líquido oscuro y pegajoso, y algunos se deshacían a su paso, provocaban un crujido inquietante. Tras una lenta ascensión, Bosco alcanzó el tercer piso. En el rellano había cuatro huecos rectangulares que, en algún momento, estuvieron cerrados con puertas de madera. Bosco se dirigió hacia la abertura que tenía a mano derecha, las oficinas abandonadas que habían sido su refugio. Allí había intentado ocultarse del escultor. Dejó atrás la recepción, avanzó por el pasillo, deteniéndose cada dos pasos para escuchar y ver. Nada. Al llegar a la gran sala de juntas, percibió el olor dulce, cítrico, del escultor. Los ventanales, la mayoría rotos, dejaban pasar la luz de la luna, acompañada de ráfagas de lluvia que se colaban impulsadas por el viento. La sala medía unos cuarenta metros de largo por veinte de ancho, y contaba con gruesas columnas a distancias regulares. En el medio, se abría un agujero que llegaba hasta la planta baja en una caída de más de diez metros. Al otro lado del pequeño abismo, había un antiguo sillón en el que descansaba un hombre con unas gafas oscuras y, a su lado, un pequeña figura femenina temblaba y gimoteaba. El hombre tenía un cuchillo y lo apoyaba sobre el cuello de la chica. «Bienvenido, Bosco. Te estábamos esperando», dijo el escultor. «Te agradeceríamos que tirases la pistola que llevas en la mano derecha por el agujero. Entre amigos no está bien ser desconfiado y la integridad de la pequeña Eli lo agradecerá». Bosco evaluó la situación. Se hallaba a unos seis metros del escultor y tenía la pistola en la mano, con el brazo estirado hacia abajo. Un buen tirador podría pegarle un tiro en la cabeza y, probablemente, impedir que le hiciera daño a la niña. Él no era un buen tirador, nunca lo fue, y, desde el accidente, su mano derecha no le respondía como antes, temblaba y tenía el pulso irregular. Intentar esa proeza era muy arriesgado, podría no acertar, o peor aún, darle a la chica. Tendría que ser de otra manera. Se acercó con movimientos lentos y tiró la pistola por el agujero. El arma atravesó varios pisos, produciendo ecos metálicos en su caída. «¿Buscas a alguien?» Preguntó el escultor. «Te has vuelto muy suspicaz, Bosco. Te prometemos que no hay nadie más aquí. Deja que la chica se vaya, Sean. Esto es algo entre tú y yo». El escultor río. «Qué típico. Y qué equivocado. Eli juega un papel muy importante en la historia, tan importante como el tuyo y el nuestro, ¿verdad, querida? Pero ya llegaremos a eso más adelante». El escultor se levantó del sillón y alzó a la chica con él, arrastrándola del pelo. Eli gritó, aterrada. «No le hagas daño, Sean. Es solo una niña. El mal no entiende de edades, ya deberías saberlo. Ahora, acércate despacio, eso es. Rodea el agujero, no queremos que nos prives tan pronto de tu presencia. ¿Ves esa columna? Acércate a ella y pon las manos cruzadas a tu espalda». Bosco se paró junto a la columna, pero no se llevó las manos a la espalda. «Obedece, Bosco, o ella sufrirá». El escultor le puso el cuchillo en el cuello a Eli. Bosco cedió, a la espera de que llegase su momento. «Eso es. Ahora queremos que te estés muy quieto. Vamos a atarte las manos y, si haces un solo movimiento, mi cuchillo se hundirá en el pecho de la pequeña Eli. Eso es, estira las manos. Más». El escultor comenzó a atarle las manos con una cuerda, Bosco esperó unos segundos y entonces lanzó ambos codos hacia atrás, deshaciendo el nudo e impactando en el pecho del escultor. Este se tambaleó, pero se recuperó rápidamente y empujó con fuerza a Bosco, que se estrelló contra la columna. Aturdido, se dio la vuelta y se encaró con el escultor. Eli estaba en el suelo, a medio metro del asesino. Tenía una oportunidad. Bosco sacó la pistola que llevaba a la espalda, pero Sean se anticipó y le golpeó en el antebrazo. El tiro erró la trayectoria y la pistola cayó al suelo. Bosco se abalanzó sobre el escultor y trató de golpearle, pero este le esquivó fácilmente. Estaban peligrosamente cerca del agujero. «¿Quieres pelear con nosotros?» «¿No estás a la altura, Bosco?» El escultor tenía razón. Bosco lanzó otro puñetazo que fue parado con el antebrazo, seguido de una lluvia de golpes que le hizo retroceder. El escultor reía a carcajadas. «Basta de perder el tiempo». El escultor dio dos pasos rápidos, amagó un golpe alto con la izquierda y lanzó un gancho con la diestra que salvó las defensas de Bosco y le impactó en el mentón. Bosco cayó hacia atrás, aturdido. El escultor se le echó encima, le dio la vuelta, le puso de cara al suelo y le ató las manos a la espalda. «¿Te has portado mal, Bosco, pero nos has hecho recordar viejos y buenos tiempos, eh?» El escultor le obligó a levantarse y lo enganchó por los brazos atados a una tubería que sobresalía de la columna. Recogió la pistola del suelo y la lanzó por el agujero sin parar de reír. El hombre le susurró al oído. «Hoy vas a morir, Bosco Black. Pero queremos que antes escuches una historia, te lo mereces». Bosco le escupió una mezcla de sangre y tierra a partes iguales, que le manchó las gafas negras. El escultor no se inmutó, levantó a Ellie del suelo y se sentó junto a ella en el sillón. La historia empieza en 1940. «Seguro que conoces partes, pero deja que te abramos los ojos. Ahora que eres todo oídos, escucha con atención». Un día, un buen padre creyó que sus hijos se merecían un vida mejor, así que decidió emigrar y cruzar el océano hasta esta tierra de oportunidades. El recibimiento no fue como se esperaba. Les encerraron a Ellie y a sus hijos en una isla infame, y les trataron como apestados. Se lo tomó con filosofía, era un hombre orgulloso, pero ante todo amaba a sus hijos y quería un futuro mejor para ellos. Si tenían que soportarlo, lo harían, eran gente dura, recia, acostumbrada a las penurias. Pero el pobre hombre no logró su objetivo. «¿Sabes por qué?» Bosco no contestó. «¿Por qué un asesino despiadado mató a su querido hijo, Angus?» Siguió el escultor. Una noche, en esa isla maldita, el asesino le clavó un cuchillo en el pecho a su pequeño. Le dijeron que fue un loco, un fantasma asesino de barba roja. El padre quedó destrozado y su otro hijo, Sean, juró vengarse del asesino. Salieron de la isla, pero ya no hubo felicidad para ellos, nunca más. El padre se apagaba lentamente mientras Sean dedicaba los días y las noches a encontrar al asesino, al tipo de la barba roja, esa era su única ambición. «¿Crees que lo encontró?» No. El asesino le encontró a él. «Tú no puedes ser ese Sean», dijo Bosco. «Todo a su tiempo, todo a su tiempo». Como te hemos dicho, el asesino le encontró a él. Era un ruso de barba roja que llevaba un puñal largo y afilado. Al principio Sean creyó que iba a morir, pero el ruso no le mató. No hablaba bien nuestro idioma, pero sí lo suficiente como para contarle a Sean un par de cosas. El ruso afirmaba que él era un ángel, un enviado de Dios en la tierra cuya misión era acabar con el mal. Decía, decía que podía ver los diablos que habitaban nuestro mundo. Deyabol era la palabra que usaba. ¿Sabes lo que hacía el ruso cuando se encontraba a uno de esos diablos? Les clavaba su cuchillo en el corazón. Acababa con el mal sin vacilar. Aquel ruso con ojos de loco le explicó a Sean que su hermano, Angus, era uno de esos diablos, y que por eso le mató. «¿Tú qué pensarías, Bosco? ¿Que el ruso estaba tan loco como tú?» El escultor río, mientras acariciaba suavemente la cabeza de la chica. «¿Crees que Eli es un deyabol?» «Eli, querida, eres mala. Eres un diablo». La niña temblaba de miedo, incapaz de contestar. Sigamos con la historia. Sean pensó lo mismo que tú, que aquel ruso estaba rematadamente loco. Tan solo esperaba a que acabase con él, igual que lo había hecho con su hermano, pero le dejó vivir y al día siguiente, cuando Sean despertó, se encontró con el puñal del ruso tirado junto a él. El escultor le mostró el puñal con la empuñadura tallada con motivos celtas. El ruso había desaparecido y joven Sean decidió quedarse con su puñal. Parecía una antigüedad, y era de justicia que pudiese emplearlo para algo, o al menos empeñarlo y sacarse un dinero. Decidió quedárselo y llevarlo consigo, sin saber bien por qué. Una noche, semanas después, paseando cerca del río, sintió un dolor de cabeza tan fuerte que estuvo a punto de desmayarse. Era horrible, creyó que se iba a volver loco. Sin embargo, el dolor desapareció casi al instante y, al abrir los ojos, un brillo rojo le cegó, como si alguien hubiera encendido una inmensa hoguera a centímetros de su cara. Se cubrió los ojos con las manos y al despegar poco a poco los párpados y mirar entre los dedos, lo vio. Un diablo. Era uno de los seres de los que hablaba el ruso. Parecía un chico joven y su cuerpo brillaba como una bola de fuego. Aquel ser, fuese lo que fuese, despedía oleadas de maldad, de una energía tan oscura como la noche más negra. Y Sean sabía quién era, uno de los chicos que había conocido en la Isla de las Mil Lágrimas, un joven alemán. —¡Yanas cool! —murmuró Bosco. —Muy bien, veo que habéis hecho los deberes. Al ver a Yanas brillar, Sean supo que el asesino al que había tomado por un loco no mentía, pero no se atrevió a matar al diablo sin más, tenía miedo y no estaba seguro de lo que hacer. Así que le siguió durante días, esperando, reflexionando. El brillo rojo le molestaba, le quemaba los ojos, así que Sean se hizo con unas gafas oscuras y se las ponía cuando seguía a Yanas. Una noche, las cosas se precipitaron. Yanas salió a beber con unos amigos y después acudió él solo a una zona de prostitutas. Se llevó a una chica muy joven, tanto como Ellie, pero no tan guapa como tú, querida. El escultor cogió a Ellie por la barbilla y la estudió unos segundos. Mientras, Bosco intentaba deshacer el nudo que le atenazaba, pero estaba bien apretado. La cañería a la que estaba sujeto se encontraba suelta, y era posible que cediera de un buen tirón, pero en ese caso seguiría con las manos atadas y ni siquiera había sido rival para el escultor con las manos libres. El tiempo se acababa. Yana se metió en un callejón oscuro con la joven prostituta, disfrutó de ella con saña. Al final, en el último momento, agarró a la chica del cuello y hasta asfixiarla. Sean quería hacer algo, salvar a la chica, pero, no pudo reaccionar. ¡Oh! ¿Cómo le dolió? Había permitido, había participado en la muerte de una inocente, pues sabía que Yana será un déjà vol y no había hecho nada. Sean estuvo a punto de volverse loco. O tal vez sí, se volvió loco. También estuvo a punto de suicidarse y acabar con su sufrimiento, pero era un hombre duro y un pescador de las islas Esquellig no se rinde. Superó el dolor y la rabia, y los utilizó como arma para hacerse más fuerte. Días después siguió a Yana Skull y esta vez no lo dudó. Le clavó el cuchillo en el pecho, desgarró su corazón y sintió cómo la vida del diablo se diluía entre sus manos. Y se sintió el hombre más feliz del mundo, el más poderoso. Tenía una misión, Bosco, acabar con el mal en la tierra. Era más que un hombre, era un instrumento de la justicia. Pero no era Dios. Su poder era limitado, solo detectaba diablos entre la gente joven. Podía tener a un asesino confeso delante y no sería capaz de detectarle si éste había pasado la adolescencia. No solo era capaz de detectar a los que ya habían cometido asesinatos, también descubría a aquellos que lo harían en el futuro. Sabía de antemano quién llevaba un asesino en su interior, que explotaría el día menos pensando. Desde ese momento, Sean se dedica a su tarea, entregado en cuerpo y alma, aunque se sienta cansado. Pero no nos pongamos melancólicos, ¿eh? Aquí estamos, junto a un linda jovencita con cara angelical y cuerpo de niña, ¿verdad, Eli? El escultor se levantó y agarró a la chica del cuello. La levantó como si fuera una pluma, mientras Eli pataleaba y sollozaba. Se estaba ahogando. Suéltala, Sean. Ella no ha hecho nada. Es una pobre chica. El escultor la dejó en el suelo y aflojó su presa. Eres una pobre chica, Eli. Yo. Por favor. Déjeme ir. Déjeme ir. El escultor río. A nosotros no puedes engañarnos, diablo. Te parece inocente, Bosco. Mírala bien. Vamos, Eli, cuéntale a nuestro amigo lo que hiciste. Yo no, he hecho, nada. Lo juro. Sí que lo hiciste, de yabol, quemaste tu casa con toda tu familia dentro. No. No. Fuiste tú. Yo te vi ese día. ¿Tú qué crees, Bosco? ¿Crees que nosotros quemaríamos una casa? No es nuestro estilo. El escultor agarró a Eli por el pelo y tiró de ella hacia atrás. Su pecho quedó al descubierto, con el tatuaje del triángulo y el ojo. El escultor levantó el puñal. Es hora de que veas cómo muere un diablo. No lo hagas. Gritó Bosco. No lo hagas. Capítulo 40. Una detonación sonó muy cerca. Un disparo. Bosco miró hacia atrás y aunque tenía poco ángulo de visión, atado a la columna, pudo ver a un hombre empuñando una pistola. Otra detonación. El segundo disparo acertó al escultor, que gritó y se protegió en la oscuridad, entre las columnas. Al menos Eli seguía viva, temblando boca abajo sobre el sillón. El hombre que había disparado se acercó. La luz que se colaba por los ventanales rotos de la oficina le iluminó la cara. Sander. ¿Qué haces aquí? No, no podía dejarte solo, contestó, hablando atropelladamente. Bosco no entendía cómo le había encontrado. Había apagado el móvil para que no le localizasen por GPS y se había asegurado de que nadie lo seguía. Sander se acercó y trató de desatarle. El chico estaba temblando, no lo conseguiría fácilmente. Déjame. Preocúpate de él. Se ha escondido detrás de alguna columna. Está herido, pero ten mucho cuidado, es muy fuerte. Te dijimos que viniera solo, Bosco, dijo el escultor desde algún lugar a la izquierda. Sandy. Eres tú. Sander estaba blanco como el mármol. No era un agente de campo, nunca había intervenido en una misión con fuego real y la única vez que había disparado había sido al escultor, en el gimnasio de Benny. ¿Puedes hacerlo, Sander? No lleva pistola, pero sí su cuchillo. Mantente siempre alejado de las columnas, que no te pueda sorprender, dijo Bosco en voz baja. Y mantén la calma. Sander asintió. Una sombra se movió a su izquierda y el chico disparó. Esto no nos gusta. No nos gusta nada. No has cumplido tu palabra, dijo el escultor. La voz reverberaba en la inmensa sala, lo que complicaba localizar su procedencia. Creo que le he visto, susurró Sander. Ten mucho cuidado. Sander salió del ángulo de visión de Bosco. Escuchaba sus pasos alejándose, en pos del escultor. Eli. Eli, susurró Bosco. La chica no contestó, pero sabía que estaba viva. Su cuerpo temblaba como una hoja. Se escuchó otro disparo. Sandy. Nos estamos enfadando. Ya te perdonamos una vez. Si te vas, vivirás. Si te quedas. Otro disparo. ¿Estás nervioso, Sandy? Te tiembla el pulso. Otro disparo. Casi lo logras. Otro más. Esta vez no hubo réplica del escultor. Habría acertado Sander. Bosco escuchó unos pasos que se acercaban. Sander, Sander. Le he dado, le he dado. Joder. Exclamó el joven policía. Bosco suspiró aliviado. Era la primera vez que le oía pronunciar un taco. Sander se acercó de nuevo. Le he dado, dijo, con una sonrisa un tanto idiota, como si no acabara de creérselo. Una sombra apareció detrás de Sander. Cuidado. Detrás de ti. Gritó Bosco. Una mano agarró a Sander del cuello, otra le sujetó el brazo de la pistola, y se lo torció hasta que soltó el arma. La garra de la garganta aumentaba su presión. Sander se asfixiaba. «Te dijimos que te marcharas», dijo el escultor. «Te dimos una oportunidad». Levantó a Sander como si fuera un fardo. El chico pataleaba y lanzaba puñetazos en todas direcciones, pero el escultor mantenía su presa. Dio un paso hacia el agujero. «Adiós, Sandy. Deseamos que encuentres la paz». «No». Gritó Bosco. El escultor lanzó a Sander por el hueco. Bosco no vio la caída, pero escuchó el sonido sordo cuando el cuerpo golpeó el suelo, tres plantas más abajo. «Eres un loco, un asesino. Puedes tener dudas de quien quieras, pero no de Sander». Una vez leí una frase en un libro, «La lucha contra el mal es una guerra sucia». Tenía razón. «Pero esta muerte queda en tu conciencia, Bosco Black, no en la mía». El escultor se quitó la gabardina. Sangraba por dos heridas, una en la pierna, por encima de la rodilla, y otra en el brazo, casi a la altura del hombro. Rasgó la tela de su raída gabardina y se aplicó los trozos de tela sobre las heridas, presionando con fuerza. Mientras, Bosco trataba de soltarse de sus ataduras. Sander había aflojado un poco el nudo en su intento por liberarle y ahora tenía un poco más de libertad para hacer presión. Las muñecas le ardían, pero no había otra forma de escapar. Era un trabajo desesperadamente lento, necesitaba tiempo y creía saber cómo conseguirlo. «Esa daga. La empuñadura es muy antigua», dijo Bosco. «Es mucho más que una daga, Bosco, ya lo comprenderás. Y sí, es muy antigua». El ruso nos habló de ella. «Resulta curioso saber que es de origen celta, de la tierra de nuestros ancestros. Vi el dibujo en el gimnasio, estaba enterrada en la roca. Es parte de la espada Excalibar. El escultor río con estruendo. ¡Qué imaginación! Excalibar es un mito, Bosco, un cuento de hadas. Pero esto. El escultor levantó la daga por encima de la cabeza. Esto es real. Uno de mis compañeros tiene una teoría curiosa. «Varias, en realidad», dijo Bosco. «Quería ganar tiempo. Cree que sois una saga de psicópatas, una familia que va heredando la tradición de matar a jóvenes, generación tras generación. Cree que tú formas parte de la tercera. Ese amigo tuyo es un necio». El escultor jadeaba. La herida del brazo no paraba de sangrar, había empapado completamente la venda improvisada que se había puesto. Aunque no niego que nos hubiera gustado tener familia, la vida del soldado es solitaria, Bosco. Sobre todo cuando uno vive tanto tiempo. Estás diciendo que tú eres ese Sean, que tú has matado a más de 100 chicos en los últimos 75 años. Sabes que eso es imposible. Lo que es, es, pese a que se escapa las leyes convencionales. Nacimos en 1924, Bosco, en un pequeño pueblecito de Irlanda. No estamos mal para tener 91 años, ¿verdad? No puedes estar hablando en serio. No tenemos una explicación científica para nuestra condición, aunque algo sospechemos». El escultor acarició con cariño su daga. El gesto de dolor de su cara comenzaba a remitir. «Es difícil de creer. Acabarás creyendo, Bosco, acabarás creyendo. Estamos, cansados». El escultor se sentó en el sillón junto a Eli, que permanecía inmóvil. Mientras hablaban, Bosco continuaba sus intentos por liberarse, ahora más despacio, para no llamar la atención del escultor. «Hay algo que no entiendo. Si has matado a todos esos chicos, Sean, ¿por qué has cambiado tu forma de actuar? No empezaste a tatuar los cadáveres hasta 1966. Hay que renovarse, Bosco, no caer en la rutina, la repetición aburre. Pero no nos engañemos a nosotros mismos, fue necesidad. No comprendo. Verás, al principio éramos capaces de ver a los demonios fácilmente, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y así funcionó durante 20 años. Pero en 1960, la habilidad comenzó a decaer. Al principio fue imperceptible, pero con el tiempo se hizo evidente. Nos sentimos mal, frustrados, y de alguna forma teníamos que expresar nuestra rabia interior. ¿Qué mejor que tatuando a los diablos? ¿Pero por qué a ocho personas? ¿Y por qué cada 24 años? Nosotros no dictamos las reglas, Bosco, las seguimos. En 1966 tuvimos una visión. Era verano, perseguíamos a un diablo por estas mismas calles, y entonces, entonces dejamos de verle. Casi caemos en la desesperación, estábamos perdiendo nuestra razón de ser, de existir. Pero una noche tuvimos una revelación. Supimos que íbamos a encontrarnos a ocho demonios más y que, por un tiempo, dejaríamos de verlos. Teníamos que hacer algo especial, así que decidimos hacer esos tatuajes. Fue nuestra gran obra, tuvimos a la ciudad a nuestros pies. Y dejaste de ver demonios durante 24 años. Estuviste más de 20 años curado de tu locura. Al revés. Estuvimos enfermos esos 24 años, hasta que el don regresó, en 1990. Otra vez fuimos conscientes de que hallaríamos a ocho diablos, ni uno más. Y después, otros 24 años de sequía, hasta ahora. ¿Recuerdas los años 90? Fue entonces cuando nos conocimos, Bosco. Yo era un. Diablo. Quiso saber Bosco. Por un momento dejó de intentar liberarse. ¿Necesitas que contestemos a tu pregunta, Bosco? ¿Hiciste algo malo? Bosco no supo que decir, arrastrado por un remolino de recuerdos. ¿Qué pasó, Bosco? ¿Qué te empujó a hacerlo? Te vimos una tarde, paseando por el río. Brillabas. Todo rojo, competías con el mismo sol. Eras un asesino. Yo no. No. Tú mataste a tu padre, Bosco. Asesinaste a quien te dio la vida. Bosco recordó esa tarde como cada vez que cerraba los ojos, antes de caer dormido por puro cansancio. Ve a su padre, está furioso. Les ha encontrado, ha dado con ellos y con su nueva vida. Su padre golpea a su madre, la tira al suelo. Ella se levanta, pero él le da una patada en la cabeza. Sangre. Bosco se vuelve loco, arremete contra su padre y le estampa contra la pared. El hombre ruge, intenta estrangularle, pero Bosco coge una lámpara de mesa y le golpea en la cabeza. Cae al suelo, inconsciente. Está fuera de combate, ha dejado de ser peligroso. Bosco se calma. Piensa. Sabe que si su padre vive, volverá a por ellos. Esa no es una opción. Bosco levanta la lámpara y la deja caer contra la cabeza de su padre, una vez, dos veces, tres veces. Nadie salvo su madre conocía el secreto, nadie. Si el escultor estaba enterado, si sabía lo que le había hecho, solo podía significar una cosa. La revelación era aterradora. Si lo sabías, si de verdad puedes ver a los asesinos, ¿por qué no me mataste? ¿Por qué me hiciste este, tatuaje y me dejaste vivir? Ya te lo hemos dicho, nosotros no hacemos las reglas, las seguimos. Nuestro poder comenzó a decrecer, se hizo inestable. Y detectamos excepciones. Gente que un día brillaba con un amanecer de primavera, al día siguiente apenas resplandecía, y una semana más tarde se había apagado por completo. Estábamos desconcertados, no sabíamos si eran no no diablos. Pero aprendimos, descubrimos una forma de asegurarnos. Tatuarle el triángulo y el ojo, dijo Bosco. Así es. Cuando tatuábamos a esos chicos, al cabo de unos días mostraban claramente su cara. Podíamos ver si había un demonio en su interior o si estaban libres de culpa. Tú eras uno de esos casos, Bosco. Te tatuamos en el parque, junto al río, y después te seguimos hasta este mismo lugar. Esperamos unos días hasta estar seguros de que, no eras un demonio. Pero yo maté a mi padre. Llevado por un arrebato de locura, de un episodio extremo al que probablemente fuiste arrastrado. Volviste a matar. Sentiste la necesidad vital de acabar con la vida de los demás. ¿La sientes ahora? No. Ya te has contestado. Nuestro método funciona, Bosco. No nos equivocamos contigo ni con los demás. Recuerda a Anna Loun. Le tatuamos y descubrimos que escondía a un asesino en su interior. Fuimos a por él, pero aquellos estúpidos policías permitieron que se escapase y mira lo que hizo. Tres años después, mató a quince niños a golpes con un martillo y una llave inglesa. Te das cuenta de la importancia de nuestro trabajo. Somos los basureros de la sociedad. El escultor se levantó del sillón y tiró de Eli. Andaba arrastrando los pies, las heridas le habían debilitado, pero aún no habían acabado con él. Bosco continuaba con su plan y estaba muy cerca de liberarse. Un minuto, necesitaba solo un minuto. El escultor dejó caer a la chica en el suelo, a sus pies. Eli se hizo un ovillo sollozante. A Bosco le parecía imposible que aquella chica hubiera asesinado a toda su familia. Es hora de mostrarte nuestros ojos, Bosco. El precio a pagar. El escultor se quitó lentamente las gafas negras. La luna le iluminaba el rostro, tenía los ojos cerrados. Al abrirlos, Bosco se quedó sin habla, asqueado. Impresionan, ¿verdad? No eres el único que ha tenido esa reacción. El escultor tenía el iris acuoso, de un color semi-transparente con brillos anaranjados. La pupila era una rendija vertical y la esclerótica estaba surcada de estrías y granulaciones. Son las consecuencias del poder. Mirar a un diablo cara a cara tiene este efecto, como quien mira mucho tiempo al sol. Los ojos acaban quemándose y yo aprendí tarde a protegerme. El escultor volvió a ponerse las gafas. Bien, es hora de concluir nuestra obra. El escultor obligó a Eli a levantarse. Bosco hizo un último esfuerzo, las ataduras le cortaron la carne y sintió la sangre corriendo por sus muñecas. El escultor sujetó a Eli y levantó el cuchillo, la chica ni siquiera se defendía. El cuchillo descendió. Bosco se liberó con un último tirón y cargó con todo su peso contra el escultor. Había conseguido desviar el cuchillo. Bosco se interpuso entre Eli y el escultor. No te cansas, Bosco. Eres un luchador y eso nos gusta. El escultor se lanzó contra Bosco y lo arrolló. Cayeron junto al agujero y sus cabezas quedaron suspendidas en el vacío. Forcejearon. Bosco tenía las de perder, pero se revolvió y logró golpear el hombro herido del escultor, que gimió de dolor. Bosco volvió a golpear su punto débil. Debía aprovechar que el escultor tenía mermadas las fuerzas. Forcejearon y logró arrebatarle el cuchillo. Se colocó encima de su oponente, atenazándole con las piernas. Bosco le le puso el cuchillo contra el cuello. El mango del puñal era cálido y suave, y se ajustaba perfectamente a su mano. Se acabó, Sean. Esto se acabó. El escultor río, inmovilizado bajo el cuerpo de Bosco. Para nosotros, sí, pero no para ti. ¿Sabes, Bosco? Te mentimos. El ruso de la barba roja no me dejó escapar ni nos dejó su puñal. No. Nosotros le matamos con su propio cuchillo. Y ahora es tu turno. El escultor le agarró la mano en la que Bosco tenía el puñal con una fuerza prodigiosa. De repente, se había recuperado. Bosco se resistió, pero el escultor logró apartar el puñal de su cuello con facilidad. Tenía sujeta la mano con la que Bosco esgrimía el cuchillo, como si éste fuera una marioneta manipulada por un titiritero. Lo sentimos por ti, Bosco. Te queda lo más difícil. El escultor dirigió el cuchillo hacia su propio pecho y posó el filo a la altura del corazón. Bosco vio un hilillo de sangre roja brotar de la herida del escultor. Intentó alejar el puñal con todas sus fuerzas, pero se sentía como un chiquillo que luchase contra un gigante. No, Sean. Esto no tiene por qué acabar así. Por primera vez, el escultor de cadáveres, habló en primera persona. Me llamo Sean Oleari. Te legó mi herencia, Bosco Black. Tú eres la llave de mi liberación. Es hora descansar. El escultor dio un fuerte tirón y el cuchillo se enterró en su pecho hasta la empuñadura. El hombre exhaló una bocanada de aire y sonrió. La fuerza de su mano se disipó y la mano de Bosco, que seguía empuñando el puñal clavado en el pecho del escultor de cadáveres, quedó liberada. El suelo crujió. El agujero se hizo más grande y el piso cedió bajo su peso. Bosco y el escultor cayeron al vacío en un abrazo mudo. Mientras caían, Bosco miró hacia arriba. Eli le contemplaba desde lo alto, con los ojos muy abiertos. Ya no lloraba. La caída se hizo eterna, parecía que cada segundo podría atraparse con las manos. Solo sentía no haber hablado con su hijo David una vez más. Bosco escuchó el golpe, más que sentirlo, y la oscuridad le envolvió como un manto gélido. Capítulo 41 El funeral tuvo lugar dos días más tarde. Por ser un miembro de la policía, había asistido una delegación oficial formada por el jefe Harris, el teniente Connor y unos cuantos agentes veteranos. Estaban todos juntos, situados a un lado del féretro. Separado de ellos, en el otro extremo, el inspector Marcus Escroto, cien, se miraba la punta de los zapatos. No esperaba que se hubiese congregado media comisaría, pero creía que vendría más gente. Seguía lloviendo. No parará de llover nunca en esta puta ciudad, pensó cien. Aún así, era su lugar, el único sitio que conocía y en el que se sentiría cómodo. El pequeño inspector miró cómo bajaban el féretro y blasfemó en voz baja. Menuda putada. El cura pronunció unas cuantas palabras, demasiado pocas para su gusto, pero no era cuestión de reclamarle más monserga a aquel viejo pálido de nariz roja. Seguro que tenía prisa por ir a beberse el vino de las misas y cien tampoco quería quedarse allí demasiado tiempo o pillaría una pulmonía. Además tenía ganas de cagar. En una tumba cercana, una estridente melodía de un grupo de música heavy comenzó a sonar interrumpiendo otro funeral. Cien vio a un tipo que llevaba un sombrero y un bastón disculparse con la concurrencia y alejarse sonriente. ¿Qué coincidencia? Le conocía. Era un tal Ramsey, un individuo bastante atípico al que había conocido en una noche de borrachera en el Blue Star. Los cuatro capullos disfrazados de uniforme dispararon tres albas, lo que dio por concluido el funeral. Los asistentes se fueron marchando, protegidos por sus paraguas negros. Cien vio cómo con Nora tendía a la prensa, aparentemente dolido. Seguro que honró al muerto, que alabó su trabajo y su sacrificio por la comunidad, sin olvidarse de ponerse él mismo una cuantas medallas. Se acercan las elecciones, la paz universal es declarada y los zorros muestran un interés sincero por prolongar la vida de las gallinas, pensó Cien. El pequeño inspector esperó a que todos se hubieran marchado. Sólo quedaban los dos enterradores lanzando palas de tierra sobre el féretro hundido. Cien les pidió que le dejaran un instante a solas con el difunto. Los hombres aceptaron a regañadientes. Cien les comprendió, así que se abstuvo de mandarles a tomar por el culo. Sabía que no era cuestión de negarle a alguien que se despidiese de un compañero a su manera, pero llovía de cojones, y los chicos trabajaban de funerarios, no de buzos. Así que lo hizo rápido. Se quitó su Rolex de oro y lo lanzó a la tierra a los pies del féretro. Después tomó una pala y echó un buen montón de tierra hasta asegurarse de que el reloj estaba bien enterrado. Estará mejor, contigo. A ti te gustaba más que a mí, Sandy, dijo. Cien abandonó el funeral de Sander Holmes y se dirigió a toda prisa a su coche. Tenía los calzoncillos empapados y, como le dijo una vez al bueno de Sandy, no era cuestión de que le crecieran rábanos en el ojete. Cien condujo por las calles de la ciudad, infestadas de dos tipos de conductores, los malos y los peores. Cien era muy democrático, los insultaba a todos por igual, independientemente de su grado de incompetencia. Al llegar junto a una casa baja con un bonito jardín, paró el coche en doble fila. No tenía intención de perder mucho tiempo allí. Sus ganas de cagar habían aumentado hasta tenerle a punto de explotar. Llamó a la puerta a golpes y, cuando una mujer morena y bastante guapa le abrió, se coló dentro, manchando de barro una preciosa alfombra. Cien. ¿Qué coño haces tú aquí? Dijo la mujer. Hola, Sara. Arreglar fuegos, ya me conoces. Sal ahora mismo de mi casa o llamaré a la policía. ¿Qué corta eres? Yo soy la policía. No sé qué coño vio Bosco para casarse contigo. Supongo que follarás como los ángeles. Maldito enano qué coño quieres. ¿Qué firme es esto? Es un preacuerdo para la custodia compartida de David. Le tendréis el 50% del tiempo y Bosco no tendrá que pasarte ni un duro. Ya eres mayorcita para trabajar, de hecho te puedo ayudar a buscar un empleo. En el Blue Star, un local con mucha clase, buscan chicas como tú. ¿Estás loco si crees que voy a firmar esa mierda? La semana que viene tenemos la vista y voy a ganar la custodia completa. Bosco no volverá a ver a David. Sabes. Vas a firmar estos papeles. Pero antes me gustaría comprenderte. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué intentas joderle la vida a Bosco? Es un buen padre. Quiere al chico y se preocupa por él mucho más que tú. ¿Por qué él destrozó mi vida? Se fue con aquella, zorra y estropeó lo nuestro. Y ahora va a pagar por ello. Aquello fue una tontería y lo sabes. Bosco cometió un error, pero te quería. Y tú te agarraste a eso como a un clavo ardiendo, querías quedar bien con todos, sobre todo con David. Sé que antes de que Bosco tuviera su pequeño desliz tú te veías con Márquez. Te estabas follando a un compañero de tu maridito y la cosa duró meses. Eso no fue un error puntual. No pongas esa cara, Márquez me lo ha contado todo. ¿Y qué? Márquez no dirá nada ni testificará en el juicio. Odia a Bosco. En eso tienes razón. Sal de mi casa de una vez, no firmaré esos papeles jamás. En eso te equivocas. Cien le tendió un sobre. Contenía un montón de fotos, pero a Sara le bastó ver un par de ellas para que la cara le cambiase de color. Miserable. ¿Cómo has conseguido esto? ¿Tú qué crees? Ten, quédate el sobre, pero no te olvides de que tengo los originales. Sara le miró con furia. Cien sabía que, si pudiera, la mujer le pegaría un tiro y le haría desaparecer para siempre. En el ranking de malas personas, ella estaba a kilómetros por encima del resto. Sara tomó el sobre y agachó la cabeza. Cien había vencido. Espero que Dios te castigue como te mereces y te pudras en el infierno. Dios me perdonará. Es su oficio, replicó Cien con una sonrisa. Ahora firma aquí y aquí. Eso es. Muchas gracias, Sara. Ha sido un placer, como siempre. Ay déjame un par de pañuelos, estoy resfriado. Cien salió al jardín. Había dejado de llover y un tímido sol asomaba en el horizonte, tras las nubes. Miró a su alrededor y vio un rosal espléndido, bajo un ventanal. Le pareció el lugar idóneo. Se acercó al rosal, se bajó los pantalones y alivió su pesada carga fecal sobre las rosas blancas, que cambiaron de color casi en el acto. El marrón pardo hará que parezcan más exóticas. Cien sonrió, había sacado la idea de un libro que leyó hacía tiempo. Un tipo bastante gracioso, un tal Dylan Blair, hacía algo parecido en el despacho de su jefe. Cien acabó su faena, se limpió a conciencia con los pañuelos y los dejó allí, a modo de recuerdo. Se subió al coche, arrancó y se alejó de la casita de ensueño. Encendió la radio. Sonaba una canción country de Billy Ray Cyrus, Back to Tennessee. Puto ortera, pensó. Aunque a la hija de Ray sí que le metería un buen viajecito, después de que se comiera un buen chuletón o dos. En fin, donde estuvieran los black aipeas. De todos modos, Cien se puso a silbar la canción de country alegremente. Estaba muy contento, se dirigía al hospital a visitar a su amigo Bosco y le llevaba un buen par de sorpresas. Capítulo 42 Bosco estaba sentado en la cama del hospital. Le habían quitado la vía y solo faltaba que le visitara el médico para que le dieran el alta. Tenía amagulladuras por todo el cuerpo, especialmente en la espalda, pero lo peor era el dolor de cabeza que se le había quedado detrás de los ojos. El TAC, el segundo que le hacían en pocos días, no había mostrado ninguna patología. Había tenido suerte. El golpe había sido fuerte, pero había caído al segundo piso y allí se había quedado. Si hubiera caído hasta la planta baja, probablemente estaría en el cementerio, haciéndole compañía al pobre Sander. Su muerte había sido un duro golpe. Le había cogido cariño al chico, y además, si estaba vivo, era probablemente gracias a él. Sander le había desatado casi por completo, y había herido al escultor, dándole una oportunidad. De alguna forma, Sander, había dado su vida por salvarle a él. Lamentaba profundamente no haber podido asistir al funeral y rendirle homenaje. Lo que al principio no comprendió era cómo Sander le había localizado. Cuando 100 vino a hacerle su primera visita, se lo explicó. El chico le había metido un pequeño virus en su móvil cuando se acercó a darles información sobre el caso. Cualquier mensaje que recibiera Bosco sería reenviado poco después. Sander quería averiguar el lugar de la cita para decírselo a Connor y lograr así su favor. Pero algo le hizo cambiar de opinión en el último momento y acudir en su ayuda. Sander decidió ir solo, era el único que conocía el lugar del encuentro y durante el camino hasta las oficinas abandonadas, llamó a 100 para avisarle del lugar. La policía, con 100 a la cabeza, llegó poco después. Encontraron los cuerpos sin vida de Sander y del escultor en la planta baja y a Bosco, inconsciente, en la segunda planta. Bosco no se había equivocado con el Sander. El chico tenía buen fondo. Se frotó las sienes. El dolor de cabeza no acababa de irse, por muchos analgésicos que tomase, y se agravaba cada vez que Bosco forzaba su cerebro. Pero no podía evitarlo, tenía mucho en qué pensar. En el edificio en ruinas, mientras hablaba con el escultor, hubo un momento en el que llegó a creer las locuras que éste le contó. Estaba bajo mucha presión, y el magnetismo personal de ese hombre, así como las muchas coincidencias, le hicieron considerar la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Pero dos días después, en la tranquilidad de la habitación de un hospital y con la cabeza fría, sabía que nada de aquello podía ser cierto. El escultor con el que se había enfrentado no podía tener 91 años y encontrarse en aquella forma física. Nadie podía tener la habilidad, el poder mágico de descubrir a aquellos que, en un futuro, se convertirían en asesinos, en diablos. Era absurdo. El escultor tenía que haber averiguado que Bosco había matado a su padre. Era posible que su madre se lo contara a su herma y que ésta se fuera de la lengua. Tampoco creía que la chica, Eli, fuera culpable de provocar el incendio que acabó con toda su familia. No, nada de eso tenía sentido. Bosco estaba convencido de que, más pronto que tarde, encontrarían una explicación. Quizá Cien tuviera razón, quizá fueran una secta que hubiera pervivido a lo largo del tiempo, quizá parte de la historia que le contó el escultor fuese cierta, la relativa al origen de Sean y su hermano Angus. Pero no la parte mística. No tenía sentido. En ese momento la puerta se abrió y Cien entró como un torbellino, dando botes y con una sonrisa de oreja a oreja. Joder, guapo. Si ya pareces una persona. Aunque sigues siendo tan feo que el diablo no te dejará entrar en el infierno, por feo. Bosco sonrió. ¿Qué tal te encuentras? Mejor. Me duele la cabeza y me cuesta enfocar la vista, pero me han dicho que se me pasará rápido. ¿Se sabe algo del puñal del escultor? Pregunto. Nada de nada. Han revisado todas las plantas del edificio y no hay ni rastro. En la planta baja había un agujero que daba a las alcantarillas. Es posible que cayera en la mierda y se perdiera allí. Espero que lo encuentren, puede aportar muchos datos. Bueno, ya no es tan importante. Atrapamos al asesino y lo mejor es que está bien muerto. Dentro de poco tendremos los resultados de la autopsia y saldremos de dudas. Hay algo que no dejo de pensar, dijo Bosco. Estoy convencido de que el escultor no quería matarme. Ah, no. Recuerda la escalera que encontramos en su guarida. Tu nombre estaba escrito en el último escalón, justo encima del de Ellie. A ella tampoco quería matarla. Pudo matarme, cien. Pese a estar herido, tenía mucha más fuerza que yo. Se clavó él solo el cuchillo aunque yo lo empuñase. Dijo que yo era su liberación. Eso casa con lo de poner tu número de placa en el interior de la llave, no digo que no. Pero sigo pensando que quería matarte. Eras la culminación a su obra, la guinda. Del pastel. Lo habrás dicho unas cien veces. Bosco suspiró. ¿Cómo está Ellie? Cien torció el gesto. Está bien, aunque está bajo custodia policial. Ellie. ¿Por qué? Se han encontrado pruebas de que pudo estar involucrada en el incendio de su casa. ¿Cómo? Lo. Provocó ella. Bosco no podía creérselo. Aún no está claro, pero están seguros de que la chica planeaba quemar el conservatorio de música durante un concierto. Lo tenía todo preparado. Había comprado bidones de gasolina en una tienda cercana y los había colocado bajo el escenario. Sus huellas están por todas partes. Bosco se masajeó la frente. El escultor de cadáveres lo sabía. Dijo que Ellie había quemado su casa con su familia dentro. Olvídate de una vez de ese loco. Está muerto, te lo cargaste, por mucho que digas que se trinchó a sí mismo como si fuese un pavo de Navidad. Veremos qué pasa con Ellie. Hay que tener todos los datos para saber qué sucedió exactamente. Aún es pronto. Hablemos de cosas más alegres, guapo. Cien le tendió un sobre grande. Ten. Esto es para ti. Y o pones cara de felicidad al verlo o te meto la bombona de oxígeno por el culo. Bosco abrió el sobre. ¿Cómo, has conseguido esto? Fui a ver a Esapú, a tu señora, y mantuvimos una charla amistosa. Entendió que lo mejor para todos, sobre todo para ella, era firmar el acuerdo de custodia compartida. Se hará oficial en cuanto firme si lo lleves al juzgado. Bosco no sabía qué decir. Habían acabado con el escultor, y después de creer que iba a perder a su hijo para siempre, ahora. Y eso no es todo. Tengo tres entradas para ver a los demons esta tarde, si te sientes con fuerza. Tú, yo, y David. Te está esperando ahí fuera. Le pedí que me dejara hablar un rato contigo y sabes qué. Ni siquiera me insulto. Igual el chaval no ha salido tan gilipollas como su padre. Haré el esfuerzo. Pásame la gabardina, le pidió Bosco. Está en ese armario. Ardía en deseos de ver a David, quería abrazarle, besarle, revolverle el pelo. Mientras caía por el agujero, lo único en lo que pensaba era en su hijo. Deseaba tener la oportunidad de decirle que le quería, que era lo más importante de su vida. Ahora la tenía y no iba a desaprovecharla. Cien le tendió la gabardina y Bosco la notó muy pesada. Salieron al pasillo y caminaron con lentitud hasta la sala de espera. La puerta estaba cerrada, Cien la abrió y una explosión de luz roja cegó a Bosco, que estuvo a punto de caer al suelo, mareado. Cerró los ojos y se los tapó con las manos. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Preguntó Cien, preocupado. ¿Esa luz? No puedo ver. ¿Qué luz? La luz roja, me está cegando. Aquí no hay ninguna luz roja. Bosco notó un peso muerto en su gabardina. Ya se había dado cuenta en la habitación, pero no le había hecho caso. Se llevó la mano al bolsillo y palpó un objeto duro y cálido que se ajustaba perfectamente a la palma de su mano. Lo reconoció al instante, era el cuchillo del escultor. No tenía sentido. ¿Cómo había llegado aquello a su bolsillo? Papá. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Bosco entreabrió los ojos. David estaba frente a él, a solo un par de pasos. Dios. Exclamó Bosco. La luz roja provenía de su hijo. David emitía una intensa luz rojiza, cegadora. Y no solo era el brillo. Bosco sintió una oleada de peligro, de amenaza, proveniente de su querido hijo. No sabía cómo, pero era capaz de percibir el mal, de medirlo y evaluarlo. Y David estaba cargado de él. Una palabra acudió a su mente, de Yabol. Su hijo, su propio hijo. Bosco recordó la escalera dibujada en la guarida del escultor, con los apellidos de todos los chicos a los que había matado y los dos que le quedaban por matar. El séptimo escalón tenía grabado el apellido Grant, por Eli. El último peldaño tenía el apellido Black. Ahora lo comprendía, no era por Bosco, sino por David Black. Bosco recordó una de las últimas frases del escultor. «Lo sentimos por ti, Bosco. Te queda lo más difícil». Una lágrima se deslizó por el rostro roto de Bosco. Se anoleari tenía razón. Bosco agarró con fuerza la empuñadura del puñal. Les quedaba lo más difícil. Tenían que ser fuertes. Fin. . . . Gracias.